El quinto año en la Academia Real de Hanelor. Hanelor no ki el quinto año en la Academia Real de Hanelor. Hanelor no ksoku ingonensei. Capítulo 1 a 26. Mudanza al dormitorio. Lady Hanelor, estamos listos. Vamos allá. Hoy es un día de viaje a la Academia Real. Me levanté lentamente cuando se me acercó Cordula, la asistente en jefe de mi séquito. No puedo evitar sentirme mal. La Academia Real es un lugar que espero con ansias, pero también un lugar muy deprimente. Tendrás que despedirte de tu habitación aquí por un tiempo. Espero recibir un informe sobre las actividades de Lady Hanelor en la Academia Real. Tras despedirme del séquito de adultos que permanecen en el castillo y salir de la habitación, me dirijo a la sala donde se encuentra el equipo de transporte con Cordula y Eilice, aprendiz de caballero escolta. Al caminar por el suelo de piedra blanca, resuena el golpeteo constante de los zapatos. El castillo de Ehrenfest, que visitamos para el banquete de la Victoria, tenía gruesas alfombras incluso en primavera, pero en Dunkelfelger, una región cálida dentro de Jurgenmied, no utilizamos alfombras en los pasillos, ni siquiera en invierno. En cuanto lleguemos a los dormitorios, nos pondremos a recolectar. La restauración debe tener lugar antes de la recolección. Aunque espero que no haya llegado a eso. ¿Qué te parece? Puede que la Santark esté intentando montar un buen espectáculo para la señorita. No me gustaría pensar demasiado en eso. En Dunkelfelger, los estudiantes de segundo año se mudan el primer día, y cuando terminan de mudarse los de último año, entran en los dormitorios los estudiantes de primer año. Este parece ser un orden inusual dentro de Jurgenmied, pero si no nos trasladamos en este orden, los más jóvenes no podrán recoger el material que necesitan para sus conferencias. En otros Ducado, los de mayor grado se desplazan y cazan a las bestias fa en la zona de recolección para facilitar la búsqueda de recursos a los de menor grado, pero esto no se tiene en cuenta en Dunkelfelger, donde la mayoría de la gente está más orientada a lo militar. Es importante garantizar que los alumnos mayores no se queden en el poder y que no arranquen y recojan incluso los materiales utilizados en la formulación de los grados inferiores. Debido a la alta frecuencia de Dieters, en Dunkelfelger se necesita más pociones de reconstituyentes que en otros Ducados. El conflicto por los materiales ha disminuido desde que Lady Rosemine enseñó a rezar para restaurar las zonas de recolección, pero no es fácil restaurar esos lugares. Utiliza mucho maná. Ahora todos rezan activamente para obtener más bendiciones, pero es difícil teniendo en cuenta el maná utilizado en las conferencias. Las personas que han venido a despedirme a la Academia Real son mi padre, mi madre, mi hermano y sus séquitos. Me vi cara a cara con el erudito aprendiz de mi hermano, Kentrips. Me sonríe y yo consigo devolverle la sonrisa. No da una sensación extraña. Mientras me sujetaba las mejillas, esperando que mi sonrisa no fuera demasiado antinatural, mi madre dio un paso al frente. Hanelor, tendrás cuidado de comportarte de forma vergonzosa como candidata archiduquesa de Dunkelfelger, que ocupa el primer lugar en la Academia Real. Sí, madre. En el Consejo de Archiduques, celebrado a finales de la primavera, Dunkelfelger ascendió al primer puesto en la clasificación de ducados en reconocimiento a sus éxitos en la batalla contra la encenave y en la batalla de la Academia Real. El cambio de clasificación en sí no es una sorpresa, ya que la batalla terminó sin la participación de otros ducados, incluido Klassenburg. En otros ducados, sin embargo, el impacto será considerablemente mayor. El nuevo ducado, Blumefeld, antigua propiedad real de Lord Traukbar, quedó en segundo lugar, seguido del ducado de Lord C. Hiswald, Collins Daum, en tercer lugar. Esto ha hecho que Klassenburg se sitúe en el cuarto puesto y Drwanchel en el quinto, un descenso considerable en la clasificación. En sexto lugar está Alejandría. La traición cometida por el antiguo Arendsbach fue compensada por el Guthrie Scheidt aportado por Lady Rosemine, y la clasificación quedó inalterada. Auchletzte ocupa el séptimo lugar, Erenfest el octavo, Gausbuttel el noveno y Gillesenmeyer el décimo. Gillesenmeyer ha bajado mucho en la clasificación debido a la salida de Lord Traukbar del puesto de Cent y también porque es el lugar de nacimiento de la Obrut, el cabecilla de la rebelión. Dicho esto, cualquier fluctuación en la clasificación debida a la traición se invertirá pronto. Este año, la antigua realeza está más arriba en la clasificación por su prestigio como Auf, pero el año que viene, tanto Blumefeld como Collins Daum se clasificarán como los demás ducados, según su cosecha, influencia y otros factores. Es probable que no mantengan la misma clasificación. Creemos que Blumefeld y Collins Daum ocupan un lugar destacado durante un solo año, pero es concebible que algunos estudiantes aprovechen ese único año. Solo Dunkelfelger y los señores Cent están en la Academia Real para amonestar a los estudiantes de su ducado cuando se vuelven demasiado presuntuosos. Por lo tanto, siempre debes recordar tu orgullo como Dunkelfelger, la espada de Cent. Me gustaría olvidarlo si pudiera. Dejé que la segunda mitad de las palabras de mi padre siguiera y exhalé suavemente. A decir verdad, el cargo de candidata archiduquesa de Dunkelfelger es muy pesado. Es mucho, mucho más pesado que el año pasado. Me da ganas de lamentar que justo para este año mi hermano esté graduado. No se trata solo de nuevos ducados creados repentinamente en primavera. Ha habido cambios en el currículo de la Academia Real y revelaciones impactantes hechas en el Consejo de Archiduques en relación con el Templo y las Sagradas Escrituras, que hacen realmente difícil recabar información de otros candidatos. Creo que tengo una sincronización demasiado mala para ver un cambio tan grande cuando soy la representante de Dunkelfelger y no mi hermano. No niego que tengas mala sincronía, pero eres tú quien se ha tomado la molestia de participar en el Consejo de Archiduques. Mi madre intentó detenerte, pero forzaste la entrada, no es así. Mi hermano sonrió burlonamente con un brillo en sus ojos rojos. Giró la cabeza un poco hacia un lado, ya que ha dado con un nervio. No esperaba que la gente de mi entorno tuviera problemas por mi participación en el Consejo de Archiduques. Mi madre era reacia a que asistiera al Consejo, pero yo no cedí, diciendo que quería ver la inauguración como out de Lady Rosemine con mis propios ojos. No tuve más remedio que participar cuando Lady Rosemine cumplió su palabra y me invitó. Lady Rosemine estaba muy guapa para la ceremonia de reconocimiento y el collar de piedras mágicas regalado a su prometido, Ferdinand, brillaba en su pecho. Me alegro mucho de haberlos visto con mis propios ojos, ya que parece que se llevan muy bien. Mientras estaba embelezada y recordaba la escena, mi hermano debió de recordar la ceremonia de reconocimiento de la misma manera. Fue sin duda una ceremonia de reconocimiento que no volveremos a ver. Corte de pelo aún no levantado por ser menor de edad, falda hasta la espinilla. Una out, menor de edad, nació en un Consejo de Archiduques, donde no se admiten menores. En la ceremonia de reconocimiento, algunos expresaron su oposición, diciendo que no hay precedentes de que una menor asumiera el cargo de out, pero las voces de disconformidad se acallaron rápidamente cuando Lady Rosemine les aseguró, yo soy el precedente, y Lady Eglantine, la cent legítima que obtuvo el Gutris Chait, sonrió, fueron ustedes los que decidieron permitir que una menor adquiriera el stape, los que crearon la situación que permitió a Lady Rosemine, una menor, asumir como out. Para demostrar a los que seguían objetando que estaba capacitada para ejercer el cargo de out, Lady Eglantine explicó que Lady Rosemine había realizado y superado todos los exámenes prácticos del curso de candidato Archiduque en la Academia Real en el periodo previo al Consejo de Archiduques, y dijo que también se había desecho con éxito de los antiguos nobles de Arensbach acusados de traición. Al parecer, ningún noble podía seguir diciendo que no podía cumplir con sus deberes de out si se les decía que los antiguos nobles de Arensbach a los que se les había quitado el stape se repartirían más tarde, por lo que se celebró la ceremonia de reconocimiento de Lady Rosemine. No fue tan maravilloso ver a Lady Rosemine reconocida como out que mi hermano no podía dejar de inquietarse. ¿Vuelves a tener más dibujos de Lady Rosemine y Lady Eglantine en tu habitación? No. Einliebe estará preocupada. Mi hermano se casó con Einliebe en una ceremonia de unión de estrellas que tuvo lugar antes de la ceremonia de reconocimiento de Lady Rosemine. Lady Eglantine celebró la ceremonia como arzobispa. También era una figura hermosa, pero a Einliebe le habría entristecido que su marido recién casado pintara cuadros de otras mujeres uno tras otro. Cuando miré fijamente a mi hermano, puso cara de molestia y dijo, no digas cosas innecesarias. No es innecesario. Es importante. Deberías preocuparte por ti misma, no por Einliebe. Has pagado un alto precio por ir a ver la ceremonia de reconocimiento. Desde luego, no era algo para ir a ver por curiosidad. Me arrepiento de ese punto. A pesar de que solo se trataba de la ceremonia de unión de las estrellas y de la toma de posesión de Aude Lady Rosemine, fui la única menor a la que se le permitió asistir al consejo de archiduques y fui reconocida como amiga íntima de Lady Rosemine por los demás archiduques. Por supuesto, no se equivocan. Ya sea por estar juntas en el comité de la biblioteca durante años, por investigar juntas los rituales, por invadir Arensvach y luchar juntas contra lancenave, por ser invitada al banquete de la victoria en Erenfest o por recibir adornos para el pelo a juego. Me alegra que Lady Rosemine me llame amiga, pero... Aunque me tragué las palabras que había detrás, mi hermano dijo claramente, los beneficios son grandes, pero hay un montón de problemas que vienen con ellos. Desde el consejo de archiduques, me han acosado las molestias asociadas a la amistad. Como encarnación de la diosa que dio a Lady Eglantine la Guthrie Schade, se ha convertido en la persona más influyente de entre los Aude en contrapeso a Scent. Mi padre asintió gravemente a las palabras de mi hermano. Si la Scent, Lady Eglantine, se ve durante la reunión buscando la opinión de Lady Rosemine en lugar de la casa de sus padres, Klassenburg, es natural que cada Aude intente conectar de alguna manera con Aude Alejandría. Es natural querer conectar con Lady Rosemine, pero es muy difícil hacerlo. Como ella misma es una mujer menor de edad, naturalmente apuntarán a la posición de cónyuge. Pero el prometido de Lady Rosemine es Lord Ferdinand. Él es quien, en el breve lapso de tiempo entre aquella batalla con la encenave y el consejo de archiduques, recibió la aprobación de Scent, intercambió la piedra mágica y completó la ceremonia de compromiso. Es muy difícil ganar. Desde mi punto de vista, después de haber presenciado esa batalla de cerca, sería una imprudencia tratar de enfrentarse a Ferdinand, que puede estar en varias conspiraciones al mismo tiempo. Si no tenían planeado una trampa con antelación, esperando el momento, no podrían vencerle intentándolo cuando ya se ha decidido como prometido. Lord Ferdinand, que es yerno de la mujer Aude, nunca tomará otra esposa. Mi hermano asintió con los brazos cruzados ante las palabras de la madre. Algunos Aude han preguntado si puede tener amantes que no sean Aude, pero los ha echado. Dijo que para él todas las diosas son Aude Alejandría, por ejemplo. Bueno. No había escuchado eso. Hermano, por favor, cuéntame más sobre ello. Lo dijo con una sonrisa falsa, así que no sé hasta qué punto iba en serio, y no sé más. Quise pedir más detalles, pero la conversación se cortó rápidamente. Es una pena, porque el diálogo es como una historia de amor. Pediré más información a Lady Rosemine en la Academia Real. No, mejor me abstengo. Porque es probable que no esté tan motivada como cuando habla de sus ambiciones con respecto a la ciudad biblioteca. Escucharé una historia mucho más emocionante de los que han estado cerca, en lugar de preguntarle a la propia Lady Rosemine. Lo sé porque lo experimenté en Ehrenfest. El único miembro de la familia del archiduque en Alejandría es Lady Leticia, además de ellos dos, pero sigue dando la impresión de ser más bien una candidata al antiguo ducado de Arendtsbach. Además, por el momento, es la prometida de Lord Hildebrandt. Asentí lentamente ante las palabras de mi madre. En cuanto a Lady Leticia, es algo que tendremos que analizar con mucha atención para ver qué tipo de relación está creando con Lady Rosemine en la Academia Real. No se trata solo de Lady Leticia. Queremos saber cómo ven la situación los ducados pequeños y medianos, así como Klassenburg y Drguanchel, y qué harán con el próximo AUF. Comprueba cuidadosamente. Te pido que lo hagas, Hanelor. Luego está Kentrips. Mi padre se acercó al aprendiz de erudito de mi hermano, Kentrips. Como alumno más veterano y aprendiz de erudito más antiguo, parece tener las mayores expectativas. Sí, señor, asiente Kentrips. Necesitamos un poco de información sobre otros ducados. La dificultad de tener vínculos directos con Alejandría ha provocado una avalancha de ofertas de matrimonio entre los candidatos a archiduques de Erenfest, la casa familiar de Lady Rosemine, y su amiga íntima. Buscan conectar con Lady Rosemine en la medida de lo posible y conseguir que ayude a reformar el templo en el ducado, eso. Mi padre dijo esto con una mirada amarga y mi madre asintió. Como resultado de la investigación conjunta con Erenfest, el templo de Dunkelfelger era frecuentado por caballeros que querían la lanza de Leidenschaft y nobles que querían su bendición, pero no creo que el mismo método funcione en otros ducados, así que. No puedo casarme con otro ducado y que se me encomiende la reforma del templo de la misma manera que tuvo éxito en Dunkelfelger. Para protegerme, y al mismo tiempo para mantener la conexión entre Dunkelfelger y Alejandría en el futuro, mi padre decidió no enviarme a otro ducado, sino mantenerme dentro del ducado y tomar un yerno. Mi plan de vida de casarme en algún ducado se ha derrumbado desde los cimientos. Es un alivio que se produjera un cambio en la clasificación de los ducados, con Dunkelfelger en primer lugar, por lo que no hay más ducados que puedan forzarnos. Según el rango, te habrían casado con Lord C. Hiswold. Para evitar un matrimonio con Collinsdown y obtener la aprobación en el próximo consejo de archiduques para un compromiso con uno de los Dunkelfelger, debes elegir como prometido al aprendiz de caballero archinoble la Santarco al aprendiz de erudito archinoble Kentrips. Solo hay dos varones en Dunkelfelger que pueden equilibrar su mana y edad conmigo. Ambos son hijos de tíos de la familia del archiduque y son primos míos. Ambos son aprendices en el séquito de mi hermano y se espera que le apoyen en el futuro. Desplacé mi mirada hacia Kentrips, el aprendiz de erudito que estaba al lado de mi hermano. Tiene el pelo verde pálido y es un prometido potencial. Es un erudito con inclinación militar, y en cierto modo busca más los diters que un caballero. Estoy orgulloso de haber sido elegido como posible prometido, porque Lady Hanelor es el orgullo de Dunkelfelger. Kentrips sonrió, con sus ojos grises entrecerrados. Él está aquí ahora porque es el estudiante más veterano, pero el otro posible prometido, la Sant'Arc, está en el mismo año que yo y ya se ha mudado al dormitorio. La Sant'Arc es un aprendiz de caballero archinoble que es muy parecido a Acehidze y parece que solo se preocupa por el Ditter. Si continúo comprometida con uno de ellos, definitivamente estaré empapada de diters para el resto de mi vida. Sin embargo, una vida de Ditter sería mejor que ser la primera esposa de Lord C. Hiswald, que cortejó a Lady Rosemine y se divorció de Lady Adolphine. Parece que no tengo la bendición de Liebesquilfe. Aunque ella insiste en que es un asunto familiar, me gustaría comprometerme con alguien que me importe, como Lady Rosemine, que pudo comprometerse con alguien que le importa. Parece que necesito la bendición de Liebesquilfe, así como de Dregarnur. Diosa de la búsqueda de pareja, Liebesquilfe. No digo que quiera tener una historia de amor dramática. Sin embargo, creo que puede haber otras alternativas. Cuando tenía en mis manos el amuleto Liebesquilfe que me hizo Cordula, mi padre me instó a entrar en el equipo de transporte. Cordula ha empezado a ponerme mi chaqueta. Debido a la diferencia de temperatura entre Dunkelfelger, en las regiones más calurosas de Jurgen Mead, y la Academia Real, es necesario ponerse una chaqueta antes de subir al campo de transporte. Tras ponerme la chaqueta, entro en el campo de transporte con mi caballero de escolta e hílice. Hanelor. Sí, madre. Cuando me llamó como si recordara algo, me detuve y me di la vuelta. La Ofelec se inscribe este año. Como candidata de grado superior, les enseñarás bien. ¿Por qué la Ofelec es problemático en cualquier sentido? Las palabras de mi madre me hicieron querer voltear. Me gustaría que no me forzara más. La Ofelec es hijo de la segunda dama y entrará en la Academia Real este año. Esto puede deberse a que fue bautizado después de que mi hermano fuera designado el siguiente AUF. Es un caballero más que un candidato a archiduque. Mi séquito me ha dicho que sólo piensa en Dieters. A diferencia de la Ofelec, que se entrena con los caballeros, yo sólo recibo la formación impuesta por la familia del archiduque, y no recibimos educación juntos porque somos de distinto género y de distinto grado. No tengo mucho contacto con él y no lo conozco bien. Sin embargo, el hecho de que fuera mi hermana más pequeña, Luntase, a la que se le permitió asistir a la ceremonia de la sucesión del Gutrischeid, y mi hermano, la Ofelec, al que se le ordenó quedarse en casa, es suficiente para demostrar que es difícil de manejar. Si la Ofelec se hubiera matriculado en la Academia después de que yo me hubiera graduado, no habría tenido que preocuparme por esto. Al menos, habría estado bien que Luntase, a quien se le permitió asistir a la ceremonia de sucesión, hubiera sido mayor en lugar de una hermana menor. Por mucho que lo pensara, no tenía sentido, entré en el campo de transporte. Me voy. Sí. Tienes que tener mucho cuidado con lo que hagas. Probablemente sea la primera vez que me dirijo a la Academia Real, donde puedo estirarme un poco lejos de mis padres, con un estado de ánimo tan pesado. La luz negra y dorada se arremolinó en torno a mí, y mi visión brilló inevitablemente. He recogido material para ti, Lady Hanelor. La conferencia está perfectamente preparada. Con esto podremos hacer un díter. Por favor, danos permiso para utilizar los terrenos de entrenamiento. En cuanto salí del campo de transporte, la Sant'Arc, de pelo naranja brillante, vino corriendo hacia mí, con sus ojos castaños brillando. Detrás de la Sant'Arc hay una fila inquieta de aprendices de caballero que quieren que se abra el campo de entrenamiento. En Dunkelfelger, no se puede obtener una columna de luz cuando se reza, por lo que se quiere probar los resultados de la asistencia al templo entre la primavera y este invierno en la Academia Real. Cordula. Me dirigiré a organizar su habitación. Mientras tanto, señorita, por favor abra el campo de entrenamiento. No hay gran diferencia entre dirigirse a recolectar y dirigirse al campo de entrenamiento. No tengo nada que objetar, pero me decepciona cuando veo a la Sant'Arc, que está feliz de tener un díter. No es una mala persona. No es una mala persona, pero que sea un prometido potencial. Fui al campo de entrenamiento con Eilice. Este es el comienzo de mi quinto año de vida en la Academia Real. Díter de bienvenida a los nuevos estudiantes y los candidatos a prometidos. Cuando suena la primera campana, levantarse. Luego de despertarse, vestirse y entrenar. Esta formación la realiza todo el mundo, incluidos los eruditos y asistentes. El entrenamiento de la mañana termina con ejercicios ligeros adaptados a los asistentes. Cuando los aprendices de asistentes se van a vestir y a preparar el desayuno, yo, como candidata archiduquesa, y los aprendices de erudito hacemos un poco más de ejercicio, pero no tanto como los aprendices de caballero. Sin embargo, como hoy era la mañana siguiente a mi entrada en la Academia Real, terminé mi entrenamiento al mismo tiempo que los asistentes se marcharon e hice la ronda de la zona de recolección con mis propios aprendices de caballero de la guardia. La cantidad de material que recogió la Santarque era tan grande que empezó a preocuparme el estado de la zona de recolección. Como era de esperar, fue un lío terrible. Me alegro de haberme dado cuenta antes de que llegaran los del último año. Tras completar las rondas, regresé a mi habitación para darme un baño y luego desayunar. El desayuno se toma en el comedor con otros estudiantes. En ese momento, se supone que el supervisor del dormitorio o el candidato a archiduque da un informe, así que mencioné que había ido a echar un vistazo a la zona de recolección y que la tierra necesitaba ser restaurada. Incluso con la restauración de la tierra enseñada por Lady Rosemine, todo el mundo se está emocionando demasiado. Hoy, después del desayuno, todos los que estén en el dormitorio restaurarán la zona de recolección. Hasta que comience la academia real, es esencialmente tiempo libre. Se supone que cada uno debe prepararse para la conferencia, pero rara vez se les dice cómo deben emplear su tiempo. Además, restaurar la tierra es algo que utiliza mucha magia, por lo que todos parecen frustrados. Un momento, Lady Hanelor. Dado que el campo de entrenamiento se ha abierto, la mañana. No fueron ustedes quienes lo aprovecharon así, sin pensar en los alumnos de último curso. Después del desayuno, diríjanse a la zona de recolección. Cuando se inician las clases en la academia real, no podrán estar satisfechos editors hasta que terminen las clases. Es comprensible que las quejas aumenten en los días que transcurren entre la entrada a los dormitorios y el comienzo de la academia real, ya que es un periodo de juego libre para los estudiantes amantes del Dieter. Pero es ahora cuando puedo movilizar al mayor número posible de personas para la restauración. Si la zona de recolección no está restaurada antes de que empiecen las conferencias, será difícil restaurar el terreno después, ya que las conferencias requieren maná. La gestión de la zona de recolección es responsabilidad del candidato a Archiduque. Apreté los puños y miré alrededor del comedor. Tengo que ser firme. Cerraré el campo de entrenamiento por ahora, hasta que se complete el proceso de restauración. No se puede dar prioridad solo a los Dieters. En cuanto se menciona el cierre del campo de entrenamiento, los gritos comienzan a surgir de los aprendices de caballero. Tal cosa. Lady Hanelor, que participó en un verdadero Dieter, nos dijo que no diéramos prioridad a los Dieters. No, espera. Te equivocas. Las palabras de Lady Hanelor son el tipo que solo se puede decir fácilmente al formar parte de un verdadero Dieter. Que. Como era de esperar de la única señorita que participó a pesar de ser menor de edad. Merece ser la mejor amiga de la diosa encarnada. Oh, Lady Hanelor. Orgullo de Dunkelfelger. Es como si fuesen un grupo de adultos que han estado bebiendo luego del Dieter. Se emborracharon con el desayuno. Mirando alrededor del comedor, que estaba lleno de una emoción sin sentido, me detuve a mirar al profesor Ruffen, que estaba desayunando mientras observaba divertido la interacción de los estudiantes. ¿Qué piensa el profesor Ruffen? Es como dice Lady Hanelor, no hay problema en que se haga un Dieter después de que se haya completado el proceso de restauración. Tras decir esto, el profesor Ruffen miró a todos con sus febriles ojos azules. Sé que cuando esos ojos azules arden, guiará bien a los aprendices de caballero, así que me quedo en silencio. Su pasión por los Dieters es bien entendida. Pero los Dieters no son un trabajo de un solo hombre. Es algo que todos disfrutamos. Me equivoco. No, no involucres a todo el mundo. Todo el mundo, incluidos los alumnos de último curso y los nuevos estudiantes que se incorporan, deberían estar igualmente preparados para las conferencias, y luego todos deberían participar en el Dieter. Por esta razón, es necesario restaurar rápidamente la zona de recolección después del desayuno y aprovechar el tiempo mientras los alumnos de último curso se reúnen para preparar las pociones reconstituyentes. Y. Prepararse para llevar a cabo un Dieter de bienvenida inmediata cuando lleguen todos los nuevos estudiantes. Oh 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 oh. Más rápido que esté y feliz. La frase más rápido que esté y feliz, como dijo mi padre, ha quedado muy bien establecida. Las jornadas de bienvenida a los nuevos estudiantes se celebran para dar la bienvenida a los estudiantes de primer año. No sería exagerado decir que el evento está diseñado para que los nuevos estudiantes sientan envidia por el hecho de tener que crear una bestia alta para poder participar. Pueden participar todos los estudiantes actuales que lo deseen, incluidos los aprendices de erudito y los aprendices de asistente en los dormitorios. Solo los que deseen asistir pueden hacerlo, pero creo que es un desperdicio consumir pociones reconstituyentes antes de que comiencen las conferencias. Yo misma pienso que sería bueno suspender el Dieter de bienvenida para los nuevos alumnos, pero no puedo cancelarlo porque los que no fueron seleccionados para el curso de caballero y lloraban por hacer el curso erudito o de asistente lo están deseando. Además, según el profesor Rufen, el compromiso de los alumnos con las habilidades prácticas difiere según se haga o no un Dieter de bienvenida a los nuevos alumnos. Dunkelfelger es una tierra en la que muchos de nosotros somos mejores en las habilidades prácticas que en el aprendizaje en el aula. Durante la comida veo a los aprendices de caballero discutiendo seriamente cómo dividir a los equipos para el Dieter. El profesor Rufen está en el centro de los aprendices de caballero y los asesora para que la fuerza de los equipos sea equilibrada. El supervisor de los dormitorios es el que más se concentra en los Dieters, por lo que no es de extrañar que el dormitorio esté cubierto de Dieters. Aunque no me importaría si es para poder restaurar la zona de recolección. Después de desayunar, todo el mundo curó la zona de recolección. Después de eso, es tiempo libre, pero la sala de mezclas parece estar abarrotada de discusiones y preparativos para el Dieter de bienvenida a los nuevos estudiantes. Luego de escuchar de mi séquito que muchas personas están esperando su turno en la sala de mezclas de la sala multifuncional, me dirigí allí. Quería saber qué opinan los que están en la lista de espera sobre el libro de Erenfest. Y es que saber de antemano qué libros se aceptan en Dunkelfellger y qué piensan los demás de ellos es necesario para prepararme para socializar. Estamos muy contentos de que la publicación de la historia de Dieter y los libros de historia de Dunkelfellger haya animado a la gente a leer libros, no es así. A Lord Laofelleg no parece gustarle el estudio del lenguaje antiguo, y escuché a sus ayudantes decir que querían que Erenfest publicara la historia de Dieter en lenguaje antiguo. ¿Qué libros me prestará Lady Rosemine este año? Me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de una historia de amor. Oh. Lady Rosemine es de Aub Alejandría, no es así. Presta o toma prestados libros de Alejandría. O es de Erenfest. Me ha llamado la atención lo que han dicho. Los llamamos libros de Erenfest e íbamos a prestar y tomar prestados libros con Erenfest, pero Lady Rosemine ya pertenece a Alejandría. Es posible que se presten libros con ambos. Cordula, yo. No sé si hay libros nuevos en Alejandría, pero tenemos algunos libros prestados por Aub para intercambiar con otros ducados, así que eso no es un problema. Mientras me palmeaba el pecho ante la disposición de Cordula, la Sant'Arc, que parece haber terminado su preparación, se puso al frente de varios caballeros aprendices y entró en la sala multifuncional con un semblante diferente. Lady Hanelor, tengo entendido por el profesor Ruffen que no asistirá al díter de bienvenida a los nuevos estudiantes. La Sant'Arc, está siendo grosero. En el punto de Cordula, la Sant'Arc y los caballeros se arrodillaron al unísono ante mí. Pide disculpas por su descortesía y pregunta con un lenguaje educado. Me pregunta por qué no asistiré a las jornadas de bienvenida a los nuevos estudiantes. ¿Por qué? Aunque preguntes. Nunca antes había asistido a un díter de bienvenida para los nuevos estudiantes, y este año también me prepararé para las conferencias durante ese tiempo. Aquellos que participan en el díter de bienvenida a los nuevos estudiantes tienen la mayor prioridad posible para el uso de la sala de mezclas, para que los que no participan puedan prepararse durante los díteres. Aunque para mí es lo mismo de todos los años, la Sant'Arc parece sorprendido con sus ojos castaños bien abiertos. Nos hubiera gustado hacer un díter con Lady Hanelor, que había experimentado un verdadero díter, pero. Por desgracia, mi séquito también ha hecho planes pensando que no asistiré. Cuando yo, como candidata archiduquesa, cambio mis planes según mi estado de ánimo, es difícil para los que me rodean que hagan los preparativos. No es posible que la Sant'Arc, del séquito de mi hermano, no conozca ese nivel de detalle. No quiero que se encoja de hombros deprimido. ¿Qué debería hacer? Justo cuando estaba a punto de volver a mirar a Cordula, la Sant'Arc dijo, entonces, y su cabeza naranja brillante se levantó. Los ojos castaños mostraban alguna emoción aferrada a través de ellos, y quise apartar la mirada. Es muy complicado cuando la Sant'Arc tiene este tipo de ojos. Todavía no he olvidado lo difícil que fue para mí seguir el entrenamiento para probar que debían hacer los caballeros de la guardia cuando eran atacados con la cantidad de maná de los candidatos a archiduque. Deberían haber dejado que mi hermano atacara, pero como se trataba de un ejercicio de entrenamiento para proteger al archiduque, se decidió tener un díter con mi hermano y mi séquito. La Sant'Arc me mira fijamente mientras estoy en guardia, recordando los viejos tiempos. No es necesario que Lady Hanelor participe. Pero por favor, venga a ver el díter de bienvenida a los nuevos estudiantes. Mostraré toda la actividad que pueda. Quiero que se me reconozca a mi alrededor como un hombre digno de Lady Hanelor, que se ha unido al verdadero díter. Oh, Dios. Dijo una voz alegre de los alrededores. Se escuchan algunos susurros diciendo, es como una historia de amor. Ya veo. Así lo ven los que me rodean. Al igual que Lord Ferdinand y Sejit se desarrollaron su amistad a través de díter, Lady Rosemine y Lady Hanelor también desarrollaron su amistad a través del díter. Me gustaría alimentar mi amor por Lady Hanelor con díter. Y me encantaría casarme con Lady Hanelor y participar en los díteres que junto a Aude Alejandría harán como amigas. La Sant'Arc parece orgulloso con sus mejillas ligeramente ruborizadas. Qué bonito, dice alguien con un brillo en los ojos. Sin embargo, me decepcionó un poco. Puede que esta sea la forma más elevada de cortejo para la Sant'Arc, pero está muy lejos del futuro que quiero. El deseo de la Sant'Arc no es solo un díter con Alejandría. Está bien disfrutar de los díters en Dunkelfelger, pero no existen los díters con Alejandría en la edad adulta. Casarse conmigo no hará realidad los deseos de la Sant'Arc. La Sant'Arc es tan honesto y encantador que trata de mostrarte lo activo que es una vez que se convirtió en un prometido potencial. Estoy seguro de que Lady Hanelor habría estado encantada si Lord la Sant'Arc le hubiera preparado las herramientas mágicas del cortejo. Debo prestarle a Lord la Sant'Arc una historia de amor la próxima vez. ¿Cuál de estas historias era la favorita de Lady Hanelor? Lady Hanelor, ya que eres tan deseada, debes ver el díter de bienvenida para los nuevos estudiantes. Estaba rodeado de voces tiernas y floridas, que me hacían sentir cada vez más incómoda. Debo abandonar la sala multifuncional lo antes posible. Me gusta escuchar historias de amor, pero me resulta mentalmente pesado que me hagan todo tipo de preguntas sobre la Sant'Arc actual y que me recomienden a la Sant'Arc. Volví a mirar a Cordula una vez, sonreí y me puse de pie, tratando de mostrar lo menos posible de mi interior. Tengo la intención de dirigirme al campo de entrenamiento una vez que los hilos hayan sido cruzados por la diosa del tiempo, Dregarnur. Por favor, la Sant'Arc, mantén también a Dregarnur en tus oraciones. La Sant'Arc sonríe felizmente incluso cuando respondo vagamente que me dirigiré cuando haya terminado mis brebajes y tenga tiempo. La brillante sonrisa era en cierto modo muy pesada. Salgo de la sala multifuncional sintiéndome terriblemente culpable por la sonrisa de la Sant'Arc, ya que hubiera preferido no ir al díter de bienvenida a los nuevos estudiantes si hubiera podido. Lo siento, la Sant'Arc. No me alegra nada que la gente quiera casarse conmigo por díteres. De vuelta a mi habitación, Cordula abrió la boca con una sonrisa irónica. Señorita, sé que es una decisión repentina y comprendo tu reticencia, pero no obtendrás una respuesta satisfactoria hasta que no tengas la oportunidad de conocer a los candidatos. Mis labios se movieron un poco. No creo que me alegre de que me inviten a ver díteres. Si quiere demostrar que es un buen prometido potencial, tiene que demostrarlo fuera de los díteres. En el momento en que tenía lugar el díter de bienvenida a los nuevos estudiantes, me encontraba en la sala de mezcla para mi conferencia, como estaba previsto. La sala de mezcla está desierta porque muchos de los que no participan en los díteres están observando y los que ni siquiera observan suelen estar confinados en sus habitaciones privadas. Eso es todo. Ahora, señorita. Vamos a ver el partido. Si faltas a tu palabra, la diosa de la luz y sus familiares te odiarán. La formulación terminó rápidamente porque no había gente alrededor y pude concentrarme. No me siento inclinada a hacerlo, pero parece que tendré que ir a ver el díter de bienvenida a los nuevos estudiantes. Rezo mucho, pero tal vez Dregarnur me odié. Mientras volvía a mi habitación y me dirigía lentamente al campo de entrenamiento, me encontré con Kentrips en el camino. Un Kentrips, cuyo físico podría confundirse con el de un caballero en cualquier otro ducado, se acerca con el permiso de mi séquito. Lady Hanelor, a Lord Kentrips le gustaría unirse a usted para ver el partido. No me importa, pero... No asistió Kentrips al díter de bienvenida a los nuevos estudiantes. No hay muchas oportunidades para que los eruditos aprendices con vocación militar participen en los díteres. Este año, en particular, será más difícil mezclarse con los que se entrenan después de las conferencias, ya que estará ocupado recopilando información. Me sorprendió ver a Kentrips en los dormitorios, ya que pensé que sin duda estaría en el díter de bienvenida a los nuevos estudiantes. Pregunto lo mismo a Lady Hanelor, participó en un verdadero díter, así que debe haber pedido participar este año, ¿verdad? La Santarque se sintió muy decepcionado cuando se enteró de que no ibas a participar. Kentrips y la Santarque son medio hermanos, pero están muy unidos, como si fueran mejores amigos. Esto puede deberse a que tanto la madre de Kentrips como la de la Santarque eran de otros ducados y trabajaron juntas para ayudarse a adaptarse a las costumbres de Dunkelfelger. No se trata de mí. No hay muchos díteres a los que puedan unirse los eruditos, ¿verdad? Kentrips lleva tiempo buscando una oportunidad para unirse a los díteres. Cuando le pregunté, recordando el pasado, Kentrips me miró un poco sorprendido y luego soltó una pequeña carcajada. Entonces me coge de la mano y empieza a caminar hacia el campo de entrenamiento. La gente cambia con el tiempo. Ahora que me parece interesante la recopilación de información, no me interesan mucho los díteres que tienen lugar en los dormitorios. Creo que es divertido ver los hábitos de cada caballero y pensar en cómo utilizar las herramientas mágicas, pero no es tan edificante como los díteres de robo de esposas que tuvimos con Erenfest. Levanté la vista y miré fijamente y con seriedad a Kentrips, que dijo que quería observar y recabar información en lugar de participar él mismo en el díter. Hasta ahora no he oído nada parecido en los dormitorios, que bulen con el díter de bienvenida a los nuevos estudiantes. Era como si un erudito de mi padre me hablara, lo que me hacía sentir un poco extraña. No solo yo he cambiado mucho, sino que usted también ha cambiado mucho, Lady Hannelore. Es así. No creo que yo haya cambiado mucho, pero la gente que me rodea dice que he cambiado mucho. Cuando miré hacia abajo, Kentrips dijo en tono burlón, cada vez eres más como una candidata archiduquesa. Como alumno más veterano, tenía que comprobar la zona de recolección en cuanto llegara al dormitorio, y si era necesario restaurar, tenía que pedir ayuda al profesor Ruffen y a la señorita Hannelore. Sin embargo, el profesor Ruffen me dijo que Lady Hannelore hizo un llamamiento a todos para restaurar la zona de recolección. En nombre de los que estamos en el último año, me gustaría agradecer. Cuando mi hermano estaba por aquí, el trabajo de organizar a los estudiantes recaía básicamente en él. Como resultado de la graduación de mi hermano, me enteré de que había hecho un número sorprendente de cosas. En ese sentido, el último año ha sido difícil. Me dijeron que mi hermano es el próximo Audi que debería intentar no quitarle el trabajo, pero que debería haberle pedido que me enseñara algunas cosas para después de graduarse. No solo eso, sino que la conozco desde que era una niña, y he visto a la señorita Llorona avergonzarse de sí misma y, unirse al verdadero Dieter, aunque solo fuera para salvar la vida de su amiga. Fue muy difícil de creer. Los ojos grises de Kentrip se entrecierran con nostalgia. Me avergüenzo un poco de mi apodo, señorita Llorona, como me llamaban a menudo antes y después de mi bautismo. En ese momento. Pensé que era lo más apropiado. Me han dado mucho crédito por participar en el verdadero Dieter, pero yo no busco Dieters. En ese momento no hubo tiempo para corroborar toda la información que nos trajo Lady Rosemine y Erenfest. Incluso si podíamos determinar que Lady Rosemine no estaba mintiendo, podría haber estado ocultando algo. Ella insinuó que tenía el Guthrie Schade, pero no había ninguna evidencia de esto por lo que dijo a través del espejo de agua utilizado por Auf. Si Lady Rosemine iba a ser la próxima Cent, no podíamos permitirnos ahorrar fuerzas, y era mejor que la familia del archiduque liderara a los caballeros. Pero si también hay una crisis en la soberanía, Auf y el Auf entrante debían defender la soberanía y no ser enviados a Arensbach. Y tampoco es que no hubiera ninguna posibilidad de culpar a Arensbach si el contacto con la soberanía no tenía éxito. Para recuperar mi honor en Dieter, y para mi amiga, Lady Rosemine. Lo más apropiado era que yo tomara la delantera, ya que podía hacer ese razonamiento y, cuando llegara el momento, tenía una mancha en Dieter que podía limpiar. Incluso si fuera apropiado dadas las circunstancias, la señorita Llorona que conozco no habría sido capaz de tomar la delantera con un verdadero Dieter. Del mismo modo, era difícil que la señorita Llorona se casara en otro ducado en circunstancias tan complejas y confusas. El séquito que nos adelanta pone las manos en la puerta del campo de entrenamiento. En el momento en que se abre la puerta de par en par, la emoción, los gritos, los vítores entusiastas y los ruidos diversos por el Dieter fluyen a la vez. En medio del bullicio, que era tan fuerte que quería taparme los oídos, Kentrips se agachó un poco y susurró. Si Lady Hanelor ha cambiado, ¿por qué no considerar la posibilidad de casarse con otro ducado? Si hay un lugar en el que realmente quieres casarte, te ayudaremos en todo lo que podamos. Kentrips. Mientras me pedían que buscara un yerno dentro de Dunkelfelger, parpadeé cuando mi posible prometido me sugirió que me casara en otro ducado. Miro a Kentrips sin pensarlo y me acompaña a mi asiento con un, vamos a nuestros asientos guión. Aunque mi hermano se metía mucho conmigo, los ojos grises de Kentrips, que habían sido tan protectores, ahora parecían no tener ninguna emoción, tiré un poco de mi boca hacia atrás y miré alarmada a Kentrips. Puede ser que se esté probando algo. Kentrips quiere que me case con Collins Daum. Sentada en las gradas, me quejo a Kentrips, que está sentado a mi lado, entregándole un dispositivo mágico antirruido, diciendo, no es demasiado cruel de cualquier manera. Como parte del séquito de mi hermano, Kentrips sabría por lo que está pasando Lord C. Hiswalt. La razón principal por la que me quedo en Dunkelfelger es la oferta de Collins Daum. No, no me refería a Collins Daum, sino al ducado que quiera Lady Hannelore. Si hubiera fuera fácil, mi padre me enviaría como esposa. Kentrips, con una herramienta mágica en la mano, se cruza de brazos como si estuviera pensando en algo y se queda mirando un rato el campo de Dieter. También miré a las bestias altas volando. Todos llevan una armadura de cuerpo entero, aunque llevan telas de diferentes colores sobre sus capas para identificar a los amigos y a los enemigos. Soy capaz de identificar a algunos porque las formas o colores de sus bestias altas son inusuales, pero no tengo idea de la mayoría. Ese será la Sant'Arc. Cuando veo un caballo azul celeste que tienen una apariencia muy Dunkelfelger, oigo la voz de Kentrips diciendo, Audi Lord Lestilaut, guión, y miro en esa dirección. Quieren mantener a Lady Hannelore en Dunkelfelger, pero eso no significa que no haya chispas creadas por sus intentos de mantenerla. Con la mirada fija en el campo de Dieter, y sin apenas mover los labios, Kentrips dijo eso. ¿Cuál es la chispa que crea mi estancia? ¿Qué quieres decir? No quiero confundir innecesariamente a Lady Hannelore con información de la que no puedo estar seguro. Kentrips, que esbozó una fina sonrisa y se negó a seguir hablando, comenzó a describir la posición y los movimientos de la Sant'Arc, señalando a los caballeros que tenía delante como si quisiera forzar el fin del tema. Sin embargo, es imposible no preocuparme cuando la información se oculta de forma tan reflexiva. Kentrips, por favor, dime, aunque no esté seguro. Tengo tanta curiosidad que no puedo ver nada de las actividades de la Sant'Arc. Cuando dije esto, Kentrips mostró cierta vacilación antes de volverse hacia mí. Si es a cambio de la información que quiero. La información que quiere Kentrips. Sí. Me gustaría estar informado de lo que otros candidatos piensan sobre el próximo AUD durante las conferencias del curso de candidatos Archiduques. Porque como aprendiz de erudito superior, me es imposible entrar. A cambio de esa información, sí. El sonido de su voz, que sonaba casi lamentable, resultaba extrañamente nostálgico. Como no fue seleccionado para el aprendizaje de caballero y se convirtió en aprendiz de erudito, había una serie de cosas relacionadas con el díter que Kentrips ya no podía hacer, y sonaba un poco frustrado cada vez que lo hacía. Al parecer, ahora se siente frustrado porque quiere obtener información sobre el curso de candidatos a Archiduque pero no puede. Cuando solté una risita involuntaria, Kentrips preguntó, ¿qué es? Levantando las cejas con desconcierto. No. Acabo de encontrar algunas cosas de Kentrips que no han cambiado y me he puesto un poco nostálgica. Hay muchos aspectos de mi vida que no puedo cambiar ni modificar. Dicho esto, no tanto como la Santark. Kentrips señaló al caballero en el cielo azul, sonando nostálgico. Puede que se haya percatado de nuestra presencia y esté agitando las manos ampliamente. También lo recuerdo. Serviré al Lord Lestilaut y jugaré díter, y la Santark agitando los brazos. La Santark realmente no ha cambiado. Entendido. Voy a buscar información. Así que asegúrate de decírmelo. Profesor Ruffen. Quiero terminar mis prácticas lo antes posible para poder unirme a los díteres. En la mesa de la cena, después del díter de bienvenida a los nuevos estudiantes, cuando la Ofeleg, un nuevo candidato a Archiduque que se había incorporado al dormitorio como estudiante nuevo, exclamó esto con los puños apretados y los ojos morados brillando como un niño de 10 años, los estudiantes de primer año gritaron en su aprobación. La Ofeleg, el hijo de la segunda dama, se parece mucho a mi hermano y a la Santark en su infancia, aunque lleva tonos diferentes. Si pudiera decirlo, tiene una expresión traviesa. Estoy segura de que mi hermano era así cuando estaba en primer grado. Parece que hemos conseguido motivar a los alumnos de primer año tal y como estaba previsto, y el profesor Ruffen está satisfecho con los resultados. Ah. Puedes disfrutar de tus díteres a gusto mientras puedas. Cuando te casas y entras en otro ducado, no puedes tener díteres tan a menudo como Dunkelfelger, aunque seas un caballero, y mucho menos un miembro de la familia del Archiduque. ¿Qué? Oh, no. Si los caballeros no tienen díteres, ¿qué hacen? Esto puede sonar como palabras duras para aquellos que están en las garras de la fiebre del díter, pero es importante mostrar a los caballeros aprendices la realidad de la situación. Si no se dirigen a otro ducado conociendo la realidad, causarán muchos problemas a su pareja. Con una ligera distracción de la realidad de que los caballeros de Dunkelfelger se resistían a partir hacia otros ducados, me encontré sonriendo al ver que la noche de Bienvenida a los Nuevos Estudiantes se desarrollaba como de costumbre. Lady Hanelor. ¿Qué sería? Cuando dejé los cubiertos a la llamada de la Ofeleg, éste se dirigió directamente hacia mi asiento. Eilice y los demás caballeros de la escolta comienzan a estar atentos a la acción demasiado brusca de la Ofeleg. La Ofeleg se arrodilló a mis pies mientras los estudiantes de Dunkelfelger, en el frenesí del díter de Bienvenida a los Nuevos Estudiantes, miraban con interés, preguntándose qué va a pasar. Ahora todo lo que puedo ver es la capa azul de Dunkelfelger y su cabeza rubia. No puedo evitar que la ansiedad se extienda por mi corazón ante el repentino comportamiento de mi medio hermano, con el que apenas he tenido contacto hasta ahora. La Ofeleg, ¿qué? Te conocí a través de la guía de los dioses marido y mujer que presiden el firmamento. Espero que Lady Hanelor sea mi diosa de la luz. No pude entender inmediatamente lo que se decía con una expresión seria en la cara, y sentí que me mareaba ligeramente. El murmullo en la sala me hace saber que no había oído mal. Pero estas son palabras de cortejo. ¿Sabe la Ofeleg lo que quiere decir? Lo siento mucho, la Ofeleg. No lo escuché muy bien. ¿Qué has dicho? Cuando incliné la cabeza mientras abría y cerraba lentamente los ojos, la Ofeleg debió percibir un aire de rechazo. Parecía nervioso y empezó a reunir palabras. Soy consciente de que soy demasiado joven, pero he oído que Lady Hanelor está buscando un yerno en el ducado para quedarse en Dunkelfelger. También me gustaría mucho experimentar un verdadero diter, así que, por favor, incluyanme como posible prometido de Lady Hanelor. Creo que Lady Hanelor, que ha participado en un verdadero diter, entenderá mi pasión. Entiendo la pasión de un niño de 10 años por los diters, pero no entiendo el cortejo. ¿Cómo podía aceptar seriamente una propuesta de matrimonio de mi medio hermano, cuatro años menor que yo, con el que apenas me he relacionado? Cuando Auf me pidió que me quedara en Dunkelfelger, me dio los nombres de posibles prometidos, pero no recuerdo que se mencionara el nombre de la Ofeleg. Aún así, definitivamente. Si tuviéramos que irnos a otro territorio por matrimonio, no podríamos vacilar. Eres un diter otra vez. Quizás soy un añadido del diter. Puedo percibir en sus miradas que los alumnos tratan de evaluar en silencio lo que digo y hago, para ver cómo voy a manejar el arrebato de la Ofeleg, que no cesa cuando menciono el nombre de Auf. Hay un aire de que no debo mirar atrás hacia Cordula en este momento. Pero qué hacer. Nunca pensé que me cortejaría mi medio hermano, que es cuatro años menor que yo, así que no sé cómo afrontarlo. Si se maneja incorrectamente aquí, comenzarán las reclamaciones de impugnación de cortejo persistentes. Mientras tragaba, Kentrips y la Sant'Arc se dirigieron lentamente hacia mí, gritando Lord la Ofeleg. Ver el diter de bienvenida a los nuevos alumnos puede calentar a los nuevos estudiantes, pero la diosa del mar, Firefur Emer, no dio una bendición suficiente. Aunque es un candidato a Archiduque, no tiene voz en las decisiones de Auf. Si quieres participar en la elección, debes hablar primero con Auf. Interrumpen los archinobles la conversación entre los candidatos a Archiduques. No es el séquito de Lord Lestilaut muy altivo. Retrocedan. Dada la presunción de estatus, es ciertamente insensato y descortés interrumpir una conversación entre candidatos a Archiduque sin permiso. Sin embargo, a pesar de oír la voz indignada de la Ofeleg, no se retiraron, sino que dirigieron su atención al séquito de la Ofeleg. Si lo que está hablando está relacionado con el matrimonio de Lady Hanelor, tenemos derecho a participar ya que hemos sido contactados por Aung como posibles prometidos, Lord la Ofeleg. Es posible que no lo sepa cuando acaba de ser admitido en la Academia Real, pero tal vez desee que su entorno le instruya sobre los distintos procedimientos antes de hacer una propuesta de matrimonio. Kentrips dijo esto mientras miraba fijamente al séquito de la Ofeleg. Probablemente los dos fueron designados como posibles prometidos porque, si había ofertas de candidatos a Archiduque de otros ducados, no se retirarían. Sin embargo, no creo que mi padre pensara que tendrían que enfrentarse a un candidato a Archiduque de su propio ducado antes de que empezara la Academia Real. Exhalé suavemente, sintiendo la preocupación de mi padre y mi hermano. Es mejor rechazar firmemente la oferta de la Ofeleg aquí. No voy a aceptar una propuesta de matrimonio de un niño que no conoce el protocolo. Pensé que me había negado firmemente por la diferencia de edad, pero Cordula me advirtió después. Aung decide con quién estará la señorita, así que la respuesta que le enseñamos a la señorita fue para otros candidatos a Archiduque en el reino. Se puede decir que es una situación muy inoportuna, pero la negativa de la señorita a seguir adelante con el procedimiento no es un problema, y eso es un hombre Dunkelfelger para usted. No significa eso que no es un rechazo a la Ofeleg. Ceremonia de promoción y reunión social La Academia Real comienza con una ceremonia de promoción celebrada en el auditorio. Dunkelfelger fue el primero en entrar en el auditorio para la ceremonia. Esto se debe a que uno de mis ayudantes me dijo que la Ofeleg estaba a punto de ofrecer un díter a cualquiera que se le atravesara. Si entramos primero en el auditorio y nos colocamos en primera fila, tendremos el menor contacto posible con los demás ducados. El permiso fue concedido por Aung y su segunda esposa. Por favor, ponle esa herramienta mágica a la Ofeleg para evitar que se salga de control en la Academia Real. También ordenamos al séquito de la Ofeleg que le ponga el equipo mágico para asegurar que la invitación a díter se detenga. Se trata de un artefacto mágico que le quita la voz al aficionado al díter para evitar que solicite díter. No sé cuántos locos del díter, que podrían causar problemas en otros ducados, se han detenido hasta ahora con esto. Es una herramienta mágica indispensable para Dunkelfelger. Se espera que yo, al igual que la Ofeleg, hablemos y nos comportemos de manera que no nos avergoncemos como candidatos a archiduques del ducado de mayor rango. Si dice o hace algo que pueda considerarse demasiado indigno, aunque sea un estudiante nuevo, serán castigados por Aung en consecuencia. Cuando clave al séquito, tensaron sus expresiones y asintieron con la cabeza. Bueno, pongámonos en marcha. Digo esto y miro a los alumnos reunidos en la sala multifuncional. La visión de casi 200 mantos azules alineados en una fila es espectacular. Cuando Kentrips y la Santark salieron de entre ellos, me tendieron la mano. Escoltar es el papel del prometido. Sin embargo, ninguno de ustedes es prometido todavía. Cuando dos personas me tienden la mano, es inquietante, como si me pidieran que elija entre ellos ahora mismo. Sonreí con suficiencia, luchando contra el impulso de retroceder lentamente. Kentrips levantó las cejas burlonamente. ¿No crees que es importante que haya alguien cerca que pueda responder inmediatamente si Lord Laofelix se porta mal? Lo creo. Respondí por reflejo y Kentrips tomó mi mano izquierda y la Santark mi mano derecha y comenzamos a caminar. Bueno, ya sabes, esto podría ser. Puede ser un poco llamativo no. Estaba algo preocupada por mi entorno, pero mis expectativas estaban un poco lejos. No es un poco, se nota mucho. Por culpa de la Santark, que tomó mi mano derecha y comenzó a caminar. Me convertí en caballero para proteger a Lady Hanelor. Dijiste que anhelabas un caballero que te protegiera de Lord Lestilout. No. La Santark, eso fue hace mucho tiempo. Lo vas a decir aquí y ahora. Me siento muy incómoda porque no puedo hablar con los estudiantes, por no hablar del séquito que me rodea. Todo iba según lo previsto hasta que me convertí en aprendiz de caballero, pero no esperaba que Lady Hanelor se metiera en los Dieters y se uniera al verdadero Dieter. No tenía otra opción, así que decidí modificar mis planes para poder disfrutar los dos de los Dieters. Ahora veo que fue un error de mi parte unirme al verdadero Dieter, así que por favor dame un respiro en eso. La Santark, déjalo así. Lady Hanelor podría llorar. ¿Qué? ¿Está tan conmovida? No, avergonzada. Preferiría que Kentrips no lo señalara de una manera tan directa. No he atraído más miradas. Tengo ganas de ir corriendo a la sala oculta ahora mismo, pero Dunkelfelger fue el primero en entrar en el auditorio como estaba previsto. Incluso cuando estamos alineados y de frente, puedo distinguir por los pasos y las conversaciones que los estudiantes de otros ducados están entrando uno tras otro. Es una pena que cuando se hace una cola así, no se pueda ni siquiera saludar a los amigos antes de la ceremonia de promoción. Pero hay reuniones sociales, conferencias y tiempo social. No sería mejor hablar con ellos sin molestar a los nuevos estudiantes que no entienden la diferencia entre nosotros y otros ducados. Sí, lo es. Es algo inquietante. De repente, el murmullo en el auditorio se hizo más fuerte. Parece que han entrado estudiantes de los ducados recién creados. Una mirada de reojo mostró que los alumnos de Blumefeld, que ocupaban el segundo lugar, habían comenzado a formarse al lado de donde estaba Dunkelfelger en la fila, con sus capas grises balanceándose en el aire. El au de Blumefeld es Lord Draukvar y el candidato a Archiduque es el nuevo estudiante Lord Hildebrandt. Estaba rodeada de estudiantes para controlar a la Ofeleg, y el estudiante de primer año Hildebrandt también estaba rodeado de su séquito, por lo que no pude verle la cara, pero lo veré en la reunión social. Hay dos grandes divisiones en Blumefeld. No es un ambiente muy agradable. Creo que se dividen en los antiguos territorios de la soberanía y los del antiguo Arensvach. Los territorios que pertenecían a Arensvach eran del antiguo Werkstock, por lo que probablemente se deba al alto nivel de oposición a Lord Draukvar. Kentrips y el aprendiz de erudito de mi séquito, Ruiport, susurran entre ellos mientras miran a los estudiantes de Blumefeld. Con un resoplido, la Santarque se dio la vuelta. Lady Hanelor, Collins Down también ha llegado. Vigilaré de cerca a las personas sospechosas. No te preocupes. Sin embargo, tengo mi propia escolta de caballeros. Eso pensé, pero no hace falta que me esfuerce en machacar la motivación de la Santarque diciéndolo. Tras intercambiar miradas con Eilice, un aprendiz de caballero de la guardia, que se rió, decidí dejar la vigilancia a la Santarque. Detrás de Dunkelfelger se alinea la tercera fila, los estudiantes de Collins Down, que llevan capas de color marrón rojizo en tonos suaves. Se debe esto a la ausencia de candidatos a Archiduke. Se escuchó un comentario ligeramente arrogante sobre el tercer puesto, y el aire se agudizó, un poco aumentando la precaución de los caballeros aprendices de Dunkelfelger, entre ellos la Santarque y Eilice. Como han dicho Aude y Lord Lestilaut, hay que tener cuidado con Collins Down. Parece que tenemos que proteger los ducados inferiores. Asentí firmemente con la cabeza a las palabras de la Santarque y Eilice. No sé cómo Aude, Lord Sigiswald, le dice a sus nobles, pero me preocupa un poco que no hagan nada en los ducados más altos, sino que impongan demandas irrazonables en los ducados más bajos. Sin embargo, Dunkelfelger tiene que dar prioridad a frenar a la Ofelec para que no establezca diters con otros ducados, en lugar de mirar a Blumefeld y Collins Down. Mientras pensaba en esto, uno de los murmullos más fuertes de voces llegó como un vendaval hacia el frente desde la puerta del auditorio. Cada conversación susurrada o murmullo involuntario no es ruidoso, pero si un grupo grande de personas murmura, se convierte en un zumbido sorprendentemente fuerte. La capa del nuevo ducado, pero esa es Lady Rosemine. Increíble. Aude nos dijo que era diferente a lo que conocíamos, pero tanto así. La sorpresa de los estudiantes será bien merecida. En la Academia Real el año pasado, Lady Rosemine desapareció en menos de diez días, tumbada en la cama. Algunos de los candidatos a Archiduques estuvieron presentes en la coronación de Lady Eglantine en primavera, por lo que la mayoría de los estudiantes no han visto el crecimiento de Lady Rosemine. Lady Hanelor, preséntame a Lady Rosemine. La Ofelec, no hagas un escándalo. Por favor, guarda silencio mientras te presento en la reunión social. Seguramente con Alejandría tendremos un dit. Antes de que pudiera decir diter, la herramienta mágica pareció activarse y la Ofelec gruñó agl. La herramienta mágica parece funcionar bien. Con esto no causará mayores problemas. Es un alivio. En la ceremonia de promoción, uno de los profesores de la Academia Real pronunció un discurso. Que la adquisición de Guthrie Scheidt por parte de Senta ha dado a Jurgen Mith un poco más de margen en cuanto a Maná. Que hay una propuesta para devolver la edad de adquisición de Stape a la edad adulta. Lo mismo ocurre con el arsenal de herramientas mágicas para Dit. UHG. La Ofelec, que estaba a punto de quejarse, se sujetó la garganta. No terminó de hablar, pero entendí lo que quería decir. Puede querer decir que está en desventaja con las armas de equipo mágico porque son más difíciles de usar que sus propias armas que producen con Stape. La desventaja durante la Academia no es un gran problema, Lord La Ofelec, porque tendrá un Stape más fuerte. Sí. Kentrips tiene razón. El verdadero objetivo sería evitar la aparición de AUBs menores de edad. La posibilidad de conseguir una piedra fundacional sin ni siquiera cuidar de sí mismo es muy peligrosa. No es de extrañar que Senta intente aumentar la edad de adquisición de Stape. Al mismo tiempo, el plan de estudios de la Academia Real debía volver a ser el antiguo. Hay un fuerte deseo entre la nobleza de volver a introducirlo, pero también hay un aspecto serio de que como ha pasado mucho tiempo, menos profesores recuerdan el contenido y los métodos de las antiguas clases. La ceremonia de promoción terminó con los más jóvenes expresando su descontento por el hecho de que la edad para adquirir el Stape estaba a punto de pasar del tercer al último grado. Junto con la Ofelec, que están tocando rencorosamente sus herramientas mágicas, y su séquito, paso de mi propio séquito a la pequeña sala con Andrea, aprendiz de asistente, Ruipol, aprendiz de erudito, y Eilice, aprendiz de caballero de escolta. Vi a los estudiantes de Alejandría haciendo fila a la salida del auditorio. Vestidos con sus nuevas capas de colores, están orgullosos de ser vistos junto a su UAUF. Fue un alivio ver que Lady Rosemine está firmemente en el corazón de los estudiantes del Ducado. De Dunkelfelger el primero, Lady Hanelor y Lord la Ofelec. Frente a la puerta hay un erudito soberano que lleva una capa blanca. Cuando entramos en la pequeña sala, los miembros de la realeza estaban sentados delante, como en años anteriores. El señor y la señora Cent, y luego, junto a ellos, Lady Rosemine, que ya está sentada. El Ducado de Alejandría, el sexto rango, se prepara por separado, por lo que parece que solo Lady Rosemine recibe un trato especial como AUF. Esto no es sorprendente, ya que es la encarnación de la diosa que trajo el Gutrische y Tassenti es una AUF menor de edad sin precedentes. Francamente, me siento más cómoda con Lady Rosemine estando en una plataforma en la que se le puede reconocer de un vistazo como una persona de mayor rango, en lugar de que esté recorriendo los Ducados de mayor rango para saludar a los respectivos candidatos a archiduques durante la reunión social y haciéndoles reverencia. Es fácil que los recién llegados entiendan que la posición de una AUF y la de un candidato a archiduque es completamente diferente, y también puede evitar algunos extraños malentendidos sobre el Ducado. Quizás fue Lord Ferdinand quien decidió este acuerdo. No, debe ser mi imaginación. No quiero pensar que Lord Ferdinand tenga tanta influencia sobre el señor y la señora Cent. El segundo, el tercero, y así sucesivamente, con una sucesión de candidatos a archiduques y archinobles de cada Ducado. Una vez que todos estaban sentados, llevé a la OFELEG y a nuestros séquitos a saludar. Lady Eglantine parece un poco demacrada, quizás por la carga de Cent. Pero no le restaba belleza, de hecho, parecía hacerla más bella. Lord Anastasios también parece haber cambiado un poco su aspecto. Deben estar luchando por mantener a Cent, que ha ganado el Gutrischeid. Desplacé mi mirada hacia Lady Rosemine, que estaba sentada junto a los dos. La nueva vestimenta es una capa azul oscura, casi tan negra como el cielo nocturno, es del mismo color que el pelo de Lady Rosemine. Entiendo en mi cabeza que es natural porque es una AUG y se ha trasladado a un nuevo Ducado, pero hay algo extraño en que Lady Rosemine no tenga los colores de Erenfest. Esto puede deberse a que los colores de los nuevos Ducados aún no se habían anunciado cuando fueron aprobados por el Consejo de Archiduques y permaneció con la capa de Erenfest. Sin embargo, cuando lo veo de cerca así, la mano de obra es asombrosa. En el pecho de Lady Rosemine destaca un collar que indica que está comprometida con un prometido con el que ha intercambiado una piedra mágica de compromiso. Hay un delicado adorno de metal que cubre la piedra mágica, pero la herramienta mágica de compromiso debe ser de metal creado por su propio maná. Lord Ferdinand parece haber creado una herramienta mágica muy elaborada. No es solo las herramientas mágicas de compromiso. En el dorso de la mano de Lady Rosemine se podía ver una fina cadena y una serie de pequeñas piedras mágicas iridescentes. Ahora no brilla, pero parece ser el mismo ornamento del brazo que se llevaba en la ceremonia de sucesión. Esto también es una herramienta mágica hecha con el maná de Lord Ferdinand. Da miedo pensar que las cadenas mágicas que parecen enredarse alrededor de su brazo sean una consecuencia de la posesividad y la obsesión de Lord Ferdinand, pero aunque solo fuera un amuleto, da miedo porque parece ser una prueba de que Lord Ferdinand está alerta para que ocurra algo. No sería realmente importante. Pero la propia Lady Rosemine no parece sentir nada en particular, sonriendo suavemente. Me arrodillo ante los tres y cruzo los brazos delante del pecho. Puedo ver al séquito arrodillado detrás de mí también. Me alegro que los hilos de la diosa del tiempo, Dregarnur, se hayan cruzado de nuevo este año y que podamos presentarlos de esta manera. Este es Laofeleg, hijo de la segunda esposa de Audunkelfelger. Presenté a Laofeleg y miré hacia él para que saludara por primera vez. Lady Eglantine, Lord Anestasios, Lady Rosemine. Permítanme pedir su bendición para este encuentro excepcional, que ha sido rigurosamente seleccionado por el dios de la vida, Evigelieve. Lo permito. Doy mi saludo por primera vez. Estoy aquí desde Dunkelfelger para aprender a ser un noble digno de Jurgen Mead. Me llamo Laofeleg. Espero que nos veamos en lo sucesivo. Cuando Laofeleg y yo terminamos de saludar, Lady Eglantine sonrió con cariño y dijo, Laofeleg se parece mucho al Stilout. El cambio en la forma de referirse hace que me dé cuenta de que realmente se ha convertido en St. Lady Hanelor. Como si hubiera estado esperando pacientemente a que Lady Eglantine terminara de hablarle, Lady Rosemine me sonrió. Han incorporado un bibliotecario archinoble a la biblioteca. Me he enterado de que la profesora Salang ya ha podido disponer de algo de tiempo, así que vamos a tomar el té en la biblioteca. Lo espero con ansias cada año. También hay un nuevo libro de Alejandría. Aunque solo he hecho un libro todavía. El rostro maduro de Lady Rosemine y la misma sonrisa inocente del año pasado parecen algo desconectados, pero el ambiente es extrañamente sensual y llamativo. O también se producirán libros en Alejandría. Me hace mucha ilusión. Ustedes. Incluso el estado soberano, los asuntos relacionados con la Academia Real y se entesta en un estado de limbo, no hagan nada innecesario. Lord Anastasios murmuró disgustado ante la conversación entre Lady Rosemine y yo. Por favor, no pongas una cara tan aterradora. No tengo intención de hacer nada innecesario. Mientras me aguantaba el estómago, que se me revolvía por la regañina de Lord Anastasios, Lady Rosemine se puso tranquilamente la mano en la mejilla y se volvió hacia Lord Anastasios. Lord Ferdinand me ha advertido de esto, y aún así me ocupo de ello cada año, pero extrañamente, las cosas crecen. Es problemático. Cuando Lady Rosemine se volvió hacia un lado, me di cuenta de que el adorno para el pelo de piedra mágica del color del arco iris que siempre lleva había cambiado. El número de piedras oscilantes es el mismo, pero el diseño es diferente. Más metal rodeaba la piedra mágica y parecía haber algunas piedras mágicas incrustadas en la zona del adorno para el pelo. Supera claramente a los anteriores. No se me ocurre nadie más que Lord Ferdinand para hacer un regalo más lujoso que el adorno para el pelo de piedra mágica con los colores del arco iris que le regaló Lord Wilfrid. Lady Rosemine, no cabe duda de que te miman. Los adornos hechos con cadenas mágicas suelen ser incómodos, dependiendo del maná de la persona que lo regala. Asumiendo que todos los adornos están hechos con el maná de Lord Ferdinand, los que rodean a Lady Rosemine, que acepta tantos ornamentos, solo pueden verlo como una aceptación del maná de Lord Ferdinand. Lady Rosemine, después de estar tan cubierta del maná de un caballero, sí que es consciente de ello, no. No sigues insistiendo en que son como de la familia, ¿verdad? Volví a mi asiento, con solo la imagen de ella insistiendo obstinadamente en que era como de la familia. Poco después, Lord Hildebrandt de Blumefeld viene a saludarme. Ha cambiado el aspecto del séquito desde la anterior visita para saludar a Rakelfelger, porque el séquito ha sido castigado por la metedura de pata cometida por Lord Hildebrandt. ¿O es que había menos séquito que se desplazaba de la soberanía a Blumefeld? El antiguo miembro de la realeza, Lord Hildebrandt, se arrodilla ante nosotros y se cruza de brazos. Me siento algo incómoda. Y en su muñeca, se podía ver un atisbo de la herramienta mágica que sellaba el stape. Para los demás, que no saben lo que pasa, parecerá un adorno. Lady Hanelor, los hilos de Dregarnor, diosa del tiempo, se han vuelto a cruzar este año y es así como puedo presentarme. Ha pasado mucho tiempo, Lord Hildebrandt. Me alegro de verte bien. Como miembro del mismo comité de la biblioteca, Lady Magdalena me ha pedido que le preste un poco de atención. Pero no sé si el trabajo del comité de la biblioteca continuará este año, cuando parece que ha habido un aumento en el número de bibliotecarios archinobles. Dado que Lord Hildebrandt es un varón, tengo menos oportunidades de verlo en las fiestas del té de las mujeres, por lo que sería útil que me reuniera con él como miembro del comité de la biblioteca para recabar información sobre Blumefeld y la antigua familia real. Lady Rosemine, la AUF, tampoco desaprovecharía la misma oportunidad para recabar información. Sobre todo, se anunció en el Consejo de Archiduques que hay una biblioteca en el sótano de la biblioteca a la que sólo pueden acceder los candidatos a archiduques. Será esencial contar con un miembro del comité de la biblioteca de un ducado más alto que pueda vigilar a los candidatos a archiduques para asegurarse de que no causen disturbios. Cuando Lord Hildebrandt se marchó, el siguiente en llegar fue un archinoble del tercero, Collins Daum. Nos saludamos por primera vez de la forma habitual. Escuché algunos comentarios en el auditorio que se mostraban optimistas respecto a la clasificación, pero parece que los archinobles que los dijeron no son los más sensatos. Esto se debe probablemente al hecho de que Collins Daum fue gobernada por la antigua realeza, por lo que hay mucho maná en la tierra. Parecía tener un aspecto mucho más recargado que Blumefeld. El cuarto puesto fue para Klassenburg, donde Lady Hansiane acudió con su séquito a saludarnos. Mirando a Lady Hansiane arrodillada, puedo ver que mi posición ha cambiado desde el año pasado. Por favor, llevémonos bien. Cuando Lady Hansiane, sonriendo ampliamente, se marchó, me encontré con que la Ofeleg la miraba de espaldas. ¿Pasa algo? No, no. Me sentí extraño porque Lady Rosemine y Lady Hansiane eran mujeres que no me parecían comunes. Es como mi hermano que adulaba a Lady Eglantine. El ambiente de las mujeres en Dunkelfelger y Klassenburg es muy diferente, por lo que muchos caballeros se interesan por Klassenburg. Espero que siga interesado en otras mujeres y se olvide de su reciente noviazgo. Mientras pensaba en esto, llegó Lord Orthwin de Druanchel, el quinto, con cuatro candidatos a archiduques a cuestas. El ducado sigue lleno de candidatos a archiduques, porque en cuanto alguien se gradúa, se añaden nuevos. Según Lord Orthwin, si tienen mucho mana y son lo suficientemente buenos, serán adoptados por el archiduque y nombrados para un jeve después de que se les permita gobernar con el curso de candidatos a archiduques. Esto se debía a que les permitiría comprender y utilizar mejor las herramientas mágicas y de protección de la mansión de jeve. La candidata archiduquesa del sexto, Alejandría, es Lady Leticia. La antigua candidata archiduquesa de Arensbach sigue siendo candidata a Alejandría, por lo que está muy presente en la opinión pública. Por lo que vislumbré en el auditorio al salir de la ceremonia de promoción, Lady Rosemine parecía estar encantada. Me saludó por primera vez en el castillo de Arensbach durante la batalla de lancenave, así que la Ofeleg es el único que es presentado por primera vez. Lady Leticia se arrodilló. Lord la Ofeleg, permítame pedir su bendición para este excepcional encuentro, que ha sido rigurosamente seleccionado por el dios de la vida, Evigelieve. Lo permito. Mi nombre es Leticia, candidata archiduquesa de Alejandría. Espero que nos veamos en lo sucesivo. Lady Hanelor, parece que me van a añadir al comité de la biblioteca. Por favor, llevémonos bien. Lady Leticia lo dijo un poco incómoda, así que sonreí lo más suavemente que pude y le dije, sí, llevémonos bien. Viene el séptimo clasificado, Auchletste. El candidato archiduque varón, que este año será alumno de tercer curso, acompañaba a dos chicas. Por cierto, no he sido escoltada por la Ofeleg. Me había olvidado de señalar eso. Después de Auchletste viene Erenfest en octavo lugar. Lord Wilfrid y Lady Charlotte están llegando. Lord Melchor, que ejerce de sumo obispo, aún no está inscrito. El Lord Melchor que conocí en Erenfest era muy responsable y parecía ocupar bien el puesto de sumo obispo. De alguna manera lo comparé con la Ofeleg y me avergoncé de la falta de educación de Dunkelfelger. Yo tampoco creo que en Dunkelfelger deba ser todo sobre Dieters. También este año se han cruzado los hilos de la diosa del tiempo, Dregarnur, y así es como hemos podido presentaros. Rosemine. Oh, no, con el nombramiento de Lady Rosemine como Ofe, creo que Dunkelfelger y Erenfest se harán más cercanos, estoy deseando trabajar con usted. La forma de dirigirse como hermanos en público ha cambiado desde que Lady Rosemine se convirtió en Ofe. A menudo veo a los que se confunden después de la unión de las estrellas, pero puedo entender la confusión de Lord Wilfrid y Lady Charlotte, ya que sus designaciones no cambian en la Academia Real. Ahora que Lady Rosemine se ha convertido en Ofe y está comprometida con Lord Ferdinand, ¿estará bien Lord Wilfrid? De alguna forma le robó la prometida. Aunque no lo diga, pensará algo. Pero Lord Wilfrid no muestra ninguna expresión. También tenemos un nuevo libro de Erenfest. Elvira ha pedido que se lo presentemos a Lady Hannelore. Hermana. Lady Rosemine también lo esperaba. Me gustaría tener una fiesta de té con todas. Alrededor del cuello de Lady Charlotte, que me invita a una fiesta de té, hay un collar con un escudo de armas que he visto en varios libros de Erenfest. Lady Charlotte, ese collar es de un libro. Sí. Es el mismo que el escudo de los libros fabricados en el taller de Rosemine. Pero esta es de mi herma. Es el emblema personal de Lady Rosemine, un collar conmemorativo que demuestra que, aunque estemos separadas por ducados, seguimos conectadas. Yo diseñé algo más genial. El collar que mostró Lord Wilfrid tenía un diseño completamente diferente, por lo que no parecía haber una conexión, pero fue muy divertido ver lo unidos que estaban al hacerse regalos conmemorativos. Por favor, llevémonos bien también este año. Veo que Lord Wilfrid y Lady Charlotte se dirigen al asiento de Lord Hildebrandt que está a nuestro lado. Eso fue lo irresponsable y despreciable de Erenfest. No, la Ofeleg. Este no es el lugar para hablar así. Además, Dunkelfelger y los demás ducados son diferentes. Si no lo recuerdas bien, tú también fracasarás, la Ofeleg. Sonreí y puse mucho empeño en mis ojos mirando a la Ofeleg. La Ofeleg cierra la boca una vez y luego dice, lo siento mucho. Dunkelfelger y Erenfest son diferentes. Con un dolor punzante en el pecho, seguí recibiendo saludos. Intercambio de información durante las conferencias. Después de la reunión social, nos reunimos en la sala de reuniones del dormitorio para intercambiar la información que hemos obtenido, los alumnos de sexto año, los candidatos a archiduques y el séquito de la familia del archiduque, incluido el de mi hermano mayor. Como la reunión social se divide por rangos y hay diferencias en los rumores que se intercambian, es muy importante compartir la información aquí para la futura socialización. Lady Hanelor, ¿qué tal la reunión social? Sí. Los representantes del antiguo territorio soberano parecían ser capaces de hablar con más calma que en la ceremonia de promoción. También, los ducados de Lindenthal, Berman y otros ducados subordinados parecen no estar satisfechos con la división de los territorios soberanos vecinos en los ducados de Druanchel y Blumefeld. Aparte de eso, no ha cambiado mucho con respecto a los informes del consejo de archiduques. Las palabras en sus labios eran de estar realmente sorprendido, pero había un sentimiento de frustración por el hecho de que el límite se había redibujado con poco o ningún arreglo. Ruipo la siente a mis palabras y añade un punto más en el que se ha fijado. Es comprensible que haya cierta frustración porque se han perdido los puntos de ventaja geográfica en los que era más fácil tratar con la soberanía. Los ducados centrales de Nehausen y Le M. Bruke se sentirán igual. Habrá que esperar unos años para ver cómo afecta al resto de ducados la designación de la Academia Real como única autoridad soberana. Kentrips, que había estado escuchando el informe de Ruipoort con una inclinación de cabeza, volvió sus ojos grises hacia mí. Lady Hanelor, por favor, cuéntanos qué está pasando con Aud Alejandría. Este año es a quien tenemos que prestarle más atención. Una Aud menor de edad, que tomó la piedra fundacional con un verdadero díter, defendió la soberanía de un reino extranjero y llevó el Gutris Chait a Lady Eglantine. Cuando los pones en ese orden, hay muchas tendencias que incluso yo, que acompañé algunos de los combates, no entiendo cómo sucedió. Otros ducados no tendrán ni idea. Sería una información muy importante para tratar a Lady Rosemine de forma correcta. Les digo que el señor y la señora Sentiaup se sentaron juntos, que llevaba un número de amuletos como para quedarse atónito y que los otros ducados la estaban sondeando desde la distancia. Además, Lady Rosemine parecía estar muy encariñada con Lady Leticia. La va a incorporar al comité de la biblioteca, y dado que ha reclutado a nuevos miembros de la antigua nobleza de Arensvach para su séquito, creo que Lady Rosemine los está vigilando para asegurarse de que no se meten en situaciones poco razonables. Cuando contesté, recordando cómo estaba Lady Rosemine en la reunión social, Kentrips preguntó, ¿y cómo era la relación entre Erenfest y Lady Rosemine? Lady Charlotte y Lady Leticia se presentaron, y se prometió una fiesta de té, así que no parecía muy diferente a lo de antes, pero. ¿Qué pasó en sus lugares? La de él a cabeza cuando los rostros de Kentrips, la Santarque y los demás nobles superiores parecían un poco sombríos. Parece que se han producido varios cambios en Erenfest. Parece que Lord Wilfrid ha perdido mucho su posición en el ducado, ¿hubo alguna mención a él allí? Como era de esperar, no lo dirá de frente, ¿verdad? Los archinobles nos contaron, mientras se miraban unos a otros, que circulaban rumores de que Lord Ferdinand había robado la encarnación de la diosa, Rosemine, la encarnación de la diosa con la que estaba comprometido se escapó. Parece que el puesto del próximo Aude Erenfest también fue robado por su hermano menor, el próximo Aude Erenfest asistía a la ceremonia de sucesión con el traje del templo, y demás. No es este un castigo adecuado para un hombre irresponsable y cobarde. En el robo de esposas en Diet. U. H. G. Fuiste castigado en consecuencia por tratar de hablar mal de Lord Wilfrid sobre el Dieter de robo de esposas, la Ofeleg. En Dunkelfelger, el Dieter de robo de esposas se realiza para obtener el permiso para casarse del padre y otros parientes. Mi hermano solicitó un Dieter, con la esperanza de tener a Lady Rosemine como primera esposa. Erenfest, por otro lado, quería que yo fuera la segunda esposa de Lord Wilfrid. Fue Erenfest quien ganó el Dieter de robo de esposas, el juego final entre casarse o abandonar por completo el cortejo. Pero Erenfest se negó a casarse conmigo. Si no querían que me casara, no deberían haber incluido mi matrimonio como condición para su victoria desde el principio, pero ni nosotros ni Lord Wilfrid ni los demás comprobamos primero hasta qué punto difería nuestro respectivo sentido común. Se trata de un malentendido que ocurrió porque todos los que tomaron la decisión eran niños. En Erenfest se dieron muchas circunstancias políticas y el propio contrato no era válido, pero en Dunkelfelger no se puede devolver las cosas a antes del Dieter. Mancillar los resultados del sagrado Dieter equivale a romper un juramento a los dioses. Por eso se dice que Lord Wilfrid es un irresponsable que se negó a casarse conmigo después de haberme cortejado y conquistado, o un cobarde que me abandonó a pesar de haber ganado la batalla no con la fuerza sino con palabras dulces. Por cierto, fui vista como una mujer desvergonzada que traicionó a sus aliados, engañada por las dulces palabras de Lord Wilfrid, y como una mujer cuyo compromiso fue roto y abandonado. Ya que me he salvado de la desgracia con el verdadero Dieter, no debería considerarse que Lord Wilfrid, que defendió la piedra fundacional participando en el verdadero Dieter del lado de Erenfest, también ha limpiado su nombre. Aunque los caballeros de Dunkelfelger no vimos ninguna actividad, nos dijeron que Lord Wilfrid protegía la piedra fundacional de Erenfest como miembro de la familia del archiduque. Lo mismo ocurre con los rumores mencionados anteriormente. Asistía a las celebraciones de la victoria en Erenfest, y la disolución de su compromiso era reconocida hace tiempo en el ducado, ya que el compromiso de Lady Rosemine y Lord Sigiswald había sido extraoficial. Además, según escuché, fue Lord Wilfrid quien empujó a Lady Rosemine a ir a ayudar a Lord Ferdinand. Los rumores de que ha sido robada o se ha escapado son incorrectos. Recuerdo cuando me invitaron a las celebraciones de la victoria y me alojé en Erenfest. En ese momento, el ambiente era de celebración por la decisión no oficial de Lady Rosemine de casarse con Lord Sigiswald. Estaba enfadada con los nobles, que no parecían darse cuenta de que la cadena de la herramienta mágicas de cortejo se había roto y que no había un equilibrio de maná con Lord Sigiswald, y con Albert Erenfest, que decidió casarla sin que sus colores combinaran. Creo que Lord Wilfrid seguía siendo el próximo AUF, aunque Lady Rosemine había sido nombrada extraoficialmente para ir a la soberanía y Lord Melchor había asumido el cargo de sumo obispo. Al menos no he oído nada en Erenfest sobre ningún cambio. Lady Hanelor, por favor, cálmate un poco. Entiendo tus sentimientos, pero no me sorprendería que hubiera algunos cambios dentro de Erenfest después del Consejo de Archiduques. La Sant'Arc levantó ligeramente la mano y contó la historia de cuando mi padre y mi hermano fueron al templo después del Consejo de Archiduques. Los caballeros de la escolta que le acompañaron al templo no pudieron estar presentes en las discusiones. Es cierto que en el Consejo de Archiduques se hizo un anuncio importante. Tengamos prioridad en obtener información precisa. La Sant'Arc tiene razón. Parece que la situación que rodea a Wilfried es mucho más difícil de lo que había pensado, después de haberla visto y oído yo misma durante las celebraciones de Erenfest. Me pregunto qué piensa Lady Rosemine sobre este tipo de cosas que se dicen de Lord Wilfried, que me dio a elegir en el díter de robo de esposas y animó a Lady Rosemine. Tras la reunión social, las conferencias comienzan al día siguiente. Los grados superiores tienen muy pocas sesiones de clase comunes a todos los cursos, por lo que todos los grados no se reúnen juntos. La formación práctica común también se dividirá en diferentes cursos. Pedí a los alumnos más jóvenes que dieran lo mejor de sí en sus estudios en el aula y salí del dormitorio, pero antes de entrar en la sala para el curso de candidato a Archiduque, Kentrips me recordó la necesidad de recabar información. Lady Hanelor, por favor, asegúrate de no acabar caminando a derecha e izquierda, sin saber cómo dirigirte a los que te rodean. Kentrips, ahora soy una estudiante de quinto año. No necesito la misma atención que cuando era una de primero. De hecho, cuando era una estudiante nueva, a veces era difícil encontrar el momento adecuado para hablar con otras personas y el día acababa dando vueltas en la sala, pero eso no pasará ahora. Es grosero, dije enfadada, y no solo Kentrips sino también las Antark se rieron. En realidad, recordaba lo mismo que Kentrips, porque la única vez que Lord Lestilaut y Lady Hanelor habían salido juntos del dormitorio fue cuando era alumna nueva. Me di cuenta cuando la Antark me lo dijo. Los dos miembros del séquito de mi hermano le habían acompañado a su sala de conferencias, por lo que no habíamos tenido la oportunidad de ir juntos a las conferencias hasta ahora. Sin embargo, sería una grosería prestarme la misma atención que cuando era una alumna nueva. He crecido. Entonces, veamos las crecientes habilidades de Lady Hanelor. Estaremos encantados de tener cualquier información nueva para informar a Lord Lestilaut. Kentrips rió alegremente, con sus ojos grises entrecerrados. Involuntariamente di un paso atrás. Si no consigo mucha información, ellos van a informar de muchas cosas a mi hermano antes que yo. Por favor, no le digan a mi hermano si no consigo ninguna información útil. Mientras les hacía una petición un tanto indigna a los dos, oí una voz a poca distancia que decía, oh, Lady Hanelor. Buenos días, era la voz de Lady Rosemine. Puedo haber sido vista de una manera vergonzosa. Cuando miré hacia atrás con un suspiro, Lady Rosemine se acercaba con los ojos dorados brillando como la luna y con pasos ligeros, como si estuviera a punto de realizar una bendición. Es el mismo ambiente que cuando pedía adornos para el pelo en Erenfest, cuando hablaba apasionadamente de su visión de una ciudad biblioteca. Está pensando sobre la biblioteca o los libros. Buenos días, Lady Rosemine. Cuando Lady Rosemine, que se ha vuelto out de un gran ducado, y yo nos movemos juntas, el número de personas de nuestro séquito es considerablemente grande. No es lo mismo que en Erenfest, donde había menos gente que en los ducados centrales, por lo que el séquito debe disolverse pronto en lugar de permanecer en el pasillo durante mucho tiempo. Me dirigí hacia la puerta que me había abierto Ruipol, saludé a mi séquito y les ordené que se dispersaran. Mirándome un poco preocupados, Kentrips y la Sant'Arc también se dirigen a sus propios edificios de conferencias. Lady Rosemine hizo lo mismo al entrar en la sala de los candidatos a Archiduques y ordenó a su séquito que se dispersara. Ustedes también deberían ir a sus conferencias. Por favor, hagan todo lo posible por aprobarlas todas. Solo somos nosotras dos mientras caminamos a la habitación. Por un momento, me viene a la mente la idea de pedir la opinión de Lady Rosemine sobre los rumores acerca de Lord Wilfrid. Pero no es una pregunta que pueda hacerse en un lugar donde Lord Wilfrid pueda estar presente en cualquier momento. Me tragué las ganas de preguntar y miré a Lady Rosemine, que parecía muy contenta. Lady Rosemine, ¿te ha pasado algo bueno? Sí. Tengo muchas ganas de ver las sesiones prácticas. Sesiones prácticas, dices. Creo que he oído que has pasado todas las pruebas prácticas. Sí. Así que se me permitió ir a la biblioteca. Durante el tiempo que todo el mundo está haciendo prácticas, Lady Rosemine mantendrá conversaciones con los bibliotecarios de la biblioteca sobre el futuro de las bibliotecas. En el Consejo de Archiduques se dio a conocer que hay documentos antiguos e importantes en los archivos del sótano, a los que solo pueden acceder algunos de los candidatos a Archiduques, ¿verdad? Es probable que aumente el número de candidatos a Archiduques y de Archinobles que van y vienen, y se supone que debo dar mi opinión sobre cómo afrontarlo. No puedes entrar a menos que estés registrado como proveedor de la piedra fundacional, así que hay muchas posibilidades de que se produzcan disturbios. Solo hay 7 miembros de la familia de un Archiduque registrados como proveedores. Si hay más personas en la familia del Archiduque, se inscriben los adultos con preferencia a los menores que están en fase de crecimiento y quieren comprimir su maná para crecer lo más posible. Desde que Lady Rosemine dijo que es más fácil obtener bendiciones si se suministra mientras se reza, probablemente ha aumentado el número de ducados donde los estudiantes suministren maná. Sin embargo, muchos ducados seguirían eliminando del registro de suministro a los estudiantes que pasan el invierno en la Academia Real. Durante las reuniones sociales de invierno, es habitual cambiar a un familiar adulto para reducir la carga de cada uno de ellos. Luego debemos clasificar los libros traídos de la biblioteca real, ocuparnos de los duplicados y distribuir los materiales de la soberanía. Es una tarea muy del comité de la biblioteca no, dice Lady Rosemine, con la voz traviesa, pero hay una cosa que es muy preocupante. Lady Rosemine, ¿y tú séquito? No puedes quedarte sola en la biblioteca, ¿verdad? No importa cuántos miembros del séquito más tenga, todos deberían tener una conferencia también. Pueden acompañarla a la biblioteca antes de que comience la conferencia, pero no pueden hacerle compañía. No importa cuántas personas más haya en tu séquito, todos tienen que recibir conferencias, no. ¿Dejaste que tu séquito pasar a las prácticas con antelación? No. Nosotros no hacemos esas cosas. Tengo a Lord Ferdinand, no, tengo un séquito alentador creado por Lord Ferdinand. Un séquito creado por Lord Ferdinand. Al inclinar la cabeza, Lady Rosemine, que había estado inflando el pecho como si se jactara, murmuró un pequeño o y dio un pequeño aplauso. Cierto, Lady Hanelor. ¿Cómo quieres que te entregue tu adorno para el pelo? Puedo hacer que un asistente lo entregue en tu dormitorio, o puedo dártelo en la fiesta del té. Sentí que mi ánimo se aligeraba suavemente ante las palabras de Lady Rosemine. Los adornos para el pelo encargados en Erenfest fueron elegidos por el artesano personal de Lady Rosemine para que coincidieran con el cabello de ambas. Desde que vi el adorno para el pelo que mi hermano había regalado a Einliebe, he querido tener uno propio. Me gustaría verlo cuanto antes, y cuanto más tiempo podamos disfrutarlo combinando como amigas, mejor, así que si no es mucha molestia, me gustaría que lo entregaras en mi dormitorio. El invierno es un periodo importante para que audre una información de los nobles de su dominios, por lo que Lady Rosemine puede regresar a su dominios para cuando la fiesta del té haya acabado. Entonces haré que lo entregue una asistente tan pronto como termine la conferencia de hoy. Estaremos a juego mañana. Los candidatos a Archiduque tienen dos mañanas para realizar los exámenes comunes en el aula. No es probable que alguien suspenda la sesión común a los candidatos a Archiduques, aunque sus calificaciones varíen ligeramente. Como se necesita tiempo para las habilidades prácticas que sólo pueden aprenderse en la Academia Real, la preparación en el aula debe completarse en el ducado. Sin embargo, Lady Rosemine está realmente fuera de norma para haber pasado todo el camino de las habilidades prácticas hasta la graduación sin siquiera haberlas preparado. También está obteniendo la máxima calificación en sus clases, lo que es tan habitual que ya nadie se sorprende. Todos se asombran de lo mucho que ha crecido Lady Rosemine y de los adornos que lleva. Al principio pensé que se trataba de una herramienta mágica de cortejo, de posesividad y de obsesión, pero según Lady Rosemine, todos son amuletos. Lord Ferdinand dijo que aunque sea un AUF, es necesario mientras no pueda tener caballeros de la guardia adultos, pero es demasiado, no. Suena como una excusa para decir que hacer la parte de la cadena con su mana es la forma más fácil de manejarlo. No le diré nada a Lady Rosemine, que parece creer realmente que es un amuleto, pero no puedo evitar pensar que todos se miraron con expresiones indescriptibles en sus rostros. Lady Rosemine. Ferdinand. Es igual, aunque también es un poco raro que Lord Wilfrid me llame así. ¿Qué es? En cuanto Lady Rosemine y Lord Wilfrid empezaron a hablar, sentí la atención de los que estaban a mi alrededor sobre ellos mientras guardaban sus plumas mágicas y miraban alrededor de sus escritorios para ver si habían olvidado algo. Por supuesto, también escucho atentamente su conversación. Los aprendices de Erudito, dirigidos por Filine, tenían problemas para recoger las historias y la procedencia de las recompensas. Filine es de mi séquito, pero es una noble de Erenfest. Tendrá que decidirse lo antes posible. Lo decidimos durante la comida o la cena de pasado mañana. Extiendo una invitación a Lord Wilfrid, a Lady Charlotte y al resto de mi séquito. Entendido. Entonces se los diré. El ambiente entre los dos es exactamente el mismo que antes. Solo eran rumores en la reunión social de los archinobles. Es probable que ninguno de los dos desconozca los rumores. Al fin y al cabo, no se trata de una relación de abandono o huida, como había pensado. Pude aliviarme un poco. Por la tarde, se llevan a cabo las prácticas del curso de candidatos a Archiduques. Fue Lord Anastasios quien vino como profesor. El último año del curso de candidatos a Archiduques está siendo impartido por Lady Eglantine, la SENT. El curso de candidatos a Archiduques es supuestamente para que los SENTs formen a sus propios sucesores. Cuando el profesor Anastasios dijo esto sobre el señor y la señora SENT enseñando, nos retó a llevar el jardín de la caja al estado en que estaba a finales del año pasado en un plazo de cuatro días. Las conferencias del curso de candidato a Archiduques comienzan devolviendo el jardín de la caja dado a la situación del final del año académico anterior. Hasta el punto de construir una ciudad con Entwickeln, ¿verdad? Pensé que también podíamos hacer la piedra mágica de registro. Oigo hablar de ello a los mi lado. Como hasta el año pasado estuve al lado de Lady Rosemine, parece que este año voy a hacer prácticas en la rara situación de no tener un vecino. Hecho de menos tener vecinos y no podría recabar información si no tengo la oportunidad de hablar con ellos. Mi hermano se reirá de mí. Kentrips y la SENTARC son mis potenciales prometidos, pero son parte del séquito de mi hermano. Esta situación no es deseable, ya que deberían informar de los acontecimientos diarios. Usa pociones reconstituyentes. Poco a poco, esas voces empezaron a surgir desde el fondo de la sala. Parece que los candidatos a Archiduques de los Ducados Pequeños se están tomando un pequeño descanso. Aunque no podía mirar hacia atrás porque tenía que concentrarme en el jardín de la caja, estaba claro que conversaban entre ellos mientras tomaban pociones reconstituyentes. Rezo a Dre Garnour, diosa del tiempo. Por favor, permíteme unirme a la conversación. He rezado a Dre Garnour, pero mi maná aún no ha disminuido hasta el punto de necesitar una poción reconstituyente. Vertí maná en el jardín de la caja mientras escuchaba las voces de Lord Wilfrid y Lord Orthwin mientras se tomaban un descanso. Yo también usaré reconstituyentes. Declaré al profesor Anastasios y me dirigí a una silla colocada al fondo del aula con un tubo de poción reconstituyente en la mano. Por favor, permítame también un pequeño descanso. Por aquí, por favor, Lady Hannelore. Lord Orthwin se tomó la molestia de acompañarme la corta distancia que separa nuestros asientos de nuestras sillas. Durante el tiempo de las habilidades prácticas, trabajamos de pie, por lo que es un cierto alivio sentarse en una silla. Después de beber la poción reconstituyente, noté que la mirada de Lord Orthwin se dirigía hacia mí. ¿En qué puedo ayudarle? He oído que debido a los cambios en el plan de estudios, L. M. Bruke y Erenfest están planeando cambiar los próximos AUPS a los que obtendrán nuevos STAPES, pero miré involuntariamente a Lord Wilfrid. Lord Wilfrid mira fijamente a Lord Orthwin y le da un toque en el brazo. Orthwin, has dicho que hay una fuerte llamada a la generación con un nuevo STAPE en Drwanchell para ser AUF. La adquirimos en el primer año, lo que nos convierte en la generación que consiguió el STAPE más inferior, pero... ¿Qué pasa con Dunkelfelger? Parpadeé ante las palabras que salían de sus bocas. No creía que los cambios en el plan de estudios tuvieran un impacto tan grande. Abrí la boca, recordando los ducados que estaban considerando cambiar al próximo AUF. El próximo AUF de Dunkelfelger es mi hermano. No hay ningún cambio al respecto. Los pálidos ojos marrones de Lord Orthwin parecían un poco sorprendidos. Es así. Me preguntaba si el hijo de la segunda esposa, Lord Laofelleg, que fue presentado en la reunión social, estaba siendo considerado como el próximo AUF. He oído que está mostrando mucho interés en Lady Hannelore, y cómo se desea la nueva generación para AUF en Drwanchell, Dunkelfelger también estaba interesado en ello. La Ofelleg no será el próximo AUF y no me casaré con la Ofelleg. Con todo no es la diferencia de edad muy grande. Sacudo la cabeza y lo niego claramente. La naturaleza de mi medio hermano Laofelleg es la de un caballero más que la de un candidato a archiduque. Solo se preocupa de los diters y no es adecuado para que negocie con otros ducados como AUF. Tienen edades alejadas, pero creo que tiene sentido desde el punto de vista de la gestión del ducado mantener a Lady Hannelore, que es una buena amiga de Lady Rosemine, la encarnación de la diosa, en el ducado, y poner a la nueva generación portadora de estape como AUF. Me sentí un poco incómodo cuando Lord Orthwin dijo esto. Esto se debe a que nunca se me ocurrió que podía ser colocada en matrimonio a pesar de tener cuatro años de diferencia. No es esta una época de muchos cambios en los planes de estudio. Por ello, mi padre cree que dentro de unos diez años un niño educado cuando el proceso educativo y el reinado decent se hayan estabilizado sería el más adecuado para ser AUF. En Dunkelfelger, mi hermano ya es mayor de edad y ha terminado la unión de las estrellas, por lo que su hijo probablemente entrará en la academia real en un momento más calmado. Ya veo, así que existe esa forma de pensar. Sí, mi padre reinará como AUF durante un tiempo más en Dunkelfelger, y no es que mi hermano no sea competente como AUF. Escuché a Lord Orthwin murmurar, ligeramente abatido, si puedo persuadirlo en esa dirección, guión. Quizá Lord Orthwin aspira a ser el próximo AUF. Aunque hasta el año pasado, no había sido tan proactivo sobre la posición de próximo AUF. Mientras ladeaba la cabeza, recordando lo que había dicho y hecho en el último año, Lord Orthwin se levantó de su asiento, enderezó su residencia y me llamó, Lady Hanelor. ¿Qué sería? Si no tiene intención de casarse con Lord Laofelegis y Lord Lestilaut es el siguiente AUF y no hay cambios. ¿Te gustaría venir a Druanchel? Lo dijo de forma tan casual que no entendí inmediatamente lo que quería decir. Miro fijamente a Lord Orthwin con una mirada seria. Su pelo rojizo se desliza por debajo de la altura de mis ojos y sus sonrientes ojos marrones claros me miran. Tardé en darme cuenta de que se estaba arrodillando. ¿Puedo desear convertirme en tu dios oscuro? Argumentos del pretendiente. ¿Qué problema? No hay una piedra mágica para el cortejo, y aunque fue una frase para confirmar mis sentimientos, nunca pensé que recibiría una frase así durante una conferencia. Lord Wilfrid, que también está presente, parpadea con sus profundos ojos verdes y nos mira alternativamente a mí y a Lord Orthwin como si estuviera preocupado. Me sorprendió porque no sabía que usted admiraba a Lady Hanelor, pero Lady Hanelor también está sorprendida. No deberían al menos tener esta conversación personal cuando estén fuera de la habitación. Cuando Lord Wilfrid dijo esto como si estuviera preocupado, Lord Orthwin se levantó, sacudió la cabeza y se rió. Si no fuera durante una de estas conferencias, no podría acercarme a ella porque su séquito me bloquearía, ¿verdad? Además, no es mi intención quedarme a solas con ella e iniciar rumores que no son buenos para Lady Hanelor. No voy a obligarte a hacer nada que no quieras hacer. Sí, es cierto. Entonces puede estar segura de que estaré en condiciones de reivindicarlos a ambos, Lady Hanelor. Lord Wilfrid sonrió. Puedo responder aquí con algo más que le agradezco. Tomé la herramienta mágica antirruido ofrecida por Lord Orthwin. Me disculpo por saltarme pasos y sorprenderla. Pero no tendría la oportunidad de preguntarle directamente sobre sus sentimientos si no estuviera en medio de una conferencia. Diciendo esto, Lord Orthwin también se sentó en su propia silla, sosteniendo la herramienta mágica antirruido en su propia mano. Me relajo un poco cuando me doy cuenta de que no necesito una respuesta en este momento. Fuiste cortejada por Collins Daum. Como Lord Sigiswald y Lady Naerache son los únicos en la familia del archiduque, les gustaría aumentar su familia lo antes posible, pero ese hombre carece de integridad. Delguanchel lo sabe muy bien. Dunkelfelger no conoce los detalles de cómo fue tratada realmente Lady Adolphine, ya que la historia quedó entre la familia real y el droguanchel. Pero cuando miro a Lord Orthwin, cuya expresión es más sombría que seria, siento que el único con el que no querría casarme es Lord Sigiswald. Sin embargo, supongo que yo soy la más cercana a la edad adulta para ser cortejada, ya que no hay mujeres candidatas a grandes ducados en el último año de la escuela. Por mucho que haya un ex miembro de la realeza convertido en Aub en el ducado medio, un matrimonio con Collins Daum, que claramente va a caer en la clasificación, no tiene mucho sentido para Dunkelfelger. No obstante, el prestigio de la antigua familia real no ha desaparecido del todo, y hay que tratarla con cierto respeto durante unos años antes de que se le quite el rango por completo. Son un socio algo difícil de decir que no. Gracias al caso de mi hermana, Derguanchel podría combatir la presión de Collins Daum. Gracias por su preocupación. Pero si nunca dejo Dunkelfelger, la presión de Collins Daum puede ser desviada. No quiero verme obligada a hablar de eso como una ventaja del matrimonio, así que me adelantaré y describiré cómo escapar de Collins Daum. De todos modos, nunca había oído que Lord Orthwin aspirara a ser el próximo AUF. Porque las cosas han cambiado para mí en muchos aspectos. No es raro que en Derguanchel alguien con poca conexión sanguínea se presente como el próximo AUF. Esto significa que mi hermana, que ha regresado tras separarse de Lord C. Hiswald, no sabe cuándo estará en desventaja. Está dispuesta a convertirse en una jeve por las tierras que obtuvo como compensación por la separación, pero no sabe cómo será tratada Lady Adolphines si cambia el AUF. Pude comprobar que Lord Orthwin quería dar cobijo a su familia. La construcción de una ciudad de investigación es muy atractiva y queremos comunicarnos lo más a menudo posible con el Instituto de Investigación de Alejandría. Significa que mi presencia en ese momento hará que las discusiones con Alejandría sean más fluidas. Cuando pregunté, Lord Orthwin puso ligeramente los ojos en blanco y luego sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Me alegraría mucho que así fuera, pero supongo que ni Lord Ferdinand ni Lady Rosemines son personas tan amables, ¿verdad? No esperamos mucho de Lady Hanelor en este sentido. Aquí es donde los eruditos deben hacer un esfuerzo. Es extraño estar tranquilo aunque diga que no lo espera. Sin embargo, me alivia un poco saber que no está subestimando a Lord Ferdinand ni a Lady Rosemines, y que sus expectativas sobre mí son menores de lo esperado. Lord Orthwin sabe bien de muchas cosas. Si es así, sabe que tengo un posible prometido que mi padre ha reservado verdad. Mi padre decide con quién casarme. Lord Orthwin debe saber que no tiene sentido cortejarme cuando mi padre ya ha decidido a los posibles prometidos. Entonces, ¿por qué me pide que me case con él? Digo muchas cosas, pero yo no sé tanto, incluidas las especulaciones. Lord Orthwin empezó a contar con los dedos mientras decía esto. El hecho de que se le haya dado la posibilidad de elegir a su prometido, que normalmente decidiría su padre, el hecho de que aún no haya elegido entre las opciones que se le han dado a Orthwin, el hecho de que la Ofelec, que es cuatro años más joven que usted, le haya pedido que se case con él, y el ligero movimiento de sus ojos al mencionar el Dieter. ¿Es eso todo lo que se ha establecido como hecho? Creo que sabe demasiado, lo que da un poco de miedo. Pensaba que me estaba comportando como una candidata de Dunkelfelger fuera, pero se me notaba tanto en la cara que pensaba que el Dieter era molesto. Me aguanté las mejillas, sin esperar que Lord Orthwin de otro ducado lo supiera. A partir de esta información, he considerado la posibilidad de que Hanelor tenga razones y frustraciones para no poder decidirse por un prometido antes de que otros se aprovechen de ella, que si se le deja la elección, puede haber una apertura para que acepte una propuesta de matrimonio, y que su deseo personal es abandonar Dunkelfelger. Dicho esto, ¿qué opina? Las habilidades de recopilación de información y las conjeturas de Druanchel fueron tan acertadas que me callé la boca. No se puede negar ni afirmar por descuido. Perdóneme. No pretendía darle problemas, ni tampoco pedirle que se casara conmigo, porque los sentimientos de Lady Hanelor están claros. Eh. Parpadeé a Lord Orthwin, sin entender del todo lo que quería decir, y él miró a Lord Wilfrid por un momento. Eso es todo lo que necesito saber, un escalofrío recorre mi espina dorsal y paso saliva. Alguien me dijo que el ganador se decidió cuando Lady Hanelor tomó la mano de Wilfrid durante el díter de robo de esposas. Dado el rango del ducado y el hecho de que tenía una prometida de la misma edad que contaba con la aprobación del rey, Lady Rosemine, no pensé que surgiera la posibilidad de su matrimonio con Wilfrid. Así que me sorprendió mucho. Decir que estaba sorprendido es un eufemismo. Miré a Lord Wilfrid, mientras agarraba con extraordinaria fuerza la herramienta mágica antirruido. Parece un poco incómodo, pero con una expresión de mucho interés. Parece que no entiende de qué estamos hablando, pero es malo para el corazón. Lord Orthwin, por favor, pare. Erenfest era originalmente un ducado de nivel inferior, a diferencia de los ducados de nivel superior que han respondido al cortejo de Dunkelfelger y al robo de esposas. Lord Wilfrid no sabe cómo me siento. Ciertamente. Si Wilfrid lo supiera, no creo que hubiera sido capaz de vernos hablar con esta cara. Si le hubiera informado, Wilfrid la habría cortejado por culpa y responsabilidad, pero no lo hizo. No lo pasó mal por su cuenta en Dunkelfelger, Lady Hannelore. Ante las palabras de Lord Orthwin, involuntariamente bajé un poco la mirada. Efectivamente, es como dice. Sin embargo, Aude me dijo en la competencia interducados que el matrimonio con Dunkelfelger era innecesario para Erenfest, y no puedo esperar que el amable Lord Wilfrid se sienta culpable y responsable de ello. Todo ha terminado. No deseo tal cortejo, Lord Orthwin. Aunque ahora que sabemos que Wilfrid, que ha perdido el puesto del próximo Aude, puede volver a él con el respaldo de Dunkelfelger, no creo que sea del todo improbable. Mi corazón se agitó por la revelación. Conseguirá que de ventaja al maestro Lord Wilfrid y a Erenfest. Cuando sentí que había encontrado un poco de esperanza, Lord Orthwin soltó una pequeña risa. Si Lady Hannelore no actúa como Lady Magdalena para ganarse a su ser querido, podría elegirme a mí. Rechazamos cualquier presión de Collinsdown y me comprometo a respetarla como primera esposa. Ustedes, están en medio de una conferencia. Es hora de acabar con eso. Cuando me sobresaltó la voz del profesor Anastasios, Lord Orthwin me sonrió de forma tranquilizadora mientras me quitaba de la mano el dispositivo mágico antirruido. No pasa nada. El profesor Anastasios no la regañará, Lady Hannelore. Porque somos candidatos a archiduques educados superiores imitando la conducta de la familia real. Entonces, no he esperado suficiente. El maná ya debería haber sido restaurado. Vuelvan. El profesor Anastasios parece muy amargado y nos hace señas para que volvamos rápidamente a nuestros asientos. Por sus interacciones, parece que cuando estaba en la academia real, el profesor Anastasios aparentemente cortejaba a Lady Eglantine durante sus conferencias. Lady Eglantine debe haber tenido muchos problemas. Mucha gente la envidiaba por imaginarse seducida apasionadamente por la realeza como en una historia de amor, y yo era una de las que anhelaba estar en la misma situación, pero no lo entendí hasta que estuve ahí. Es muy difícil durante las conferencias cuando no puedes pedir ayuda a tu séquito. Gracias por su atención, profesora Anastasios. Gracias a ti, Wilfrid, pude hablar con Lady Hannelore. Gracias. Funcionó. ¿Quién sabe? No voy a avergonzarla obligándola a responder aquí, porque tiene unos posibles prometidos que su padre le ha propuesto y yo me he declarado de repente. Todo depende de Lady Hannelore. Ya veo. Si es así, bien. Golpeando ligeramente en el hombro a Lord Wilfrid, que me mira con preocupación, y empujándolo hacia su asiento, Lord Orthwin me tiende la mano, diciendo, necesito la herramienta mágica antirruido, guión. Abrí mi mano, que había estado cerrada durante mucho tiempo, mientras seguía con la mirada la forma en que Lord Wilfrid volvía a su asiento, prestándonos atención. En el momento en que pensé que había perdido el peso de la palma de la mano, me agarraron y tiraron ligeramente de ella. Me levanto de la silla, con los ojos abiertos ante la repentina acción de Lord Orthwin. Sus ojos marrones pálidos, algo pensativos, estaban más cerca de lo esperado y me dejaron sin aliento. Estoy dispuesto a esperar a que cambies de opinión, aunque sea en un solo sentido durante un tiempo. Eh. Cuando levanté la vista sorprendida, me sorprendí tanto que creí que iba a dejar de respirar, y Lord Orthwin se tapaba la boca como si hubiera estado resoplando. Le acompañaré a su asiento. En un instante, enmendó su expresión, tomó rápidamente mi mano y me acompañó a mi asiento. En silencio, miré a mi alrededor como si buscara palabras. Esto, Lord Orthwin. Disculpas. No debería haberlo dicho ahora. Esperamos que considere las ventajas de los ducados de ambos. Su flequillo rojizo púrpura se cayó porque se dio la vuelta. Después de decir esto más rápido que de costumbre, sin hacer contacto visual, Lord Orthwin vuelve rápidamente a su asiento. Incluso yo puedo ver que está molesto por la forma en que ha fallado. Oh, am. ¿Será que esto no es solo un cortejo por beneficio, o sí? La aceleración súbita de mis latidos del corazón puede haberse debido a un exceso de sorpresa. Después, salí de la conferencia con la mirada perdida. Cordula, estoy en un problema. Veo que tu conciencia finalmente ha salido a la luz, señorita. Había estado silenciosa y distraída desde que volvió al dormitorio, por lo que Kentrips estaba muy preocupado por si le había pasado algo. ¿Qué tan difícil pudo haber sido? No querrá decir que le dio la vuelta al material del curso durante las clases del curso de candidato a Archiduque, ¿verdad? Cordula dice esto en un tono de consternación y comienza a preparar el té para escuchar lo que tengo que decir. No se ha producido ningún fallo de este tipo. Bueno, solo es que acaba de proponerse Lord Orthwin de Dr. Wanchel durante la conferencia. Eh. Cortejo, señorita. Cordula lo dice como un reproche, y yo me apresuro a añadir mis palabras. No es tan formal como una ofrenda de piedras, es solo una sugerencia. Dijo que no tenía prisa por una respuesta y que solo quería confirmar mis sentimientos. Mis sentimientos. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Siento que Lord Orthwin solo preguntaba por mis sentimientos desde el principio, no por los intereses de los ducados. Cordula. Yo, quizás soy tan insensible a los sentimientos de las damas y caballeros como Lady Rosemine. Por muy buenos que sean los nobles a la hora de ocultar sus sentimientos, debería haberme dado cuenta de esto en el momento en que se mencionó al díter de robo de esposas. No, antes de eso, alrededor de el ligero movimiento de sus ojos al mencionar el díter tal vez. Señorita, estás muy alterada. ¿Estás dispuesta a aceptar la propuesta de matrimonio de Lord Orthwin? Cordula se cruzó de brazos y puso cara de dificultad. N. No. No considero que ese sea el caso. No depende de mí, ni de ti. Estoy sorprendida, porque es la primera vez que un caballero expresa sus sentimientos por mí. Yo, esto. La primera vez que un caballero ha expresado sus sentimientos por ti, dices. Bueno, eso es decepcionante. Cordula levanta las cejas e, inusualmente, maldice por algo. Cordula. Hablo para mí. No me hagas caso. Pero aún así, la señorita no se negó en el acto. Aunque diga que no tiene prisa por una respuesta, existe la posibilidad de que se considere que ha aceptado la oferta. Hablando de la asignación de un posible prometido por parte de su padre, el señorito candidato de Druanchel. Presintiendo la presencia de un sermón, me apresuré a declarar que me había negado una vez, tal y como me había pedido Cordula. Le dije exactamente lo que Cordula me dijo que le dijera. Pero debido al cortejo de la Ofeleg, que no era un potencial prometido, parece que se consideró que tenía una brecha de entrada aunque no fuera un potencial prometido. Dijo que porque Druanchel puede repeler la presión de Collins Daum. Cuando le dije que se lo había dicho pero no se retiró, Cordula se sujetó la frente con la punta de los dedos y movió lentamente la cabeza de un lado a otro. Parece haber sido una situación muy embriagadora. Es una buena amiga de la diosa encarnada y la hija de la primera esposa del primero, Dunkelfelger. Esperábamos ver pretendientes para la señorita en la Academia Real. A pesar de la estipulación de out de los candidatos, la Santark y Kentrips, para evitar esto, no se retira del cortejo. Son todos caballeros inesperados, como Lord Laofeleg y Lord Orthwin. Preferiría no meter a Lord Orthwin en el mismo saco que a Laofeleg, que me ha estado cortejando para no dejar Dunkelfelger y participar en los verdaderos Ditters, pero estoy de acuerdo en que es inesperado. Me sorprendió tanto que mi corazón sigue latiendo. No puedo imaginar a un caballero más inesperado pidiéndome que me case con él. Parece que las travesuras de Liebescuilfe, diosa del emparejamiento, avanzan en torno a la señorita. Travesuras de Liebescuilfe. En ese momento, la voz de mi yo del pasado rezando a Liebescuilfe regresó a mi cerebro, y de repente mi sangre bombeó. ¿Qué haremos, Cordula? Señorita. Yo, ahora que recuerdo, he rezado a Liebescuilfe. Dije que no es que quisiera una historia de amor dramática, pero quería tener más opciones en mis pretendientes. Cuando le dije que había rezado fervientemente antes de ir a la Academia Real, Cordula se cayó. Desde esa oración, ha aumentado el número de pretendientes que no se preocupan por las medidas de mi padre. Esto podría ser el poder de la diosa. Si rezas en la Academia Real, se levantará una columna de luz. Está Lady Rosemine, que ha ganado el Gutrischeid como una encarnación de la diosa o ha crecido rápidamente con la bendición de Arnwatch. Hoy en día, apenas podemos decir que los dioses son solo una cosa de cuentos. Si rezas, los dioses pueden oírte. No me lo esperaba. No necesito más opciones, pero ¿qué puedo hacer? Las travesuras de Liebescuilfe son problemáticas y dan lugar a una sucesión de pretendientes a este ritmo. Ya tengo las manos llenas. Cuando le pedí su opinión con los ojos llorosos, Cordula, que llevaba un rato pensando en ello, parecía preocupada. En lo que a mí respecta, siento que no se me ocurra una buena solución, pero ¿qué tal si primero rezamos una oración de agradecimiento a Liebescuilfe, diciendo que ya hemos tenido bastantes bendiciones? Si eso no cambia, ¿por qué no rezar a la diosa del mar, Firefur M.A., para que le devuelva las bendiciones y los favores? Ve, bueno, sí. Intentémoslos uno por uno. Asentí con la cabeza a Cordula, que se preocupó por la sugerencia, y decidí agradecer primero a Liebescuilfe. Diosa de la búsqueda de pareja, Liebescuilfe. Gracias por sus muchas bendiciones. Ya es suficiente. He recibido suficientes opciones. No más, gracias. Agradezco a los dioses. Mientras doy las gracias, llegó un ordonance. Un pájaro blanco se posa frente a mí. Lady Hanelor, es Rosemine. Voy a enviar a mi asistente en jefe, Liezeta, con tu adorno para el pelo, pero ya has vuelto a tu dormitorio. Se me había escapado de la cabeza por el cortejo de Lady Ordwin, pero me dijo que me traería el adorno para el pelo cuando terminara la conferencia. Dirijo mi mirada a Cordula mientras miro el ordonance, que ha vuelto a ser una piedra mágica. Nosotros, el séquito, iremos primero al salón de té para prepararnos para la recepción, así que por favor, muévete después de responder a Lady Rosemine que debes ir al salón de té. Cordula sale de la habitación, dando instrucciones a mi séquito. Cuando terminé de responder, me dirigí al salón de té con el resto de mi séquito en la sala. Aquí hay un regalo de Lady Rosemine. Dice que está sinceramente agradecida con Lady Hanelor por su ayuda en el rescate de Lord Ferdinand. Con estas palabras, Lieseta entrega a Cordula una caja de madera que contiene un adorno para el pelo, y en su pecho cuelga un collar que indica que está comprometida para casarse. No creo haber visto esto hasta ahora, así que debe haberse comprometido oficialmente hace poco. Mientras Cordula y las demás revisan el adorno para el pelo, de alguna manera miro la piedra mágica que adorna el pecho de Lieseta. Es una asistente que ha estado trabajando con Lady Rosemine desde Ehrenfest. Todo el séquito de Lady Rosemine se trasladó a Alejandría con sus prometidos. ¿Cómo es el traslado de un ducado a otro? Lady Hanelor, aquí tiene. Aturdida, la inspección del regalo por parte del séquito parece haber concluido. Miré dentro de la caja de madera que me ofrecieron. Allí había flores de luz y mucho más hermosas que las muestras presentadas por la artesana personal de Lady Rosemine. Las bonitas flores, que florecen en racimos de varios brotes pequeños, parecen de verdad. El color original del luz sí es el morado claro o el blanco, pero este adorno para el pelo está hecho en una gradación que va del rosa al blanco, casi rojo, para que coincida con los colores nobles del invierno y con el color de mi pelo, como se lleva en la academia real. Te mostraré cómo ponerlo. Lieseta rechaza a Cordula y mi séquito y me inserta suavemente un adorno en el pelo. Pude ver cómo las asistentes dejaban escapar un suspiro de admiración. He visto a otras personas llevarlas, pero es la primera vez que tengo un adorno para el pelo. Estoy tan feliz que no puedo evitar sonreír y me quedo con la boca abierta. ¿Qué piensas, Cordula? Te ves muy bien, señorita. Como pensé cuando vi el regalo a Lady Enlieve, la artesana exclusiva de Lady Rosemine es muy hábil. Parece real, pero en un color que el verdadero Luzzi no tiene, lo que hace que el pelo de la señorita sea aún más hermoso. Cordula y los demás miembros de mi séquito lo elogiaron. Mientras Cordula y mi séquito eran enseñados por Lieseta a peinarme, me miré en un pequeño espejo que habían traído al salón de té. No veo bien, pero sé que los colores me sientan bien. De verdad puedo tener un adorno para el pelo tan maravilloso. Lieseta, agradece a Lady Rosemine de mi parte. Ciertamente, le diré. Mañana, Lady Rosemine se dirigirá al curso de Erudita, y está deseando que se pongan el adorno a juego, dijo. Yo también estoy deseando que llegue. Ya que estamos, lo mantendré puesto en la cena. Estaba tan contenta con el adorno para el pelo que recibí que no me di cuenta en ese momento. ¿Cómo se sentirá otra persona cuando vea el adorno para el pelo que me regaló Lady Rosemine? No tenía ninguna intención de romper el corazón de los posibles prometidos. Es la verdad. El efecto dominó causado por el adorno para el pelo. Después de despedir a Lieseta, esperaré en mi habitación hasta que el salón de té esté limpio y el séquito esté disponible. Es inevitable que la comida no se pueda comer sin el séquito que la sirve. Cuando me muevo un poco, puedo oír cómo las flores del adorno se balancean y rozan entre sí. Me acerqué al espejo y me miré el adorno del pelo. Mi expresión se relaja y se me escapa una sonrisa. El adorno de flores de Luzzi tenía una belleza muy delicada y combinaba bien con el color de mi pelo. La artesana exclusiva de Lady Rosemine parecía tener la edad suficiente para haber llegado a la edad adulta, pero es realmente brillante. Me pregunto si Lord Wilfrid y Lord Dortwin también me adularían. Precioso. También me gustaría recibir un adorno para el pelo de mi acompañante. Se oyó una voz y me giré para ver a Eilice, un aprendiz de caballero de la escolta, mirando con envidia el adorno del pelo. Dunkelfelger tiene una relación comercial con Erenfest, por lo que los adornos para el pelo ya hechos pueden entrar en el ducado. Sin embargo, a diferencia de los artículos encargados directamente al artesano, los artículos confeccionados pueden dejar un poco que desear en cuanto a color, forma y tamaño. Los archinobles no tienen contactos directos, así que sería genial si pudiéramos conseguir uno ya hecho, pero, como lamenta Eilice, los archinobles no pueden hacer pedidos. La familia real y mi hermano pidieron directamente a Lady Rosemine, lo que es especial. Me gustaría encargar algo yo misma si es posible, pero ¿cuándo se desarrollarán los artesanos en Dunkelfelger? Hay un largo camino por recorrer. Es seguro que no llegarán a tiempo para nuestra ceremonia de graduación. Eilice tendrá su ceremonia de graduación conmigo. Lo más probable es que ningún artesano se desarrolle en Dunkelfelger antes de la ceremonia de graduación. Mientras hablaba con Eilice sobre el adorno para el pelo, regresó Andrea, una aprendiz de asistente. Lady Hanelor, gracias por su paciencia. Vamos al comedor. Cuando mi séquito y yo llegamos al comedor, algunos ya habían terminado sus comidas y estaban abandonando sus asientos, dejando algunos asientos vacíos. Kentrips y la Sant'Arc, que casi han terminado su comida, son visibles, pero la Ofelec no. Lady Hanelor, hoy te lo estás tomando con mucha calma. No. Al entrar, por alguna razón, los estudiantes del comedor miraron a Kentrips y a la Sant'Arc con miradas amplias e indescriptibles, y ambos cambiaron de color. Perdón. Lady Hanelor, eso. Me gustaría tener un momento de su tiempo después de la cena. Parpadeé al ver el aire que me rodea y sus rostros pálidos, y vuelvo a mirar a Cordula, sorprendida por la repentina oferta de Kentrips. No tengo planes para después de la cena, pero puedo aceptar una oferta tan repentina. Cordula, que se encontró con mi mirada y pensó por un momento, sonrió. No sería una buena idea. Estoy segura de que los dos querrán hablar cuanto antes, y Lady Hanelor tiene algo que decirles a ambos. Antes de que pudiera preguntarle a Cordula a qué se refería, un Kentrips de aspecto difícil había arreglado y dejado los cubiertos y se había levantado. Preparamos la sala de conferencias. Lady Hanelor, por favor, disfrute de su cena. Kentrips hace una señal a su propio séquito y sale del comedor a grandes zancadas, mientras que la Santark termina rápidamente lo que queda de su comida y se apresura a salir del comedor con su propio séquito. Parpadeé al ver lo agitado que estaba todo. Bueno, entonces, señorita. Deje que ellos dos preparen el escenario para la discusión, y terminemos nuestra comida. Se me acercó Cordula, que me atendió, y tomé asiento. No solo ellos dos, sino también los estudiantes que me rodean tienen un aspecto extraño, y varios de ellos me miran mientras termino mi comida y salgo del comedor. Obviamente el ambiente es diferente al habitual, pero cuando inclino la cabeza hacia atrás durante la cena, mi séquito, incluidas Eilice y Andrea, se miran un poco preocupadas. Esto no parece ser algo que se pueda explicar aquí. Sería mejor preguntar después de la cena. Hablando de eso, Cordula. ¿Qué es lo que tengo que decirles a ambos? Tiene que ser el caso de Drwanchel, no. Tienes que hablar con los dos posibles prometidos. No lo has rechazado del todo, ¿verdad? Ante el comentario cansado de Cordula, sonrío, miro hacia otro lado y me llevo a la boca una rodaja de ave asada a las hierbas llamada Atel. Ahora que lo dice, es así. Los posibles prometidos decididos por mi padre deben ser informados de la aparición de otros pretendientes. Kentrips dijo que me ayudaría si me iba a otro ducado, pero puede ayudarme. Al pensar en ello, me sentí como si estuviera a punto de aceptar la propuesta de matrimonio de Lord Orthwin, y me apresuré a sacudir la cabeza. Es incorrecto. No es así. Señorita, ¿qué puedo hacer por ti? La voz de Cordula me hizo resoplar, y frente a mí estaba la carne de un Atel, ligeramente desfigurada por el cuchillo y el tenedor que le había clavado por imaginar. Lo corto y junto con la mayor elegancia posible. Esto, no encuentro a Laofelec, pero no tengo que decírselo. Cuando intenté cambiar de tema, Cordula dirigió rápidamente su mirada hacia la puerta del comedor. Lord Laofelec no es un candidato oficial al compromiso según la definición de Auf. Además, fue su conducta la que inició todo el asunto con Lord Orthwin en primer lugar. Este no es un tema para su consideración. Uf, los ojos de Cordula me asustan. Tras la cena, me dirigí a la sala de conferencias, donde me esperaban Kentrips y la Sant'Arc, con aspecto inquieto. La Sant'Arc mueve la parte superior de su cuerpo como si se precipitara hacia mí, y Kentrips intenta parecer tranquilo y sentado, pero las yemas de sus dedos golpean la mesa. Por favor, retrocedan, excepto Cordula y Eilice. Como no es una sala de reuniones muy grande, le pido a la mayoría del séquito que abandonara la sala. Será una conversación bastante confidencial, y habrá que tomar tiempo por turnos para bañarse y prepararse para mañana. Mientras un inquieto la Sant'Arc y yo, que me prepararon un asiento, nos sentamos, Kentrips cerró sus ojos grises con fuerza una vez, exhaló lentamente y abrió la boca. Lady Hanelor. Soy muy consciente de que esto es muy grosero, pero me gustaría hacerle una pregunta directa. ¿El adorno para el pelo fue un regalo de Erenfest? Sí. Me lo dio Lady Rosemine. Dice que es una muestra de agradecimiento y amistad por haber ayudado en el verdadero Dieters. ¿Recuerdas el adorno para el pelo que mi hermano le regaló a Einlieve? Fue hecho directamente por la artesana exclusiva de Lady Rosemine, que hizo ese. Precioso, no es así. Cuando felicité las habilidades de la artesana exclusiva de Lady Rosemine mientras tocaba mi nuevo adorno para el pelo con forma de Lutzi, los dos se miraron con expresiones indescriptibles en sus rostros. De Lady Rosemine. Dices. No es de Lord Wilfrid. ¿Por qué se menciona el nombre de Lord Wilfrid? No he oído nada al respecto, pero si este adorno para el pelo es un agradecimiento de Erenfest, por mi cooperación en el verdadero Dieter y no de Lady Rosemine personalmente, entonces también debo dar las gracias a Lord Wilfrid y Lady Charlotte. Era un punto ciego. Como me invitaron a la biblioteca de Lady Rosemine y no al castillo para pedirlo, simplemente supuse que era un regalo de Lady Rosemine personalmente, pero si era un agradecimiento por el verdadero Dieter, podría haber sido un regalo de Erenfest en su conjunto. No es eso lo que quería decir, Lady Hanelor. Pregunto si no se lo dio como su compañero de escolta para la ceremonia de graduación. Mis pensamientos se detuvieron ante las palabras de Kentrips, que se sujetó la frente como si le doliera la cabeza. Un regalo de la pareja acompañante, dice. N no. No es posible. Todavía no se ha decidido un acompañante para mí, ¿verdad? ¿Por qué este malentendido cuando Lady Rosemine y otras chicas de Alejandría y Erenfest llevan adornos en el pelo aunque no tengan una escolta en mente? Los dos están sacando conclusiones precipitadas. Me apresuré a negarlo. Cuando estaba sorprendida de que tanto la Sant'Arc como Kentrips se equivocaran juntos, a pesar de que el adorno del pelo era un regalo de Lady Rosemine, Cordula exhaló suavemente. La propia Lady Rosemine lo utiliza a diario y Lady Hanelor había prometido llevarlo con ella, así que probablemente no se le ocurra. Pero en Dunkelfelger, los adornos para el pelo de Erenfest los compran los acompañantes para las chicas que se gradúan, señorita. Ah. Acababa de tener una conversación de este tipo con Eilice, pero estaba tan contenta con mi nuevo adorno para el pelo que no encontré ninguna relación con tal cosa. Lo mismo explicaría que el ambiente del comedor fuera extraño. Cuando doy un pequeño aplauso, Eilice baja los hombros con decepción, no lo has entendido. Fuera de Erenfest, creo que tendrá una impresión similar a la de Dunkelfelger, Lady Hanelor. Lo siento, Eilice. Por alguna razón, no solo Eilice, sino también la Sant'Arc, tiene una mirada terriblemente sombría, y sus siempre alegres ojos castaños miran con resentimiento mi adorno de pelo. La Sant'Arc, tal vez este adorno para el pelo no me convenga. No. Te queda muy bien. Te sienta tan bien que casi puedes sentir el momento en que estoy encantado con la diosa del caos. La diosa del caos se utiliza a menudo para describir un complejo estado de ánimo de envidia y resentimiento. No me sentí muy halagada. De que está celoso la Sant'Arc. Y a diferencia de Eilice, no quiere un adorno para él. Ah. No creí que mi rival amoroso fuera Lady Rosemine. Eh. Lady Rosemine es tu rival amoroso. Entonces, la Sant'Arc está enamorado de Lord Ferdinand. ¿Qué clase de broma es esta? No tiene ninguna gracia. Por favor, no digas cosas horribles. La Sant'Arc me gritó con lágrimas en los ojos y no pude evitar disculparme. Pero me dice que Lady Rosemine es su rival amoroso, normalmente pensaría que está enamorado de Lord Ferdinand. No envidió Lady Hanelor el adorno para el pelo de Lady Ayn Lieve. Por eso iba a organizar el primer adorno para el pelo de Lady Hanelor a través de Lord Lestilaut una vez que hubiéramos acordado el compromiso. A pesar de eso. Sería muy difícil ganar si se le regala un adorno para el pelo de primera calidad encargado directamente a la artesana exclusiva de Lady Rosemine. Este puede ser el tipo de momento en el que la mente se queda en blanco. Las palabras de la Sant'Arc hicieron que la sangre de mi cuerpo fluyera hacia atrás. Mi cara está caliente, como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera reunido en mi cara y puedo oír mi corazón latiendo detrás de mis orejas. Esto, me gustaría confirmar una cosa, pero es posible que sea yo por quien tenga sentimientos la Sant'Arc. Al momento siguiente, no solo la Sant'Arc, sino incluso Kentrips me miró con los ojos muy abiertos. Un momento, Lady Hanelor. Es eso a lo que prestas atención de mis palabras. Estoy cortejándote como posible prometido, y no se me ocurre tener sentimientos por nadie además de Lady Hanelor. Que quería protegerte, que quería luchar contigo ahora que vas a la batalla, creo que he dejado muy claros mis sentimientos. La Sant'Arc ha estado expresando sus sentimientos de esta manera. No lo recuerdo. Quiero casarme para poder tener Ditters con Alejandría. Ese tipo de cosas sí recuerdo, pero no sabía, hasta ahora, que, ya sabes, la Sant'Arc pensaba así de mí. Sintiéndome incómoda con sus miradas de reproche, dije esto mientras daba un paso atrás, y la Sant'Arc apoyó la cabeza en sus manos y dijo, no puedo creer que no nos estuviéramos comunicando en absoluto. El comprensiblemente deprimido la Sant'Arc se ve aún más hundido por Cordula. Lady Rosemine puede pagar 18 grandes monedas de oro por su afición a traducir el libro de historia de Dunkelfelger al lenguaje moderno. Es duro para ustedes dos, caballeros, porque no se verá tan bien con un adorno para el pelo hecho a la medida de su bolsillo. No pueden pedir que no use el regalo de Aude Alejandría, y como han prometido llevarlos juntas, no hay más remedio que ponérselo a Lady Hanelor. La lengua implacable hizo que la Sant'Arc se agarrara el pecho y gimiera a Agle. Cuando se enfrentan a una realidad de la que quieren alejarse, Cordula corta de forma aguda y precisa el corazón. Oh, Am, Cordula. No era mi intención. Afronta la realidad, señorita. Este es el resultado de lanzarse por un nuevo adorno para el pelo sin pensarlo demasiado, en un campo de batalla y con pocos asistentes. Parece que no sólo fue un sermón para la Sant'Arc, sino también para mí. En ese momento ni siquiera tenía un posible prometido, y no estaría bien rechazar un regalo de agradecimiento, ¿verdad? No me esperaba algo como esto. Por supuesto, quería un nuevo adorno para el pelo, y fue muy emocionante decidir con la artesana exclusiva de Lady Rosemine qué tipo de flores quería y qué colores me convenían. Pero no tenía la intención de desgarrar los corazones de los caballeros de esta manera. No sabía cómo dirigirme al atónito la Sant'Arc. No me pensó mucho y lo pasó mal, señorita. No, tal vez fue bien pensado. Si quieres usarlo como escudo para rechazar el cortejo de otro ducado, no hay mejor regalo. El cortejo de otros ducados, dices. Mientras que hay un prometido potencial según la definición de Auf. Cordula levanta lentamente el borde de los labios mientras Kentrips mira hacia arriba, agitando su pelo verde pálido. Sí. Lady Hanelo recibió una propuesta hoy durante una conferencia, de parte de Lord Orthwin de Drwanchel, y se alteró porque, por primera vez, un caballero sentía algo por ella. Si ustedes, los futuros prometidos, hubieran expresado primero sus sentimientos, esto no habría ocurrido. Completamente innecesario. Gua. Drwanchel en medio de una conferencia. A pesar de que nosotros somos los prometidos potenciales, la está cortejando, busca un díter de robo de esposas. Lo tomaré. La voz de Kentrips vuelve a sonar y los ojos castaños de la Sant'Arc brillan. Cálmate, la Sant'Arc. Todavía no es un noviazgo formal, y la señorita ya ha dicho que no a Lord Orthwin, una vez. Es así. Ahora bien, si utilizas el adorno para el pelo que te ha dado Lady Rosemine para el día a día y haces que parezca que has encontrado un acompañante, entonces Lord Orthwin se dará por vencido. La Sant'Arc respiró alegremente aliviado, pero yo me sentía terriblemente incómoda. Cordula tiene razón, fui yo quien desechó el cortejo diciéndole que tenía dos posibles prometidos según lo establecido por mi padre. Pero luego me enteré de la sinceridad de los pensamientos de Lord Orthwin. Ahora no me atrevo a negarme por el adorno para el pelo que me ha regalado Lady Rosemine, que induce a pensar que he encontrado una pareja para escoltarme. Sería hiriente que Lord Orthwin me viera con un adorno para el pelo, afirmando que he encontrado un acompañante al día siguiente de su cortejo. Si recuerdo la mirada de fracaso que Lord Orthwin mostró por un momento hoy, puedo imaginar de alguna manera la mirada de dolor que hay detrás de su rostro elaborado. No quiero que salga herido. Si explico primero que me lo dio Lady Rosemine, no habrá ningún malentendido, ¿verdad? Mientras me sorprendía por mi propio deseo de evitar ser malinterpretada, que en trips preguntó con una mirada difícil. Lady Hanelor, recibió una propuesta de matrimonio durante su conferencia, que dijo Lord Wilfrid. Eh. Lord Wilfrid, dices. Detuvo el cortejo de Druanchelo se presentó a sí mismo como pretendiente. Me dolió el pecho. Mi garganta se agita y no puedo hablar y no puedo responder inmediatamente. Lord Wilfrid se limitó a observar cómo me cortejaban. Él no actuó de esa manera. Sería justo decir que me ha vigilado caballerosamente para asegurarse de que no estoy en desventaja. Es necesario que informe de que no se me considera objeto de su cortejo. Lord Wilfrid no tuvo nada especial que decir. Lord Orthwin estaba usando un dispositivo mágico antirruido, y estaba en medio de una conferencia. Ya veo. Los diversos aspectos relacionados con el diter de robo de esposas ya se han terminado. Me gustaría que dejaran de mencionar el nombre de Lord Wilfrid de cualquier manera, pero estoy segura de que Dunkelfelger no lo entenderá. Al día siguiente, me emocioné en más de un sentido al ponerme mi nuevo adorno para el pelo y dirigirme a la conferencia del curso de candidatos a archiduques. Lord Wilfrid está aquí, pero no veo a Lord Orthwin. Lord Wilfrid se fijó inmediatamente en el adorno para el pelo y preguntó, ¿es el nuevo adorno del pelo que mandaste hacer para que hiciera juego con el de Lady Rosemine? Sí, lo es. Probablemente no es raro que las mujeres lleven adornos en el pelo en Erenfest. Sin pasar al tema de los compañeros de escolta, Lord Wilfrid me cuenta que Lady Charlotte ha mandado hacer nuevos adornos para el pelo y que se han educado otros artesanos de adornos para el pelo fuera del servicio exclusivo de Lady Rosemine. Le conté de la vez que pedí este adorno para el pelo. Así que discutes con la artesana para decidir qué adorno para el pelo te conviene más. Ciertamente la artesana de Lady Rosemine tiene muy buen gusto. Las flores rojas de Lutz y le quedan muy bien, Lady Hanelor. Le agradezco, Lord Wilfrid. El sencillo cumplido me alegró pero me avergonzó un poco. Lady Hanelor, eso es de Erenfest. Cuando Lord Orthwin entró en la sala de conferencias, miró mi diadema con la misma expresión que Kentrips y la Santarca noche. Lord Orthwin, este adorno para el pelo. Milímetros, sí. Rosemine, su artesana exclusiva puede hacer un Lutz y rojo tan maravilloso que no existe en todo Jürgen Mead. Le queda muy bien a Lady Hanelor, no es así. Cuando Lord Wilfrid hinchó el pecho orgulloso, Lord Orthwin miró al adorno del pelo, a Lord Wilfrid y a mí, y esbozó una sonrisa sin fuerzas. Realmente, te queda muy bien. La sonrisa está tan remendada como imaginaba, y no hay poder en su voz de adulación. Esto, Lord Orthwin. Esto es. Le queda muy bien, Lady Hanelor. Celebrando la cosecha del Raffel. Cosecha de Raffel. Con ese comentario, sacudí la cabeza con pánico, dándome cuenta de que, por alguna razón, se pensaba que Lord Wilfrid era mi acompañante, en lugar de haber elegido un acompañante de entre los posibles prometidos. No es así. Esto es. Ustedes otra vez. Vayan a sus asientos rápidamente. Profesor Anastasios. Con una expresión de disgusto en su rostro, el profesor Anastasios hizo un gesto con la mano, y Lord Orthwin se movió fácilmente hacia su asiento para evitarme. Incapaz de corregirle adecuadamente, me dirijo también al escritorio donde está colocado mi jardín de caja. Profesor Anastasios, suele ser mucho más lento, que mala sincronización. Al igual que ayer, conseguí hacer un hueco y traté de conseguir algo de tiempo para hablar con Lord Orthwin, pero parece que me evita por completo y no tuvimos nada de tiempo. Pareció marcharse rápidamente cuando sonó la cuarta campana y volvió a su dormitorio para comer, y cuando volví a mirar ya no estaba allí. Agh, estás siendo completamente evasivo. Pasó un día sin que se aclarara el malentendido. Volví al dormitorio con los hombros caídos, completamente inconsciente de que las cosas habían dado un giro terrible mientras buscaba a Lord Orthwin. Lady Hanelor, es cierto que has aceptado la propuesta de matrimonio de Lord Wilfrid. Nunca he oído hablar de ello, pero ¿de qué estás hablando? La de él a cabeza cuando fui interrogada por mi séquito nada más entrar en el dormitorio. Todo el séquito parece impaciente, pero no sé de qué hablan. Durante las conferencias de la tarde, estos rumores procedían de varios ducados, entre ellos los Renger y Lindenthal, pero sé que la fuente es de los candidatos a archiduques porque ambos son ducados pequeños con candidatos a archiduques que asisten juntos a las conferencias, pero no sé por qué se está difundiendo esa idea errónea. No creo que Lord Orthwin sea el tipo de persona que haría un comentario tan indirecto, pero quizás pensó erróneamente que Lord Wilfrid era mi compañero de escolta y dijo algo. No es lo que esperabas, señorita. Solo un número limitado de caballeros es capaz de presentar un adorno para el pelo de la máxima calidad que se diferencie claramente de los productos de venta al público. Si la señorita lleva un adorno en el pelo de Erenfest, la primera persona que se les ocurre como acompañante sería Lord Wilfrid. Cordula lo dice con cara de circunstancias, pero sería muy problemático que ese malentendido se extendiera en la academia real. También es un problema para Lord Wilfrid. De repente, la sangre se me escurrió. ¿Qué debemos hacer, Cordula? No podemos permitir que se extienda este malentendido. Cuando me di la vuelta, mis ojos se encontraron con los de Kentrips, que al parecer había vuelto al dormitorio. Le dio ese terrible trato. No estaría bien que sirviera de escudo de cortejo para la señorita. Sintiendo la ira de Kentrips enjaulada en su fría conducta, cerré la boca, a punto de discutir. Kentrips está entre los que han sido más duros con Lord Wilfrid después del díter de robo de esposas. Las refutaciones solo echan leña al fuego. Si hubiera sido Erenfest quien le hubiera regalado el adorno para el pelo como agradecimiento en lugar de Lady Rosemine, podría haber responsabilizado a Lord Wilfrid por ello, es una lástima. Kentrips, por favor, para. ¿Quieres casarte con Erenfest? No. Haré todo lo que pueda para ayudarte, si eso es lo que quieres, Lady Hannelore. Yo no lo quiero así. No quiero causar problemas a Lord Wilfrid y a Erenfest. Cuando lo miré fijamente con todas mis fuerzas, Kentrips exhaló como si no tuviera otra opción. Entonces, ¿por qué no consultas a Lady Rosemine? El profesor Ruffen nos dijo que Lady Rosemine también estará presente para la música y la ejecución práctica del giro de dedicación. No creo que podamos aclarar el malentendido que le rodea a menos que haga algo para ayudarnos, como llevar un adorno en el pelo solo cuando esté con ella en una conferencia, o pedir que declare que se lo ha regalado. Sí, claro. Hablaré con Lady Rosemine y le pediré ayuda. Lord Wilfrid está involucrado. Lady Rosemine cooperará con nosotros. Muchas gracias. Decidí adoptar la propuesta porque era una forma de aclarar el malentendido sin causar ninguna molestia a los que me rodeaban. Cuando levanté la vista, vi una expresión terriblemente contradictoria en el rostro de Kentrips. Es una cara deslumbrante, triste y ansiosa. Kentrips. Lady Hanelor, está bien ser amable con Lord Wilfrid, pero por favor, sé un poco más fiel a tus propios deseos. De lo contrario, estarás en una unión de las estrellas no deseada con uno de nosotros. La sonrisa en el rostro de Kentrips parecía tan solitaria al pasar junto a mí que no pude evitar agarrarle la manga. Lady Hanelor. Kentrips, mirándome, tiene una mirada inquisitiva. Quizás la expresión anterior fue un error de interpretación. Es difícil decir que agarré la manga de un caballero sin ninguna razón en particular. Así que, bueno, pensé en preguntar qué quiere Kentrips. Sigues preguntándome qué quiero, pero tú, Kentrips, no has dicho qué quieres. Estoy seguro de que Lady Hanelor ya sabe lo que quiero. Con un resoplido, Kentrips me quitó la manga de la mano y pasó de largo. Ya lo sé. No se me ocurre nada, pero. Sin tener ni idea de lo que quería Kentrips, el malentendido con Lord Wilfrid cada vez más grande, y el malentendido de Lord Orthwin nunca aclarado, llegó el momento de la práctica de música. Debo consultar a Lady Rosemine. En cuanto a cualquier otra cosa además de lo que quiere Kentrips, debería resolverse discutiéndolo con Lady Rosemine. Fui al aula donde se hacían las prácticas de música. Las clases prácticas de música las tomamos junto a los archinobles, por lo que parece haber un número de alumnos mucho mayor que el habitual. Lady Rosemine está aquí, Lady Hanelor. Eilice encontró una capa azul oscuro para señalar y soltó una risita. Vi que Lady Rosemine llevaba un adorno para el pelo a juego. Los adornos para el cabello de Lady Hanelor y Lady Rosemine son ambos luz y de color rojo a blanco, pero en tonos muy diferentes. Porque la artesana exclusiva de Lady Rosemine eligió el color rojo para combinar con ambos tonos de cabello. Yo tengo un rojo floreciente, casi rosa, pero el rojo de Rosemine es más cálido, no. Ha escogido el mismo diseño pero en diferentes colores para combinar entre sí. Me acerqué a Lady Rosemine, agitando mi adorno de pelo. Buenos días, Lady Rosemine. Oh, Lady Hanelor. Buenos días. Recibí una reprimenda del hermano Wilfrid en Ordonans por haberlo metido en problemas por mi adorno para el pelo. Lamento que no hayamos visto esto venir. No esperaba que esto sucediera con mi adorno para el pelo. Cuando me animé con mi nuevo adorno para el pelo, los posibles prometidos que decidió mi padre se entristecieron porque no podían hacerme un regalo mejor. Cuando le conté mi intercambio con la Sant'Arc de forma divertida, Lady Rosemine se rió un poco, luego hizo un ligero sonido como si hubiera pensado en algo y juntó las palmas de las manos. Entonces, ¿qué te parece si aceptamos un pedido especial del compañero de escolta de Lady Hanelor que sea elegido oficialmente? Yo tomé tu primer regalo, pero estoy segura de que te gustaría tener uno de tu compañero, no es así, Lady Hanelor. Puedes tener tantos adornos para el pelo como quieras. Miro a Lady Rosemine, que sonríe y dice que tiene una buena idea. Cada año lleva un adorno para el pelo diferente, y cuando visité el Erenfest, llevaba un adorno para el pelo con flores y colores preciosos de la temporada. Junto con el adorno para el pelo en forma de flor, siempre está el adorno para el pelo de piedras mágicas con los colores del arco iris. Lady Rosemine lleva un adorno de flores y un adorno de piedra mágica en el pelo, pero habrá algo más para la ceremonia de graduación. Aunque el número de flores que se añade una vez no aumentará, el nuevo adorno irá a juego con el vestido de adulta. Estoy planeando utilizar nuevos materiales encontrados en Alejandría para crear una especialidad diferente a la de Erenfest, pero los detalles siguen siendo confidenciales. Por favor, espéralo, dijo Lady Rosemine con una sonrisa traviesa. He oído que las locuras del Erenfest fueron creadas por Lady Rosemine. Cuando oí hablar de ello por primera vez, me costaba creer que fuera el logro de una sola persona, pero ahora puedo aceptar cualquier tipo de locura como algo natural con un si es Lady Rosemine debe ser así. Se siente como que las nuevas especialidades de Alejandría nacen una tras otra. La sonrisa de Lady Rosemine es tan brillante y feliz que me hace feliz a mí también. Conseguí la ciudad biblioteca que quería y el marisco que siempre había deseado, y pude volver a conectar con un vínculo que se había ido alejando poco a poco y que estaba a punto de romperse. Soy feliz. Ojalá pudiera tener la misma felicidad para mí, pensé, e inmediatamente después me acordé de lo que había hecho Lady Rosemine para conseguir lo que quería, y puse una cara reflexiva. No puedo imitarla, ¿verdad? Mientras me pongo la mano en la mejilla y exhalo con un suspiro de alivio, Lady Rosemine me mira feliz con sus ojos dorados. Creció de golpe y Lady Rosemine es ahora un poco más alta que yo. Me siento un poco triste porque era la única persona a la que podía ganar en altura. Lady Hanelor, ¿qué sucede? Está bien aceptar un pedido de adorno para el pelo de su acompañante para la ceremonia de graduación. Si no es mucha molestia, te lo agradecería. El lamento de la Sant'Arc puede ser evitado, y aunque el adorno para el pelo a juego con Lady Rosemine seguirá hurgando en los corazones de los caballeros, la herida será menos grave. ¿Aceptarías eso a petición mía? Lord Orthwin. Eh, esto. Lady Rosemine me miró como si estuviera confundida. Yo también miré sorprendida a Lord Orthwin. No me estaba evitando por el malentendido. Al momento siguiente, vi a Lord Wilfrid apretando el puño detrás de Lord Orthwin como si lo animara. Una sensación de pesadez y oscuridad cubrió el alivio de haber aclarado el malentendido. No me importa, siempre que sea el pedido de la persona elegida por Lady Hanelor, pero... Oh, definitivamente tendré que reportar eso a mí a Orthwin. Las palabras de un archinoble de Collins Daum, que escuché de repente, hicieron que nos miráramos directamente con Lady Rosemine. Música y consulta. Todos los que habían estado a mi lado y al de Lady Rosemine se volvieron a la vez y miraron al archinoble de Collins Daum. No es raro que alguien esté escuchando por ahí para recabar información. Sin embargo, son muy pocos los que se manifiestan abiertamente sobre lo que escuchan. Levanté ligeramente las cejas, sintiéndome algo incómoda, casi al mismo tiempo que la Sant'Arc, que aparentemente nos observaba desde una pequeña distancia, se acercaba a nosotros. Con el debido respeto, no falta algo de información en su informe a Orthwin Collins Daum. Si le lleva solo esa información, puede percibirse como una admisión de que está cortejando a Lady Hanelor. La Sant'Arc mira al archinoble de Collins Daum con una sonrisa totalmente falsa en la cara. Pude ver el brillo de sus ojos castaños como mirando a su presa. Nadie de otro ducado está en la lista de posibles prometidos establecida por Aude Dunkelfelger, el padre de Lady Hanelor. Solo hay dos posibles prometidos para Lady Hanelor. Si los demás quieren quitarnos a Lady Hanelor, tendrán que convencer a Dunkelfelger con un díter de robo de esposas. La Sant'Arc, para. Detuve a la Sant'Arc, que estaba a punto de declarar repentinamente un díter de robo de esposa contra el archinoble de Collins Daum. No quiero ninguna perturbación innecesaria antes de la conferencia. Collins Daum es un ducado superior gobernado por la antigua realeza, Lord C. Hiswold, ya sabes. No es necesario que lo recuerde de esta manera, pero estoy segura de que Lord C. Hiswold conoce bien la forma en que alguien que no haya sido designado como posible prometido por Aude Dunkelfelger puede proponerme matrimonio. Cuando lo clavé, el archinoble de Collins Daum se alejó con una mirada de desaprobación en su rostro. Si este es realmente el caso, y si Lord C. Hiswold realmente me corteja, mi padre puede tener que liderar un grupo de caballeros de Dunkelfelger hambrientos de díter contra Collins Daum. Solo puedo esperar que no haga nada innecesario. La Sant'Arc, ya está bien, puedes seguir pasando el tiempo con tus amigos como antes. Le indiqué que se alejara un poco, pero por alguna razón la Sant'Arc se quedó junto a Eilice, mi caballera de escolta aprendiz. La Sant'Arc. Por favor, déjeme unirme ya que es probable que se repita. Haré mi parte como archinoble, excepto cuando tenga que dar un paso al frente como posible prometido. Si me echo atrás, Cordula y Kentrips me regañarán por descalificarme como posible prometido. Sonriendo, veo que la vigilancia de la Sant'Arc se dirige ahora hacia Lord Orthwin y el cercano Lord Wilfrid. Cuando estaba pensando en qué hacer con la Sant'Arc, que probablemente insistirá en un díter de robo de esposa incluso contra Derwanchel y no muestra ninguna inclinación a retroceder como posible prometido, de repente oí una carcajada y Lady Rosemine se rió. Por cómo trata de protegerte de frente contra Collinsdown y Lord Orthwin, veo que eres muy apreciada por tu posible prometido, no es así, Lady Hanelor. Estaba un poco preocupada por el tipo de prometido potencial que Audunkelfelger había designado, pero me alivia saber que es un buen hombre. Vuelvo a mirar a la Sant'Arc con un resoplido ante las palabras de Lady Rosemine. Pensé que la Sant'Arc me había pedido que me casara con él por díter, pero no fue así. También hoy se ha alejado un poco y se ha contenido cuando los candidatos a Archiduque nos saludábamos y conversábamos entre nosotros. Si el archinoble de Collinsdown y Lord Orthwin no hubieran mencionado el adorno para el pelo, no habría permanecido a mi lado con tanta vigilancia. Aunque haya una ligera desviación con mis deseos, no significa que no me importe. No he pensado bien en los sentimientos y deseos de la Sant'Arc y Kentrips hasta ahora. Sin embargo, la Sant'Arc está tratando de protegerme como un posible prometido. Creo que también tengo que dar la cara a los dos. Cierto. Creo que me aprecian mucho. Al reflexionar sobre mis propias palabras y acciones, me di cuenta de que no me preocupaba por ellos tanto como ellos se preocupaban por mí. Debería agradecer que midan la distancia que nos separa y hasta dónde pueden llegar en su posición de posibles prometidos con la nobleza de otros ducados. El hecho de que Lady Hanelor lo diga significa que. Significa que puedo pedir un adorno para el pelo a Lady Rosé Mine. La Sant'Arc, no puedes entrar en la conversación de un candidato a Archiduque. La autorreflexión y un atisbo de inspiración se esfumaron en un instante. Cuando sonreí, miré a la Sant'Arc y levanté la mano, la Sant'Arc dio un paso atrás por reflejo, supongo que estaba hablando conmigo mismo en voz demasiado alta. La música de este año cuenta con muchos instrumentos diferentes. Como dice Lady Rosé Mine, la mitad de los alumnos traen a clases sus propias flautas e instrumentos de percusión, además de Aspiels. Esto es probablemente en previsión de la música de dedicación para la ceremonia de graduación. Los que son buenos en un instrumento que no sea el Aspiel intentan llamar la atención del profesor para ser elegidos en ese instrumento. Todos los alumnos que no sean seleccionados para la danza de las espadas ni para el giro de dedicación en la ceremonia de graduación se dividirán para tocar o cantar, y las prácticas comenzarán este año, al estar en el quinto año. Cuando dices eso, me doy cuenta de que se acerca la graduación. Pasé la mayor parte de mi cuarto año en el jardín de los comienzos, así que no me siento realmente como una chica de quinto grado. Como Lady Rosé Mine ha sido nombrada AUF, en primer lugar debería de dejar de sentirse como una estudiante, ¿verdad? Y debe volver a la mitad de las clases en la Academia Real. Aunque no lo diga en voz alta, no creo que Lady Rosé Mine, que llevó a Dunkelfelger a un verdadero díter y asumió el cargo de AUF, entienda lo que es ser una alumna y menos de ser una menor. Ahora me alegro de que mi cuerpo haya crecido, pero en aquel momento tenía muchas ganas de maldecir a los dioses. Con un suspiro y un murmullo, Lady Rosé Mine volvió un poco la mirada hacia arriba. De alguna manera, siento como si los dioses estuvieran delante de su mirada, y no puedo evitar enderezar la espalda. Hablando de la ceremonia de graduación, ¿qué papel de diosa desempeñará Lady Rosé Mine en el giro de dedicación? Cuando planté el tema del giro de dedicación para cambiar la dirección de la mirada de Lady Rosé Mine, Lord Ordwin y Lord Wilfried se acercaron, como si me hubieran oído. La colocación en el giro de dedicación es algo que también me interesa. En cuanto al orden de los ducados, Lady Hanelor es la diosa de la luz, pero Lady Rosé Mine es una AUF. Al igual que se seleccionan caballeros para la danza de espadas, también se seleccionan los candidatos a Archiduke para el giro de dedicación. ¿Quién bailará el papel de que deidad es lo que más preocupa a los candidatos a Archiduke? Cuando todos la miraron, Lady Rosé Mine se puso la mano en la mejilla y sonrió, como si estuviera preocupada. No participaré en el giro de dedicación. Creo que estaré en la ceremonia de graduación como música. Eh. Todos los ojos se abrieron, no solo los míos, sino también los de los archinobles de los alrededores. No es demasiado inesperado. Nadie habría pensado que aunque había destacado por su belleza desde su primer año, no se dejaría ver en la ceremonia de graduación. ¿Por qué? Ya he bailado en la ceremonia de sucesión de Cent y he terminado de ofrecer el giro a los dioses. Además, si bailo, es probable que abra el camino al jardín de los comienzos, así que es mejor no bailar para completar la ceremonia de graduación de forma ordenada. Porque cuando los dioses se involucran, puede ser muy difícil para Ferdinand y Cent, que se esfuerzan por tener las cosas bajo control. Su preocupación de la ceremonia de graduación es la participación de los dioses. Lady Rosemine arrastra las palabras y, de alguna manera, sonríe, pero la escala de las razones para rechazar el giro de la dedicación es tan diferente que es difícil saber cómo reaccionar en el momento. Mis propias preocupaciones sobre la diosa que interpretaré en el giro son pequeñas. A diferencia de mí y de Lord Ordwin, que nos quedamos atónitos, pero que sólo arreglamos nuestras expresiones y buscamos palabras, Lord Wilfrid, que parece estar acostumbrado a la extrañeza de Lady Rosemine, levantó las cejas e inclinó la cabeza. También difundes tu bendición a través de tu música, está bien que participes, digo. Lord Wilfrid remendó su final rápidamente, pero el contenido de sus palabras, más que la redacción, nos asustó a mí, a Lord Ordwin y al séquito que nos rodeaba. De hecho, incluso durante las conferencias, cuando Lady Rosemine toca el aspiel y canta, hay una hermosa bendición en el aire. Tanto si se trata de una danza como de música, sigue siendo una dedicación a los dioses. El resultado sería el mismo independientemente de la forma en que participe. Creo que todo irá bien siempre que no me sitúe en el círculo mágico del escenario donde se realiza el giro de dedicación, ni en la alfombra ceremonial que canaliza el maná hacia las estatuas divinas del altar, así que tocaré en una esquina, fuera del círculo mágico. La luz de la bendición se desbordará, pero creo que será contenida por un pilar de luz. Lo dice como algo natural, pero un pilar de luz solo aparece cuando se reúne el maná de varias personas. El único momento en que un pilar de luz se pone en pie en el dormitorio dunkelfelger es durante la ceremonia previa y posterior al díter, y el pilar de luz solo se pondrá en pie si hay al menos 10 personas. No es de extrañar que los dioses le hayan otorgado el gutrischeit a Lady Rosemine y que todos le llamen encarnación de la diosa. Lady Rosemine. Con todo el respeto, no creo que sea posible poner a Aug Alejandría en la esquina del escenario, pero... Pero, Lord Orthwin. No creo que Ferdinand lo permita porque es peligroso en el medio. Se vería como un trato especial si no subiera al escenario y se me preparara una silla de piel. Lady Rosemine está considerando seriamente como evitar ir al centro del escenario. Pocos juzgarían interpretar música como algo peligroso. Me resulta difícil decírselo a la gente de mi entorno. En cualquier caso, tengo la intención de estar entre bastidores en la ceremonia de graduación. Si solo es una bendición o un pilar de luz, ese es el alcance de la preparación, no. Está fuera del alcance, Lady Rosemine. El alcance de la preparación era tan grande que casi me mareaba. No creo que se pueda decir que la estudiante Auf, que es la única que toca la música e inunda el auditorio con luz de bendición cuando los candidatos a Archiduques realizan el baile de dedicación, tenga papel entre bastidores. Atraerá la atención del público mucho más que cuando Lady Dietrinde brillaba con su luz en el giro de dedicación. Ahora veo que cuanto más intente estar entre bastidores, más se centrarán todas las miradas en Lady Rosemine. Tanto si entra en el ámbito de la preparación como si no, si mi tío ya ha tomado medidas, se puede gestionar. No es algo en lo que tengamos que pensar. Va a hablar con Senn para ver si pueden llegar a un acuerdo. Todavía falta un año para nuestra ceremonia de graduación, así que nos las arreglaremos. Lord Wilfrid y Lady Rosemine crean un aire de quienes se entienden bien. He oído que los que no hablan bien de él dicen muchas cosas desde que se canceló su compromiso con Lady Rosemine, pero Lord Wilfrid es realmente muy amable al preocuparse por Lady Rosemine de esta manera. Ahora, señoras y señores. El reto de este año es una pieza musical de dedicación que se interpretará en la ceremonia de graduación, mientras que la pieza libre es una pieza musical escrita con su propio músico. Escuchar muchas canciones nuevas es algo que espero cada año. ¿Qué tipo de canciones escribirán para nosotros? La profesora Pauline sonrió y presentó su encargo. Dice que si la canción es demasiado corta, habrá que rehacerla, pero que cualquier canción dedicada a cualquier deidad es aceptable. Significa esto que cada año se crea una nueva canción por cada estudiante. La composición es sólo una tarea para los cursos de archinobles y candidatos a archiduques, Lady Rosemine. Los medilay nobles no deben dedicar tiempo a componer, ya que empiezan a practicar con ahínco para la ceremonia de graduación. Como muchos de ellos tienen una corta exposición a la música, cada año es una lucha para los profesores evaluar las habilidades individuales y considerar si es mejor hacerles tocar un aspiel u otro instrumento con el que estén un poco más familiarizados, y qué instrumento es más adecuado para ellos. El profesor Ruffen dice algo así cada año y anuncia la coreografía instrumental. Es ese el caso de Dunkelfelger. La supervisora de los dormitorios en Erenfest es la profesora Hirschur, que rara vez entra en los dormitorios, así que en realidad no sé mucho sobre las dificultades de los profesores. Es una sensación extraña, porque desde este año tengo una supervisora de dormitorios en el dormitorio. Parece que hubo una supervisora de dormitorio de Alejandría que sustituyó a la profesora Fraulerum, pero no la conozco directamente porque no hago el curso de erudito. Kentrips me contó que es una mujer que perdió a su marido en la batalla de lancenave. Por mi parte, no puedo imaginar que el supervisor de dormitorio no esté en el dormitorio. Supongo que es lo normal. ¿Cómo se gestionan las peticiones de conferencias, las solicitudes de repetición de exámenes y las peticiones de Dieters? Quizás contactan con ella por ordonance y piden a la profesora Hirschur que responda. Cuando estaba pensando en cómo sería la situación sin un supervisor de dormitorios, Lady Rosemine levantó la mano y dijo, «Profesora Pauline, tengo una pregunta. Si he compuesto una pieza con un músico, puede ser algo que haya compuesto antes, en lugar de algo que vaya a componer». La profesora Pauline reflexionó un poco sobre la pregunta de Lady Rosemine, que ha presentado varias canciones nuevas hasta ahora. En años anteriores esto se ha permitido, ya que no se sabe si las canciones se completarán durante el invierno, o si las canciones que se han escrito pueden ser interpretadas a un nivel pasable. También me había enterado de la tarea musical de quinto grado por mi hermano, así que la composición en sí se ha completado. Esto no es en absoluto inusual. Sin embargo, el alcance es demasiado amplio para las canciones que Lady Rosemine ha escrito con su música hasta ahora, y hay una serie de canciones que ya han sido publicadas. La profesora Pauline debe estar esperando la nueva canción de Lady Rosemine. Dijo, «Mientras sea una canción que no se haya publicado antes, está bien. Canciones no publicadas hasta la fecha». ¿Qué canción preferiría? Hum, quise apartar la mirada cuando vi a Lady Rosemine reflexionando. Debe haber tantas canciones que hay que pensar en ello de esa manera. Solo conseguí escribir una canción entre mis otros estudios para la tarea de este año. Lo pensaré un poco más con el músico para que sea una buena canción, pero no puedo hacer muchas canciones. Oye, Rosemine. Cuando Lord Wilfrid pregunta en un susurro disimulado, Lady Rosemine también responde en voz baja, como si estuviera preocupada por su entorno. «Sí, hermano Wilfrid. No una canción que escribiste con mi tío, sino que escribiste con tu música. La hay». Por supuesto que sí. Rosina quería nuevas canciones, así que hicimos algunas durante la ausencia de Lord Ferdinand. No solo escribo canciones para el intercambio con Lord Ferdinand. Intercambié miradas con Lord Ortwin mientras la conversación se desarrollaba a escondidas. Hay algunos indicios de que ambos nos hacemos las mismas preguntas. Lady Rosemine siempre escribe canciones junto a Lord Ferdinand. Bueno, desde que estaban en Erenfest. Cuando Lord Ortwin formuló la pregunta de forma tímida, Lady Rosemine asintió con una expresión natural. «Más que hacerla juntos. Yo cantaba la melodía principal que tenía en mente, y Ferdinand la arreglaba o me daba la letra para hacerla más fácil de tocar en el aspiel». La mayor parte del trabajo lo hace Ferdinand. Es Ferdinand quien es increíble. La expresión de su rostro, que resalta la grandeza de Lord Ferdinand y sonríe, sugiere que las canciones de amor y otras que se han presentado hasta ahora en la Academia Real también fueron escritas con Lord Ferdinand. Esto, ¿cuáles son algunas de las canciones que Lady Rosemine escribió con Lord Wilfrid? Cuando pregunté, Lady Rosemine me miró con el ceño fruncido. «No la hay. Nunca me pidió una canción nueva, ¿cierto, hermano Wilfrid? Pues sí. Necesito una nueva canción para mí ahora. Como puedes imaginar, es difícil hacerlo en secreto ahora, así que por favor hazla con tu propio músico. Quería señalar que podría ser un poco extraño escribir una o varias canciones de amor junto a un caballero que no es tu prometido, pero no entendió del todo la pregunta. Es un misterio para mí que no haya escrito ninguna canción con Lord Wilfrid. Parece que durante la ausencia de Lord Ferdinand, componía con los músicos, pero no con Lord Wilfrid. ¿Será que Lord Wilfrid ha sido despreciado por Lady Rosemine con una sonrisa inocente y sin ninguna mala voluntad desde que era su prometido? Estos pensamientos me vinieron a la mente, y me sentí algo alterada. Me alegro mucho y me congratulo de que Lord Ferdinand y Lady Rosemine sean compatibles y se hayan comprometido, pero me parece que se tiene muy poca consideración con su antiguo prometido, Lord Wilfrid. Voy a hacer la prueba ahora que la profesora está libre. Con una alegre sonrisa en el rostro, Lady Rosemine se dirigió a la profesora Pauline con su aspiel para terminar su conferencia en una sola sesión, como de costumbre. Se oye la voz de la profesora que indica a los alumnos que empiecen con la pieza de música de dedicación asignada. Cuando Lady Rosemine levanta el aspiel, los sonidos que se habían practicado individualmente se interrumpen y todos se concentran en ella. Como en años anteriores, el ambiente es diferente al de los demás que hacen la prueba, pero este año, Lady Rosemine ha crecido tan visiblemente y tiene un aspecto tan diferente que incluso el mero hecho de verla sostener el aspiel era un espectáculo para la vista. Soy un ser de oración y doy gracias a los dioses que crearon el mundo. Mientras Lady Rosemine tocaba la música de dedicación, pronunciando oraciones y agradecimientos a los dioses, las bendiciones comenzaron a brotar del anillo azul que adornaba su blanco y delgado dedo. Una voz femenina alta pero suave, diferente de la voz infantil alta y clara, canta un himno a los dioses. Por todas partes se escucharon suspiros de admiración ante el hermoso espectáculo. He oído que su cuerpo ha crecido tan rápido que le cuesta el aspiel para adultos, pero fue una actuación brillante. A continuación, toca una pieza libre. Entendido. La pieza libre está dedicada a las deidades supremas. La canción dedicada a las deidades supremas que Lady Rosemine comenzó a tocar era una canción que prometía estar con la persona con la que estaba unida para siempre. El proceso del compromiso de Lady Rosemine con Lord Ferdinand es conocido en todos los ducados, ya que fue anunciado en el consejo de Archiduques. Parece que está jugando con la alegría de estar comprometida con la persona que ama, después de todas las vicisitudes propias de una historia de amor. Lady Rosemine ha estado esperando los frutos del Raffel desde que fue protegida por la diosa del agua y comenzó a ser guiada por el dios del fuego. También me alivia que Raffel parezca haber caído en manos de Forsternte, la diosa de la cosecha. Me encantaría leer esta historia algún día como libro de Lady Elantura. Lo entiendo. Yo también espero la historia de amor de este año. Podía ver cómo los ojos de las chicas brillaban ante la historia de amor de la vida real, sus bocas se cerraban y cuchicheaban en secreto, pero mi corazón estaba de alguna manera perturbado y me sentía inquieta. Lady Rosemine escribió esta canción cuando Lord Ferdinand estaba ausente, no es así. Entonces, cuando la canción estaba terminada, pretendía comprometerse a quedarse con Lord Wilfrid para siempre. O era una canción sobre sus sentimientos por Lord Sigiswald en un momento en que se casaba extraoficialmente con ella. Estaba dispuesta a dejarlo todo e ir en ayuda de Lord Ferdinand. Ninguna de las dos cosas es posible. Puesto que canta pensamientos eternos y las luces de los preciosos colores de las deidades supremas bailan allí, parece claro para todos que el camino a seguir para los dos, Lady Rosemine y Lord Ferdinand, es glorioso. Me pareció que la brillantez de la situación ponía de relieve las circunstancias de Lord Wilfrid, que se vio obligado a poner fin a su compromiso. Miro a Lord Wilfrid. Sin embargo, está inclinado y sus ojos están ligeramente bajos, por lo que es difícil saber cómo está escuchando la actuación de Lady Rosemine. ¿Qué piensa Lady Rosemine de la situación actual de Lord Wilfrid? Hay algo que pueda hacer para evitar que Lord Wilfrid no se vea aún más perjudicado. Apreté los puños mientras contemplaba la fantástica escena de luz y oscuridad danzantes. No puedo hacer nada pensando por mi cuenta y no quiero vivir con una vaga insatisfacción con mi amiga. Para no causar problemas actuando según mis propias especulaciones, no tengo más remedio que preguntar directamente a Lady Rosemine sobre sus ideas y la situación actual de Erenfest. Lady Rosemine, me gustaría discutir un asunto contigo. Esto es muy urgente, pero podrías darme un tiempo pasado mañana, el Día de la Tierra. Te prepararemos el té. Decidido, invité a Lady Rosemine a tomar el té. Aunque primero tendría que pedirle permiso a Ferdinand, no se opondría a socializar con Lady Hanelor. Ya que estamos aquí, también quería presentar mi nuevo séquito a Lady Hanelor. Son muy adorables. Con una risita, Lady Rosemine aceptó mi oferta, que fue demasiado repentina. Consulta. Gracias por invitarme, Lady Hanelor. Lady Rosemine, sea bienvenida. Gracias por tomarte la molestia en tu día libre. Por favor, no te preocupes. Tiene que ser el Día de la Tierra, porque el séquito aún no está preparado para moverse. Mientras saludaba a los invitados, me sorprendió ver a los que habían entrado en el salón de té con Lady Rosemine. Herramientas mágicas humilen movimiento, como Schwartz y Weiss, rodean a Lady Rosemine. Bueno, qué adorable. Uju, estos son mi séquito recién creado por Ferdinand. El verde claro es el adlet. Se especializa en trabajos de biblioteca, como la búsqueda de materiales. La marrón es lisa y la roja es Nelly. Son herramientas mágicas especialmente diseñadas para la escolta en la biblioteca, que luchan por evitar que los libros se dañen. Normalmente, son los guardianes de la biblioteca de Alejandría, que neutralizan a los que la vandalizan, pero en la academia real son mis caballeros escolta. Lady Rosemine me dice mientras acaricia la piedra mágica en cada frente. El azul claro aquí es Dinan. Es el que coordina a los sumils. Sabe hacer trabajos de biblioteca y escolta, como Schwartz y Weiss, y habla un poco. Dino, esta es mi amiga, Lady Hanelor. Mientras me presentaba, Lady Rosemine acariciaba a Dinan. Dinan es un término cariñoso. Dinan vuelve sus ojos fijos hacia mí. Hanelor, una amiga de mi ama. Lo recuerdo. Bueno, eso es realmente encantador. Estoy deseando trabajar contigo, Dinan. Les dije que quería un guardaespaldas con el aspecto de Lessie, pero me rechazaron porque asustaría a todos en la academia real. Lady Rosemine dice con pesar, pero estoy de acuerdo con los que la rodean. Lessie es probablemente el nombre de ese gran. Hay algunos problemas para llevarlo en la academia real. Mientras hablamos de los sumil, Cordula y las demás comprueban los dulces traídos de Alejandría y los colocan sobre la mesa. Después de recibir la señal de Cordula de que estaba listo, le ofrecí a Lady Rosemine un asiento. El postre de hoy es una receta de galletas comprada en Ehrenfest. Lady Rosemine hizo una vez un pastel de libra con el Lor, ¿verdad? Lo usé como referencia y lo puse en mis galletas. Los cocineros de la corte de Dunkelfelger trataron de hacer deliciosas las recetas compradas en el Consejo de Archiduques durante la primavera. Están entusiasmados con las nuevas recetas que llegan, así que estoy un poco contenta de ver más prototipos. Su investigación también les llevó a picar un poco el Lor seco antes de añadirlo, en lugar de ponerlo tal cual. Descubrimos que también es delicioso extender la masa de galleta de forma fina y hornearla, y luego intercalarla con crema o Lor. Sin embargo, es un poco difícil de comer educadamente y aún debe mejorarse para poder servirlo en las ceremonias del té. Mientras le doy un mordisco a una galleta de Lor y se la enseño, recuerdo los informes de los cocineros y le cuento. Después de dar un mordisco, Lady Rosemine masticó la galleta con una cara ligeramente seria, la miró fijamente y luego se relajó. En Dunkelfelger, han incorporado con éxito recetas compradas a otros ducados. La cantidad de azúcar parece haberse reducido un poco al utilizar la dulzura del Lor, y tienen un cocinero muy orientado a la investigación, es fiable. Se puede saber eso con solo comer un poco. El postre de Alejandría de hoy es una tarta de ricose. También utilizamos las especialidades de Alejandría para diferenciarnos de Erenfest. Me hubiera gustado combinarlo mejor con la pastelería del antiguo Arensbach, pero... Lady Rosemine sonrió con pesar, pero no creo que tuviera otra opción. El antiguo Arensbach era aficionado al azúcar, por lo que sería difícil al cerrar la puerta que conduce a la encenave. En el antiguo Arensbach, que tenía tratos con la encenave y era el único importador de azúcar, los caramelos eran delicadas confecciones hechas enteramente de azúcar. Si la puerta está cerrada y no se puede importar azúcar, no se puede fabricar. El antiguo Arensbach se promocionó en exceso con el azúcar para presumir de ser el único ducado con una puerta fronteriza abierta, por lo que hay pocos productos que aprovechen las especialidades locales. Las importaciones se utilizaban tanto en la alimentación diaria que la familia del archiduque y las del barrio noble podían pensar que los productos locales eran para el consumo de los plebeyos. Lady Rosemine se centra en incorporar las especialidades locales, pero a muchos les resulta difícil encontrar los sabores familiares que están acostumbrados a comer. A los nobles del antiguo Arensbach no se les puede decir que no lo exijan, ya que sus paladares están acostumbrados a las especias y azúcar de la encenave. Pero gracias a esto, la investigación sobre las especias y otros ingredientes se lleva a cabo con gran entusiasmo. Se dice que los eruditos de Alejandría están inmersos en la investigación para poder comer lo que están acostumbrados a comer. El estado del instituto contado por Lady Rosemine es algo que me hace sonreír. El azúcar es lo más estudiado y podrá producirse el año que viene. Espero que en el próximo consejo de archiduques podamos hablar de la producción de azúcar, ya que creo que Dunkelfelger es adecuado para la producción desde el punto de vista climático. Puede que quiera hacérselo saber a mi padre. El néctar del norte de Klassenburg y Gillesenmeyer tuvo una gran demanda este año. Se abrirán las puertas fronterizas el próximo año. Este año ha habido una gran redistribución de las líneas territoriales, y SENT se ha centrado en la creación de nuevos ducados, como Blumefeld y Collinsdown. A partir del año que viene, abrirán las puertas fronterizas cuando cada ducado esté preparado. Está listo Dunkelfelger. La gente ha estado esperando para ver cuándo se abrirá desde que Lady hizo su aparición. Sin embargo, Dunkelfelger también ha ampliado sus terrenos redibujando los límites del ducado, por lo que ahora nos centramos en ponerlo en orden. Pasará un tiempo antes de que Dunkelfelger pida a SENT que abra la puerta fronteriza. Es probable que Auchlet esté y Gillesenmeyer, donde no hubo cambios en los límites del ducado, lo soliciten primero. Asintiendo a las palabras de Lady Rosemine, ordené a mis asistentes que repusieran el té. El té se repone y el plato se vuelve a llenar de postres. Deben haber percibido el cambio de tema. El séquito de Lady Rosemine también retrocede un poco mientras repone el té. Ofrecí mi dispositivo mágico antirruido a Lady Rosemine. ¿Cuál es tu consulta, Lady Hannelore? Me preguntaba si podría ser un poco más considerada con tu antiguo prometido, Lord Wilfrid. Me gustaría decir que soy muy considerada con Lord Wilfrid. Lady Rosemine inclinó la cabeza como si no se le ocurriera nada. No estoy segura de si me están analizando o si realmente no lo entiende. Sin embargo, debo evitar acabar en un limbo. No creo que suene muy bien decir que desde que te comprometiste con Lord Wilfrid, solo has escrito canciones de amor con Lord Ferdinand. Cuando me decidí y le expliqué lo de las clases de música, Lady Rosemine sonrió preocupada y me dijo. Voy a volver a la forma en que solía llamar a todos un momento. Lady Rosemine sonríe, porque de lo contrario sería difícil transmitir el mensaje. Yo componía con Lord Ferdinand antes de mi bautismo y antes de que se fuera a Arensbatch. Tal vez fuera porque era demasiado joven en apariencia, pero en aquel momento nadie me advirtió de que componer con un tutor no sonaba bien. El concierto de Aspiel fue aceptado, y hubo mucha gente que pidió otras canciones. Me había imaginado a los actuales Lady Rosemine y Lord Ferdinand componiendo juntos, pero cuando realmente componían era a una edad mucho más temprana. Sin embargo, han tenido sentimientos el uno por el otro desde que era pequeña, así que emocionalmente es probablemente igual. Además, para vender partituras, las canciones de amor son las más fáciles de aceptar por la gente que nos rodea, y muchas de las canciones que escribí no son de amor. Mi música personal fue criada en el templo y tiene una comprensión limitada del amor. Pero no habría sido mejor si lo hubieras hecho con Lord Wilfrid en lugar de Lord Ferdinand. No puedo evitar pensar que estás poniendo a Lord Ferdinand en primer lugar y faltando al respeto a tu prometido. Cuando dije esto, sintiendo que había algo raro en el término vender partituras, Lady Rosemine parecía muy preocupada. Me disculpo. No me pareció una forma correcta de actuar como comprometidos llamar al hermano Wilfrid, que ni siquiera quería practicar el aspiel, al templo y hacer que me acompañara al arreglo. Ah. No soy en absoluto una fanática de la práctica del aspiel. No querría que me pidan arreglos con Lady Rosemine cada vez que se le ocurra una nueva canción. En ese momento, es posible que a Lord Wilfrid no le importara en absoluto que Lady Rosemine estuviera componiendo con Lord Ferdinand. Soy yo la que debe disculparse. Sí. Lady Rosemine compone mucha música. Si a Lord Wilfrid no le gusta la música, no podría obligarlo a unírsele. Le gusta a Lord Ferdinand componer música. Sí. Le gusta tanto que me harán un favor si le recompenso o intercambio una nueva receta o canción. Los de Dunkelfelger que intentan atraerlo a Dieter saben muy bien que Lord Ferdinand no trabaja solo con dinero y entusiasmo. Escuché palabras que no había esperado. Lo que había imaginado era una dulce escena de dos personas que sentían algo en secreto el uno por el otro, escribiendo una canción de amor a escondidas de su prometido establecido. Pero con las palabras recompensa y condiciones de intercambio, todo se desmorona. Sí, este es el tipo de persona que es Lady Rosemine. ¿Por qué me imaginé naturalmente una escena dulce? Recuerdo un momento en el que pensé que estábamos hablando de amor, pero me quedé de piedra cuando habló con pasión de su visión de una ciudad biblioteca. Estaba convencida de que los adornos fabricados por el maná de Lord Ferdinand eran el motivo de su relación amorosa, pero me equivocaba. ¿O es que Lord Wilfred se equivoca cuando dice que su amor de la infancia era Lord Ferdinand? Oh, am, Lady Hannelore. Por supuesto, si el hermano Wilfred hubiera querido una nueva canción o receta, se la habría dado a cambio de un favor, como hice con Lord Ferdinand, o la habría vendido por el mismo precio que a mi padre adoptivo. Pero el hermano Wilfred no lo quería especialmente, y como mi padre adoptivo le terminaba compartiendo, nunca tuve ningún negocio personal con él. Puede que Lady Rosemine intentara enmendar su actuación, pero la palabra negocio me mareó. No creía que cobrara dinero a Auber en Fest. Vende Lady Rosemine sus canciones y recetas aunque se trate de familiares o de su prometido. Tienes que demostrar cuánto valen tus conocimientos, no. Demuestra su propio valor a su familia. Ah. Me había decepcionado porque Lord Wilfred y Lady Charlotte están muy unidos a Lady Rosemine, como verdaderos hermanos, pero Lady Rosemine es originalmente un archinoble y una hija adoptiva. A diferencia de los propios hijos de Auf, habría tenido que seguir demostrando que era capaz de ser una candidata archiduquesa adecuada. Entiendo que la canción no era un asunto de amor, sino que fue creada en el contexto de una relación muy dividida. Sin embargo, en la situación actual de Lord Ferdinand y Lady Rosemine, la elección de una canción de amor para el encargo musical daría lugar a malentendidos innecesarios, y cada vez que esto ocurre, se rumorea sobre Lord Wilfred por haber roto el compromiso. Al menos, si la pieza libre elegida para el tiempo de música no hubiera sido una canción de amor, no habría sido objeto de tantos malentendidos y escrutinios innecesarios. Ante mis palabras, Lady Rosemine enarcó las cejas, desconcertado, y dijo, ¿Estás hablando del encargo musical? No. Inclinando la cabeza. La canción que interpreté fue un voto para mantener la promesa que hice a la gente que me importa, pero ¿de dónde salió la canción de amor? Nos miramos y parpadeamos repetidamente. Hubo discrepancias considerables. Lady Rosemine, cuando mencionaste en las letras que es el momento de firmar un pacto y conseguir una nueva familia bajo las deidades supremas, te referías a la unión de las estrellas, ¿no es así? N. No es así. No es de la unión de las estrellas, es de cuando iba a ser adoptada. Quiero tener mi corazón cerca de ti en todo momento, eso significa. Decía que, aunque mi posición y estatus habían cambiado, quería mantener mi corazón al lado de mi familia original. Lady Rosemine lo dice con una vocecita apenada. La canción trataba de sus sentimientos hacia su antigua familia cuando fue adoptada. Podría entenderse si se interpreta con cuidado, pero como la canción trataba de la situación un tanto singular de la adopción, nadie podría entenderla con solo escuchar la canción. No esperaba tal divergencia entre el compositor y el público para la misma letra. Agui. Quizás todos piensen que es una canción de amor. Parecía que interpretabas la alegría de estar comprometida con tu amado y que estabas deseando la unión de las estrellas. La reacción de la gente que me rodeaba, bueno, es difícil de decir, pero creo que la mayoría siente lo mismo que yo. Lady Rosemine se quedó helada, tapándose la boca. No es muy común, pero para Lady Rosemine debió ser un recuerdo muy profundo y conmovedor sobre el que escribió una canción. No sabía qué decirle. Tomemos un poco de té y calmémonos. Solté mi dispositivo mágico antirruido, hice un gesto al nervioso séquito que me rodeaba y que observaba a Lady Rosemine, y les insté a reponer el té. Lieseta, parece que la gente de mi alrededor reconoce mi canción libre de la prueba de música como una canción de amor. Eso es lo que leí en el informe del Archinoble, así que seguro que Lord Ferdinand lo sabe. Eh. No cree que a Lady Rosemine le guste que la vean como una canción de amor, pero no importa mucho si la gente la malinterpreta. Eso dijo. Si Lord Wilfrid parece ser despreciado o ridiculizado por el rumor, no perjudica a los dos, que están ostensiblemente comprometidos por decreto real. Si Lady Rosemine hubiera sido perjudicada, a Lord Ferdinand le habría importado, estoy segura. De alguna manera me recordó la batalla de la encenave. Quiere Lord Ferdinand engañar a los que le rodean, como hizo entonces. Después de comer algunos dulces más y beber un poco de té, Lady Rosemine volvió a coger la herramienta mágica antirruido. Reanudamos la conversación secreta. Entiendo que Lady Rosemine no tiene mala voluntad, así que si le cuento la situación actual de Lord Wilfrid, lo tendrá en cuenta. Parece que hay diferencias en muchos frentes, pero no conoce Lady Rosemine la posición de Lord Wilfrid y los rumores. He oído hablar de ello, pero... Am, Lady Rosemine me miró con la mano en la mejilla, como si estuviera un poco angustiada. Lady Hanelor lo sabe porque estuvo en las celebraciones de la victoria de Erenfest ¿verdad? La posición del hermano Wilfrid de disolver el compromiso por decreto real está resuelta desde hace tiempo, simplemente porque circunstancias inesperadas han cambiado a la persona con la que estaba comprometida. Recuerdo a los nobles de Erenfest discutiendo alegremente sobre casarse con la familia real. En ese momento, Wilfrid se mostraba alegre y con el corazón duro, diciendo, si es una orden del rey, no se puede evitar. Al tratarse de un decreto real, la eliminación y el tratamiento de los rumores son competencia de la familia real. Lo que se requiere de mí es la misma relación que antes, así que no tengo intención de hacer nada personalmente por el hermano Wilfrid a menos que me pida ayuda. De alguna manera parece muy diferente de cuando fue a rescatar a Lord Ferdinand. Es mi imaginación que parece que lo rechaza. Pensé que si conocía la situación actual de Lord Wilfrid, sería más complaciente. No quiero confundirte, Lady Hanelor, así que te explicaré que en la situación actual se han cumplido los deseos del hermano Wilfrid, por lo que no necesita mi ayuda. ¿Qué significa? No tiene sentido que me diga que la situación actual, en la que la gente que le rodea está rumoreando sobre su desgracia, es una situación en la que sus deseos se han cumplido. Tuve un mal presentimiento y apreté las manos en mi regazo. Había negociado con mi padre adoptivo para que lo destituyeran como próximo AUF, y también quería poner fin a su compromiso conmigo. Fue como si me hubieran golpeado en la cabeza. Nunca tuve la menor idea de que Lord Wilfrid quisiera ser removido de su posición como próximo AUF. ¿Por qué Lord Wilfrid quería ser removido de la posición de próximo AUF? Por favor, pregúntale a él sobre eso. No sé qué piensa ahora el hermano Wilfrid, y no creo que sea algo de lo que deba hablar aquí, porque las cosas pueden haber cambiado. Sí, es cierto. Digo eso de dientes para afuera, pero en el fondo quiero toda la información posible. También me sorprendió que Lord Wilfrid quisiera terminar el compromiso. Creía que estaban muy unidos. El adorno para el pelo de piedra mágica con los colores del arco iris, me dio mucha envidia. El adorno para el pelo que le regaló Wilfrid también era precioso, aunque ahora ha sido retocado por Lord Ferdinand. Ante mis palabras, Lady Rosemine abre la boca, un poco reacia a decir algo. Eso. Era un amuleto hecho por Lord Ferdinand, pero considerando los sentimientos de Lady Dietrinde, decidió decir que era un regalo de mi hermano Wilfrid. No recibí nada de mi hermano Wilfrid. Es así. El compromiso fue una maniobra política, sin tener en cuenta el equilibrio de maná, para convertir al hermano Wilfrid en el próximo AUF. No hicimos nada remotamente parecido a una pareja de prometidos. Las palabras eran ambiguas, pero el maná probablemente no estaba equilibrado. Aunque no coincidan, pueden seguir siendo hermanos, pero es difícil que sigan comprometidos. Me imagino que la edad a la que se podía sentir el maná creó una brecha insostenible entre los dos. No serían felices ni Lord Wilfrid, que no puede ser el próximo AUF sin casarse con una prometida cuyo maná está desequilibrado, ni Lady Rosemine, que se ve obligada a contraer un matrimonio que sabe desde el principio que no producirá hijos. ¿Cómo podrían forzar un matrimonio así, por mucho que fuera por el bien del ducado? En el momento en que lo decidimos, ninguno de nuestros menás había crecido todavía, y era el momento justo para reunir a los nobles del ducado. No se podía hacer nada para no separarse. Así que fue bueno para ambos que se cancelara el compromiso. Cuando dije esto, Lady Rosemine se rió tranquilizadoramente y dijo, Me alegro de que lo entiendas. Me alegro de haber podido confirmarlo con la propia Lady Rosemine y no actuar por mi cuenta. Debido a estas circunstancias, no creo que el propio hermano Wilfrid esté tan preocupado por los rumores y la situación actual como Lady Hanelor. Así que dejemos de lado al hermano Wilfrid por un momento y hablemos de algo más agradable. Ya que tenemos herramientas mágicas antirruido. Lady Rosemine me sonríe para animarme. No debes hacer que tus invitados se sientan incómodos en una fiesta de té. Decidí dejar de pensar en Lord Wilfrid por un momento, diciendo, Sí, es cierto. Lady Hanelor ha encontrado a unos posibles prometidos no es así. Conozco los nombres Lord Kentrips y Lord La Sant'Arc, pero ¿qué tipo de personas son? Lord La Sant'Arc apreciaba a Lady Hanelor, no es así. ¿A quién prefieres? Lady Rosemine pregunta con un brillo alegre en sus ojos dorados y una ligera inclinación hacia adelante. Aunque me preguntes cuál, yo todavía. ¿Por qué pareces divertirte tanto, Lady Rosemine? Cuando miré sus ojos dorados, que mostraban un color burlón, e hice un ligero moín, Lady Rosemine dijo, Oh. Lady Hanelor también se divirtió preguntándome cosas mientras se reía. Estoy segura de que en las fiesta del té de este año surgirá el mismo tema, pero no me apresuré a ir a la fiesta del té con Lady Rosemine para hablar de Kentrips y La Sant'Arc. Lo sé, pero deberías pensar en ellos antes que en mi hermano Wilfrid. Incluso si está en cualquier tipo de crisis, los que te rodean te culparán si te preocupas por un caballero que no es tu prometido. No es asunto de todo el mundo quien se preocupa por quién a su alrededor, y tú no puedes dejar de preocuparte por él, ¿verdad? Lady Rosemine dijo, No estás de acuerdo, Lady Hanelor. Me pidió que aceptara, pero yo estaba tan avergonzada y abochornada que quería llorar. Creía que despreciaba a Lord Wilfrid, que era su prometido y estaba insatisfecha con Lady Rosemine, y ahora desprecio a Kentrips y a La Sant'Arc. Y a pesar de ser consciente de ello, lo que me preocupa no son mis posibles prometidos. Sigo pensando en cómo se siente Lord Wilfrid en la situación actual, porque renunció a su puesto como próximo AUF, y si hay algo que pueda hacer para ayudar. Apoyo. Entonces, definitivamente regresas a tu ducado para la ceremonia de dedicación. Sí. Es una ceremonia importante para el reino, y como dejo todas las reuniones sociales de invierno a Lord Ferdinand, hay muchos nobles con los que tengo que reunirme a mi regreso. Se siente un poco incómoda al ir a la Academia Real en un momento importante en el que se encuentran con los jeves lejanos. Pero también es un trabajo importante para AUF organizar el dormitorio de la Academia Real y vigilar el tratamiento de los huérfanos de la Batalla de Lancenave, incluida Lady Leticia. La Academia Real tiene una biblioteca, y disfruto del tiempo que puedo pasar con Lady Hanelor, pero sigue siendo un poco solitario. Es así. No es solitario para Lady Hanelor vivir en la Academia Real, lejos de su familia. Lady Rosemine inclinó la cabeza y yo también lo hice. Después del bautizo, se pasa un tiempo alejado de la familia, en el norte, por lo que en los periodos de mayor actividad solo se suele ver a la familia para cenar. Desde que mi hermano mayor ha dejado las habitaciones del norte como adulto, la Ofeleg y Luntace son los únicos con los que paso tiempo, pero hay más gente a mi alrededor en la Academia Real, y el comedor está aún más animado. Cuando me mudo a la Academia Real no me siento triste. Hay algunos quebraderos de cabeza, como no saber qué va a hacer la Ofeleg, o qué hacer con los que quieren aprovechar la situación y jugar al díter porque sus padres no están, pero no me siento sola. ¿Por qué se siente sola Lady Rosemine? Aunque creo que la Academia Real está más animada. Nos dicen que Lord Ferdinand sigue comprometido y se alojará en la habitación de invitados, mientras que Lady Leticia pasa el tiempo en el templo. Me siento mejor en la Academia Real porque mi madre ya no puede sermonearme. Pero, Lady Rosemine, eres la única que vive en el castillo de Alejandría, no es así. No estarían más animados los dormitorios de la Academia Real. Lady Rosemine tiene una cara como si se quedara muda. He dicho algo raro. Puede ser un poco triste estar alejado del séquito de adultos en el castillo, ya que no hay nadie que esté habitualmente a tu lado. Pero creo que muchos estudiantes están contentos con la Academia Real porque les libera de sus familias, o más exactamente, de sus padres. Lady Hanelor nunca echa de menos a su familia. Lady Rosemine pregunta buscando mi reacción, pero yo no me he sentido particularmente así. El año pasado no me sentí así, pero... Ah, Lady Rosemine, es tu primera Academia Real alejada de tu familia de Erenfest, no es así. Te sientes sola al estar lejos de Lord Wilfrid y Lady Charlotte. También tuve que lidiar con mi hermano y las disputas de los dormitorios, así que el año después de que se graduara me sentí un poco desanimada. Lady Rosemine no se siente desanimada, se siente sola. Se podría decir. Nunca he estado lejos de mi familia en ese sentido. Normalmente, el único momento en el que puedes diferir con tu familia sobre tu ducado es cuando vas a otro ducado para casarte. Puede que me sienta así cuando me case en otro ducado. ¿Cómo se sentirá trasladarse a otro ducado? Tuve la oportunidad de hablar con mujeres que se habían casado de otros ducados, pero la mayoría se quejaba entre risas de lo difícil que era adaptarse a Dunkelfelger. Yo misma tenía una vaga idea de que quería dejar Dunkelfelger, pero no pensé demasiado en trasladarme a otro ducado. Como candidata archiduquesa de Dunkelfelger, me enseñaron a desenvolverme después de casarme, pero nunca pensé en cómo sería la vida y cómo me sentiría cuando siguiera adelante. Las palabras de Lady Rosemine me hacen sentir un poco de miedo de saltar a un nuevo entorno a través del matrimonio. ¿Qué pasa con Clarice? Echa de menos a su familia. Pregunté por Clarice, a quien tanto Lady Rosemine como yo conocíamos y que se había trasladado al ducado por matrimonio. Lady Rosemine se quedó pensando un momento y sonrió preocupada. Clarice tuvo su unión de las estrellas en verano y no la he visto triste. Quizá Hartmut se lo haya enseñado, pero yo solo he visto la cara de felicidad de Clarice. Siempre está animada. Clarice era un caso especial porque había declarado públicamente que quería casarse con un miembro del séquito de Lady Rosemine para servirle. No veo ninguna referencia a esto en Clarice. Mientras hablamos de Clarice, un estudiante entra por la puerta que comunica con el dormitorio, murmura algo a Cordula y se va. Era previsible que algo no muy bueno estaba sucediendo, ya que Cordula levantó un poco las cejas al recibir el mensaje. Pero no puede interrumpir una fiesta de té en la que soy anfitriona. Preocupada por lo que ocurría en el dormitorio, le indiqué a Cordula que preparara una nueva tetera. Entonces Cordula, que me ha traído otra taza de té, me informa en voz baja. Se ha preguntado si las Antark y Kentrips tienen permiso para luchar, aunque parece que lo hacen en el campo de entrenamiento. El profesor Rufen se ha puesto en contacto con nosotros. ¿Qué están haciendo esos dos? Las peleas en los dormitorios están prohibidas en Dunkelfelger, pero no para los Ditters con el permiso del supervisor del dormitorio. Esto hace que sea difícil detectar si una pelea en el campo de entrenamiento es un Ditter autorizado, una extensión del entrenamiento o una pelea privada. Normalmente, se contacta con el supervisor de la residencia y el profesor Rufen responde. El hecho de que se pregunte a una candidata archiduquesa que está en una fiesta de té con otra candidata significa que el supervisor del dormitorio probablemente no esté disponible. ¿Qué hago? Lady Hanelor, has enredado los hilos de Dregarnor. Estoy bien de té. Me quitaré de encima en un minuto. Lady Rosemine pareció percibir que se había producido un inconveniente por nuestra parte e inmediatamente comenzó a prepararse para marcharse. Por favor, espera, Lady Rosemine. No se preocupe por esto, debe desenredar los hilos enredados lo antes posible. En un futuro próximo tendremos una fiesta de té en la biblioteca y allí volveremos a hablar. Lieseta, prepárate para volver. Antes de que la entretenga como anfitriona, Lady Rosemine comenzó su discurso de despedida. Cordula se rió y me dijo al oído. Haz lo que dice Lady Rosemine, y comenzó a prepararse para despedir a los invitados. Lo siento mucho, Lady Rosemine. No pasa nada, Lady Hanelor. Si es una fiesta de té con muchos invitados es otra cosa, pero esta es una fiesta de té privada. No es necesario prolongar el proceso cuando surgen inconvenientes. Además, no es nada comparado con la fiesta del té que terminó cuando me desmayé. Lady Rosemine sonrió con picardía y lo dijo, luego salió de la habitación con las herramientas mágicas de su mil. Aunque me impresiona la capacidad de Lady Rosemine para analizar la situación y responder con flexibilidad, me deprime mi propia incapacidad para atender a mis invitados. Lady Hanelor, dejemos de pensar ahí y vayamos al campo de entrenamiento. Esos dos no tienen permiso, ¿verdad? Sí. No he dado permiso. Kentrips es un aprendiz de erudito, por lo que no estaría en formación. Debe ser detenido inmediatamente. Sí. No es momento de deprimirse. Si la Santark y Kentrips están luchando, debo detenerlos a ambos con mis propios caballeros de escolta. Dejaré a Andrea y a los demás para que ordenen el salón de té. Cordula debería venir conmigo. Eilice y los demás deben sacar a los curiosos y a los caballeros en formación del campo de entrenamiento. Una vez cerrada, el campo de entrenamiento está cerrado. Sí, señorita. Di instrucciones a mi séquito y salí del salón de té con Cordula y los caballeros de escolta. Al llegar al campo de entrenamiento, se podía ver a un gran número de espectadores mirando hacia el campo de juego. Después de todo, el profesor Ruffen no estaba en el dormitorio. Kentrips, no sigas huyendo, al menos dame un golpe. La Santark, te estás calentando demasiado. Hay muchos huecos. Se podía ver una pequeña capa azul revoloteando sobre los espectadores, que ponían cara de burla. Que hacen un aprendiz de caballero y un aprendiz de erudito cuando no pueden competir. Abandonen el campo de entrenamiento. Lo vamos a cerrar de una vez. Estos dos no han sido autorizados. Los que no impidieron la pelea privada podrían ser considerados cómplices. Eilice y su equipo comenzaron a retirar a curiosos. Por temor a ser considerados cómplices, los espectadores son los primeros en abandonar el campo de entrenamiento. La vista se abrió y pude ver claramente a los dos luchando. La Santark lanza unilateralmente una serie de ataques, mientras que Kentrips está a la defensiva. Es suficiente, los dos. Levanté la voz, pero no dejaron de moverse. Kentrips me miró, pero la Santark parecía completamente ciego a su entorno. Cordula, necesito que te alejes un poco. Empecé a reunir mana sacando mi stape para que la Santark lo notara aunque no quisiera. Una luz blanco azulada se concentra en la punta del stape y comienza a chispear. Vi que la Santark me miraba con un resoplido, y giré ampliamente el stape. Ya es suficiente. Una luz blanquiazul cae en línea recta hacia la Santark, arrastrando una larga cola de maniobras. Vi a la Santark evadirlo tan rápido como pudo, levantando el brazo del escudo. Cordula, Eilice y los demás conjuran Get-Tilt, y levantan sus escudos. Inmediatamente después, se produjo una fuerte explosión y una sacudida vino hacia aquí. Lady Hanelor, sin importar que eso es peligroso. La Santark, que ataca al aprendiz de erudito Kentrips con las armas, también es muy peligroso. ¿En qué demonios estás pensando? En este caso no eres un diter con licencia, ¿verdad? Le miré fijamente y la Santark se asustó por un momento. Pero, Lady Hanelor. Hay cosas por las que un hombre debe luchar. Las peleas privadas están prohibidas. Si quieres luchar, por favor, pide permiso y lucha limpiamente en un diter. Dunkelfelger no permite que los caballeros cargados de emociones usen la fuerza contra eruditos no preparados. Informaré a mi hermano. En ese momento, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió y el profesor Rufen entró de un salto, con cara de pánico. Lo siento, Lady Hanelor. Siento las molestias que ha tenido que pasar para tratar este tema. Kentrips, la Santark. Se han comprometido en un combate privado prohibido. ¿Están preparados para el castigo por eso? No. Cuando el profesor Rufen los miró, Kentrips se disculpó inmediatamente, diciendo que lo sentía. Pero cuando la Santark vio lo que ocurría, se enfadó tanto que volvió a saltar sobre Kentrips. ¿Por qué no dices que nunca te has defendido? ¿Qué estás pensando? La Santark. Grité involuntariamente, pero el profesor Rufen bajó de las gradas de forma familiar, cogió la mano de la Santark y lo tiró. Tal y como está, Lady se enfría un poco la cabeza y una banda de luz sale del stape y enreda a la Santark. Debe ser cierto lo que dijo la Santark, que nunca se defendió. Kentrips solo recolocó ligeramente el cuello trasera saltado y agarrado, y no hizo ningún intento de defenderse. Esto puede haberle molestado, la Santark le gritó mientras el profesor le sujetaba. La fortuna, que pensé que nunca iba a suceder, acaba de llegar. Me sentí tan feliz que le dediqué un díter de agradecimiento a los dioses. Debes haber sentido lo mismo. Entonces, ¿por qué regalas tu buena fortuna? Respóndeme, Kentrips. Los ojos castaños de la Santark son temblorosos y muestran matices complejos, quizá debido a las intensas emociones. Los ojos de los Kentrips también tienen una coloración compleja, aunque se supone que mira tranquilamente hacia abajo. No hay nada que regalar, porque no lo he tenido desde el principio. Aunque no lo tenga ahora, lo tendré. Haré todo lo posible por conseguirlo. Así que si no lo quieres, no estorbes. No puedo prometerlo. Me muevo según mis deseos. Si se interpone en el camino, no lo vamos a impedir. Ambos trabajamos por lo que queremos. Eso está bien. Lady Hanelor. Cuando el profesor Ruffen me llamó, mis hombros temblaron de miedo. Es mejor mantenerlos separados hasta que se enfríen sus cabezas. Puedo preguntar qué ha pasado a Kentrips, que todavía parece tranquilo. Profesor Ruffen, si quiere que diga qué pasa, prefiero hablar con Lady Hanelor. Estaré con tu oponente que se ha emocionado demasiado. Kentrips, ve con Lady Hanelor. El profesor Ruffen, con una expresión de consternación en su rostro, llevaba un la Santark envuelto en una banda de luz. Parece que obligan a los dos a mantener la distancia. Mientras Kentrips subía al auditorio con su bestia alta, puedo ver la cara de descontento de la Santark en el hombro del profesor Ruffen. Lady Hanelor. Lamento mucho las molestias, pero necesito que cure a Kentrips. En particular, tenga especial cuidado en su cabeza, que es fatal para un erudito. Me hizo gracia ver a la Santark hablar así a Kentrips por primera vez. ¿Por qué no voy a ceder, Kentrips? La Santark he sacado maldiciendo a Kentrips hasta el final. De verdad, ¿qué ha pasado? Mirando al herido Kentrips, que parecía no haber podido evitarlo a pesar de estar a la defensiva, pregunté. ¿Quieres escuchar lo que está pasando aquí? Como mínimo, necesitamos un dispositivo antirruido. Si seguimos hablando así le hará sentirse incómoda, porque Lady Hanelor. Cuando me dijeron que yo era la causa de la pelea entre los dos potenciales prometidos, inmediatamente quise taparme los oídos. Pero supongo que no puedo huir. Ruiporte está preparando la habitación para nosotros. Vamos para allá. Debo curarte primero. La Santark dijo que recibir daño en la cabeza era fatal para un erudito, pero. Al decir esto, Kentrips tomó una poción reconstituyente que llevaba consigo. Nos trasladamos a la sala de conferencias y le entregó a Kentrips el dispositivo mágico antirruido. Normalmente, cuando se realiza una entrevista de este tipo, un erudito estaría presente para grabar la entrevista y presentarla al profesor, pero Cordula sacudió la cabeza al ver lo que estaba ocurriendo. Basta con saber que Elpberg y Brenguerme intercambiaron lanzas. Elpberg, dios de las montañas, y Brenguerme, dios de la pasión, eran dioses de la familia del fuego que se disputaban la diosa del mar Firefuremea. Miré levemente a Cordula, que comparó la lucha entre los Kentrips con ese mito, y le entregó a los Kentrips una herramienta mágica antirruido. De dime lo que está pasando. No puedo creer que tenga que escuchar las circunstancias de una pelea privada por mí. Cuando pregunté, con ganas de llorar y salir corriendo, Kentrips me preguntó en respuesta, ¿Cómo fue tu fiesta del té con Lady Rosemine? Eh. Oh, am, me gustaría escuchar sobre la pelea por mí. Esto se debe a las opiniones divergentes sobre la unión de las estrellas de Lady Hannelore. Y lo que es más importante, fue bien la fiesta del té. Eh. Ve bien, dices. Parpadeé preguntándome si la fiesta del té era más importante para Kentrips que la causa de la pelea privada. Sí. ¿Cómo va a cooperar con nosotros Lady Rosemine? ¿Qué planes hicieron juntas? Si no lo sé, ¿cómo podría cooperar? Ah, la Sant'Arc no tiene intención de cooperar con Lady Hannelore, así que es mejor mantenerlo en secreto. ¿Qué dice Kentrips? No hay ningún plan que haya hecho con Lady Rosemine, y no organicé la fiesta del té para hacer ningún plan. ¿Qué plan hay? Si le pidiera ayuda para interceder entre tú y Lord Wilfrid, al menos tendrías un plan aproximado de cómo moverte. No he hecho tal cosa. Me apresuré a negarlo. La gente de mi entorno lo ve como si quisiera que intercediera entre Lord Wilfrid y yo. Cuando sacudo la cabeza, Kentrips dice, ¿qué? ¿Por qué? Y me miró con una cara que en el fondo no podía entender. La razón de la fiesta de té de emergencia era que había que llegar a Lord Wilfrid antes de que Lady Rosemine volviera a su ducado para la ceremonia de dedicación. No. No es así. Quería pedirle su ayuda para mejorar la situación actual en la que se rumorea que está involucrado Lord Wilfrid. Una fiesta del té para algo tan poco importante. No es algo sin importancia. Para mí no es algo sin importancia. Cuando le miré fijamente, Kentrips frunció el ceño, como si le doliera la cabeza. No cambiará la situación actual de Lord Wilfrid una vez que se haya establecido un nuevo compromiso. Lady Hanelor, ¿qué haces con tan poco tiempo? ¿Deseas tener una unión de las estrellas con uno de nosotros? Ese es el alcance de los sentimientos que fueron suficientes para traicionar su ducado en el díter de robo de esposas. Los ojos grises de los Kentrips me miran fijamente. Tragué saliva ante su mirada, como si me ahogara, como si me persiguiera. Lord Wilfrid no es el único responsable del díter de robo de esposas, sino también Lady Rosemine. Si lo explicas con detalle y la invitas a colaborar, no dirán que no. Con la ayuda de Lady Rosemine, no será difícil que Hanelor se case con Erenfest. Kentrips empezó a hablar de mi matrimonio con Erenfest como si fuera obvio. Es problemático que diga que no es difícil. Lord Wilfrid ya no es el próximo AUF, habiendo roto su compromiso con Lady Rosemine. Por lo tanto, si ya no es el próximo AUF porque ha terminado su compromiso, puede volver a hacerlo con un nuevo compromiso. Es posible con un impulso de Dunkelfelger. Podría ser posible, pero no sé si Lord Wilfrid querría eso. Me acaban de decir en una fiesta de té que quería romper su compromiso con Lady Rosemine para renunciar al próximo AUF. ¿Por qué Kentrips promociona a Lord Wilfrid de esa manera? Si no deseas ser mi posible prometido, avisaré a tu padre. Te adoro. Desde que éramos pequeños, siempre. Eh. Me dijo tan claramente que por un momento no supe lo que decía. Pensaba que tenía que proteger a la señorita Llorona. Aunque no sea un caballero, quiero protegerla lo mejor posible, pensaba. Pero yo no soy suficiente. Porque en el díter de robo de esposas, tomaste la mano de Lord Wilfrid, no mi herramienta mágica. Me acordé de la herramienta mágica que tenía en la mano cuando estaba en el díter del robo de esposas. Es una herramienta mágica que le fue entregada a mi hermano para usarla como último medio de defensa, con el poder de quemar todo menos a mí. Esa era una herramienta mágica demasiado peligrosa que podía implicar a los caballeros de escolta de los alrededores. Sí. Pero cuando los caballeros de Dunkelfelger lucharon contra los caballeros de la soberanía, y Lady Hanelor se quedó sola en el campo de batalla, no se protegió con la herramienta mágica que yo había hecho, sino que tomó la mano de Lord Wilfrid. Es imposible para mí, como erudito, protegerte si no utilizas las herramientas mágicas que te he confiado. Entendí en ese momento que no necesitabas mis sentimientos. Me alegré de que Lord Wilfrid viniera a verme porque estaba preocupado por mí. Me estremeció el hecho de que me tendiera la mano y me diera a elegir, porque era peligroso. No sabía que estaba pisoteando los sentimientos de Kentrips. Kentrips, yo. La mejor manera de asegurar la posición de Lord Lestilaut como próximo a Uff y de estabilizar a Dunkelfelger es que yo o la Sant'Arc nos casemos con Lady Hanelor. Como somos parte del séquito de Lord Lestilaut, el matrimonio no creará otra facción, y siendo archinobles, no podrías ser Uff. Por eso el posible prometido fue elegido del séquito de mi hermano, no del mío, dijo Kentrips. Dice que Uff nunca me permitirá tomar como yerno a un candidato a Archiduke. Sin embargo, si no estás dispuesta a apoyar a Lord Lestilaut, serás una chispa para Dunkelfelger. Si tienes tu unión de las estrellas con la Sant'Arc la chispa desaparecerá. ¿Por qué quieres ir con un hombre irresponsable y despreciable como Lord Wilfrid? Dijo siendo un erudito, debo llevarlo a mi terreno y usar mi cabeza para apagar las llamas. Ese es directo, hacia ti. Realmente es diferente a mí, se rió Kentrips. La Sant'Arc es un caballero típico de Dunkelfelger. Te felicita y te reconoce por unirte al verdadero Dieter. Pero yo, aunque te adoro, no puedo confiar en ti, Lady Hanelor, que ha traicionado su ducado en el último momento y sigue preocupada por la situación actual de Lord Wilfrid, aunque ya se hayan decidido los posibles prometidos. Las palabras no puedo confiar en ti de la boca de Kentrips se me quedaron grabadas. Por mucha vergüenza que haya remendado con el Dieter, no hay duda de que traicioné el ducado y pisoteé los sentimientos de Kentrips, así que quizá no tenga derecho a sentirme herida. Aún así, es desgarrador. Lady Hanelor, eres una candidata archiduquesa de Dunkelfelger. Puedes elegir tu propio camino. Se puede ver la fuerza en los puños de Kentrips mientras agarra la herramienta mágica antirruido que hay sobre la mesa. Está temblando en pequeños incrementos debido a la fuerza excesiva. Es solo mi opinión, pero le pido que no guarde sus sentimientos hasta el punto de traicionar su propio ducado en su corazón, sino que los lleve a cabo con acciones propias de una candidata archiduquesa de Dunkelfelger. ¿Acciones propias de una candidata archiduquesa de Dunkelfelger? No. Sí. La charla informal con Erenfest surgió a raíz de la propuesta de matrimonio de Lady Magdalena a Lord Traukvar. Clarice también propuso matrimonio a Lord Hartmut y se unió al séquito de Lady Rosemine. A diferencia del díter de robo de esposas, Erenfest sabrá del cortejo de Dunkelfelger. Tal vez con una rabia interior, los ojos grises de Kentrips parpadeaban con matices complejos. Unos ojos penetrantes, fuertes y serios me miran. Si no puedes conseguir la cooperación de Lady Rosemine, puedes pedir la mano de Lord Wilfrid en matrimonio y conseguir sus condiciones, Lady Hannelore. Dudas y decisión. Dicho esto, no es fácil pedirle a alguien que se case contigo cuando no te has decidido. Además, no es algo que se haga porque alguien te lo diga, ¿verdad? Incluso si eres un posible prometido, por favor no vayas tan lejos en mis sentimientos. Cuando me negué, Kentrips se sorprendió un poco, puso cara de gran fastidio y se agarró la frente. No quiero ser grosero, pero Lady Hannelore sigue tan relajada o tranquila como siempre. Parece que nuestras preocupaciones no se han transmitido en absoluto. ¿Qué quieres decir? Lady Hannelore, el quinto grado es un momento importante para pensar en el escolta de la graduación y en la futura pareja. No es raro que la gente ya tenga un prometido. Hasta ahora, lo sabes verdad. El tono era tan básico, como si lo estuviera masticando para un niño prebautizado, que me hizo hervir un poco la sangre. Hubo alguna decepción importante que Kentrips hubiera tenido que comprobar hasta ese punto. Tu padre, Auf, te dijo que eligieras a tu propio prometido y nos presentó a mí y a la Santark como posibles prometidos. Se supone que el plazo es hasta el consejo de archiduques, pero si eliges entre los dos, mi graduación es el plazo exacto. Resultaría muy extraño a los ojos de los demás que lo presente como prometido asente en el consejo de archiduques a finales de la primavera, a pesar de que ni siquiera serví de escolta a finales del invierno. Por lo tanto, si no se puede tomar una decisión para cuando Kentrips se gradúe, la Santark se convertiría automáticamente en mi prometido. Le insté a seguir, diciendo, eso lo sé. Sin embargo, en lugar de elegir entre nosotros, Lady Hanelor está buscando la manera de casarse en otro ducado. Si es posible, ¿te gustaría casarte con Erenfest? No. Es innegable. Estoy buscando una salida a Dunkelfelger. Por eso me alegré de lo que dijo Lord Orthwin y me decepcionó la falta de respuesta de Lord Wilfrid. Si aceptara los deseos de Lord Orthwin y fuera a Drwanchel, tendríamos que conciliar los puntos de vista durante la socialización y discutir cómo rechazaríamos la oferta de Collins Daum. Es imprescindible que podamos convencer a los padres de cada uno antes de la competencia interducados y convencer a Audunkelfelger de que es aceptable que case a Lady Hanelor con Drwanchel. Las parejas elegidas por mi padre son Kentrips y la Santark. Si no se logra persuadir o sentar las bases para un cambio de opinión, se producirá un compromiso automático con la Santark en el Consejo de Archiduques. Entendí que la fecha límite no era el año de la graduación de Lord Orthwin y mía. Oh, parece que no tengo tanto tiempo como esperaba. Y si asumes a Lord Wilfrid como tu compañero, tienes aún menos tiempo. Lo sabe, ¿verdad, Lady Hanelor? El hecho de que las propuestas de matrimonio están inundando a los candidatos a Archiduque de Erenfest con conexiones a Lady Rosemine. Erenfest ha pasado a ocupar el octavo lugar en la clasificación de los ducados, pero era un ducado que rondaba el decimoquinto antes de que Lady Rosemine entrara en la Academia Real, e incluso más abajo antes del cambio político. Por esta razón, mi padre nos dijo que ha escuchado de varias fuentes, desde los ducados de mayor nivel que valoran su relación con Lady Rosemine hasta los ducados de menor nivel que no se diferencian tanto del rango que tenían anteriormente. Si fuera el próximo AUF, tendría margen para elegir por su propia voluntad a aquellos que considere beneficiosos para su ducado y ventajosos para asociarse cuando se convierta en Archiduque en el futuro, pero los deseos del AUF son primordiales en el matrimonio de un candidato a Archiduque que no será el próximo AUF. Tal vez AUF ya le haya mencionado algunos candidatos a Lord Wilfrid. No es raro que te pidan que encuentres un compañero adecuado entre los candidatos de una lista. Si Lord Wilfrid ya no es el próximo AUF, es probable que sea como dijo Kentrips. Durante la socialización, todos se mueven al unísono para decidirse por una pareja, pero Dunkelfelger no hizo ninguna oferta a Erenfest en el anterior consejo de Archiduques. Teniendo en cuenta la falta de respuesta cuando Lord Orthwin hizo su oferta, parece que Lord Wilfrid ni siquiera tiene como candidata a Lady Hannelore. Eso lo sé bien. Puede que Kentrips tenga razón, pero siento que me han destrozado. Tengo ganas de taparme los oídos y marcharme ya de este lugar. Ni el paso del tiempo ni tu entorno esperarán a que tus sentimientos se consoliden. Cuando quiera expresar sus sentimientos, es probable que Lord Wilfrid se haya decidido por una pareja. Si eso ocurre, ¿qué harás? Cuando me dijo que Lord Wilfrid decidiría una pareja, bajé la mirada. Para mí, fue probablemente porque Lady Rosemine era la prometida de Lord Wilfrid. No puedo imaginar a Lord Wilfrid eligiendo a otra persona como su prometida. Pero ¿qué pasa si Lord Wilfrid se decide por una pareja? Si le cuento cómo me siento después de haber encontrado pareja, pensarán que estoy aprovechando el rango de mi ducado y harán rumores sobre mí de todas las maneras posibles. Nunca querría perturbar la situación interrumpiendo con el poder de un ducado superior. El hecho de que se haya decidido significa que Lord Wilfrid está satisfecho con la decisión. No creo que pueda decir lo que siento. Kentrips asintió ante mi respuesta, como era de esperar. Debo añadir que no es que haya sido un mal momento, simplemente tomó una decisión tardía y no expresó sus sentimientos, pero estoy seguro de que Lady Hanelor se lamentará de que sea un mal momento, como siempre. Uh. Estarás deprimida y preocupada durante un tiempo por lo que tuviste que hacer para juntarte con Lord Wilfrid y por lo que hiciste mal. Para cuando haya salido a la superficie, la socialización estará llegando a su fin y no tendrás tiempo de hablar con Lord Lord Wilfrid. Uh. Como resultado de no tener otra opción que elegir un prometido de nosotros. Puedo ver la corriente de gente que dice, quiero un poco más de tiempo para preparar mi mente, así que voy a ir con la Santark. Por favor, deja de hablar como si lo supieras todo. Me apresuré a impedir que Kentrips lo dijera, pero solo para detenerlo. No puedo negarlo. Era una visión vívida del futuro. Kentrips me mira con cara de pocos amigos, como si estuviera mirando a un niño que hizo algo malo. Si quieres casarte en Erenfest, es de suma importancia que le comuniques a Lord Wilfrid tus sentimientos antes de la socialización. En este momento, en el que no hay absolutamente nada que hablar entre los padres, si no te propones como posible compañera a la primera, todo acabará antes de que puedas hacer algo al respecto. Lo dijo con una mirada seria y me quedé sin palabras. Me sentía un poco incómoda por la intromisión de mis sentimientos, que quería mantener en secreto, pero sabía que a Kentrips le importaban mucho mis sentimientos. Si todo terminara antes de que usted hiciera algo, estaría satisfecha, Lady Hannelore. Tardas en tomar decisiones sobre todo, y pareces estar influenciada por los que te rodean, pero eres terca e inflexible en tu decisión final, no es así. Creo que Kentrips lee demasiado en mi carácter. Cuando puse una cara claramente malhumorada, Kentrips sonrió con amargura. He visto muchas facetas de Lady Hannelore. Así que, de hecho, sé que no se siente cómoda con que cerremos la distancia. Levanta ligeramente una ceja y dice en tono de broma, pero el contenido no es muy divertido. Que no me sienta cómoda. No creo que llegue tan lejos. Por ahora, sin embargo. Cuando lo negué, Kentrips dijo, en serio. Con una expresión divertida. Cuando Aude nos presentó como posibles prometidos, parecías muy incómoda. Solo me sorprendió que se hablara del matrimonio dentro del ducado, porque pensé que me casaba con otro ducado. No creo que tuviera cara de que lo odiara tanto. No escuché nada de Cordula o de mi madre. Para los demás, podría haber parecido confuso, pero era la misma expresión que tenía cuando Lord Lestilaut era malo contigo. No pude evitar sostener mis propias mejillas. Sabía que no me gustaba porque no me sentía cómoda, pero no creía que se lo hubieran comunicado. Miré a Kentrips de forma incómoda, y una débil exhalación cayó sobre mí con un resoplido. He dado en el clavo, ¿verdad? Está convencido. Que me vea así. Como para acallar mi escalofrío, Kentrips sonrió con resignación, lo sé, así que cálmate, por favor. Por eso lo repito. Si no te das prisa, te encontrarás con uno de nosotros. No te gusta, ¿verdad? Kentrips me coge de la mano y trata de devolverme el dispositivo mágico antirruido como si la conversación hubiera terminado. Rápidamente apreté la mano y me negué a devolverlo, y miré ligeramente la cara de asombro de Kentrips. Me deprimí al quedarme en Dunkelfelger, donde lo único en lo que se piensa es en Dieter, y no puedo pensar en la unión de las estrellas en sí como algo muy cercano, pero no me desagradan Kentrips y la Santarque en este momento. Mientras cogía la herramienta mágica antirruido con una pequeña sensación de triunfo sobre el aturdido Kentrips, dije, Cordula, he terminado de hablar. Vamos. Y salí de la sala de conferencias. Señorita, ¿de qué hablaste exactamente con Kentrips? Al final, parecía mucho más fresco. En cuanto volví a mi habitación, Cordula me preguntó eso. Me dirijo al séquito después de que haya escuchado el informe de la limpieza de la fiesta del té. Sobre la situación actual de mí misma y de mi entorno. Se me ha señalado que no soy consciente de muchas cosas y que no veo la situación actual. Es difícil informar con detalle que le he dicho cómo me siento sobre Lord Wilfrid y que él me ha animado a actuar rápidamente para que pueda convertirme en novia, así que seré lo más vaga posible. Cordula dejó escapar un suspiro exasperado. Ahora que tuvieron un momento para hablar ustedes dos, pero hablaron de cosas tan obvias. ¿Qué diablos hace Kentrips cuando podría haberla cortejado con unas palabras más dulces? Cordula, no es demasiado cruel decir que es una cuestión obvia. No creo que sea algo para decirle a su señora. Cuando protesté, Cordula se disculpó verbalmente, lo siento, y dejó escapar suavemente un suspiro. Pero cuando veo a una señorita que no mira tanto a su alrededor, a menudo siento picores. Ya ha decidido cuál va a elegir. Al contrario, incluso me está costando decidirme a decirle a Lord Wilfrid lo que siento, incluso después de todos esos ánimos. Negué con la cabeza. Todavía no. No es tan fácil decidir. Supongo que está en mi naturaleza, como señaló Kentrips. Me dijo que cuando llegara el plazo no podría decidir por mí misma y que automáticamente la conclusión sería la Sant'Arc. Eso es lo que quiere que evites, y por eso Kentrips te lo advirtió, no. En la medida de lo posible, me gustaría que la señorita analizara detenidamente su futuro y tomara sus propias decisiones. Dijo Cordula en voz baja, preparando una tetera y ajustando el fuego de la chimenea, antes de retirarse con mi séquito para darme tiempo para pensar. Cuando el séquito desciende a su antecámara, dejando a los caballeros de la escolta en la puerta, todo signo de gente desaparece de inmediato y los alrededores se envuelven en un silencio resplandeciente. La temperatura de la habitación pareció bajar al instante, así que me dirigí a la parte delantera de la chimenea y me senté en una silla, mirando las llamas parpadeantes y bebiendo a sorbos una taza humeante. Tomo un sorbo y veo que el té caliente me calienta la garganta y calentará mi cuerpo frío poco a poco. No quiero que me digan, muévete ya. La unión de las estrellas de una candidata archiduquesa se hace en beneficio de su propio ducado. Lo decidirá y organizará el AUF. En Dunkelfelger, el cortejo se hace para casarse con la persona que se tiene en mente, pero es un medio para conseguir que la otra persona acepte el matrimonio. Incluso si son aceptados por la otra parte, el matrimonio debe ser reconocido en última instancia por el paterfamilias, el AUF o quienquiera que dé permiso para el matrimonio. Kentrips utilizó el cortejo de Lady Magdalena como ejemplo, pero la situación es completamente diferente a la mía. El matrimonio de Magdalena fue ciertamente arreglado contra la voluntad de AUF, pero fue claramente en beneficio de Dunkelfelger. Puso fin a la larga agitación política y permitió a Dunkelfelger instar a la familia real a darle un trato más favorable como ducado victorioso en lo posterior. A pesar del arrebato de Lady Magdalena, el matrimonio se produjo por la decisión de AUF de que era más ventajoso que tomar como yerno a un candidato a archiduque de un ducado inferior. Además, si la realeza, Lord Traukvar, ve el beneficio del cortejo de Magdalena o está obligada por sus sentimientos, no hay manera de que AUF pueda rechazar la oferta real. Pero con Erenfest como socio, es fácil decir que no. Si lo cortejara, nunca funcionaría de la misma manera que el cortejo de Lady Magdalena. El interés es insuficiente. Si mi padre realmente quisiera una relación con Erenfest, habría hablado con AUF, echando un vistazo al díter de robo de esposas y a su ayuda en la batalla anterior. Si Lord Wilfrid hubiera sido confirmado como el próximo AUF y mi cortejo hubiera tenido éxito, el matrimonio podría haberse permitido con relativa facilidad para preservar la relación con Erenfest y Alejandría. Pero mi padre decidió que era mejor mantenerme en Dunkelfelger, donde me tratan como una amiga íntima de Lady Rosemine. Creo que el énfasis en Alejandría no está en Erenfest en este momento. En una situación así, sería imposible persuadir a mi padre aunque le expresara mis sentimientos a Lord Wilfrid. Es imposible desde el principio. En el momento en que llegué a la conclusión de que no podía convencer a mi padre de que el cortejo era beneficioso, toda la fuerza de mi cuerpo me abandonó. Los hombros caen y suspiro sin darme cuenta. En primer lugar, quiero casarme con Lord Wilfrid. No hay duda de que me gusta, pero. Dicen que se me ha acabado el tiempo y quiero casarse porque tomé su mano en el díter de robo de esposas. Es cierto que tomé su mano en ese momento y quise casarme con él si lo deseaba. Pero no con la intensidad de Lady Rosemine, que ganó la piedra fundacional de Arensbach involucrando a Dunkelfelger para salvar una sola vida, o de Lord Ferdinand, que respondió a la invasión de otro país, maquinó contra la soberanía y la realeza, y acentó a Rosemine como su prometida agitándola apasionadamente. Después de oír hablar de las dificultades de Erenfest para casarse con otro ducado, y de que Lord Wilfrid no quería ser el próximo Auf, tendría todavía sentimientos lo suficientemente fuertes como para impulsar el noviazgo y convencer a mis padres y a Auf, Erenfest y a los demás. No es una emoción intensa como en una historia de amor. En mi caso, estoy segura de que no es amor. Dejé la taza y me puse de pie. Al mirar por la ventana, veo que está empezando a nevar. Me cuesta creer que tenga sentimientos como los de Evigelieve que eclipsan a todo Geduld. Es más tenue y vago. Cogí la historia de amor de Erenfest de la estantería. Vuelvo a la chimenea, me siento en una silla y abro el libro sonoramente. Oh, amplia y brillante Geduld, madre de toda la vida y abundantemente fructífera. La hermosa diosa hermana que es amada por Flutrane y está vestida de verde brotante, a la que Leidenschaft da fuerza y calor mirando desde el cielo azul, y que está protegida por el fuerte escudo de la Chutsaria. Una hija amada, iluminada por la luz que lo guía todo y cubierta por la oscuridad que lo envuelve todo. En el prometido funcionamiento de la continuidad universal, Evigelieve sigue astillando los escudos de Chutsaria, esperando ansiosamente el invierno en el que se reunirán de nuevo. Los que esperan por encima de todo la llegada de la noche de Chutsaria quieren sobre todo una diosa de la caridad que extienda su mano a la túnica blanca y fría y lo acepte todo. Conociendo la belleza de todas las cosas por la protección y el poder de los dioses, permíteme cubrir todo con nieve y hielo. Siento un flechazo al leer una y otra vez historias de amor tan dulcemente cortejadas, pero cuando se me pregunto si mis propios sentimientos son lo suficientemente fuertes como para forzar un noviazgo y desear una unión de las estrellas aunque, como en esta historia, sólo beneficia a una persona, rechazar a los posibles prometidos que mi padre ha decidido y sumir a Dunkelfelger y Erenfest en la confusión, siento que no es tan intenso. Mis sentimientos no son tan intensos, así que sería mejor renunciar desde el principio para evitar causar problemas a los que me rodean. No puedo ver nada de mis propios sentimientos ni de los intereses del ducado, y no puedo pedir un matrimonio. Decidí encerrarme suavemente en mis sentimientos. El tiempo a solas se acabó comprobando la realidad de la situación, que no era todo lo buena que podía ser, y llegó la hora de cenar. Tal vez sea porque he estado pensando en ello durante mucho tiempo, o tal vez no esté contenta con la respuesta que me he dado a mí misma, o tal vez no esté reprimiendo las emociones que intento reprimir, pero me siento un poco mareada y una ansiedad se arremolina en mi pecho. Mientras me dirigía al comedor sin apetito, la Santark se acercó a mí a paso rápido. Lady Hanelor, ahora que te has tomado el tiempo de hablar con Kentrips, por favor dame el tiempo de hablar contigo a solas. Dice, un poco sonrojado por la emoción, pero no estoy de humor para eso ahora mismo. Sacudo la cabeza y me siento en la silla que Cordula ha sacado. Estoy pensando en algo muy importante en este momento, así que por favor déjalo para más adelante. Quiero que me incluyas en esos importantes pensamientos. Todas las miradas están puestas en la Santark, que no se echa atrás tras ser rechazado. Cuando me sentía ineludiblemente incómoda con toda la atención, Kentrips se acercó a mí con una expresión de consternación en su rostro. La Santark, no debes molestar a Lady Hanelor. Tú tuviste el tiempo para hablar a solas, pero te has rendido desde el principio, así que por qué no te callas. La Santark, con su voz fuerte y su actitud contestataria hacia Kentrips, no ha hecho más que llamar la atención. Cuando estaba a punto de interceder, Cordula me sujetó ligeramente el hombro y se interpuso entre la Santark y los demás. La Santark, la señorita tuvo una fiesta de té con Lady Rosemine hoy. Tuvimos que interrumpirlo con una pelea entre los dos, y ella intercedió. ¿Sabes que está cansada con verla? No. Además, no tendrá tiempo libre hasta que termine su castigo. Pueden hablar de ello más adelante. Cuando Cordula le reprendió, la Santark abrió y cerró un poco la boca, pareciendo que quería discutir pero no podía, y luego retrocedió mansamente con cara de que no había dicho lo suficiente. Ligeramente aliviada por haber podido paralizar la discusión con la Santark, me sujetó un poco las mejillas y arreglo mi expresión. El hecho de que Cordula dijera que podía ver que estaba cansada significa que si no tengo cuidado, mi malestar será probablemente demasiado visible en mi cara. Nada más empezar la comida, la atención de todos se centra inmediatamente en la comida. Miro a mi alrededor mientras como nuestra ensalada de Cerelne, pero nadie me presta atención durante mucho tiempo. Aliviada, comencé a comer un poco más. Me llevé un bocado de sopa bonervis tibia y vaporosa. La sopa ligeramente dulce y espesa es mi favorita. Una suave dulzura se extiende por mi cuerpo, como por arte de magia curativa, mientras me siento cansada y con pereza. Lady Hanelor. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si se me permite. Andrea, mirándome, empezó a preguntar. Cuando asentí y la insté a seguir adelante, pareció que se había relajado y abrió la boca. ¿Sabes lo que Lady Rosemine piensa de Clarice? ¿Se ha visto alguna vez consternada por una serie de fracasos debidos a su divagación, o ha sido condenada al ostracismo por hacer un elogio demasiado largo? Andrea y Clarice no debían tener una relación muy estrecha. Me pregunté por qué Andrea se preocupaba por esas cosas y le contesté, Clarice siempre parece servir a Lady Rosemine de forma animada y alegre. Estaba preocupada por esa Clarice, pero me alivia que no parezca ofender a Dunkelfelger. Oh, tal vez alguien quiere relacionarse con alguien de Alejandría. Mi amiga Erluga. Como es una med noble, le gustaría estar emparentada con Lord Roderich, un aprendiz de erudito, o con Lord Ramend, un miembro del séquito de Lord Ferdinand. Aunque Lord Ramend está en su último año, así que es posible que ya tenga una pareja en mente. La hermana de Erluga era una buena amiga de Clarice, creo. Puede pedirle a Clarice que la apadrine, usando los contactos de su hermana. Cuando me convencí, Andrea dijo, si pudiera, también me gustaría estar cerca de Lady Rosemine o del séquito de Lord Ferdinand. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Quiere Andrea casarse con Alejandría. Aude nos recomendó que estableciéramos una relación con parte del séquito de Lady Rosemine o de Lord Ferdinand, ya que necesitábamos a alguien que pudiera contribuir a la amistad entre Lady Rosemine y Lady Hanelor. Me alegro de poder elegir por mí misma, pero el séquito de Lady Rosemine está lleno de medila y nobles, y no encuentro un buen partido para mí como archi noble. Le agradecería a Clarice, que se casó en Alejandría antes que yo, que hiciera una buena conexión, pero... Mi padre también recomienda a mi séquito con quien casarse con la condición de que me quede en Dunkelfelger. Es decisión de mi padre con quien me caso, así que es natural asumirlo, pero empiezo a sentirme muy asfixiada, como si estuviera rodeada de altos muros a mi alrededor. Pero eso no se lo puedo decir a Andrea, que está contenta de poder elegir su propia pareja siempre que se ajuste a las condiciones de Auf, y no a la decisión unilateral de su padre. Espero que encuentres un buen partido. Sí. Creo que también estará el séquito del antiguo Arensbach, si no es ahora mismo. Así que espero encontrar a un archi noble ahí. Andrea sonrió y asintió, y esta vez Ruiport se inclinó ligeramente hacia adelante. Lady Hanelor, creo que este año estamos planeando otra fiesta de té con Erenfest para prestar y tomar prestados libros, ¿podrías recomendarles a Eduard? Espera establecer una conexión con Erenfest. Se me hizo un nudo en la garganta cuando me dijeron que no tenía una enamorada, pero que preguntara si había alguien adecuado para él con Lord Wilfrid o Lady Charlotte. Si esa petición surge en el contexto de lo que está diciendo ahora, es posible que mi padre también le esté pidiendo que establezca una conexión con Erenfest. Mi padre no debería haber dado importancia a Erenfest. Cuando le pregunté, pensando que nunca diría tal cosa, Ruiport sonrió y asintió. Sí. Está pensando en si podría casar al candidato a archiduque de Erenfest que asistió al consejo de archiduques como sumo obispo con Lady Luntace. Por eso quiere asociar a Dunkelfelger con Erenfest. Mi mente se quedó en blanco. Si quiere casar a una candidata archiduquesa de Dunkelfelger con Erenfest, me he equivocado al pensar que mi padre no valoraba a Erenfest. Si hay una forma de que una candidata archiduquesa de Dunkelfelger se case con Erenfest, ¿por qué no yo en lugar de Luntace? Oí el sonido de las llaves abriendo corazón, que había reprimido para abandonar porque no podía hacer nada al respecto. Cortejo. Si Dunkelfelger no hubiera querido una relación con Erenfest, yo habría podido renunciar. Pero si mi padre quiere que una candidata archiduquesa de Dunkelfelger se case con un candidato a archiduque de Erenfest, entonces no estoy del todo sin esperanza. Podría revertir la situación ahora. Me pongo la mano en la mejilla y pienso un momento. Miré a Ruiport, que era parte de mi séquito pero que no había dado esa información hasta ahora. Ruiport también me mira fijamente, como si comprobara cómo voy a reaccionar. No es probable que mi séquito partido si le confío que quiero realizar la unión de las estrellas con Lord Wilfrid. Decidí al instante que es así y doy prioridad a obtener toda la información posible. Aul Erenfest era reacio a casarse con un gran ducado en las discusiones que siguieron al díter de robo de esposas. He oído que los asuntos internos de Erenfest están en problemas por el compromiso de Arensbach, y estoy segura de que el séquito lo sabe. No me han informado de si la política de Erenfest ha cambiado, pero me pregunto si mi séquito sabe. La política de Erenfest también es un asunto de gran importancia para mis acciones. Puedes preguntarle a Lord Wilfrid y a los demás, pero Erenfest era una tierra cautelosa cuando se trataba de hacer conexiones con los grandes ducados. Lo sabes, ¿verdad? Espero que la política de Erenfest haya cambiado como resultado del cambio de situación, pero no puedo cooperar con el arrebato arbitrario de mi padre que causa problemas a Erenfest. ¿Sabe Ruiport si mi madre le ha dado permiso para hacerlo? Cuando le miré ligeramente, Ruiport asintió tras un breve gesto de reflexión. Estoy seguro de que Lady Sieglinde lo sabe, porque se empezó a decir después del consejo de archiduques. Me pregunto si el consejo de archiduquesa hizo necesario cambiar la política porque Lady Rosemines se convirtió en Aude Alejandría, lo que significa que tiene una relación con un ducado superior, aunque no quiera. Dirigí una mirada de alivio a Ruiport, examinando la información que me llegaba a la cabeza. Es bueno que mi madre lo sepa. Pero mi recomendación no garantiza que el caso de Eduard tenga éxito. Eso está bien. Cuanto antes sepamos que no va a funcionar, más fácil será que Eduard cambie su respuesta, y así se lo haremos saber a Auf. Así que no es como que el lado de Erenfest acepte la afiliación con Luntace. Me alivia que la historia de Luntace no parezca avanzar, sobre todo porque estamos hablando de personas que ni siquiera han sido admitidas en la academia real, por lo que no hay manera de que el proceso de emparejamiento pueda concluirse, aunque sea confidencial. Al mismo tiempo, me estaba impacientando por el hecho de que todavía no estaba segura de que el emparejamiento con Dunkel Felger hubiera sido aceptado. Si no expreso mis sentimientos y me pongo en condiciones antes de la socialización, cuando todo el mundo se está moviendo para decidir una pareja, no llegaré a tiempo, ¿verdad? Si no recuerdo mal, Kentrips lo dijo así. Cuando pienso en pasar a la acción, puedo entender las palabras y la impaciencia de Kentrips. Realmente no tengo tiempo. Después de la cena, con una taza de té, pienso para mí. Por ahora, tengo que empezar por agarrar a Lord Wilfrid y conseguir sus términos. Eso lo tengo que hacer, pero Lord Wilfrid es un caballero. Además, aunque ya no sea el próximo AUV ahora, se habría educado como el próximo AUV hasta entonces, por lo que hay muchas posibilidades de que yo, una mujer y no educada como la próxima AUV, no gane. Lord Wilfrid también participó en el verdadero Dieter en calidad de defensor del barrio noble. Recordé lo orgulloso que estaba de sus logros de guerra en la celebración de la victoria. Al mismo tiempo, también recordé cómo luchó Lord Ferdinand, que no pudo convertirse en AUV Berenfest. Y Lady Rosemine, que era una candidata archiduquesa frágil. Es obvio que los candidatos a archiduque de Erenfest son fuertes. Tengo que hacer todo lo posible para retener a Lord Wilfrid. Hay que vencer a un candidato a archiduque de Erenfest, que utilizan todos los medios para ganar, para conseguir tan solo las condiciones. Podré conseguir las condiciones de Lord Wilfrid. Me sentí un poco deprimida por la situación, que era demasiado difícil, pero la única manera de aumentar mis posibilidades de victoria es crear la mayor ventaja posible para mí, dónde y cuándo luchar, y cómo encontrar la táctica adecuada. Si quiero cortejarlo, mi séquito me estorbará. Si intento retener a Lord Wilfrid, tanto mi séquito como el de Lord Wilfrid intentarán detenerme, obviamente. Es imposible ganar contra todos ellos. Es poco probable que una candidata archiduquesa que va siempre acompañada de un séquito pueda obtener fácilmente de su pareja. ¿Cómo resolvieron este problema mis predecesoras? La única candidata archiduquesa anterior que conozco es Lady Magdalena, pero cómo diablos consiguió las condiciones de Lord Traukvar. En el momento del cortejo de Lady Magdalena, ella era candidata a archiduquesa de Dunkelfelger, y Lord Traukvar era de la realeza durante el conflicto político. Habrían estado rodeados de caballeros de escolta más vigilantes que ahora. ¿Cómo pudo obtener las condiciones de Lord Traukvar? Si pudiera entender eso, tendría un gran avance, pero... Lady Hanelor, si has terminado el té, ¿por qué no vuelves a tu habitación? Cierto. La voz de Cordula me hizo resoplar y dejé mi taza vacía y me levanté. Am, Lady Hanelor. Tienes un aspecto como de que vas a una batalla, pero... Es así. Inclinando la cabeza ante la sugerencia, liberé conscientemente la tensión de mi cuerpo. No es aconsejable alarmar al séquito. Por lo menos, no puedo dejar que la gente lo sepa hasta que haya confirmado los sentimientos de Lord Wilfrid. Sería mucho más fácil si mi séquito fuera más cooperativo, pero... Me sentí incómoda después del díter de robo de esposas, y naturalmente mi séquito tuvo algunas malas experiencias por mi culpa. Muchos en el séquito estaban enojados con Lord Wilfrid por dañar la reputación de su señora. Aude me dijo que me quedara en Dunkelfelger, se han fijado unos posibles prometidos, y no puedo decirle quiero cortejar a Lord Wilfrid y obtener sus condiciones a Cordula, que está nerviosa por el cortejo de Lord Orthwin y los acontecimientos en Collinsdown. Cordula espera que sea una candidata archiduquesa que se case y contribuya al ducado según las estipulaciones de mi padre. Tengo que hacer algo por mi cuenta, no. En ese momento, Lady Magdalena, a quien su padre le había comunicado en privado la propuesta de matrimonio, se habría encontrado en la misma situación que yo ahora. Es correcto casarse como dice el padre. Si te atreves a desviarte del camino mostrado por tus padres, los que te rodean intentarán detenerte. Tienes que darle la vuelta a la situación por ti misma. Si quiero casarme con Lord Wilfrid, no puedo permitirme perder. La mañana llegó sin una buena idea después de mucho pensar. Hoy es día del agua. Cuando terminé de desayunar y me dirigí al vestíbulo para ir a mi clase, entre los muchos estudiantes vi a uno de pelo verde pálido y a otro de pelo naranja brillante, uno al lado del otro, cerca de la puerta. Son Kentrips y la Sant'Arc. Tenían que acompañarme a la conferencia, así que me acerqué a ellos. Lady Hanelor, parece que está pensando mucho. No puedo decir que estés pensando mucho, pero si no te sientes bien, quizá no hayas desayunado lo suficiente. Miré a los dos por turnos, que extendieron la mano, y miré con desprecio a la Sant'Arc por ser grosero con una mujer, sin responder a Kentrips. No es la Sant'Arc al que le falta desayuno. Sí, no es suficiente en absoluto. Estos días siento que como, como y como, pero luego me da hambre muy rápido. Estoy en la academia real, así que tengo menos entrenamiento del habitual, pero lo que se hace nunca es suficiente, se lamentarán los cocineros. Entonces, Lady Hanelor. Esto, ah, no, vamos a la clase. Me cogen de la mano y voy a la conferencia. La Sant'Arc, que había estado inquieto como si quisiera decir algo, me miró como si se hubiera decidido. Lady Hanelor, el próximo día de la Tierra, estás libre para hacer planes. Ayer, unos amigos fueron al pabellón. Dijeron que había flores de eslume en la nieve. Si es posible, me gustaría verlo también con Lady Hanelor. Cuando me invitaron al pabellón, me sorprendió. Era la respuesta a una pregunta a la que llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Ah, el pabellón de la diosa del tiempo. El pabellón que utilizan los alumnos de la academia real cuando se reúnen puede servir para sacar a los caballeros de escolta. Si puedes invitar a tu pretendida pareja a estar allí, tus posibilidades de ganar el tejo aumentarán. Sin embargo, dirigirse al propio pabellón es como dar a conocer que se tiene una relación romántica. Se planteó la nueva cuestión sobre cómo invitarle a unirse a mí. Estoy en problemas. Este año, quizá por la inauguración de la legítima Cent, el jardín de flores es mucho más extenso que el año pasado, y el número de lugares disponibles en el pabellón ha aumentado. ¿Qué te parece? La Sant'Arc, entiendo tu entusiasmo, pero invítala a un lugar con menos gente. Lady Hanelor se está poniendo rígida. Parpadea ante las palabras de Kentrips. El séquito que nos rodea tiene una sutil mirada de molestia y una sonrisa irónica en sus rostros. Cordula tenía una cara de cansancio. La Sant'Arc. ¿Crees que puedes aceptar a la señorita con Kentrips contigo? Ah. Pero a Kentrips ya le han dado tiempo para estar a solas con Lady Hanelor, no es así. Una sala de reuniones en un dormitorio sería muy diferente a un pabellón. Señorita, la Sant'Arc tiene un punto. Si no has decidido que Kentrips sea tu prometido, entonces debes tratar con justicia a la Sant'Arc. Al pedirme que me tome un tiempo para la Sant'Arc, pienso por un momento. La charla con Kentrips fue aprovechada ya que ocurrió de repente, pero en esencia se trata de concertar citas para las visitas. ¿Qué tal si nos tomamos un tiempo apropiado después de la cena dentro de tres días? Le agradezco. Detrás de la sonrisa de felicidad de la Sant'Arc, Kentrips suspiró suavemente. Probablemente Kentrips siga pensando en mí como una princesa distraída, indecisa e incapaz de definir mis propios sentimientos. La hora de la conferencia es una gran oportunidad para hablar con Lord Wilfrid, ya que su séquito no está en el aula. Miré alrededor del aula y recordé que Lord Orthwin se había confesado a mí después de que hubiera aprovechado un hueco en mi séquito. Sería sorprendentemente fácil estar a solas los dos si pudiéramos tomarnos un tiempo para hablar después de la conferencia sin tener que desplazarnos al pabellón. Me encontré rodeada de un entorno en el que no había pensado cuando luchaba sola en mi habitación. Quizás hoy tenga la bendición de Dregarnur, la diosa del tiempo. De alguna manera me hace sentir un poco más ligera. Recemos a Dregarnur, diosa del tiempo. En primer lugar, tengo que conocer el funcionamiento interno de Erenfest y pedirle a Lord Wilfrid que se tome un tiempo después de su conferencia. Si la política de Erenfest no ha cambiado, no tiene sentido cortejar. No hace mucho tiempo que Aub Erenfest dijo que Erenfest no necesitaba una esposa de un gran ducado. Entré en el aula y me dirigí a Lord Wilfrid. Lord Wilfrid, me gustaría hablar contigo sobre la política de Aub sobre el matrimonio de los nobles de Erenfest. Me concedes un momento de tu tiempo. ¿De qué debemos hablar? Abro la boca para dar las gracias a Lord Wilfrid por intentar mantener la conversación sin descartarla como algo que no se puede hacer en el aula. Se trata de que la nobleza de Dunkelfellger quiere casarse con Erenfest. Por nuestra parte, nos gustaría conocer la opinión de Erenfest antes de la socialización. En realidad, iba a preguntar sobre la situación de Erenfest en la fiesta del té de ayer, pero Lady Rosemine dijo que cómo se había hecho miembro de otro ducado como Aub Alejandría. Oh, sí, en efecto. Tras decir esto, Lord Wilfrid se rió un poco, como si hubiera recordado algo. ¿Qué sucede? Cuando mi tío fue a Arensbach, le advertí que Lady Rosemine había restado importancia a la situación de Erenfest sin pensar, pero ahora pienso que se había mantenido firme. Después de decir esto, Lord Wilfrid me miró, con cara de pensar por un momento. La cuestión de los matrimonios entre educados va a ser un poco complicada, así que podríamos tener un poco de tiempo después de la conferencia si puede. Lord Wilfrid dijo esto con un brillo en sus profundos ojos verdes, algo divertido. No esperaba recibir una invitación de Lord Wilfrid, definitivamente mis oraciones a Dregarnur han sido aceptadas. No me molesta, pero... El profesor Anastasios me habría regañado por hablar cuando empieza la conferencia. Sí, es cierto. Mientras nos reíamos entre nosotros, Lord Orthwin entró en el aula. Tras terminar su conversación conmigo, Lord Wilfrid hizo un agujero gesto con la mano. Lord Orthwin camina hacia nosotros. Buenos días, Wilfrid, Lady Hanelor. Buenos días, Lord Orthwin. Tengo entendido que ayer tuviste una fiesta de té con Lady Rosemine. ¿Cómo le va a Alejandría? Lady Rosemine hace lo posible por recuperarse, apoyada por Lord Ferdinand. No puedo darte los detalles, así que volveré a mi asiento. Mientras tenga unos posibles prometidos fijados por mi padre, no debería tener ningún contacto innecesario si no tengo la intención de aceptar los sentimientos de Lord Orthwin, incluso si me alegro de que haya expresado sus sentimientos por mí. Después de saludarlo, los dejé. Orthwin, dame tu oreja un minuto. Se oyen algunas voces alegres de fondo. La conferencia comenzó mientras yo sentía cierta envidia de cómo podían seguir adelante sin preocuparse por nada. Sí. Vamos a ir al pabellón ahora. Los tres candidatos a Archiduques. Cuando les dije que después de la conferencia nos íbamos a trasladar al pabellón para conversar, todo el séquito puso cara de sorpresa. Es sorprendente. Yo también estoy sorprendida. Todavía no entiendo porque Lord Wilfrid, Lord Orthwin y yo decidimos ir al pabellón. Necesitamos hablar antes de empezar a socializar. Una visita al pabellón de dos, hombre y mujer, solos podría dar lugar a malentendidos innecesarios, pero tres personas no serían un problema para la reputación de Lady Hannelore. Lord Wilfrid, sí todo lo que quiere hacer es hablar, porque no concierta una cita para tomar el té en lugar de decidirlo con tan poca antelación. Lord Wilfrid desestimó las palabras del séquito con una sonrisa. El salón de té no es bueno. He oído que ahora se pueden ver las flores de eslume desde el pabellón. Todavía no las he visto. Todo el séquito de Lord Wilfrid parecía horrorizado. Está de acuerdo la señorita. Yo fui la que empezó todo en primer lugar al pedir la opinión de Erenfest sobre el movimiento de la nobleza de Dunkelfelger después de escuchar la opinión de Ruiport. Pero dijo que se tomaría un tiempo después de su conferencia, así que supuse que hablaríamos en el aula. Tal vez sea porque no se puede interceptar demasiado abiertamente en presencia de personas de otros ducados. Cordula me miró como si se hubiera tragado las ganas de regañarme. Esto es un sermón garantizado cuando vuelva al dormitorio. Por favor, no pongas esa cara terrorífica. Ni siquiera he calculado que Lord Orthwin esté presente. Lord Wilfrid, Lord Orthwin. Por favor, permítame, como su posible prometido, estar presente en el pabellón. Si no está permitido, le prepararemos otro lugar en una fecha posterior. Kentrips. No podemos enviar a Lady Hanelor a un lugar donde un hombre y una mujer que van juntos podrían ser malinterpretados como enamorados. Lord Wilfrid y Lord Orthwin se miraron y asintieron con la cabeza. Si es la única manera de honrar Lady Hanelor, no hay de otra. Lord Wilfrid, Lord Orthwin y yo nos dirigimos al pabellón con nuestros respectivos séquitos. Lady Hanelor, gracias por dedicar su tiempo a hablar con nosotros después de su conferencia. No. Originalmente era mi pregunta. Soy yo quien debe darle las gracias, Lord Wilfrid. Como Drwanchel, también queríamos conocer la política de Dunkelfelger y Erenfest lo antes posible. Esto es de mucha ayuda. Miré a Kentrips, que caminaba en silencio a mi lado mientras me escoltaba. Kentrips deslizó suavemente un objeto redondeado en mi palma. Yo contendré a Lord Orthwin. Lady Hanelor debería concentrarse en Lord Wilfrid. Las inesperadas palabras me hicieron mirar a Lord Wilfrid y a Lord Orthwin de reojo. El hecho de que los dos no sean conscientes de las palabras de Kentrips sugiere que el objeto que tengo en sus manos es probablemente un dispositivo mágico antirruido. No sé de qué estás hablando, pero. ¿Qué dice quién tuvo los ojos de un caballero que va a un desafío de Dieter después de la cena y de nuevo esta mañana? Tratar de fingir que no lo sabía no parecía funcionar con Kentrips. Kentrips, yo soy fácil de entender. No. Si fuera fácil de entender, Cordula la habría llevado a su dormitorio por la fuerza. Aparentemente, Kentrips pretende cooperar conmigo sin informar a la gente de mi séquito. Esta es una práctica muy peligrosa para Kentrips. No sé por qué lo hace. ¿Por qué? Estuve tentada de preguntar eso, pero me tragué la pregunta. Lo importante ahora no es preguntar a Kentrips. No quiero perder la única oportunidad que puedo tener de cortejar a Lord Wilfrid. Pensaba que tenía que arreglarme la sola, pero hay otros que están dispuestos a ayudar. Solo eso fue muy tranquilizador. Es tranquilizador. Kentrips, te encargo a Lord Orthwin. ¿Estás segura de que quieres rechazar el cortejo de Lord Orthwin? Estaba contenta con su propuesta y no quiero herirlo, pero no puedo dejar pasar la rara oportunidad de cortejar a Lord Wilfrid. Te ayudaré en la medida de mis posibilidades. Dicho esto, Kentrips quita la herramienta mágica de mi mano. Al salir por el edificio de eruditos, ya no se ve la nieve de los alrededores. Hay un extenso jardín de hierbas medicinales e incluso un jardín de flores más allá. Entre ellos se veían varios pabellones y el camino que conducía a los pabellones era de piedra blanca. ¿En qué pabellón se pueden ver las flores de eslume? Lord Wilfrid inclinó la cabeza y lo dijo. No sería descabellado. Hay varios pabellones en la Academia Real. Según Lady Rosemine, la Academia Real era un lugar sagrado donde vivía la realeza hace mucho tiempo. Hay un gran jardín, que debió utilizarse como lugar de descanso durante algún tipo de función. Nunca he visto una flor de eslume. Cuando no quedó claro de inmediato cuál de varios pabellones era el mejor lugar para ver las flores de eslume, Kentrips y Lord Orthwin indicaron un pabellón, diciendo, por aquí. ¿Sabe Kentrips de esto? Es el pabellón donde la Santark dijo que quería llevar a Lady Hannelore. Después de detener a la Santark por la mañana, me siento un poco incómodo estando aquí con Lady Hannelore. La Santark se va a enfadar. El séquito se situó alrededor del pabellón al entrar en el blanco edificio del misterioso jardín, que es el único lugar de la Academia Real en el que se pueden ver los colores de la primavera. Esa es la flor de eslume, Lady Hannelore. Lord Orthwin dijo esto y señaló una sola flor. Es una flor roja con muchos pétalos estrechos, del tamaño de mi palma. Hay entre 10 y 20 flores agrupadas. Esta zona estuvo cubierta de nieve hasta el año pasado, y fue la primera vez que se pudieron ver las flores este año. Crece en racimos al noroeste de Druanchel y es utilizada para aliviar el dolor por los caballeros laínobles. La flor florece cuando desaparece la nieve, hasta el punto de que hay una historia sobre Geduld, que fue rescatada por Flutrane. Es un rojo muy bonito. Puedo entender por qué lo asocian con Geduld. Mientras escuchaba la historia de Lord Orthwin y miraba las flores de eslume, Kentrips exhaló ligeramente y me tomó de la mano. Si ha visto las flores de eslume, entonces, Lady Hannelore vamos por aquí. Termina tu conversación rápidamente para no molestar más a tu séquito. Lord Orthwin, por favor venga por aquí. Kentrips me sentó y condujo a Lord Orthwin al asiento más alejado. Lord Wilfrid levanta las cejas en señal de insatisfacción. ¿Por qué tienes que elegir el asiento? No puedo permitir que nadie que corteje a Lady Hannelore sabiendo que tiene unos posibles prometidos se acerque a ella. Tras ser contradicho por Kentrips, Lord Wilfrid se sentó a mi lado, con aspecto un poco insatisfecho. Cree que el archinoble está hablando fuera de lugar. Kentrips me miró. Se ha convertido en un lugar conveniente para que yo sujete a Lord Wilfrid y para que Kentrips sujete a Lord Orthwin. Es imposible hacerlo sentada. Levantar un poco las caderas y girar el cuerpo. Aunque está al lado, está un poco lejos. Mientras intentaba averiguar cómo moverme para sujetar a Lord Wilfrid sin que se escapara, midiendo la distancia con los ojos y pensando mentalmente en la forma más eficaz de moverme, Lord Orthwin nos presentó a Lord Wilfrid y a mí una herramienta mágica para evitar las escuchas. En honor a Lady Hannelore, le he permitido entrar en el pabellón, pero la conversación se llevará a cabo entre los candidatos a Archiduques. Quiero que acepte eso. Kentrips está de acuerdo, así que cojo mi dispositivo mágico antirruido y comenzamos nuestra conversación matutina. Un noble de Dunkelfelger desea casarse con Erenfest y quiere que Lord Wilfrid y Lady Charlotte le presenten. Pero por lo que me ha dicho antes, a Ulb Erenfest no quería que se le asociara con un gran ducado, ¿verdad? Es así. Hay algunas personas en Drwanchel que se interesan por la nobleza de Erenfest. En respuesta a mi pregunta, Lord Orthwin miró a Lord Wilfrid con interés. Lo mismo ocurre con Drwanchel cuando se trata de la agrupación de grandes ducados. Según la política de Erenfest, yo, como candidato a Archiduque, les explicaré y me interpondré en su camino para no incomodarlos. Así que, por favor, díganoslo. Les agradezco. En relación con Alejandría, Erenfest ha tenido que aprender a comportarse en los ducados superiores. Aunque la promesa hecha a Kent impide que los nobles abandonen Erenfest, a Ulb Erenfest pretende acoger en sus filas al agente Dunkelfelger y otros ducados superiores. Dijo Lord Wilfrid con una sonrisa. Después de todo, parece que el nacimiento de Alejandría obligó a Ulb Erenfest a cambiar su política. Si Erenfest quiere una relación con los ducados superiores y Dunkelfelger necesita una conexión con Erenfest, podría distribuir beneficios a través del cortejo. Ya veo. Entonces. Levanto un poco las caderas y, en el movimiento más rápido posible, inclino mi peso sobre Lord Wilfrid y lo sujeto para que no pueda defenderse. Los ojos verdes oscuros, muy abiertos por el asombro, estaban cerca. Me gustaría ser la diosa de la luz para ti, Lord Wilfrid. Por favor, dame las condiciones de tu cortejo. La respuesta de Wilfrid. Parpadeó un par de veces, con los ojos verde oscuro desenfocado cerca, como si no supiera qué estaba pasando. Sus labios ligeramente abiertos se movieron de forma temblorosa y se le escapó un pequeño murmullo, «Oye, ¿qué es?». Quizás fue su propia voz la que le hizo volver en sí, pero Lord Wilfrid comienza a mover su mirada con preocupación hacia Kentrips y Lord Ordwin. Sujeté a Lord Wilfrid, que se movió con una sacudida. «Lord Wilfrid, por favor dame tus condiciones». «Condiciones». «¿Qué condiciones?». «Lord Wilfrid está simplemente desconcertado y no menciona ni los términos de mi cortejo ni mi rechazo. Lo sostengo y estoy momentáneamente perdida en cuanto a qué hacer». «Lady Hanelor, Wilfrid no está al tanto del cortejo de Dunkelfelger, ¿verdad?». La voz tranquila de Lord Ordwin, que nos mira, se encuentra con las voces desconcertadas de los caballeros de la escolta fuera del pabellón. «Lady Hanelor». «Lord Wilfrid, ¿qué le ocurre?». «El pabellón también tiene paredes, así que lo único que se ve desde el exterior es de los hombros para arriba. Esto se debe probablemente a que de repente estábamos fuera de la vista de los caballeros de escolta». Podía oír las voces impacientes que se acercaban. «Aquí no hay problema. Es que Lady Hanelor perdió el equilibrio un poco». «Se encuentra bien, Lady Hanelor». Kentrips, que no lleva en la mano su dispositivo mágico antirruido, saluda levemente a los caballeros de la escolta y me indica con la otra mano que me levante. El cortejo se hizo suponiendo que el de Clarice era conocido en Erenfest, pero no tiene sentido si no lo era. «Lord Wilfrid, lo siento mucho. Gracias por su apoyo». Quité las manos del dispositivo mágico antirruido y me levanté, para que los caballeros que me escoltaban pudieran oírme, y me senté de nuevo un poco más lejos. Mirándome con una cara ligeramente dudosa, Lord Wilfrid también se levanta lentamente. «Lord Wilfrid, ¿está usted herido?» «No. No pasa nada. Quédense atrás porque aún no hemos terminado de hablar». «Sí, señor». Lord Wilfrid hizo retroceder a los caballeros que lo escoltaban y miró alrededor del pabellón con una mirada de desconcierto, como si fuera el único que claramente no entendía la situación. Lord Orthwin me mira y baja un poco los hombros. Vi una boca que parecía estar tramando algo. Parece que soy el único que no lo entiende. Su rostro pasa de la perplejidad a la exigencia de una explicación, y Lord Wilfrid también ofrece a Kentrips una herramienta mágica antirruido. «Creo que debo escuchar lo que tiene que decir. Le agradezco». Cuando se confirmó que las cuatro personas del pabellón habían vuelto a empuñar sus herramientas mágicas antirruido, Lord Wilfrid exhaló lentamente. «Todo el mundo parece entender la situación excepto yo, tengo razón. ¿Qué ha pasado? Sabía que no lo sabías. Es el cortejo que las mujeres Dunkelfelger realizan en contra de los deseos de su padre para conseguir una conexión con la persona de su elección». En respuesta a la breve explicación de Lord Orthwin, Lord Wilfrid pareció darse cuenta por primera vez de que le había pedido matrimonio. Se dio la vuelta y me miró con los ojos muy abiertos, luego miró a Lord Orthwin y a Kentrips con una mirada muy incómoda. «Lady Hanelor pide mi mano en matrimonio. Ustedes. ¿Por qué les preocupa tan poco?» Aparte de Kentrips, que era consciente de lo que iba a hacer, la calma de Lord Orthwin es sorprendente incluso para mí. Lord Orthwin esbozó una sonrisa divertida. «No sé por qué lo preguntas. Bueno, el sok fue un sok. Pero, ¿por qué he hecho cosas similares a Lady Hanelor? Estoy un poco más tranquilo ahora que pienso en ello como una venganza. Algo similar». Lord Wilfrid inclinó la cabeza de forma dudosa, pero yo miré ligeramente a Lord Orthwin. Era la única oportunidad de hacerlo ahora, así que fue involuntario, pero no pretendía ser malintencionado. Además, veo alguna posibilidad de ganar aquí. ¿Qué oportunidad de ganar? Para mí, los ojos marrones claros de Lord Orthwin son algo aterradores. Yo vine desde el principio con la intención de ayudar a Lady Hanelor. Si eres un prometido potencial, es algo que pararías. ¿Por qué? Tengo mis razones. No espero que Lord Wilfrid lo entienda. De hecho me sorprendió bastante que Lord Wilfrid no conociera el cortejo de Dunkelfelger. Lord Orthwin enarcó ligeramente las cejas ante las palabras de Kentrips. Lady Hanelor, no se está adelantando un poco. Wilfrid ni siquiera conocía los detalles del díter de robo de esposas, así que es de extrañar que no supiera nada del cortejo. Puede ser. Pero no tenía ni tiempo ni medios para averiguar si Lord Wilfrid lo sabía, así que. Mientras decía esto, dirigí mi atención a Kentrips que había dado el empujón. Kentrips se cruza de brazos y mira a Lord Wilfrid mientras piensa un poco. Al cumplir los términos de su cortejo, Clarice se comprometió con el séquito de Lady Rosemine. En ese momento, Lord Wilfrid y Lady Rosemine estaban comprometidos, así que pensé que era imposible que no lo supieran. Ah, la mujer Dunkelfelger se unió al séquito de Lady Rosemine. Entonces ciertamente no era posible equivocarse. A diferencia de Lord Orthwin, que está convencido de que esto tiene sentido, Lord Wilfrid sigue sin estar convencido y tiene una mirada de desconcierto. Es alguien de otro ducado en el séquito de tu prometida. Como pareja casada, es posible compartir un séquito, por lo que siempre que no se trate de un simple compromiso, sino que alguien de otro ducado haya solicitado formar parte del séquito y se le haya dado permiso para ello, no sería normal que se investigara o se preguntara al respecto. Lord Wilfrid frunció el seño con frustración y gruñó, murmurando. No lo sé. Fui a recibir a Lady Rosemine en la competencia Interducados, donde me preguntaron sobre nuestra relación, e incluso hubo una investigación sobre Clerice, bajo instrucciones de Auge y sus tutores. Naturalmente, asumimos que Lord Wilfrid sabía cómo se había arreglado el compromiso. Ante las palabras de Kentrips, Lord Wilfrid dijo con amargura, no he recibido ningún informe de Rosemine. ¿Por qué no lo sabía Lord Wilfrid, que entonces era el próximo Auge y el prometido de Lady Rosemine? Se sentía terriblemente extraño. Clerice se enorgullece de difundir en su dormitorio que se sintió un poco avergonzada cuando Lady Rosemine me preguntó cómo nos habíamos conocido. Por lo tanto, no me pareció que la relación de Clerice fuera en absoluto desconocida en Erenfest. ¿Qué puedes decir ahora de lo que no sabías antes? Pero lo más importante, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué vas a hacer con la propuesta de matrimonio de Lady Hanelor? Los pálidos ojos marrones de Lord Orthwin brillaron con fuerza. Lord Wilfrid mira a Lord Orthwin con una mirada decididamente malvada y le pregunta. ¿Estás seguro de que el comportamiento de Lady Hanelor es una propuesta de matrimonio para mí? Y comprueba conmigo. Has retenido a una pareja que no sabe lo que significa pedir las condiciones de un noviazgo, y si puedo, quiero fingir que fue un error. Pero si huyo de esto, nunca más tendré la oportunidad de obtener los términos de un cortejo. No hay duda de ello. Dame tus condiciones. Cuando asentí, Lord Wilfrid pareció aún más preocupado, se sujetó la frente y exhaló lentamente. Lady Hanelor, ¿y si no es posible dar condiciones? No puedo tomar a Lady Hanelor como esposa. Eh. Pero Erenfest dijo que quería asociarse a un ducado superior. A diferencia de mí, cuya cabeza se había quedado en blanco, los labios de Lord Orthwin se levantaron divertidos. ¿Por qué, Wilfrid? Si consigues conectar con Lady Hanelor, no te será difícil convertirte en el próximo Auf. Puedes compensar lo que perdiste rompiendo tu compromiso con Lady Rosemine. ¿Por qué nadie quiere que sea el próximo Auf? Lord Wilfrid le dijo con crudeza a Lord Orthwin. Entiendo que Lord Wilfrid me rechaza porque no quiere ser el próximo Auf, pero siento un dolor en el pecho. Am, Lord Wilfrid. No es que no haya nadie. Yo quiero, y espero que Lord Wilfrid quiera. Cuando dije esto, Lord Wilfrid puso los ojos en blanco, incrédulo. Luego, unos ojos verde oscuro, ligeramente tímidos, se pasean como si buscaran palabras. Tal vez por ello, comencé a estar terriblemente inquieta y ansiosa. Ah, y ar, Lady Hanelor. Me sorprendió lo repentino que fue, pero aprecio el sentimiento de Lady Hanelor. Confieso que muchas veces, durante mi compromiso con Rosemine, me pregunté cuánto me hubiera gustado tener como prometida a alguien como Lady Hanelor. Lord Wilfrid. Nunca se me había ocurrido que Lord Wilfrid lo hubiera pensado así durante su compromiso con Lady Rosemine. Mientras la diosa de las flores, E. Florelume, me miraba con tranquilidad mientras empezaba a bailar, Lord Wilfrid sonrió con ironía. Me alegra mucho, porque antes no podía imaginar que alguien pudiera sentir algo por mí. Cuando cortó sus palabras ahí, Lord Wilfrid bajó la mirada una vez como si dudara si decir o no decir. Pero ahora no estoy capacitado para querer a Lady Hanelor. E. En un abrir y cerrar de ojos, el dios del hielo y la nieve, Snerst, nos visitó y se llevó a E. Florelume. Mis labios tiemblan con una frialdad que me hiela hasta la médula, y ni siquiera puedo pensar en las palabras adecuadas para decir. Quiere decir que no está cualificado porque ya no es el próximo AUF. Entonces si tomas a Lady Hanelor como esposa. Y no solo eso. Se equivoca. Lord Wilfrid negó rotundamente las palabras de Lord Orthwin y comenzó a hablar de su posición actual. En Erenfest, Melchor y Charlotte compiten por ser el próximo AUF, y se decidió que cuando yo alcanzara la mayoría de edad sería el G.B. de Gerlach y uniera todo el territorio. Mi padre me ha ordenado que tome como esposa a la hija de un archinoble, ya sea en mi ducado o en otro. ¿Qué quiere decir con, decidido? He oído que ya no eres el próximo AUF como resultado de la terminación de tu compromiso con Lady Rosemine, pero no me digas que ya no eres candidato al próximo AUF por completo, en lugar de volver a la posición de aspirante al próximo AUF. Ante la voz dubitativa de Lord Orthwin, Lord Wilfrid asiente lentamente. Involuntariamente cerré la boca. Eso. Entonces te tratan como si hubieras cometido un delito. ¿Qué dolido debió estar Lord Wilfrid al recibir tal trato de su propio padre, AUF Berenfest? En el ducado, pequé y fui perdonado por la intercesión de Lady Rosemine. Entonces no significa que tu compromiso con Lady Rosemine significó mucho para ti. Aunque hubiera habido una oferta de Dunkelfelger o de la familia real, AUF Berenfest nunca la habría aceptado. Me encuentro en la posición más desfavorecida si se considera el conflicto entre facciones dentro del ducado. Mi compromiso con Rosemine pretendía compensar esa desventaja, pero por una serie de razones tuvimos que cancelarlo. Con una elección de palabras, Lord Wilfrid cuenta cómo, aunque significaba muchas cosas para él, el compromiso para compensar su desventaja era doloroso, y cómo siempre le habían dicho que fuera el próximo AUF pero ya no entendía lo que significaba ser el próximo AUF. ¿Qué posición tan lamentable has tenido que soportar todos estos años? Fue un compromiso doloroso para mí y celebro la disolución del propio compromiso. Lo mejor era que Rosemine y yo fuéramos hermanos. En el momento de la disolución del compromiso, mi padre me concedió un año de prórroga. Se me dijo que pensara en cómo quería pasar el resto de mi vida. Si el compromiso se termina, Lord Wilfrid no podrá ser el próximo AUF. Sin embargo, no pueden rechazar una oferta de la familia real. AUF Berenfest debe haber tenido sus propios conflictos. Creo que ahora entiendo un poco más, a diferencia de entonces, cuando solo pensaba en la posición de Lady Rosemine. Al final de la primavera, cuando Rosemine se convirtió en AUF Alejandría, mi padre me preguntó qué iba a hacer ahora. Todavía no había dado una respuesta clara, aunque había cumplido un año de gracia. AUF Berenfest ordenó entonces a Lord Wilfrid que se convirtiera en Giebe. Gerlach, donde Lady Hanelor dirigió a los caballeros de Dunkelfelger, lleva mucho tiempo enfrentada al condado de Leisegan. Aunque ponga un noble de Leisegan para la reconstrucción, los rangos inferiores no se moverán. También he sido designado como Giebe, un candidato a archiduque, para reparar el palacio de Giebe, para actuar como ventana a Alejandría y para vigilar la parte sur del ducado. Lord Orthwin, que había estado escuchando en silencio la explicación de Lord Wilfrid, inclinó ligeramente la cabeza. No estoy seguro de los detalles de la situación en el ducado porque se han mantenido en la oscuridad hasta cierto punto, pero sí sé que es mejor nombrar a un candidato a archiduque como Giebe. Pero puede la Tierra esperar otro año o más hasta que Wilfrid alcance la mayoría de edad. Si la Tierra está destrozada por la batalla, es mejor nombrar a otro familiar del archiduque adulto para Giebe. No hay más miembros adultos de la familia del archiduque en Erenfest. Sólo el retirado Lord Bonifatus, pero le sustituye cuando mi padre está fuera del castillo, por ejemplo en los consejos de archiduques. No está en condiciones de ser nombrado Giebe. Además, la familia de Lord Bonifatus es de fuerte ascendencia Leisegan. Fui elegido en gran medida porque soy el más cercano a la edad adulta entre los candidatos a archiduque y mi facción no es Leisegan. Es un recordatorio de que Erenfest es diferente de Druanchel y Dunkelfelger, que tienen muchos familiares del archiduque. La situación en Erenfest es tan grave que Lord Wilfrid tiene que ocupar el puesto de Giebe en cuanto alcance la mayoría de edad. Perteneces a una facción diferente a la de tus hermanos del mismo vientre. Es raro. Fui criado por mi abuela, así que soy el único de los hijos de mi madre que proviene de una facción diferente. Eso. Asentí con la cabeza en respuesta a la voz de Lord Orthwin, que tenía un matiz de sorpresa. Si se les educa así, serán educados como medio hermanos, aunque sean hermanos de la misma madre. No creo que la madre haya preferido renunciar a su propio hijo, ya que todos los demás niños están siendo criados normalmente por su madre, excepto Lord Wilfrid. ¡Qué horrible! Aunque no lo dije en voz alta, sentí una oleada de ira hacia la abuela de Lord Wilfrid. Desde otros ducados, Melchor, que asumió como sumo obispo de manos de Rosemine, es visto como el próximo Auf. Esta es la generación que sabe que las oraciones darán lugar a un cambio en el número de bendiciones, y que obtendrán un stape en su edad adulta. Por mucho que lo intente Charlotte, creo que Melchor es el candidato más probable para el próximo Auf. Lady Charlotte es una mujer, y es de la generación que consiguió un stape en el primer año. En comparación con Lord Melchor, esto es una desventaja abrumadora. En cualquier caso, se necesitan candidatos a Archiduque para apoyar al próximo Auf. Si es posible, un hermano del mismo vientre es, en muchos sentidos, más seguro que un hijo de la segunda esposa, que puede ser posible en el futuro. Charlotte está mejor preparada que yo para permanecer en el barrio noble como familiar del Archiduque apoyando a Melchor. Charlotte es buena asistiendo, y hay menos posibilidades de que se produzca un altercado que si me quedo yo, que soy del mismo sexo, mayor y de otra facción. Ser G. B. es la mejor manera de calmar Erenfest, dice Wilfrid. Pero no puedo leer en su sonrisa actual si eso realmente convenció al propio Lord Wilfrid. Wilfrid, tus suposiciones no siempre son correctas. No sabes si Lord Melchor llegará a ser mejor que tú, que has destacado en la Academia Real. Ante las palabras de Lord Ordwin, Lord Wilfrid sacudió la cabeza con una sonrisa amarga, preguntándose qué estaba recordando. No, mi hermano es excelente. De verdad. Está trabajando duro para lograr los objetivos de Rosemine. No tengo esa seriedad. Creo que Melchor será un buen Archiduque si sigue creciendo así. Lord Wilfrid exhaló ligeramente y me miró. No hay una cara avergonzada y tímida como antes, sino una cara que ha renunciado a muchas cosas y ha aceptado la realidad. Si Lady Hanelor hubiera sido la hija de un archinoble en lugar de ser una candidata archiduquesa, o si hubiera sido una candidata de un ducado inferior que no amenazara la posición de Melchor o Charlotte, habría tomado tu mano con gusto. Al menos, si hubiera sido hace un año cuando me enterara de los sentimientos de Lady Hanelor, podría haber estado muriendo por ser el próximo AUF. Sin embargo, ha pasado un año en el que pude tomar mis propias decisiones, y la orden a Uber en Fest ya ha sido emitida. Lady Hanelor es candidata archiduquesa de Dunkelfell que ocupa el primer lugar. No puedes casarte con un jeve de un ducado mediano. Así es. Sin la invasión de la encenave, Dunkelfell no habría estado en primer lugar y no habría habido una amplia gama de personas que supieran que soy amiga cercana de la diosa encarnada. Las tierras de Gerlach no habrían sido devastadas y no habría habido necesidad de nombrar apresuradamente a un jeve. En tal posición de candidato a archiduque de Erenfest, Lord Wilfrid podría haber querido ser el próximo AUF. Me pregunto si es un momento demasiado malo. El matrimonio de la señorita Dunkelfellger como primera esposa del próximo AUF será para el futuro Erenfest. Pero no necesito una candidata archiduquesa de Dunkelfellger para mi mujer siendo un jeve. La posición de la primera esposa de Melchor se vería sacudida y sería una fuente de agitación innecesaria. No quiero traer agitación a Erenfest. No quiero dar problemas a Erenfest. Este sentimiento no ha cambiado. Me mordí las muelas de atrás. Nadie en Dunkelfellger, y mucho menos en Erenfest, querría que fuera la primera esposa de Lord Wilfrid, que se convertiría en jeve. Lady Hanelor, lo siento mucho. Soy un candidato a archiduque de Erenfest. No pretendo poner ahora la semilla de la discordia y el alboroto en Erenfest. Si Lord Wilfrid quisiera ser el próximo AUF, le ayudaría todo lo posible. Si hubiera querido dejar Erenfest y convertirse en yerno de Dunkelfellger, habría hecho todo lo posible para persuadir a mi entorno. Pero si está decidido a convertirse en jeve como candidato a archiduque de Erenfest, no hay nada que pueda hacer al respecto. Con mi matrimonio, no puedo distribuir los beneficios en ningún sitio. Y ya veo. Mi mente da vueltas en círculos con pensamientos incontrolables sobre lo que habría pasado si hubiéramos estado unidos. Al mismo tiempo, el maná comenzó a circular por mi cuerpo. Es porque mi presencia no era necesaria que me rechazaron dos veces, siguiendo al díter de robo de esposas. O es porque he estado pensando en Lord Wilfrid todo el tiempo durante los últimos días. Sentí como si se hubiera abierto un gran agujero en mi corazón, y el maná de mi cuerpo se hinchó con una fuerza que parecía desbordarse. Lady Hanelor, ¿estás bien? Kentrip se acercó a mí y yo asentí con la cabeza. Intenté no ser emocional y mantener mi maná bajo control. No puedo estar angustiada aquí. Puse mucho esfuerzo en mi mano agarrando la muñeca con el amuleto. Lady Hanelor, tu séquito está inquieto y te mira. Demos por terminado el día. Cuando Lord Orthwin bajó su equipo mágico antirruido y se levantó, Lord Wilfrid asintió y se levantó también. Tanto Kentrips como yo colocamos las herramientas mágicas antirruido. Oremos a la diosa del tiempo, Dre Garnur y demos gracias por el hilado de hoy. Pudimos tener una charla importante, aunque por accidente. Por alguna razón, el amuleto de mi muñeca comenzó a brillar con estos pensamientos y palabras de bendición. Este es un amuleto de Dre Garnur hecho por Cordula. La piedra mágica grabada con el símbolo del Dre Garnur brilla, y mientras miro al techo con consternación, una fina luz amarilla forma un círculo mágico en el techo del pabellón. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Los caballeros de la escolta se apresuraron y el círculo mágico parpadeó casi simultáneamente. En ese momento, perdí el conocimiento. El hilado de Dre Garnur. Me encontraba en un mundo blanco y vacío. Cuando miré a mi alrededor, una mujer con un velo amarillo pálido apareció de repente frente a mí. La forma del velo muestra que el cabello está atado en lo alto. La mitad superior de la cara no es visible, solo debajo de los labios. Pero parece reconocerme y me mira estando hacia otra dirección, sin girarse. Sentí la presión de huir solo por estar cerca de ella, y empecé a sentirme asfixiada por lo que estaba pasando. Hanelor, gracias por tu llamada de maná a mí. Diosa del tiempo, Dre Garnur. Ahora que recuerdo, en cuanto mencioné el nombre de la diosa en el pabellón donde la diosa del tiempo hace sus trucos, apareció un círculo mágico con mi maná. No la llamé, solo la saludé, pero no hay duda de que la mujer que tengo delante es Dre Garnur, la diosa del tiempo. Su poder abrumador, tan pesado que quiero sujetarme el pecho solo con mirarla, confirma que es una diosa. Por favor, présteme un poco su cuerpo, Hanelor. Una candidata a Sent con el libro de Mestionora debe ser llamada. Esencialmente, podría haberla llamado sin tener que tomar prestado tu cuerpo. Pero ahora está bloqueada por una fuerte barrera, y ni mi voz ni mi mano pueden alcanzarla. Es problemático. Es probablemente Lady Rosemine, que ha recibido a los dioses antes y está protegida por una fuerte guardia. Que yo sepa, no creo que haya nadie más en Jurgen Mead que esté tan bien protegida que la voz de la diosa no pueda llegar a ella. Pero no veo el sentido de si quiere convocar a alguien con el libro de Mestionora, no llame a Sent sino a una candidata a Sent. Esto, señora Dre Garnur. ¿Está segura de que es Lady Rosemine y no Sent Eglantine? Sí. A esa se le llama Rosemine. Los labios formaron la forma de una sonrisa. Lady Eglantine ha sido recibida como Sent, pero sigue siendo Lady Rosemine candidata a Sent para los dioses. Lady Eglantine recibió el Gutrischeid de manos de Lady Rosemine. Pero, ¿acaso no es reconocida por los dioses como Sent? Una sensación de ansiedad indescriptible se extiende por mi pecho, como si Lady Rosemine estuviera conspirando contra los dioses con la familia real y yo fuera cómplice de ello involuntariamente. Si no podemos traer a Rosemine aquí, más de 20 años de historia aislada se desmoronarán y desaparecerán. Mis ojos se abrieron de par en par cuando escuché estas increíbles palabras que hicieron volar el ánimo ansioso de golpe. Más de 20 años de historia. Desaparecerá. La única que puede estar involucrada en esta situación es la candidata a Sent, que posee el libro de Mestionora. No sé qué está pasando, pero es una situación extraordinaria que la historia de más de 20 años desaparezca. Si no hay nadie más que pueda participar, excepto Lady Rosemine, a la diosa no le queda más que llamarla. Señora Dregarnur, si quiere usar mi cuerpo, por favor úselo para convocar a Lady Rosemine. Cuando acepté, la señora Dregarnur desapareció con un resoplido que agitó su velo, dejando atrás una voz que decía gracias por su ayuda. He accedido fácilmente, pero está bien para mi cuerpo aceptar a la diosa. A diferencia de Lady Rosemine, no creo que sea la persona adecuada para el trabajo. Mientras esperaba que la diosa del tiempo llamara a Lady Rosemine, pensando vagamente en esas cosas en el mundo blanco y puro, aparecieron de repente. Parece que pudo llamar a Lady Rosemine sin incidentes. Lady Hanelor, estás a salvo. Es un nuevo uniforme de equitación. Lady Rosemine, que llevaba un traje de forma inusual con una hilera de tubos de herramientas mágicas que podían introducirse en su pecho, se acercó corriendo con una furia sangrienta. Lleva el pelo recogido en una sola pieza y un adorno de piedra mágica con los colores del arco iris, pero le falta el adorno floral habitual. Tomado de, https 2 puntos diagonal diagonal twitter punto com diagonal asfumi diagonal status diagonal 1 2 7 3 2 8 5 8 2 2 1 5 4 8 1 3 4 4 2 diagonal poto diagonal 1. Lleva muchas herramientas mágicas y piedras mágicas, como si estuviera armada. Has sido convocada por los dioses, pero vas muy agresiva. Tuve una revelación al pensar en ello. Lady Rosemine debe ahora evitar una situación en la que más de 20 años de historia están a punto de desaparecer. No sabemos lo que hay. Puede que necesite ir armada. Los dioses no te han hecho nada. Dolor y deterioro de la memoria, por ejemplo. Lady Rosemine me revisa repetidamente de arriba a abajo, pero no hay dolor ni nada para mí. No hay que preocuparse. Solo estaba aquí para prestar mi cuerpo a la señora Dregarnur y esperar a que volvieran. Entonces la pregunta es que viene después. La diosa del tiempo ha descendido. El poder de la diosa seguirá presente en el cuerpo de Lady Hannelore, lo que puede interferir en su vida cotidiana. Tendré que pedirle a Lady Eglantine que se encargue de la tela de plata. E. Interfiere en mi vida diaria. Cuando la preocupación de Lady Rosemine me inquietó, Dregarnur inclinó ligeramente la cabeza. El velo brilla, pero su fachada no es visible en absoluto. A diferencia de usted, Hannelore tiene menos posibilidades de recibir mi poder y su es muy difícil de teñir. Si queda algo de mi poder, será muy poco, y creo que desaparecerá pronto. A diferencia de aquella vez, no lo enviamos a la fuerza. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Lady Hannelore tenga problemas de memoria o de otro tipo? No tengo una necesidad extrema, así que, a diferencia de Mestionora, no estoy haciendo nada. Solo quería llamarla. Lady Rosemine, que había estado haciendo muchas preguntas, se sujetó el pecho y exhaló aliviada, luego su rostro se nubló un poco. Parece que la llamada de los dioses fue bloqueada por el amuleto de Lord Ferdinand, y por eso involucró a Lady Hannelore. Lo sentimos mucho. Aunque la situación de que se te borren los recuerdos parece haberse evitado, dificulta tu vida cotidiana. Por supuesto que existe la influencia del poder de la diosa, pero ya hay un gran alboroto sobre que Lady Hannelore es la encarnación de la diosa del tiempo. Cuando perdí el conocimiento en el pabellón, la diosa del tiempo, Dregarnur, descendió sobre mí. No solo estaban los de Dunkelfelger, sino también los de Erenfest y Drwanchel. El pabellón está cerca del edificio de eruditos, por lo que los eruditos de otros ducados y los profesores que pasaban por el edificio de eruditos tenían una visión clara de la luz cuando la diosa descendía. Será un gran escándalo. Tengo miedo de volver a mi cuerpo. Por favor, dígame por qué me ha llamado, señora Dregarnur, y por qué ha involucrado a Lady Hannelore. Dijo que 20 años de historia serían destruidos, y que era un gran problema para Lord Ferdinand, pero... Lady Rosemine, que mira a la diosa con ojos agudos y fuertes, parece muy irrespetuosa, lo que me pone nerviosa, pero la señora Dregarnur parece despreocupada y responde. Sin embargo, la respuesta estaba más allá de mi comprensión. ¿Sabías que yo tejo los hilos del destino humano? Solo conozco el alcance de la transmisión mitológica en Jurgen Mead, pero... ¿Y qué hay del hecho de que Ventuchte es quien teje la historia entrelazando los muchos hilos del destino hilados por mí en el telar de la herramienta sagrada? Lo sé aproximadamente porque lo leí en el libro de Mestionora. Lady Rosemine asintió, pero no sabía que Ventuchte tejía los hilos del destino y de la historia. Siempre la reconocí como una diosa del tejido. El mito más conocido de Ventuchte es la historia de ella como antiguo familiar de la tierra y diosa del tejido. Se dice que cuando la diosa de la tierra Geduld se enteró de que los miembros de su propia casa habían sido expulsados, lloró y protestó diciendo que no quería llevar ropa si no estaba hecha con telas tejidas por Ventuchte. La tela más fina se describe a veces como si hubiera sido tejida por Ventuchte. No sé quién ha jugado una mala pasada o ha actuado con malicia, pero los hilos de esa persona, entre tejidos en el tejido de la historia de Ventuchte, han sido cortados. ¿Estás segura de que el hilo del destino es de Lord Ferdinand? Por alguna razón, Lady Rosemine pidió que se enfatizara en Ferdinand. Dregarnura siente con una pequeña sonrisa. Sí. El momento desde el que se cortó el destino fue hace más de 20 años. Normalmente, si encuentra un hilo roto en medio de un proyecto, puede sustituirlo por otro o sacar el hilo roto y acabar con él, pero Ferdinand ha sido una parte importante de la historia de Jürgen Mith en los últimos tiempos, no. Por eso Ventuchte se lamenta de que sacar un hilo roto puede cambiar significativamente el panorama histórico. Pensé en las hazañas de ese hombre para ver si Lord Ferdinand realmente tiene un impacto en la historia. Desde la batalla de Arensbach, participó en la batalla de la soberanía y estuvo presente cuando se eligió a la nueva Cent. Según el relato de mi padre, Lord Ferdinand estaba completamente al mando de la situación. Y ahora apoya a Alejandría como el prometido de Lady Rosemine. Parece que hay mucha influencia en áreas de las que no sé nada. Lo sentí por Ventuchte, que estaba tan feliz por haber tejido tan bonito, y busqué un hilo que pudiera ser del mismo color que el de Ferdinand para unir los hilos cortados. Esa eres tú, Rosemine. Bueno. No significa eso que los dos están destinados el uno al otro, como reconoce Dregarnur, la diosa del tiempo. Lady Rosemine se obstinó en decir que nunca ha visto a Bluanfa, pero supongo que no es consciente de ello. Tal vez estén destinados a unirse por la diosa del emparejamiento, Liebescuilfe. Mi corazón se aceleró ante las palabras de Dregarnur, la diosa del tiempo, pero en el momento en que escuché las palabras que siguieron, me quedé helada. Me gustaría atar el hilo ahora con el poder de Esterrat y conectar el hilo de Ferdinand Acosta de un trozo de su hilo, que ha sido completamente teñido, se podría. Esterrat es el dios de las estrellas, que nos reconoce como marido y mujer en la ceremonia de unión de estrellas. Dice que la diosa quiere realizar aquí, ahora, una unión de las estrellas para convertirlos en marido y mujer, y unir el hilo roto de Lord Ferdinand Acosta del hilo del destino de Lady Rosemine. Es decir, la reducción de la vida de Lady Rosemine para salvarla de Lord Ferdinand y la historia de Jurgen Mead. Mientras mis ojos se abrían de par en par ante las palabras de Dregarnur, Lady Rosemine respondió con sencillez y con una cara muy natural. Entiendo. Lady Rosemine, por favor espere. ¿Entiendes realmente lo que significa compensarlo con tu hilo? No hay otra manera. Si es Lady Rosemine, que ha sido dotada del Gutrischeid por Mestionora, la diosa de la sabiduría, y es llamada la encarnación de la diosa, entonces, a diferencia de mí, tendrá cierto margen de negociación con la diosa. Cuando me quejé, Lady Rosemine me sonrió. Lady Hanelor, gracias por tu preocupación. Pero no se ve en las palabras de la señora Dregarnur ninguna piedad o arrepentimiento por Lord Ferdinand o por la desaparición de la historia, ¿verdad? Solo siente pena por la señora Ventuchte, que se lamenta de la desaparición de la historia tejida, y solo quiere un hilo que conecte los hilos rotos. Los dioses y nosotros tenemos un sentido común y una razón diferentes. Aunque a primera vista nos parecemos, no debemos pensar en los dioses y en nosotros mismos de la misma manera. En primer lugar, no estamos en condiciones de negociar. Los dioses y nosotros estamos en posiciones diferentes. Pensé vagamente que los dioses entenderían si les hablaba, aunque los había en mi cabeza. Pero parece que para Lady Rosemine, los dioses no son tales oponentes. Además, soy yo quien debería estar preocupada por el hecho de que desechar el hilo roto no es una opción y que se supone que debe consolar a la señora Ventuchte. Estoy decidida a proteger a Lord Ferdinand a toda costa. Si cortan el hilo por su cuenta y no hay manera de ayudarles es una cosa, pero es parte de mi vida y no me voy a quejar ahora. Señora Dregarnur, deberíamos darnos prisa, no. Apura a la diosa diciendo que su preparación está decidida desde hace tiempo. La irreverencia de Lady Rosemine me hizo palidecer, pero Dregarnur movió el brazo suavemente, como si no le importara, sí, ya veo. Las largas mangas oscilantes se agitaron y, en el instante siguiente, apareció una magnífica puerta en un mundo blanco que, por lo demás, estaba vacío. Dregarnur la abre. La puerta parecía conducir a alguna habitación. Una mujer dejó de tejer y recogió un solo hilo. Probablemente Ventuchte, diosa del tejido. Tiene un aspecto tranquilo y apacible, con el pelo en un tenue tono marrón rojizo, suelto hacia atrás. El ambiente parece similar al de la diosa de la Tierra en el altar, por lo que me convenció el mito de que era una antigua familiar. Dregarnur, gracias por tu ayuda. ¿Qué pasa con Liebescuilfe y Esterrat? Están en la habitación de allí. Esterrat ha aislado a Liebescuilfe. Esa bromista trataría inmediatamente de tocar los hilos. Así que no era solo un mito que la diosa del emparejamiento, Liebescuilfe, jugara con los hilos del destino. Observé el intercambio entre las diosas con una extraña admiración. Tengo la extraña sensación de que un mundo mítico se extiende ante mí, pero no lo parece en absoluto, aunque de alguna manera no parece real. Me siento como que lo estuviera soñando por mi cuenta. ¿Realmente la has traído aquí? Puedo entender la reticencia de Ventuchte a que se destruya la historia que ha tejido, pero utilizar los hilos de otras personas para conectarlos con ese fin. Una voz procedente del fondo de la sala sonó despectiva y reprobatoria. Al volverse hacia nosotros, vemos a una diosa que podemos adivinar que es probablemente Liebescuilfe, diosa del matrimonio, y a un dios masculino que se acerca a nosotros y que la sujeta para evitar que actúe por su cuenta. Liebescuilfe, mitificada como bromista, es ciertamente una diosa a la que le gusta ser divertida y tiene un ambiente dinámico. Pero ahora su rostro estaba ligeramente nublado y miraba a Lady Rosemine con preocupación. No tengo que salir con Ventuchte y Dregarnour. Si fueran 200 años tal vez, pero son solo 20. Puedes volver a tejerlo, y puede que consigas un patrón más bonito si empiezas de cero, no. Dijiste que son solo 20 años. Los dioses parecen tener un sentimiento muy diferente sobre el tiempo. Además, la frase puedes volver a tejerlo, y puede que consigas un patrón más bonito si empiezas de cero indica que la historia es susceptible de cambiar. En Jürgen Mead, nos remontamos a antes de la agitación política, por lo que si las decisiones tomadas por los de entonces fueran ligeramente diferentes, existe la posibilidad de que no hubiéramos nacido. Por favor, no digan cosas que podrían borrar tan fácilmente nuestras vidas y nuestra historia. Me trago las ganas de gritar esto y sigo sonriendo. Como dijo Lady Rosemine, el sentido común completamente incompatibles con los dioses. Quizás los nobles fueron educados para reprimir sus emociones para que el sent, que puede entrar en contacto con los dioses, no los ofenda. Señora Liebescuilfe, no siempre es posible tejer más bonito que ahora. Preferimos que la señora Ventuchte mantenga los hilos como están antes que ver desaparecer la historia que hemos vivido. Liebescuilfe inclina la cabeza con curiosidad ante la respuesta de Lady Rosemine. Sí. No estás insatisfecha con el presente. No todos los días se tiene la oportunidad de volver a empezar. Es valioso, sabes. Infeliz con el presente. Oportunidad de volver a empezar. Cuando la señora Liebescuilfe dijo estas palabras, involuntariamente sostuve mi corazón en el pecho. Estoy insatisfecha con el presente. Si pudiera retroceder un año en lugar de más de 20, seguramente habría aprovechado la oportunidad de volver a empezar. La señora Ventuchte considera que el patrón actual es hermoso. Yo tampoco quiero destruir nuestra historia actual. Lady Rosemine sonrió felizmente ante la firme determinación de la señora Ventuchte. Ahora lo hemos tejido maravillosamente, y ese jardín en la caja se ha estabilizado, ¿verdad? No sería una pena romperlo. No lo crees tú también, Esterrat. El dios de las estrellas Esterrat, que sostenía el hombro de la señora Liebescuilfe, miró el telar con una expresión de dolor en su rostro. Parte de su pelo es rubio en la coleta, pero por lo demás tiene el pelo negro. A diferencia de Liebescuilfe, que puede retorcer el hilo a su antojo según su estado de ánimo, yo necesito la aprobación de ambas personas para atar el hilo. ¿Cómo puede Esterrat confirmar sus intenciones en un hilo que ya ha sido cortado? Es la primera vez que lo oigo. Ella quiere conectar los hilos que se han cortado, así que por favor únelos. Ya está tan teñido, no es una tontería comprobarlo ahora. Si se niega a hacer el nudo después de esto, cortaré el hilo de nuevo. Después de que el dios tiene un consejo, las diosas que le rodean discuten entre sí. El señor Esterrat, que les estaba respondiendo varias veces, parecía molesto y empezó a juguetear con su característico flequillo. Los dioses se veían normales a mi alrededor y no estaba segura de si eran realmente grandes o lo diferentes que eran de nosotros. Muy bien, muy bien. Tienen razón. Ciertamente, con todo este tinte, es seguro asumir que ninguno de ellos tiene problema en ser pareja. Al final, las diosas empujaron al dios de las estrellas a aceptar el proyecto a regañadientes. Chasqueó un dedo y, al instante, el traje del señor Esterrat fue sustituido por uno negro y pesado con adornos dorados. El broche del pecho brilla como una auténtica estrella. Tal vez sea su conjunto de deidad. Yuyu. Bueno, entonces, yo también. La señora Liebescuilfe sonrió y chasqueó los dedos. El traje cambia a un traje predominantemente dorado. Parecen estar vestidos con los preciosos colores de la respectiva deidad principal. Tal vez el rasgo más llamativo de la gran vestimenta de Liebescuilfe sea el gran aumento del número de adornos para el pelo. Rosemine, adelante. A instancias de la señora Dregarnur, Lady Rosemine asintió arrogantemente y se arrodilló ante el dios de las estrellas y la diosa del matrimonio, bajando la cabeza. El señor Esterrat se arremangó y nosotras, que debíamos estar en una de las habitaciones de la señora Ventuchte, flotamos en el cielo estrellado. El suelo ya no es visible, pero no caemos. Casi grito de sorpresa y me tapé la boca. Lady Rosemine se arrodilló en silencio y ni siquiera levantó la cabeza. La señora Liebescuilfe sacó su propio adorno para el pelo. Dos finos adornos para el pelo se sostienen en cada mano y se lanzan hacia el cielo estrellado. Cuando el adorno volvió a caer en manos de la diosa, un fino hilo de luz del color del arco iris quedó atrapado en cada hebra. La señora Liebescuilfe retira el hilo de la diadema y se lo entrega al señor Esterrat. Ya veo. Tenemos que darnos prisa. El dios de la estrella con los dos hilos en las manos frunció un poco el ceño y lo dijo, luego se quitó el broche. A mí me parecía un broche, pero era un objeto sagrado del dios de las estrellas. La bendición de las estrellas. Apretó los hilos entre sus manos y tiró de ellos a la vez. Se entrelazan una vez y luego se separan de nuevo, como si fueran dos hilos que se convierten en uno grueso. Un polvo ligero, que parece la luz de las estrellas, cae por encima de la cabeza de Lady Rosemine. Yo estaba demasiado conmovida para hablar, y me limité a contemplar la verdadera ceremonia de unión de las estrellas por parte de los dioses. Es mucho más impresionante que la ceremonia de unión de las estrellas que había imaginado al escuchar las historias de mi hermano y ver los cuadros pintados, y es tan hermoso que naturalmente me hace llorar. Se acabó. Cuando resoplé al oír la voz de la señora Dregarnor, descubrí que el cielo nocturno ya no me rodeaba y que estaba en la habitación de la diosa del tejido. El señor Esterrat y la señora Liebescuilfe han vuelto a sus trajes ligeros originales. Entonces, Rosemine. Por favor, diríjase a este punto de ruptura para salvar a esa persona cuya vida está en peligro y conecte el hilo roto. Cuando la señora Ventuchte dijo esto, su anillo brilló y una luz revoloteó hacia Lady Rosemine, como si fuera un primer saludo. En cuanto la envolvió la luz, Lady Rosemine se transformó en un hilo del color del arco iris. El hilo flexible y luminoso vuela por el aire al movimiento de los dedos de la señora Ventuchte y llega a la tela extendida en el telar. Baje hasta el hilo deseado. La señora Ventuchte no me mira, sino que se queda mirando la tela en el telar. La señora Dregarnor se sujetó el pecho como si estuviera aliviada y me miró. Hanelor, gracias por su ayuda. Quizás ahora se puedan conectar los hilos. Pudimos traer a Rosemine aquí porque fue muy cooperativa. En agradecimiento, le concederé un deseo. En agradecimiento. Estaba a punto de inclinar la cabeza en señal de asombro, cuando me di cuenta. Oh, am. Es una petición muy descortés, pero puedo ir al pasado como Lady Rosemine. Si pudiera retroceder un año antes de esto. Eso creo, pero. Hay espacio para la interferencia mientras Rosemine termine de atar los hilos, pero no cambiará el patrón. La expresión de la señora Dregarnor se nubló un poco al ver a la señora Ventuchte, que seguía mirando la tela en silencio. Además, a diferencia de Rosemine, que fue traída aquí con su cuerpo para estar lo más libre posible de la influencia de los dioses, su existencia es sólo conciencia. Le afectará más que ahora, y no tendrá un cuerpo que pueda moverse libremente e ir al pasado, sólo volará su conciencia a su yo del pasado. No es bueno, Dregarnor. Como agradecimiento, quiere hacer un cambio. Incluso si algo saliera mal, sería fácil volver a tejer durante un año más o menos, no. La señora Liebescuilfe se rió agradablemente y me dio un empujón. El apoyo de la diosa del emparejamiento es muy alentador. Me siento algo menos temerosa de volar sólo con mi conciencia hacia el pasado. Es poco probable que la historia del pasado cambie significativamente. Quiero influir en el cambio porque es mi futuro personal el que quiero influir. Por favor. Por favor, dame una segunda oportunidad. Yuyu, eso es divertido. Yo te lo permito. Que te vaya bien. Fui fuertemente empujada con un don por la señora Liebescuilfe. Otros dioses gritaron, ¡Ah! ¡Espera! Y con una última mirada sobresaltada, fui absorbida por el tejido de la historia, que se extendió ampliamente. La Academia Real hace un año parte 1. Hanelor, escuche con atención. Sólo puede permanecer allí hasta que Rosemine vuelva a conectar el hilo. Entonces, prohíbo cualquier acción que interfiera con Ventuchte. En medio de la sensación de ir cayendo poco a poco, un recordatorio un tanto acelerado se hizo eco de la voz de la diosa del tiempo, Dregarnur. Probablemente sea porque la diosa del emparejamiento, Liebescuilfe, me lanzó de repente y sin avisar, y no pudo decir lo que necesitaba. Está estrictamente prohibido que revele información sobre el futuro. Además, si su presencia es vista como sospechosa por los que le rodean, la recuperaremos inmediatamente y le borraremos la memoria a cualquier parte de su participación, ya que lo consideramos peligroso. Lo importante para los dioses es restaurar la historia tejida por la diosa tejedora Ventuchte para que no se derrumbe, por lo que estaría estrictamente prohibido cambiar la historia tejida. No tengo intención de interferir con Lady Rosemine, ni con los dioses. Solo quiero transmitir mis sentimientos, creyendo en lo que dijo Lord Wilfrid, si hubiera sido hace un año. Lo entiendo. Desde el principio, no tengo intención de hacer ningún cambio importante en la historia. Solo quiero expresar mis sentimientos a Lord Wilfrid. Wilfrid. La voz de la señora Dre Garnour se alejó y me instalé en algún lugar con un tonk. Me desperté en mi habitación en el dormitorio. Probablemente sea una grosería pensar esto, pero los dioses parecen tener un sentido del tiempo ligeramente diferente al nuestro. Es realmente hace un año. Me levanto inestablemente y compruebo la ropa de dormir que llevo puesta. Parece seguro que este es el camisón que se hizo a medida para la Academia Real del año pasado. El clima es muy diferente entre el ducado de Dunkelfelger y la Academia Real, por lo que siempre mando hacer la ropa de cama cada año. Así que no hay duda de que es hace un año en la Academia Real. Pero, ¿cuándo es hace un año desde donde estaba? Lady Rosemine ya está en su larga ausencia. Con esto en mente, me visto y me preparo para entrenar. Oh, va a participar en la formación, Lady Hanelor. Mi intención era que se tratara de un ejercicio de entrenamiento normal, pero recibí una extraña mirada mordaz y palabras implícitas del caballero aprendiz. El aire que me rodea es cortante y áspero, y mi séquito está cerca para protegerme. No pude evitar alzar las cejas al comenzar mi entrenamiento matutino y recordar. Ah, hace un año era esta época del año. La Academia Real en el cuarto año fue una época en la que se me trató como a una candidata archiduquesa que había llevado a la derrota de Dunkelfelger en el díter de robo de esposas y también se me consideró indeseada por el inferior Erenfest. Como esto fue antes de que me redimiera en el verdadero díter, la actitud de los caballeros aprendices y el séquito de mi hermano era hiriente, y recordé con certeza que lo que más deseaba era abandonar Dunkelfelger. Se me comparaba mucho con Lady Rosemine, que llamaba a los presentes y protegía a los de su ducado con su escudo mágico, mientras que yo dejaba el campo, enamorada y sin protegerme. Cuanto más crecía la reputación de Lady Rosemine en Dunkelfelger, más me decían que era una candidata archiduquesa inadecuada. Incluso si hubiera sido derrotada en el díter de robo de esposa, no se habría dicho nada si hubiera arreglado mi compromiso con Lord Wilfrid. A Dunkelfelger le pareció bien que utilizar a su hermano como trampolín para ganar mi amor fuera una de las estratagemas para su propia victoria. Pero me eché atrás porque no quería causar problemas a Erenfest. Tras haber infligido una derrota al ducado e incluso haber regalado lo que habría ganado, se dice que no soy apta para ser candidata a archiduquesa de Dunkelfelger. Y esta estudiante de cuarto año tuvo que gestionar los dormitorios como única candidata a archiduquesa después de que mi hermano mayor se graduara. Voy a hacer el trabajo que mi hermano había hecho antes, pero hay muchas cosas que no entiendo. Si estoy confundida, eso me descalifica como candidata a archiduquesa. Me miran como si así fuera. Si no hubiera sido por el díter de robo de esposas, el séquito de mi hermano habría podido ayudar. Pero también era difícil preguntarse cómo afrontar una situación en la que había una separación. Para mí, hace un año, el interior del dormitorio de Dunkelfelger era muy incómodo y no era un lugar en el que quisiera quedarme durante días. Tras completar el entrenamiento, miré a mi alrededor y me decidí. Es un corto plazo. Diré a Lord Wilfried mis sentimientos lo antes posible y volveré a mi tiempo. Cuando me decidí a hacerlo, tuve una revelación. Se me dijo que el plazo para permanecer en este mundo es hasta que Lady Rosemine termine de unir los hilos, pero no se me dijo qué hacer si termino mi asunto antes. Señora Dregarnur. Puse la mano en el amuleto y la llamé, pero no respondió en absoluto. ¿Acaso no puedo salir de aquí hasta que Lady Rosemine termine, aunque haya terminado de decirle mis sentimientos? Señorita, por favor vístete y termina tu desayuno antes de rezar. Cordula se acercó a mí y fui al comedor con mi séquito para bañarme y cambiarme de ropa. Miré a mis posibles prometidos que están sentados a poca distancia. Sin embargo, hace un año todavía no eran posibles prometidos. La Ofelec no está aquí porque aún no se ha inscrito. Suele hacer mucho ruido mientras come con sus amigos y su séquito, por lo que se sentía de alguna manera muy tranquilo y calmado cuando él no estaba presente. Cuando entré en el comedor, la Sant'Arc, que había venido a recibirme, sigue con su comida sin mirarme. Kentrips me miró brevemente para ver quién había entrado, pero rápidamente devolvió la mirada. Sabía que la sensación de distancia cambia de golpe cuando uno cambia de posición, pero se siente mucho más lejana y distante. Es extraño porque son diferentes de las dos personas que conozco actualmente. Pero, porque a veces nos vemos las caras con Kentrips a pesar de la distancia. Kentrips, hay algo. Cuando le llamé después de la cena, Kentrips pareció sorprendido y se acercó a mí. La ceremonia de dedicación de los Mednobles. En cuanto Kentrips me lo dijo, quedó claro de inmediato que había gente que quería unirse. La ceremonia de dedicación en la Academia Real es solo bajo petición. Definitivamente, es mejor que participe el mayor número posible de personas, ya que es más fácil obtener bendiciones si rezan. Sin embargo, para los Mednilaynobles, la dedicación del maná es una carga y puede interferir con sus conferencias. En Dunkelfelger, la participación es obligatoria para los candidatos a archiduques y los archinobles, pero los Mednilaynobles deben presentarse. Kentrips ha hecho una lista de posibles participantes desde el principio. Si ha decidido quién quiere participar, puede mostrarme la lista. Le dije eso sonriendo, pero Kentrips no me dio una lista y pareció sospechar. Ha hablado Lord Lestilout con usted. Eh. No, es que me pidió información sin preguntar a Ruiport. Ahora que lo dice, lo pedí como algo natural, ya que fue Kentrips quien me preparó el material el año pasado y este año, pero es cierto. Inicialmente, esto fue confirmado por Ruiport. Y ambas fuimos regañadas colectivamente por Kentrips porque Ruiport no había conseguido estar lista. Que Ruiport no está dispuesta a formar parte del séquito de una candidata archiduquesa, y que no he dado instrucciones precisas a mi séquito. No recuerdo todos esos detalles. Eh, sí. Así es. Mi hermano. Es de ayuda. Le agradezco. Si esto continúa, la gente sospechará rápidamente. Sonreí para disimular mi impaciencia interior y acepté el material de Kentrips. Naturalmente, el material es el mismo que hace un año. Ruiport, por favor transcribe esto y preséntalo a Klassenburg y Erenfest. Una copia a cada uno. Sí, señorita. Fue esa una respuesta antinatural. En mi interior, miro a Kentrips con inquietud. Kentrips me miró curiosamente con ojos grises durante unos instantes, luego giró sobre sus talones y se fue. Me las arreglé para engañarlo. Cuando volví a mi habitación, la tensión de mi cuerpo comenzó a liberarse. Exhalé una bocanada de alivio. Tenía mucho miedo de que de repente me expusieran como diferente, pero hubo una gran recompensa. Ya es hora de presentar la lista de los mednobles, por lo que solo hace unos días se celebró la ceremonia de dedicación de los candidatos a archiduques y de los archinobles. Cordula, mi padre me dijo que consiguieras los detalles de la ceremonia de dedicación de Erenfest con la mayor antelación posible a Klassenburg. Estoy pensando en organizar una fiesta del té, pero estará bien después de que Lady Rosemine se haya recuperado. Ahora que Lady Rosemine está en la cama, no hay necesidad de acercarse a Erenfest excepto para la ceremonia de dedicación. Cordula, preparándome para mi conferencia, lo descartó de una vez por todas con ojos fríos. Pero no es fácil dar marcha atrás. Necesito tiempo para hablar con Lord Wilfrid. Puedo obtener información sobre la ceremonia de dedicación de otra persona que no sea Lady Rosemine, y mi padre dijo que fuera lo antes posible. Lady Rosemine, que fue invitada por la familia real, así como la señorita en el consejo de archiduques, es tratada como una persona importante por la familia real. Es una amiga necesaria para la señorita ahora que está en una situación desfavorable. Asistí a la familia real en el consejo de archiduques después de que Lady Rosemine se me acercara. La evaluación de la familia real sobre mí ha anulado un poco la opinión de las altas esferas de Dunkelfelger, con la excepción de mi hermano y los caballeros aprendices, debido al fiasco del díter de robo de esposas. Cordula está muy agradecida a Lady Rosemine. Cordula tiene razón, Lady Hanelor. Lady Rosemine no es un problema, pero Lord Wilfrid, que se negó después de que le diera sus condiciones en el díter de robo de esposas, es otra cosa. Por su culpa, la señorita ha sido herida innecesariamente y ha tenido que vivir con un hombro estrecho en el que apoyarse. Andrea y Ailey se asienten mutuamente mientras se preparan para la conferencia. No puedo creer que después de todas las cosas terribles que le hizo, lo trate como si no hubiera pasado nada. Incluso Fairberuken, regañado por Entrinduje, prestaría un poco más de atención. Fairberuken, el dios del ocultamiento, se enamora de varias mujeres, ocultándolas entre sí, pero es regañado por Entrinduje, la diosa del parto. Sin embargo, Fairberuken no cambió su comportamiento. Fairberuken se utiliza a menudo para expresar el carácter de terquedad a causa de estas historias. Creo que la señorita es demasiado buena para un caballero así. Por favor, manténgase lo más lejos posible para evitar más rumores innecesarios. Cordula. Sabía que unirme al verdadero díter había suavizado las actitudes a mi alrededor, pero había una gran diferencia. La ira de mi séquito contra Lord Wilfried es tremenda. Sé que todos están enfadados con él porque se preocupan por mí. Pero, ¿qué hago? Esto hace que sea muy difícil hablar con Wilfried para confesarme. Es obvio que se me sermoneará si es así, porque se retiró en la competencia Interducados. Ahora, en lugar de retroceder en la competencia Interducados, habría pensado en otra forma de avanzar. Pero en ese momento no podía considerar tal cosa. Si no me hubiera enterado de que mi media hermana Luntase se iba a casar con Erenfest, ni siquiera habría sido consciente de mis sentimientos por Lord Wilfried. Entonces se me ocurrió. Hubiera sido mucho más fácil que volviera a los días de la competencia Interducados y del robo de esposas hace dos años, y no hace uno. Pensando por un momento, negué con la cabeza. En ese momento, Lord Wilfried estaba comprometido con Lady Rosemine. Aunque le cuente de mis sentimientos, es el tipo de cosas que hacen que Lord Wilfried sea tan disciplinado, que seguirá fingiendo ser su prometido hasta que reciba noticias oficiales de la familia real. Estoy segura de que él no me habría aceptado y yo no sería tan tonta como para decirle a alguien que está comprometido que siento algo por él. Señorita, es hora de que te vayas a tu conferencia. ¿Qué podría hacer? Mientras bajaba las escaleras hacia la entrada, vi una multitud de personas que se dirigían a la conferencia. Miro a mi alrededor en busca de un asistente. Mis ojos se encontraron con los de Kentrips y pensé, oh, entonces desvió la mirada. Realmente no me importa si mira hacia otro lado, ahora mismo no es un posible prometido ni nada. Sería extraño sentirme algo ignorada por Kentrips. Si recuerdo cómo me trató el séquito de mi hermano después del díter de robo de esposas, no hay forma de que haya hablado conmigo o le haya consultado. Entonces, ¿por qué me siento herida así? He confiado en Kentrips mucho más de lo que pensaba. Aunque estoy rodeada por mi séquito, el entorno es punzante. Caminar sola parece algo incómodo. Me acostumbré a que tanto la Santark como Kentrips me acompañaran a las conferencias, y tuve una sensación contradictoria. ¿Funcionará realmente sin la ayuda de Kentrips? A diferencia de la última vez, tengo que contactar con Lord Wilfrid y expresarle mis sentimientos por mi cuenta, sin que nadie me ayude. Ahora que Cordula y los demás se niegan a que me acerque a Erenfest, excepto a Lady Rosemine, parece poco probable que pueda acercarme a Lord Wilfrid si no es imitando a Lord Orthwin y utilizando el tiempo de conferencia. Si no recuerdo mal, Lady Rosemine tuvo que volver de camino a casa porque estuvo en cama durante un largo periodo de tiempo. Sí, lo era. De hecho, parece que los dioses la habían invitado, pero hace un año me creí las noticias de Erenfest. Cordula y las demás también empezaron a permitir que en lo que Lady Rosemine volvía, tomara el té con Lady Charlotte y sus amigas. Pero ahora no puedo esperar tanto. No sé cuánto tardará Lady Rosemine uniendo los hilos. Sería lo más natural que me quedara en el aula un rato después, ya que sería una molestia en medio de la clase. Al no poder hablar con nadie de ello, entré en el aula sola y angustiada. Buenos días, Lady Hanelor. Buenos días, Lord Orthwin, Lord Wilfrid. Me sorprendió un poco que se acercaran a mí nada más entrar en el aula. Después de saludar, miro a Lord Orthwin. Él ha expresado sus sentimientos por mí, pero yo no veo en absoluto tales sentimientos. Debe significar que es un excelente candidato a archiduque. Hace unos minutos, le preguntaba a Wilfrid sobre el estado de Lady Rosemine. Sigue acostada en la cama por un tiempo. Milímetros. Bueno, ya ves, Rosemine está tomando conferencias para terminar a tiempo y poder volver al ducado, pero fue una ceremonia de dedicación en un precioso día de descanso, un día de la tierra. Debe haber estado agotada. Los asistentes dijeron que probablemente dormiría durante un tiempo. Ante las palabras de Lord Orthwin, Lord Wilfrid sonrió como si estuviera preocupado. Cuando lo vi hace un año, su sonrisa, que no ocultaba su ligera inquietud, parecía una expresión de preocupación por Lady Rosemine. Pero ahora que sé la verdad, puedo observar más fácilmente. Es un poco diferente de la cara que tiene Lord Wilfrid cuando está realmente preocupado. No está lo suficientemente claro cómo para decir exactamente cuáles son las diferencias. Pero se ve diferente de la preocupación. Puede sentirse incómodo mintiendo a los que le rodean. A diferencia de Lord Orthwin, parece que observo a Lord Wilfrid muy de cerca, para poder ver las mínimas diferencias. Am, Lord Wilfrid. ¿Qué es, Lady Hanelor? Los ojos verde oscuro que me sonríen no muestran signos de amor por mí. El asunto del díter de robo de esposas debe estar completamente zanjado. Sin culpa ni vergüenza. No creo que sepa cómo me tratan en Dunkelfelger. Me enorgullece que no haya oscuridad en los rostros de Lord Wilfrid y de Lady Rosemine, ya que procuro que no lo sepan para no causar una preocupación innecesaria a Erenfest. Quiero que mantenga esa expresión inocente en su rostro, pero por el momento me interesa más ver a Lord Wilfrid abrir los ojos con sorpresa cuando escuche mi confesión. Tengo una cosa importante que contarte. Puedo tener unos momentos de tu tiempo después de la conferencia. Después de la conferencia. Sí. No te quitaré mucho tiempo. En realidad, solo lleva unos instantes. Lord Wilfrid asiente mientras dice, está bien, por supuesto, pero, con una mirada que dice que no tiene idea de lo que le espera. Contenta de que estuviera de acuerdo, sonreí y me dirigí a mi asiento. Señoras y señores, que comience la conferencia. Escucho la voz de la profesora Eglantine. ¿Quién podría creer que dentro de un año Lady Rosemine le daría un gutrischeit para convertirla en cent? Fue un momento muy lujoso el recibir una conferencia de la futura cent. Cada persona sigue las instrucciones de la profesora Eglantine y mantiene su propio jardín de caja. Lady Rosemine tiñó rápidamente la piedra mágica en polvo mágico dorado y dibujó un círculo mágico en la conferencia de la primera semana. Pero a una velocidad inusual. Nadie más podrá hacer lo mismo. Los de progreso más lento aún no han terminado de llenar la caja con maná. Estoy dibujando un círculo mágico mientras pongo maná en una piedra mágica para crear polvo mágico dorado. Cuando haces polvo mágico, usas todo tu maná de una vez y te quedas sin fuerzas. Esto requiere tiempo para recuperar el maná tomando pociones reconstituyentes. El círculo mágico se dibuja entonces poco a poco para aprovechar el tiempo hasta que se restablezca el maná. Esta es otra magia de creación utilizada sólo por los archiduques. Lady Rosemine lo dibujó de una sola vez, pero los candidatos a archiduques ordinarios no tienen el maná y la concentración para dibujar un círculo mágico complejo con muchos símbolos a la vez. No soy tan rápida como Lady Rosemine, pero sigo siendo rápida. Exhalé suavemente mientras miraba el asiento vacío a mi lado. ¿Cómo está Lady Rosemine ahora? Está el hilo conectado de forma segura. Lady Rosemine, encargada directamente por los dioses, debe ser especial después de todo. Podría unir los hilos tan rápido como una conferencia. El tiempo que pueda permanecer aquí depende de Lady Rosemine. Dibujo un círculo mágico, pensando que debo contar mis sentimientos lo antes posible. Hoy, después de la conferencia. La línea se desdibujó un poco porque la mano que sostenía el estilo se esforzaba. Parece que estoy muy nerviosa. Si le dijera lo que siento, probablemente Lord Wilfrid volvería a abrir los ojos como si no se lo creyera. Después, los ojos verde oscuro, ligeramente avergonzados, vagarán como si buscara palabras. Le agradezco sus sentimientos, Lady Hanelor. Estoy muy contento. Muchas veces me pregunté cuánto me hubiera gustado tener como prometida a alguien como Lady Hanelor. Después de decir eso, Lord Wilfrid seguramente dirá ahora, todavía hay tiempo para el periodo de gracia de un año que me dio Auf. Ahora me muero por ser el próximo Auf. Imaginando esto, he vuelto a equivocarme con los símbolos del círculo mágico. Miro algunos de los círculos mágicos fallidos y suelto un suspiro. Hoy mi mente no es apta para dibujar un círculo mágico. Dejaré el círculo mágico y haré polvo mágico. Sumerjo el papel fallido en una solución que puede eliminar la tinta mágica del estilo. La tinta negra se disolvió rápidamente en el líquido y todo lo que quedó fue papel blanco puro. La Academia Real hace un año parte 2. Sonó la cuarta campana. Los estudiantes abandonan gradualmente el aula. Mientras me preparaba para salir y esperaba a que los demás estudiantes se marcharan, noté que Lord Orthwin volteó a mirarme una vez. Cuando nuestros ojos se encontraron, él se dio la vuelta y se alejó. Lady Hanelor, Lord Wilfrid. Si estáis listos para volver, deberían regresar lo antes posible. Profesora Eglantine. Esto, me gustaría hablar con Lord Wilfrid un momento. Por favor, déjanos unos minutos. En el momento de Lord Orthwin, el profesor Anastasios incluso lo dejó hablar durante la conferencia. Así que de alguna manera pensé que después de la conferencia podría estar a solas con Lord Wilfrid sin ningún problema en particular. Pero cuando pedí ayuda, la profesora Eglantine parecía claramente molesta y nos comparó a mí y a Lord Wilfrid con sus brillantes ojos anaranjados. Entonces se puso la mano en la mejilla, pensó un momento y dijo en voz baja, Lo siento por Lady Hanelor, pero no puedo ayudarte. Lady Hanelor, Lord Anastasios se dirigió a mí durante y después de las conferencias en la Academia Real. En ese momento, era difícil escapar o negarse, ya que yo era una candidata archiduquesa y él era de la realeza. El profesor Anastasios, que tenía experiencia en golpear a su intención durante las conferencias, retrocedió ante las palabras de Lord Orthwin. Por el contrario, la profesora Eglantine, a la que la realeza la acosó antes, durante y después de sus clases, dice que la misma situación sería algo que no dejaría pasar como profesora si ocurriera en su aula. Si quieres hablar en el aula, yo, como profesora, estaré presente para que Lady Hanelor no obligue a Erenfest con el poder del gran ducado. Si tiene algo que decir que no puede decir en mi presencia, por favor, abandone el aula ahora. Debería haber un lugar para que el séquito hable en conjunto, como es tradicional. Klassenburg parecía desconfiar de la aproximación de Dunkelfelger y Erenfest, así que probablemente sea otra razón. Estoy un poco preocupada por la situación inesperada. La profesora Eglantine probablemente tenga razón. Pero debo confesar que lo encuentro problemático. No esperaba tener que contarle a Lord Wilfrid mis sentimientos delante de la profesora Eglantine. Ajeno a mi conflicto interior, Lord Wilfrid, sonriendo, reconoció la presencia de la profesora Eglantine. No creo que Lady Hanelor le diga nada descabellado a Erenfest. Pero si la profesora Eglantine está preocupada, por favor esté presente. Disculpe, Lord Wilfrid. Lady Hanelor, puedo sentarme con usted. La profesora Eglantine me mira fijamente con sus ojos anaranjados como buscando una última comprobación. Me pregunté por un momento si sería mejor dejar la confesión a Lord Wilfrid. Sin embargo, no puedo optar por rendirme y abandonar el aula aquí. Esto haría pensar a Lord Wilfrid que Dunkelfelger estaba planeando hablar con Erenfest sobre algo que le obligaría a hacer. Además, con el nerviosismo de mi séquito, si pierdo esta oportunidad, no tendré tiempo ni de hablar con Lord Wilfrid. La última vez que expresé mis sentimientos en presencia de Kentrips y Lord Orthwin. Comparado con eso. Con la profesora Eglantine aquí, no sería muy diferente de la última vez. Mi corazón no pesa más que cuando le propuse matrimonio a Lord Wilfrid delante de los que me hablaron de sus sentimientos por mí. Me sujeté el pecho, respiré lentamente y me di con los ojos la distancia que me separaba de Lord Wilfrid. Está un poco lejos. Pero Lord Wilfrid está completamente desprevenido. La profesora Eglantine parece un poco recelosa de mí, pero en esta posición no puedo ser superada. Sería más rápido para mí retener a Lord Wilfrid que para la profesora Eglantine contenerme o ayudar a Lord Wilfrid. Entendido. Por favor, esté presente. Cuando asiento con la cabeza, la profesora Eglantine parece un poco aliviada. No debo dejar pasar el momento en que la profesora Eglantine sonríe y la atención de Lord Wilfrid se vuelve hacia ella. Salté sobre Lord Wilfrid y tan rápido como pude le pegué las piernas y rompí su centro de gravedad. Gua. Lady Hanelor. Ahora que recuerdo, Lord Wilfrid no sabía del cortejo de Dunkelfelger, ¿verdad? La última vez, Lord Wilfrid no sabía del cortejo de Dunkelfelger, que le fue explicado por Lord Orthwin y Kentrips. Ahora que los dos no están aquí, tendré que explicarle. Mientras pensaba tranquilamente en esas cosas en un rincón de mi mente, tiré con fuerza una vez para que Lord Wilfrid no se golpeara la cabeza y se hiciera mucho daño, y lo empujé hacia abajo de la forma más indolora posible, y lo sujeté. Puedo ver fácilmente cómo Lord Wilfrid abre sus profundos ojos verdes con sorpresa. Se trata de un cortejo en el que las mujeres Dunkelfelger desobedecen los deseos de su padre para conseguir una relación con la persona de su elección. Lord Wilfrid, por favor dame tus condiciones de matrimonio. Sujeté a Lord Wilfrid completamente para que no pudiera levantarse y le dije mis sentimientos. Intenté explicarlo, pero Lord Wilfrid sigue parpadeando un par de veces como si no entendiera, y murmura, Gua. Necesitas más explicaciones. Mientras recuerdo cómo Lord Orthwin y Kentrips se lo explicaron a Lord Wilfrid, la profesora Eglantine me mira con una mirada terriblemente molesta. Lady Hanelor, no hay mucha gente fuera de su ducado que acepte una propuesta de matrimonio así, y ningún caballero decidiría casarse con una mujer a la que se le ha propuesto de esa manera. Tenga en cuenta que el cortejo de Dunkelfelger no es normal. Eh. Sin ser sujetado, dice. Entonces, ¿cómo hacen las mujeres de otros ducados para cortejar a los hombres de su elección? En otros ducados, no parece que los retengan y reciban condiciones. Entonces tengo que saber cómo cortejan las mujeres en otros ducados. Ni Kentrips ni Lord Orthwin mencionaron eso la última vez. La profesora Eglantine me responde la pregunta, con una mirada ligeramente distante. Le comunicas con palabras y regalos que quieres que te corteje, y luego el caballero te pide que te cases con él. Las mujeres no cortejan el matrimonio. El cortejo debe venir siempre del hombre. Pensé que había alguna manera de que las mujeres cortejaran sin tener que sujetarlos. Sin embargo, se dice que, fuera de Dunkelfelger, el cortejo propiamente dicho no tiene lugar desde las mujeres. Vaya sorpresa. No lo sabía. El método de retener a una pareja para obtener condiciones, y si las consigues, puedes casarte, es muy sencillo, ya que pone a prueba tu seriedad y perseverancia. Sería mejor extender esto como tendencia a las mujeres de otros ducados en el futuro. Lady Hanelor, en primer lugar, dejemos el cortejo al estilo Dunkelfelger. Cuando la profesora Eglantine me dijo esto, me retiré de encima de Lord Wilfrid. Lord Wilfrid también se levanta lentamente. Pude ver que lenta y gradualmente Lord Wilfrid tomaba cierta distancia de mí. Sé que esto es muy grosero, pero en serio quiere pedirme que me case con usted, Lady Hanelor. Creo que ya hemos hablado sobre el díter del año pasado, pero... Lord Wilfrid parece más inquisitivo que sorprendido, y le repito mis palabras como la última vez. Sí. Quiero casarme con Lord Wilfrid y espero que Lord Wilfrid quiera casarse conmigo. Pero Lord Wilfrid no mostraba nada del comportamiento alegre que recuerdo, sino que parecía molesto. ¿Por qué las reacciones son tan diferentes? Para mí, es solo una diferencia de un día, pero tan diferente es la reacción de Lord Wilfrid. Aunque había dicho si hubiera sido hace un año, mientras me extrañaba por la diferencia de respuesta, la profesora Eglantine se llevó la mano a la mejilla y se mostró desconcertada. Lady Hanelor, es de extrañar que Lord Wilfrid se inquiete al escuchar tales pensamientos en un momento en que su prometida está en la cama. Ante estas palabras, Lord Wilfrid asintió aliviado. Recordé la situación de Lord Wilfrid hace un año y levanté la voz en una. Sí. En efecto, el compromiso se ha disuelto, pero se supone que yo no lo sé. Necesito alguna excusa. ¿Qué hago? Pensando por un momento, recordé la época en la que Lady Rosemine y la familia real eran cercanas. Pero, ¿el compromiso entre Lord Wilfrid y Lady Rosemine se cancelará? No. Durante el consejo a Archiduques, acompañé a la familia real junto a Lady Rosemine. ¿Crees que no era consciente de que había habido un cambio en la posición de los dos? Con un resoplido, la profesora Eglantine y Lord Wilfrid me miraron. Creo que les he engañado con éxito al no dar información sobre el futuro. Tentativamente, está bien cuando esté listo para revelar que ha habido un cambio. Por favor, recuerde mis sentimientos. Estoy dispuesto a ayudar a Lord Wilfrid a convertirse en el próximo AUF. En ese momento, Lord Wilfrid cambió de color. Me mira con la cara pálida e inyectada en sangre, como si no pudiera creerlo. No había favoritismo alguno en sus ojos, sino más bien hostilidad y cautela flotando en él. Lord Wilfrid tiene el puño en el pecho cerrado con fuerza y temblando ligeramente. Rosemine dijo algo innecesario. ¿A qué te refieres por algo? Lady Rosemine dijo que no podía darme los detalles de la situación en el territorio, pero. Hablamos de muchas cosas, pero no se me ocurre ninguna razón para el enfado de Lord Wilfrid. Cuando incliné la cabeza, Lord Wilfrid tragó una vez y negó con la cabeza. Nada. Lo siento mucho, Lady Hanelor, pero aunque cambiara mi posición, no podría aceptar sus sentimientos. Eh. La inesperada negativa me hizo sentir como si todo mi cuerpo se congelara y no pudiera moverme. Se oye un latido agudo detrás de mis orejas. La respiración se volvió superficial y el dolor en el pecho se hizo más fuerte. Pero Lord Wilfrid me mira con ojos furiosos. En ningún caso asumiré el cargo del próximo AUB utilizando tu poder o el de Dunkelfelger. Por el bien de nuestros ducados, fingiré que no oí nada. El rechazo es tan intenso que mi cabeza no puede seguirlo en absoluto. Si hubiera sido hace un año que fue lo que quisiste decir entonces. Si eso es todo lo que Lady Hanelor tiene que decir, discúlpeme. Lord Wilfrid giró sobre sus talones como si no quisiera escuchar más de mis palabras. Me limito a observar con asombro cómo la capa ocre brillante sale del aula. Lo único que quedaba era yo de pie y la profesora Eglantine buscando palabras para decir. Lady Hanelor. Una voz suave y atenta me llamó. Volviendo su mirada ansiosamente hacia mí, la profesora Eglantine deja escapar un profundo suspiro y sonríe suavemente, como para tranquilizarme. Lady Hanelor, si eras consciente de que la relación entre Lord Wilfrid y Lady Rosemine iba a cambiar, no habría sido mejor esperar hasta después del cambio para expresar tus sentimientos. Creo que es un momento demasiado malo, cuando la gente todavía piensa que los dos están comprometidos para casarse. Era el momento equivocado. Fue el resultado de un mal momento, como siempre. Me hago la pregunta, pero no tengo respuesta. Sin embargo, una cosa está clara para mí. Por muy mal que pareciera el momento, para mí era ahora o nunca. Realmente creí en lo que dijo Lord Wilfrid hace un año, y con la cooperación de las diosas vine aquí por mi propia voluntad. El plazo es impreciso, hasta que Lady Rosemine termine de atar el hilo. Mientras no contara con la colaboración de mi séquito, el único momento en que podía hablar con Lord Wilfrid era antes y después de la conferencia. Profesora Eglantine, siento mucho las molestias. Yo también debo irme. Le di las gracias y salí del aula. Después de volver al dormitorio para comer, me retiré a mi habitación oculta. Ni siquiera puedo ir a mis clases de la tarde con la mente en blanco. La reflexión es necesaria ante todo. ¿Qué ha fallado? En mi conciencia, solo hace un día que expresé mis sentimientos a Lord Wilfrid y él me dijo, si hubiera sido hace un año. Pero la respuesta fue completamente diferente. Significa eso que la respuesta de Lord Wilfrid era en sí misma un mero comentario social. Es cierto que cuando expresé por primera vez mis sentimientos, Lord Wilfrid, cuyas mejillas estaban ligeramente teñidas, sonrió con alegría. No quiero creer que todo lo que hizo Lord Wilfrid en ese momento fue una mentira. Sin embargo, también es cierto que cuando le expresé mis sentimientos a Lord Wilfrid hace un año, como él dijo, me rechazó. Dijiste que si hubiera sabido de mis sentimientos hace un año, podrías haber muerto para convertirte en el próximo AUF, pero no tienes intención de convertirte en el próximo AUF aunque te haya contado mis sentimientos hace un año. Mientras resolvía la situación actual, recordé de repente las palabras de Lady Rosemine. Lord Wilfrid quería ser destituido de su cargo como próximo AUF. La noticia de que deseaba romper su compromiso con Lady Rosemine. Parece que estaba tan contenta con las palabras positivas de Lord Wilfrid que intenté no pensar demasiado en ello. Lady Rosemine dijo entonces que podría haber cambiado de opinión porque la situación había cambiado. Han pasado muchas cosas, y quizás los sentimientos han cambiado porque las circunstancias y la posición que rodea a Lord Wilfrid han cambiado. Hace un año, la situación probablemente sea exactamente como la describía Lady Rosemine. Entonces tiene sentido que la reacción de Lord Wilfrid sea diferente. Era comprensible, pero no puedo ocultar un suspiro de cansancio. Al final, mis acciones, que incluso involucraron a los dioses, no significaron nada. No, en todo caso, solo he empeorado la situación. ¿Qué he estado haciendo? Sin mirar cuidadosamente detrás de las palabras de Lady Rosemine y Lord Wilfrid. Sin un año de cambio, Lord Wilfrid no sería capaz de aceptar mis sentimientos. Y cualquier cambio a lo largo del año no permitiría la aceptación mutua de las posiciones y circunstancias de cada uno. Parece que está en todas las direcciones. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Al menos, espero que se acuerde de mí cuando cambie de posición, pero con los vaivenes de hoy, eso puede ser difícil. Exhalé suavemente. Después de esto, el objetivo debe ser mantenerme a salvo hasta que Lady Rosemine termine de atar el hilo, para que al menos el hecho de que le haya contado mi sentimiento sea recordado por Lord Wilfrid. Una vez decidida la dirección a seguir, y sintiéndome un poco más tranquila, me dirigí a la conferencia de la tarde. Lord Wilfrid me evita descaradamente y no puedo ni saludarlo. Lord Ordwin mira de vez en cuando en mi dirección, como si quisiera ver cómo estoy. Dejo de forzarme a acercarme y me dirijo a mi asiento. Lady Hanelor, pasó algo con Wilfrid. Cuando me di la vuelta, vi a Lord Ordwin. Lord Ordwin notó que el comportamiento de Lord Wilfrid era diferente al de la mañana y preguntó. Si tiene que preguntarme, significa que Lord Wilfrid guarda silencio de mi confesión. Cuando veía que Lord Wilfrid nos miraba, inmediatamente apartaba la vista. Ya que has dicho que harás como si no lo hubieras oído, espero que puedas fingir un poco mejor. Las personas que te rodean desconfían de ti sabes. Oh quería decir que quería que yo explicara a la gente de mi entorno lo que quería decir con esas palabras. El significado de la frase fingiré que no oí nada puede ser diferente para mí y para Lord Wilfrid. De repente tuve miedo de casarme con Erenfest, porque me disgustaron mucho las diferencias entre los ducados y el sentido común. Cada día está lleno de estas diferentes interpretaciones, y tengo que estar nerviosa todo el tiempo si cometo un error e incurro en la ira de Lord Wilfrid de esta manera. ¿Cómo respondería a los deseos de Lord Wilfrid? No quiero explicar, por ejemplo, que le conté a Lord Wilfrid mis sentimientos por él y me rechazó. Exhalando suavemente ante la situación que atraía el interés de los que me rodeaban, miré a Lord Lord Wilfrid, que esperaba una respuesta. Ahora que lo pienso, Lord Lord Wilfrid también es un hombre cuya situación ha cambiado mucho en el último año. La princesa hermana, Lady Adolfine, se divorció de Lord Sigiswold y dijo que quería la posición de AUF para protegerla. También tengo una pregunta, ¿Lord Lord Wilfrid aspira a ser el próximo AUF? Sí, claro. Sirve para demostrar tu competencia, y como candidato a Archiduke, es natural que lo busque, pero... Los pálidos ojos marrones de Lord Lord Wilfrid centellean como si no pudiera captar la intención de mi pregunta. No hay calor en sus ojos como cuando expresó sus sentimientos por mí, ni la seriedad con la que anhelaba un puesto para Lady Adolfine. La duración y el cambio de circunstancias a lo largo de un año parecen tener un impacto mucho mayor en los estados psicológicos. Lady Hanelor, ¿qué pasó realmente con Wilfrid? Se ha vuelto mucho más terco, y Lady Hanelor también. No hay nada de beneficio para Drouanchel, Lord Lord Win. Rezando para que Lady Rosemine terminara de atar los hilos rápidamente, terminé mi conferencia de la tarde. La Academia Real hace un año parte 3. La conferencia del día siguiente no cambió la situación de Lord Wilfrid. Cuando me ve, cambia ligeramente su expresión y se aleja para evitar saludarme. Aunque dijo fingiré que no oí nada, no sabía qué hacer al respecto, ya que su actitud era exactamente lo contrario. Hay un mayor nivel de curiosidad por parte de los que nos rodean. La actitud debe ser condenada, ya que no se puede tratar así a una candidata archiduquesa de un ducado superior. Permitirlo es consentir que se piense que Dunkelfelger ha cometido un error tan grave contra Erenfest. Si los candidatos a archiduques del mismo aula hablan entre sí en los dormitorios, los supervisores y otros estudiantes tratarán de averiguar qué ha pasado entre los ducados. Naturalmente, es solo cuestión de tiempo que se piense que ha ocurrido algo entre Lord Wilfrid y yo en el dormitorio Dunkelfelger y se corra la voz de que me están faltando al respeto. ¿Qué pasaría si el mensaje llegara a Cordula? Muchos se quejan de que defendía a Erenfest después del diter de robo de esposas. Si supieran de nuestra disputa, estarían encantados de intentar convertirla en una cuestión entre ducados. No solo Lord Wilfrid sufrirá dificultades en ese momento. Todo el ducado está involucrado. Todo el tiempo que he dedicado a defender Erenfest porque no hizo nada malo será desperdiciado. Sin embargo, me parece demasiado impertinente e incómodo para mí, la que se propuso, señalar a Lord Wilfrid que su actitud no es buena. Además, Lord Wilfrid mantiene las distancias y ni siquiera intercambia saludos conmigo. Es poco probable que haya una oportunidad para esa charla. ¿Qué haré? Con los Ordonnans, la gente del entorno está al tanto, e incluso en las cartas, el contenido es revisado primero por el erudito o asistente. Es mucho más moderado llamarlo por orden desde la posición del gran ducado y advertir solo al propio Lord Wilfrid con el uso de herramientas mágicas antirruido. Pero si me aprovecho la posición de Dunkelfelger para llamarle la atención ahora, la reacción será inevitable. Me parece que estoy viendo la completa ruina de nuestra relación. No se me ocurre una manera de señalar esto con éxito y al mismo tiempo respetar la posición de Lord Wilfrid cuando dijo fingiré que no oí nada. Lady Hanelor, Lord Wilfrid. Me gustaría hablar con ustedes. Puedo pedirles que se queden. Tengo algunas preguntas sobre la ceremonia de dedicación del fin de semana. Al final de la conferencia, una sonriente profesora Eglantine se acercó a mí. Levanté la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y mis ojos se encontraron con los de la profesora, que me miró como si estuviera mirando a una niña sin remedio. Ha mencionado la ceremonia de dedicación del fin de semana, pero entonces no hay necesidad de dejarme a mí, una candidata archiduquesa de Dunkelfelger, atrás. Tal vez tenga la intención de reservar algún tiempo para hablar con Lord Wilfrid. Es un gesto muy amable y sé que tengo que decirlo, pero la idea de señalárselo a Lord Wilfrid de mi parte me hace sentir mal. Estoy segura de que no le gustará. Las razones de la profesora Eglantine convencen a los demás estudiantes. Nos miran pero salen de la habitación. ¿De qué es la charla? En el aula, donde estábamos los tres solos como ayer, Lord Wilfrid, con su mal humor aún en el rostro, preguntó a la profesora Eglantine, mientras mantenía las distancias conmigo. Se niega obstinadamente a mirarme, como si insistiera en que no quiere hablar conmigo. Estoy más que dolida por esta actitud. Oh no me digas que Lord Wilfrid no entiende por qué se ha quedado atrás hoy. Cuando la profesora Eglantine abrió los ojos deliberadamente y le pidió a Lord Wilfrid que volviera, éste bajó la cabeza y apretó la boca una vez. No sería sobre la ceremonia de dedicación, sino sobre lo de ayer. Lo entiendo. Ante la respuesta, la profesora Eglantine miró a Lord Wilfrid, esta vez pareciendo realmente sorprendida. Si el incidente de ayer hubiera sido la causa, pero hubiera pasado sin incidentes, no los habría dejado. Puede ser que realmente no lo sepas. Eh. Lord Wilfrid levanta la vista como si le hubiera sorprendido un espacio vacío. Por lo visto, no entendía los peligros de la actitud actual. La profesora Eglantine me miró y preguntó, ¿lo entiende Lady Hanelor? Sintiendo la mirada fulminante de Lord Wilfrid, respondí. Es inevitable que lo diga susurrando solo por el incidente de ayer. Te tomaste la molestia de señalárselo a Lord Wilfrid, ¿verdad? Sí. Normalmente, este tipo de atención sería el papel de los asistentes, no de los profesores de la Academia Real. Pero ocurrió en el aula y fue causado por la decisión de mantenerlo oculto. Puede ser difícil que lo señalen porque no conocen los detalles. Por eso los he llamado aquí. Exhalando lentamente, la profesora Eglantine miró a Lord Wilfrid con una mirada suave. Lord Wilfrid, no hay duda de que la visión de Lady Hanelor era muy limitada en el cortejo de ayer. Fue un acontecimiento impactante que no se ve a menudo en un ducado fuera de Dunkelfelger. Tal vez se sorprendió tanto que no supo cómo interactuar con Lady Hanelor. La aspereza se levantó de la cara de Lord Wilfrid. Asiente con la cabeza con una expresión divertida, como si hubiera encontrado a un simpatizante que comparte sus sentimientos y está hablando con alguien a quien admira. Pero no debe menospreciar el comportamiento de un ducado superior en el ámbito público de las aulas. Para un noble es fundamental seguir el orden de su ducado, separar los asuntos públicos de los privados y mantener sus emociones bajo control. La profesora Eglantine señaló lo que yo tenía que señalar. Quizá sea por la preocupación por Erenfest, sintiéndome culpable por haber expresado mis sentimientos. Si le señalo algo a Lord Wilfrid, es posible que no se lo tome muy en serio debido a su rebeldía, y si cometo un pequeño error en la forma de comunicarlo, podría generar problemas al instante entre los ducados. El caso de ayer fue muy personal. Tenía la intención de frenar a Lady Hanelor si ejercía la autoridad del gran ducado. Pero fue un cortejo al estilo Dunkelfelger lo que llevó a cabo Lady Hanelor. No esperaba que te pidiera matrimonio de la nada, así que me pilló un poco por sorpresa, pero la decisión de aceptar o rechazarla tenía Lord Wilfrid, no. Y su respuesta de fingir que no había escuchado nada fue aceptada por Lady Hanelor. Se compadece de la sorpresa de Lord Wilfrid, pero también me felicita por el hecho de que no todas mis acciones fueron incorrectas. Para mí, que a menudo me sale el tiro por la culata haga lo que haga, me siento muy deslumbrada por la Lady Eglantine, que sabe mediar con éxito entre los dos. No fue Lord Wilfrid quien decidió hacer como si no hubiera oído nada. Entonces podría dar lugar a problemas entre ducados, donde no debería haber ninguno, si no saluda al ducado superior y muestra su descontento en la cara. A pesar de haber superado el curso de etiqueta de la corte de primer año, ese comportamiento no le causaría aún una crisis. Cuando se le señaló que no era mejor que un estudiante de primer año, Lord Wilfrid se puso pálido. Pero en lugar de disculparse inmediatamente conmigo en el acto, se queda allí mordiéndose el labio. Parecían crujir los dientes, incapaz de controlar sus emociones, o estar perdido al no saber cómo abordar la cuestión planteada. Parpadeo ante la inesperada inmadurez. Es ésta la clase de persona que era Lord Wilfrid. Aprobó la clase de etiqueta de la corte de primer año a la primera, siempre fue un candidato a archiduque de alto rendimiento, y siempre pareció ser una persona amable, gentil y cariñosa con su prometida. Pero ese no es el caso del Lord Wilfrid que está delante de mí. Es muy diferente del Lord Wilfrid que conozco. Porque me siento como si estuviera viendo a alguien por primera vez, cuando estoy segura de que la persona aquí es Lord Wilfrid. Entonces, es como si lo que me enamoró fuera una imagen falsa inventada por mi imaginación. Y usted también, Lady Hannelore. Sí. Lo siento mucho. Respondo por reflejo y corrijo mi postura, como hago cuando pienso en otra cosa mientras mi madre me regaña. Los ojos anaranjados de la profesora Eglantine estaban ahora fijos en mí. Entiendo que es difícil señalar que el comportamiento y las palabras de Lord Wilfrid han cambiado por el incidente de ayer, ¿por qué te sientes culpable? Si te evitan así, la única manera es apelar a la autoridad del ducado superior. Aunque lo dice con un tono de voz suave para que me sienta tranquila, la profesora Eglantine señala claramente los puntos malos. Sin embargo, no debemos dejar de lado nada que deba ser señalado como candidata archiduquesa de un ducado superior. Aceptar lo que Lord Wilfrid dice y hace ahora sería estropearlo para peor. Si se hubiera hecho lo mismo frente a los estudiantes de Dunkelfelger, algunos habrían sentido que se había menospreciado a su propia candidata archiduquesa. Por favor, traza la línea con fuerza. La amabilidad a medias no termina bien para nadie. Sí. El riesgo era muy alto y me alegro de que no se haya convertido en un problema entre ducados. Muchas gracias, profesora Eglantine. Cuando me di una palmadita en el pecho y le di las gracias, la profesora Eglantine me miró con expresión de esfuerzo y sonrió. Tampoco me gustan los conflictos. Además, no quiero poner a Erenfest más cerca del peligro de lo que está ahora. Fue una suerte que no hubiera desconexión con Dunkelfelger. Ahora, Lord Wilfrid. Discúlpese. Sonriendo amablemente y con calma, pero aparentemente sin complacencia, la profesora Eglantine ordenó a Lord Wilfrid que se disculpara por su comportamiento desde ayer por la tarde. Parecía no entender nuestra conversación, pero Lord Wilfrid respiró lenta y profundamente, y sus emociones desaparecieron de su expresión. Se acerca y se arrodilla frente a mí de una manera típica de un candidato a Archiduke amable y sonriente. Su expresión es sonriente, pero sus ojos verde oscuro no sonríen. De repente me dolía el pecho. No ha recibido el mensaje de que no quería crear más distancias entre Dunkelfelger y Erenfest. Es incapaz de reconocer el peligro de Erenfest por sus propias palabras y acciones, aunque la profesora Eglantine se lo haya explicado tan bien. Siento mucho haber sido muy grosero con el segundo de la clasificación, Dunkelfelger. Por favor, acepte mis disculpas con la generosidad de Geduld, Lady Hanelor. Lo que se hace por encargo es un comentario social tópico y blanqueado de disculpas. Me parece que esa disculpa crearía aún más distancia entre Lord Wilfrid y yo de la que existe ahora. Quería huir del lugar. Pero, por decencia, una candidata archiduquesa de Dunkelfelger debe aceptar las disculpas. Acepto las disculpas de Lord Wilfrid. Espero que sigamos siendo buenos amigos. Para mí, lo digo en serio, pero estoy segura de que a Lord Wilfrid le suena a prefabricado. La prueba de ello es la sonrisa que dice es un desperdicio de palabras, que no es la misma de antes. Mientras la profesora Eglantine le enseña lo que debe hacer en el futuro, Lord Wilfrid sonríe y asiente, pero no me mira. Veo claramente que ya no podemos ser ni siquiera amigos normales en el futuro. Nuestra relación ha sido completamente destruida. Lady Hanelor puede abandonar la sala ahora. Todavía tengo cosas que discutir con Lord Wilfrid. Sería importante tener una larga charla con Erenfest sobre la ceremonia de dedicación. Salí del aula. Mi séquito, vestido con capas azules, y el séquito de Lord Wilfrid, vestido con capas ocre brillante, están en la sala de espera. Mi séquito se acercó a paso rápido y me rodeó como para protegerme de Erenfest. Lady Hanelor, ¿qué pasó entre usted y Lord Wilfrid? Durante dos días seguidos los dos llegamos tarde a la salida del aula. Es inevitable que mi séquito, que ha venido a recogerme y me espera, tenga una fuerte mirada. Diré las excusas que la profesora Eglantine me sugirió que usara con la gente que me rodea. La profesora Eglantine acaba de preguntarme sobre la ceremonia de dedicación. No trabajó Dunkelfelger con Erenfest el año pasado para hacer una presentación sobre el ritual. Se relaciona con eso. Las preguntas a mí han terminado, pero creo que a Lord Wilfrid le llevará más tiempo. Si tienen demasiadas dudas, pónganse en contacto directamente con la profesora Eglantine. No hay nadie del séquito al que se le pueda decir que pregunte directamente y me tome la palabra. En el mejor de los casos, pueden preguntarle al supervisor, y entonces la profesora Eglantine podrá arreglar las cosas amablemente. Reprimí la pesada sensación de que ya no podía mantener ni siquiera mi amistad con Lord Wilfrid, y con una sonrisa propia de una candidata archiduquesa de un ducado superior, abandoné el lugar. La pretensión no es eterna. Cuando volví a mi habitación y comencé a cambiarme, no pude ocultar un fuerte suspiro. En ese momento, Cordula y mi séquito se miran. Lady Hanelor, pareces muy deprimida, pero fue realmente sólo la ceremonia de dedicación de la que habló la profesora Eglantine. El tono es interrogante, pero los ojos de Cordula están terriblemente preocupados. Bajé un poco la mirada. No es algo de lo que se pueda hablar mucho. La charla en sí era sólo sobre la ceremonia de dedicación. Sin embargo, la profesora Eglantine parece ser muy feliz. ¿Qué pasa con eso? No sé qué decir al respecto, pero envidiaba la sonrisa alegre y radiante de la profesora Eglantine y su conversación llena de tacto. ¿Por qué sintió envidia de la profesora Eglantine? Lady Hanelor también quería casarse con la realeza. La pregunta de Andrea me pareció muy extraña, conociendo el futuro en el que la profesora Eglantine se convertiría en sent y la realeza dejaría de serlo. No es así. Cuando estaba en primer año, se rumoreaba que la profesora Eglantine, que entonces estaba en su último año, había sido cortejada por dos príncipes, pero como ella estaba en posición de decidir quién sería el próximo rey, no podía elegir fácilmente, ¿verdad? Se dice que no pudo decidirse por un compañero de escolta hasta el último año de estudios, y que al entregar finalmente el trono a Lord Sigiswald, Lord Anestasios mostró su verdadero amor y la profesora Eglantine aceptó su amor antes que el siguiente rey. Parece que Lady Rosemine actuó como intermediaria, pero como todavía no éramos amigas en ese momento, no sé hasta qué punto estuvo involucrada. ¿Dónde está la diferencia entre los que eligen el amor, actúan en consecuencia y son felices, y los que terminan desgraciados? La profesora Eglantine es feliz porque tomó la acción de elegir el amor por encima del trono, en lugar del camino que todos esperaban que tomara, que era elegir al próximo rey e instalarse como reina. En cambio, le pedí que se casara conmigo y fui rechazada, y luego actué según sus palabras hace un año, y ahora he perdido incluso nuestra amistad. Cuanto más actúe, peores serán los resultados. La señorita está a medio camino de todo. Si realmente quería casarse con Lord Wilfrid, debería haber estado preparada para reformarse y haber sentado las bases, en lugar de apartarse tras conocer los problemas de Erenfest. Sí, como dice la señorita, solo se vio envuelta en el acuerdo verbal entre Lord Lestilaut y Erenfest y no pensó en nada, porque no condenó a Erenfest por avergonzarla. Estoy dispuesta a ayudar. No es eso demasiado extremo. Al reírme de la sugerencia demasiado radical, los ojos de Cordula se relajaron un poco. Cuando veo a la gentil señorita sufriendo tanto sola por haber aceptado las condiciones favorables a Erenfest mientras alberga débiles sentimientos por Lord Wilfrid, me hace desear que elija lo extremo. Levanté la vista, sintiendo la frustración tras las palabras de Cordula. Veo las miradas frustradas de todos los asistentes que me ayudan a vestirme, como si estuvieran trabajando en mí. Soy consciente de que mis elecciones han causado dificultades a todos los de mi séquito. Lo siento mucho. La situación en el ducado sigue siendo muy difícil. Sabiendo esto, me disculpé con todos y el séquito se miró y sonrió, como si no tuvieran otra opción. Si te preocupan tanto nuestras penurias, la próxima vez, por favor, elige a un caballero que sea un poco más honesto y firme y que cuide bien de la señorita. Cordula tiene razón. De lo contrario, solo nos causará más problemas. Los asistentes se ríen para aligerar un poco el ambiente. Seguía siendo incómodo, pero me sentía como si hubiera visto a mi séquito de frente por primera vez en algún tiempo. Un caballero que se preocupe por mí. Lord Wilfrid es. Se preocupó por la señorita durante el diter. Debe ser un hombre amable. Mi refutación habitual fue tomada por Cordula. Los asistentes de la otra parte decían cosas como, siempre que Lady Rosemine se pone enferma en una fiesta de té, acompaña a Lady Hanelor, no. Y así sucesivamente, repitiendo las palabras que he estado diciendo. Me está dando mucha vergüenza que parece que he estado señalando rutinariamente a las cosas buenas de Lord Wilfrid, aunque solo están repitiendo mis propias palabras. Así que por eso Kentrips y los demás están haciendo suposiciones sobre mi vida amorosa. Normalmente, la mera mención de la palabra Erenfest es suficiente para que empiece a defender a Lord Wilfrid, pero hoy la señorita parece tener oído para escuchar. Estuve tentada a sostener mi cabeza entre las manos cuando Cordula señala esto. Soy consciente de que esto se notaba en el periodo anterior a este último año. Recuerdo que todo el mundo decía cosas malas de Lord Wilfrid y yo me apresuraba a defenderlo. Entiendo el amor de la señorita por él, y ella siempre defiende a Lord Wilfrid diciendo cómo empezó el diter, pero no creo que sea un caballero que se preocupe por ti. Normalmente, cada vez que se decía algo, yo defendía a Lord Wilfrid y ella escuchaba y decía, sí, sí, lo sé. He perdido el interés en intentar persuadir a mis asistentes, que no están dispuestos a escucharme, y les he dado la espalda, asumiendo que los de Dunkelfelger no entienden mis sentimientos. Pero quizás mis asistentes hayan pensado lo mismo sobre mi obstinada defensa de Lord Wilfrid. Por fin me di cuenta de algo tan simple, dos años después del fin del diter de robo de esposas. ¿Por qué Cordula y las demás piensan así? Bueno, siempre dicen que Lord Wilfrid no se preocupa por mí o que le falta integridad, ¿no es así? Cuando lo pregunté, Cordula y mi séquito me miraron sorprendidos. Entonces las asistentes se miran y Cordula abre la boca. Las condiciones del diter fueron anuladas debido a que Lord Lestilaut no prestó atención al hecho de que debía existir un contrato específico al cruzar el ducado. Sin embargo, aunque había diferentes tipos de papel, fue Lord Wilfrid quien firmó el contrato tras leer las condiciones y comprobarlas con Lord Lestilaut. Declaró que dirigiría el diter como próximo a Ud. Erenfest. No fue ni Lady Rosemine ni a Ud. Erenfest. Yo, que siempre había insistido en que era mi hermano el que me había abandonado y que Lady Rosemine solo había puesto las imprudentes condiciones para detenerlo, dije un pequeño o ante la opinión de Cordula. Si no tenía intención de casarse con la señorita desde el principio, debería haber cambiado los términos antes de firmar el contrato, sin importar lo que dijera Lady Rosemine, y una vez que hubiera aceptado y firmado, debería haber asumido la responsabilidad y haberse casado contigo. Firmó un contrato con unas condiciones que no tenía intención de cumplir desde el principio, y tenía la intención de sacar a relucir el asunto del papel independientemente de si ganara o perdiera en el diter. Para mí, aunque fuera amable, parece ser deshonesto o una persona superficial que no entiende la posición de próximo a Ud y el peso de su firma. Ayer, habría replicado también era la póliza de seguro y artimaña de Erenfest. Pero hoy, vi exactamente el lado amable pero superficial de Lord Wilfrid. Además, la forma en que lo cubro solo aumenta su enemistad en Dunkelfelger, donde los diter son sagrados. Me enfado interiormente con mi propia estupidez. Por encima de todo, ese diter fue una batalla a la que Lord Wilfrid respondió para proteger a Lady Rosemine, no para casarse con la señorita. ¿Cuáles son los factores que le hacen pensar a la señorita que sería protegida? Pensaba vagamente que sería apreciada cuando me casara con Erenfest por la acumulación de cosas tan triviales, como la forma en que me consolaba cada vez que Lady Rosemine caía enferma en una fiesta de té y me llevaba al dormitorio o las fiestas de té celebradas durante el regreso de Lady Rosemine. Pero si lo pienso bien, solo está cubriendo a Lady Rosemine. No creo que esto se haga por ningún sentimiento hacia mí. Y creo que fue Lady Rosemine quien se comprometió a hacerme feliz y tenía que casarme con Erenfest. Hace brillar una luz sobre lo que he estado creyendo ciegamente y saca a relucir las partes de mí que han estado pensando a su favor. Cuando me sorprendió la profundidad de mis suposiciones, Cordula se puso repentinamente muy seria. Esas son las opiniones que he estado tratando de agrupar, pero... Cordula me miró para ver si quería continuar. Los ojos del séquito circundante también están serios, concentrándose en mí y Cordula. Será una pregunta terriblemente importante, cómo averiguar si los cimientos de mi lucha son lo suficientemente inestables como para que sea un punto de apoyo. Enderezo la espalda y me preparo. Luego asentí levemente con la cabeza e insté a Cordula a continuar. No creo que Erenfest merezca que la señorita aguante su circunstancia para protegerlos. Ladeo la cabeza y jadeo al sentir la mirada directa de Cordula y la atención de mi séquito. Lo que pasó por mi mente en ese breve momento fueron los recuerdos del cuarto año que pasé en este estado de resistencia, el verdadero díter que le siguió, celebración de la victoria, la coronación de Cent, la toma de posesión de Lady Rosemine como Auff, recuerdos que solo yo conozco. Eso es algo que he estado protegiendo. Yo, que estaba tan convencida y me tragaba las palabras y los hechos de los que me rodeaban de una manera que me convenía, seguía defendiendo a Erenfest y, junto con la amistad de Lady Rosemine y Lord Wilfrid, es el futuro que obtuve con orgullo. No estoy dispuesta a dejarlo ir, pase lo que pase. Cordula, y también todos. La relación en la que podemos tratarnos y reírnos con Lady Rosemine y Lord Wilfrid sin ningún cambio es lo más importante para mí. También entiendo bien con que era superficial y estaba profundamente convencida. Incluso ahora, tal como es, sigo pensando que vale mucho más que en mis circunstancias. Me siento orgullosa del tiempo que pasé con ellos, ajenos a la situación de Dunkelfelger, sonriendo sin ton ni son. Ahora que he destruido mi relación con Lord Wilfrid, es una relación que no puedo dejar de desear recuperar si puedo. Por favor, no digan nada que pueda avergonzar mi tiempo y a mis amigos, que significan para mí más que cualquier otra cosa. Sí, señorita. Nosotros, como su séquito, nos comprometemos a trabajar juntos para proteger lo que es más importante para la señorita. Sentí que había cerrado la brecha con mi séquito, que venía desde lo del díter de robo de esposas, y se había profundizado precisamente porque había sido demasiado terca y seguía defendiendo a Lord Wilfrid. La Academia Real hace un año parte 4. Tiempo y relación para reírse con Lady Rosemine y Lord Wilfrid en lugar de forzar un compromiso. Finalmente me di cuenta de que quería ocuparme de eso. También me di cuenta de que enfrentarme al séquito e intercambiar opiniones con ellos, en lugar de darles la espalda, puede suponer una gran diferencia en nuestra relación. Esto es un gran paso adelante, ya que he sido un fracaso desde que vine al mundo de hace un año. Tengo ganas de volver a casa. De alguna manera lo pensé. Dije que quería volver al tiempo original, no este mundo de hace un año, sino al tiempo en que yo misma protegía mi relación con Erenfest. Volviendo no al mundo del pasado, sino a una época en la que he vivido una vida problemática y paciente, pero en la que todavía apreciaba nuestra amistad, pido disculpas a Lord Wilfrid por mi cortejo al estilo Dunkelfelger, y el deseo de afrontar a Cordula y las demás y mejorar nuestra relación se extiende lentamente por mi corazón. De repente, la voz de la diosa del tiempo, Dregarnur, volvió a mí, está estrictamente prohibido que reveles información sobre tu futuro. Me dijo que si mi presencia era sospechosa, sería recuperada por la diosa y mi memoria de la parte en la que estaba involucrada sería borrada. Es decir, si violó el tabú, puedo volver atrás y fingir que todo lo que pasó aquí nunca sucedió. No quiero que este cortejo quede como una influencia negativa cuando vuelva a mi época anterior con Lady Rosemine. Además, pensando en su reacción y respuesta tras el cortejo, creo que Lord Wilfrid ha crecido mucho en un año. Cordula, en realidad. Cuando estaba a punto de afirmar yo misma que había venido del futuro, la caballera escolta Eilice llegó a toda prisa. Señorita, podemos hablar. Es un llamamiento de un med noble, pero. Una vez que dejo de lado mis pensamientos y la insto a informar, Eilice se arrodilla frente a mí y comienza a informar. A pesar de la necesidad de producir pociones reconstituyentes para la ceremonia de dedicación, las hierbas en la zona de recolección han sido completamente tomadas por los archinobles. Me desperté en este mundo de un año de antigüedad en un día de fuego y me dijo Kentrips que había elaborado una lista de med nobles. Entonces, la ceremonia de dedicación de los archinobles habría sido el sábado anterior. Todos los archinobles están obligados a participar en la ceremonia de dedicación. Debido a la gran cantidad de maná que había que recuperar después de la ceremonia, hubo que buscar mucho. Una búsqueda en la memoria me recordó que también había restaurado la zona de reelección en el cuarto año. Según recuerdo, era muy difícil que los caballeros que no tenían buena opinión de mí se movieran. La recuperación de la zona de recolección a la que fui cuando era estudiante de cuarto año fue tan agotadora que ni siquiera la recuerdo. Sin embargo, no sólo hay una ceremonia de dedicación para los med nobles este fin de semana, sino también para los lai nobles la semana siguiente. Será esencial restaurar la zona de recolección, y debe participar el mayor número posible para reducir la carga de cada uno de ellos en la medida de lo posible. En el cuarto grado, los de mayor grado y rango a menudo se quedaban recogiendo a la fuerza, por lo que movilicé a todos al principio del quinto grado para sanear la zona de recolección. Quiero que todo el mundo participe en la recuperación de la zona de recolección en la medida de lo posible, así que si utilizo la hora de la formación mañana por la mañana, estaría bien. Si todos cooperan, tal vez. Pero por la mañana es antes de las clases, por lo que puede haber mucha oposición. La respuesta de Eilice no es tajante. Todo el séquito tiene un aspecto indescriptiblemente difícil. Por lo que respecta a los ayudantes, la orden de la yo estudiante de cuarto año que aún no ha participado en un verdadero díter no será atendida tan fácilmente por todos como la recuerdan. A diferencia de cuando mi hermano se lo ordenó, se sintió más que dolido por la reacción demasiado lenta de los caballeros a sus palabras y acciones. ¿Cómo resolví el problema antes? Estoy bastante segura de que la Sant'Arc. Recuerdo que la Sant'Arc chantajeó a todos. En ese momento, me deprimí porque vi que los allegados de mi hermano, los archinobles, eran más capaces de dirigir el dormitorio que yo como candidata archiduquesa, y me di cuenta de que ya no era digna. Ahora veo que la Sant'Arc y Kentrips estaban pendientes de mí y me ayudaban cuando eran demasiado crueles conmigo. ¡Qué ingenua fui! Cuando vuelva, también debo agradecer a la Sant'Arc y Kentrips. Pero lo primero es la recuperación de la zona de recolección. Sé lo que me va a pasar ahora. Esta vez debo conseguir que los caballeros me escuchen. Es el hecho de que la actitud de todos cambió cuando me uní al verdadero díter. Si hago un díter en los dormitorios, me escucharán. Todos los estudiantes de tercer año en adelante restaurarán la zona de recolección durante la sesión de entrenamiento de mañana. Cuando todos terminaron de comer en el comedor, donde todos estaban reunidos para cenar, ordené a todos los estudiantes del dormitorio, de tercer año en adelante. Sin embargo, como Ailey se había previsto, surge la oposición, ya que no quieren perder su maná antes de la conferencia. Si es mejor por la tarde, se hará esta noche. Los Mednobles necesitan tiempo para formular. Esta noche. Significa esto que nos dirigimos allí después. Después de la comida, no es tiempo libre. Solo tienes que recuperar todo lo que puedas con los Mednobles que necesitan los materiales. Según recuerdo, los caballeros tardan en reaccionar, y los eruditos y asistentes no responden a la situación. Cuando los caballeros están en busca y captura de bestias fa, otros los curan. Si los caballos no se mueven, no hay nada que podamos hacer. Cuando mis labios se apretaron, Kentrips frunció el ceño. La Sant'Arc me mira con las cejas levantadas. La mirada de falta de respeto que antes parecía dirigirse a una indigna candidata archiduquesa, ahora queda claro que solo es preocupación. Oye, Lady Hanelor te ha dado una orden. Después de la cena, iremos a la zona de recolección. Lord la Sant'Arc. Dicho esto, no sabemos cómo nos traicionará Lady Hanelor a continuación. No se han decepcionado amargamente todos los caballeros aprendices. Estaba a punto de bajar la cabeza cuando escuché una voz que me menospreciaba y ridiculizaba, y mi mente repitió lo que la profesora Eglantine me había regañado hoy. Al igual que había una diferencia de rango territorial con Lord Wilfrid, hay una clara diferencia de estatus dentro de los dormitorios. No hay que dejar de señalar y guiar a los que están por debajo de ti porque son difíciles de señalar, aunque yo sea la causa del problema. Mi actitud de aceptar todo sin refutarlo debió envalentonar a los caballeros. Tengo que advertirles y señalarles. Si los caballeros faltan al respeto a los candidatos a archiduques y no saben escuchar sus órdenes, no podrán moverse coordinadamente en caso de emergencia. Las verdaderas emergencias ocurren de forma demasiado repentina. Ni siquiera hay tiempo suficiente para prepararse. Soy muy consciente de ello. Respirando profundamente, dejo que el maná se extienda por todo mi cuerpo. Levanto mi rostro ligeramente abatido y miro fijamente a los estudiantes. Por favor, separe sus quejas personales de las órdenes de los candidatos a archiduque. La restauración de la zona de recolección debe ser realizada por todo el dormitorio. No son todos los estudiantes de Dunkelfelger los que no pueden recolectar. No se dan cuenta. El caballero aprendiz, que había abierto los ojos y jadeado ante mis palabras, parpadea como si volviera en sí y abre la boca como para argumentar algo. Lance. Antes de que pudiera decir nada, agarré la empuñadura de la lanza y la golpeé tan fuerte como pude contra el suelo. Todos los estudiantes de tercer año en adelante, armados y reunidos. Sean cuáles sean sus quejas, mientras sea candidata archiduquesa de Dunkelfelger, obedecerán mis órdenes. Ja. El comedor se despejó de gente como si fueran cucarachas. Los únicos que quedan son el séquito de mi hermano, que parece pensativo, y mi séquito. Lady Hanelor. Preparémonos nosotros también. Se debe llevar a cabo la recuperación de la zona de recolección. La Santa Arc, gracias por intentar cubrirme. Le doy las gracias como es debido y vuelvo a mi habitación. Me puse una armadura completa en mi habitación y le pedí a Cordula que preparara herramientas mágicas y pociones reconstituyentes para cazar bestias fa. Señorita, necesitas tanto equipo mágico. Sí. Cuando Oresterant es una zona de recolección que tiene poco maná, las bestias fa que estaban hambrientas de maná se lanzarán justo después. Hace un año tuvimos problemas porque no lo sabía. Para ser precisos, yo misma no vi los combates, ya que Kentrips me dijo que guiará a los estudiantes de forma segura a los dormitorios. Sin embargo, a simple vista se veía que los caballeros que regresaban habían luchado mucho. Mencionaron tal cosa los augó los comandantes que la restauraron después del consejo de archiduques. Eh. Sí, seguro que sí. Es posible que el número de bestias fa que acudían al lugar de reunión se dispersara porque muchos ducados intentaron lo mismo en el momento del consejo de archiduques, y también es posible que toda la academia real se llenara de maná tras la restauración de mis padres, y que el número de bestias fa aumentara entre la primavera y el otoño. Esa posibilidad surgió después de que los supervisores reunieran información y la analizaran en comparación con la cantidad de maná y el número de bestias fa en la academia real antes del cambio político. Pero, por supuesto, no todo el mundo se enteraría de esas cosas. Sonrío con suficiencia a mi séquito, que me mira con sospecha. Además, Lady Rosemine lo advirtió. Porque es la persona que más sabe sobre la recuperación de las zonas de recolección. Como fue Lady Rosemine quien difundió las bendiciones de restauración, todos me miraron con extrañeza, pero estuvieron de acuerdo. Si hay una bestia fa que aparece como la recuerdo, debe ser el bol. Los el bol son bestias mágicas de pelaje rojo y aspecto de perro con pequeños cuernos en la frente. Siempre actúan en gran número y se mueven de forma controlada. Un solo animal puede ser manejado por un caballero la y noble, pero derrotar a una manada puede ser complicado. Pero eso es cuando no hay preparación. Una poderosa herramienta mágica de ataque a distancia puede reducir significativamente la dificultad. No sería esto útil si estuviéramos tratando con bestias fa. Tengo una herramienta mágica ofensiva que me dio Kentrips en la época del díter de robo de esposas, pero que no pude usar contra Lord Wilfrid. Tengo demasiado miedo para usarlo contra una persona, pero puedo usarlo contra las bestias fa para proteger a todos. Después de que Eilice y su equipo hayan terminado de restaurar la zona de recolección, por favor, guíen a todos a los dormitorios sin perder de vista a los alrededores. Te pido que te quedes, Cordula. Cordula me miró, entornó un poco los ojos y luego se arrodilló cortésmente con las manos cruzadas delante del pecho. Mis mejores deseos. Fuera del dormitorio, hay un paisaje nevado. Afortunadamente, no está nevando en este momento. La armadura de cuerpo entero significa que el frío no es un factor, pero si una ventisca te priva de la visión, estás en gran desventaja en la lucha contra las bestias fa. Con este aspecto, si aparecieran el bol, sería fácil reconocerlos, ya que su pelaje rojo resalta bien. Levanté la mano derecha en alto e hice una señal a los estudiantes armados para que se dirigieran a la zona de recolección en bestia. Nada más llegar a la pálida y brillante zona de recolección en forma de cilindro, el paisaje deja de ser nevado al instante. La hierba y los árboles eran el escenario original, pero ahora habían sido recolectados y parecían un campo áspero. Mis caballeros de escolta vigilarán los movimientos de las bestias, la Santark y los caballeros de escolta de mi hermano cazarán bestias, y el resto de los estudiantes se unirán a mí para cantar la bendición y derramar su maná. Mientras daba instrucciones a todos, los caballeros aprendices me miraban como si quisieran decir algo. Sin embargo, solo me miran y no levantan la voz. Me arriesgo a fingir que no lo he visto. Por favor, estiéndanse en circunferencia en la zona de recolección. Los archinobles deben estar muy espaciados, mientras que los inferiores deben estar más juntos. Dicen que esto es para reducir la carga de los lainobles. Organizo a los alumnos contándoles lo que mis padres dijeron cuando se me informó de la bendición en el consejo de archiduques. Recemos todos. Puse las manos en el suelo y dejé que el maná fluyera lentamente hacia la tierra. El maná de color verde se extiende por el suelo, formando un círculo mágico. Es un espectáculo muy misterioso y bello, pero al mismo tiempo es imposible quedarse boquiabierto mientras se siente un poco de frío por la sensación del maná que fluye a través de uno rápidamente. Todos confirman que el círculo mágico está completo con el maná de cada uno y recitan las palabras de bendición que les han hecho memorizar. Oh Flutrane, diosa del agua de la curación y el cambio, tú que sirves a mi lado, doce de tus familiares, escucha mi oración y concédeme tu santo poder para curar a tu hermana Geduld, diosa de la tierra, que fue herida a manos del mal, y a ti te ofrezco mis palabras sagradas. Un círculo mágico verde aparece en el lugar de recolección y la hierba y los árboles crecen lentamente. Hasta aquí. En realidad, es probable que tenga que verter maná en el círculo mágico hasta que llegue a la cima, pero levanté la voz para que se detuviera en torno al 80%. Si se recupera a este nivel, tendrán suficiente para preparar una poción reconstituyente, y si usamos demasiado maná, se perderán la conferencia. Sobre todo, debemos estar preparados para las bestias fa que nos atacarán después. Me tragué de un trago la poción reconstituyente que había traído y dije a los estudiantes que estaban a punto de empezar a recoger todos, por favor, volvamos a los dormitorios lo antes posible. Aunque todavía no empezamos a recolectar. Aprovechemos el tiempo de entrenamiento de mañana para recolectar. Si no nos apresuramos a volver a los dormitorios, muchas bestias fa hambrientas de maná se abalanzarán sobre nosotros. Cuando digo esto, todo el mundo, excepto mi propio séquito, parece semi convencido. Pero no hay lugar para la distracción. Hemos recibido tal advertencia de Lady Rosemine, que está acostumbrada a las bendiciones. Mi caballero de escolta guiará el camino, así que date prisa. Luego, Lady Hanelor debería llevar a todos a los dormitorios. Nosotros, los caballeros de la escolta, nos encargaremos de ello. La Santarque empuña su arma mientras se pone más atento a su entorno. Los aprendices de caballero mayores, incluido el aprendiz de caballero escolta de mi hermano, sacaron sus armas. Vuelve a mi mente la imagen de que regresan exhaustos e inmediatamente sacudo la cabeza y la descarto. No. Todo el mundo, excepto yo, va a volver a los dormitorios. ¿De qué estás hablando? Con el debido respeto, somos mejores que los caballeros de la guardia de Lady Hanelor. Si todos no se retiran, no podré utilizar la herramienta mágicas ofensiva de Kentrips. Por favor, todos ustedes, váyanse pronto. Dejando de lado las quejas de todos, saqué una herramienta mágica de ataque a distancia hecha por Kentrips y se la mostré. Quizá consciente de su poder, la Santarque parpadeó con sus ojos castaños y dijo con aprobación, ya veo. Pero el creador, Kentrips, mira la herramienta mágica con ojos grises muy abiertos y una mirada de incredulidad. Lady Hanelor, ¿por qué eso? Es demasiado poderosa para usarla contra la gente, pero contra las bestias fa, no hay necesidad de piedad, ¿verdad? ¿Es eso lo que quieres decir? Un Kentrips con cara de amargura exhaló, como si no tuviera otra opción. Kentrips, por favor conduzca a todos al dormitorio lo más rápido posible. Los estudiantes de Dunkelfelger serán protegidos por mí. Porque soy una candidata a archiduquesa. Compro el espíritu, pero no sé si las bestias fa aparecerán realmente. Deja que Eilice y su equipo guíen el camino hacia los dormitorios, por favor Lady Hanelor. Le protegeremos, Lady Hanelor. Kentrips me miró con desconfianza, pero pareció cambiar rápidamente de opinión. Incluso si las bestias fa aparecieran como Lady Rosemine ha advertido, no sabemos el tipo o la fuerza en este momento. Si queda alguna bestia fa cuando termina el ataque de la herramienta mágica, será un desastre. Por lo tanto, si aparece una bestia fa, la Santark y su equipo también se mantendrán fuera del alcance de la herramienta mágica. Soy el que mejor conoce su alcance efectivo. Explicó dónde estaba el rango de ataque de la herramienta mágica y comenzó a dar instrucciones la Santark y a los demás. En ese momento, el Ordonans llegó volando. Lady Hanelor, soy Eilice. Se puede ver una manada de Elbos en la distancia. Se dirige directamente hacia ti. Las expresiones en los rostros de los que quedaban cambiaron de inmediato ante el Ordonans de Eilice, que urgía a los estudiantes y los conducía a los dormitorios. De verdad están aquí. Prepárense a distancia para que Lady Hanelor pueda usar la herramienta mágica. Haré una señal con un Herb cuando todos estén en la zona de seguridad. La luz roja que llama al peligro o al rescate es la Road, mientras que la luz amarilla que indica la disponibilidad operativa es la Herb. Escuché la voz de Kentrips y me moví hacia la manada de Elbos para distanciarme de todos los demás. Es un ataque físico que puedo hacer porque tengo una bestia alta con la que puedo estar segura de que el ataque de mi oponente no me alcanzará porque tengo más maná. Dejé que mi maná lo hiciera rápido, y golpeé a unos cuantos peludos rojos, repeliéndolos. Los Elbol, con los ojos azules de rabia por el ataque a sus amigos, me identifican como enemiga y me atacan todos a la vez. Se volvieron hostiles hacia mi bestia alta, que saltó en solitario y le gruñeron y mordieron. Por mucho que la ataquen, no podrán derrotar a mi bestia alta. Mientras observaba los afilados colmillos y garras de los Elbol que mordían a mi bestia alta, cogí mi herramienta mágica preparada para lanzarla en cualquier momento y vertí mi maná en ella. La luz amarilla del Herb golpeó el Elbol frente a mí. Es la señal de Kentrips. Receloso de la extraña luz, el Elbol debilitó su ataque, y lancé mi herramienta mágica saliendo un poco de la bestia alta. Detnas. Cuando se lanza el hechizo de activación, un círculo mágico azul y amarillo que brilla alrededor de la herramienta mágica se extiende de forma difusa. Solo a mi alrededor hay un círculo mágico amarillo para proteger a los registrados por maná. A mi alrededor se desarrolló un gran y amplio círculo mágico azul que definía el rango de ataque. Inmediatamente después, se produce una estruendosa explosión, que rápidamente corta los agudos gritos de los Elbol. En lugar de gritos, el sonido que se escucha es el del pot, pot y la caída de las piedras mágicas de Elbol. Algunos Elbol estaban fuera del alcance del círculo mágico, pero cuando la mayoría fueron asesinados por la herramienta mágica, rápidamente giraron la cola y huyeron. Lady Hanelor. La Santark y Kentrips, que habían estado esperando fuera del rango, entran corriendo con su bestia alta. El primero en llegar fue la Santark. Se ha lesionado. Se nota que está aturdido, aunque lleve una armadura completa. Su comportamiento de pánico me pareció bastante simpático y divertido. Oh, la Santark no cree en las herramientas mágicas de Kentrips. ¿Quién no se preocuparía al ver que tantos Elbols le muerden? Fufu. Te he preocupado, ¿verdad? Pero es una bestia alta montada, así que no tengo ni un rasguño. Los gritos me decían que entendía cómo me veía ante los demás y me sentía satisfecha. Como caballero de la escolta que se supone que debe proteger a los candidatos a Archiduke, su corazón se habría encogido. Me sentí mal por la Santark y los demás, pero me alegré de que Eilice y las demás no vieran lo que estaba pasando. Siento que de alguna manera saltarían al alcance del círculo mágico. La Santark también iba a saltar. Fue difícil retenerlo. Fue Kentrips quien dijo esto mientras miraba a la Santark. Los otros caballeros asintieron con la cabeza y dijeron que se alegraban de que la Santark no estuviera atrapado en el círculo mágico. Gracias a tus herramientas mágicas, Kentrips, pudimos derrotar a Elbol sin un rasguño en nadie, incluida yo misma. Bien hecho. Cuando le di las gracias, Kentrips me miró con cara de desconcierto por alguna razón. A todas luces, esta no es la expresión de alguien a quien se le ha dado las gracias. Me miran fijamente con ojos grises, como si estuviera mirando a alguien sospechoso. ¿Es usted realmente Lady Hannelore? ¿Eh? ¿A dónde quieres llegar, Kentrips? ¿A quién más puedes ver sino a Lady Hannelore? La figura es Lady Hannelore. ¿Puedo ver algo de la Lady Hannelore que conozco en sus palabras y acciones? Pero el punto decisivo es diferente. Es como si hubiera crecido. En el momento en que Kentrips me señaló esto, sentí como si alguien me hubiera jalado. Mi cabeza estaba mareada, las caras de todos estaban borrosas y mi visión se volvió blanca, y lo siguiente que supe fue que las diosas me estaban mirando. El hilo agarrado por Liebescuilfe. Mientras estoy tumbada las diosas me miran. Cuando resoplo y levanto el cuerpo, las diosas relajaron sus expresiones de alivio. Pero solo Liebescuilfe, diosa del emparejamiento, ha bajado las cejas con frustración. Ja, siento mucho escuchar eso. Has retrocedido en el tiempo y has acabado sin nada, ¿verdad? No es que no haya logrado nada, pero... Me excedí un poco en la transmisión de mis sentimientos a Lord Wilfrid, pero pude hacer una serie de importantes reflexiones. No creo que yo misma hubiera terminado por no hacer nada. No podías hacer nada al respecto, ¿verdad? Le dije a Wilfrid que querías decirle lo que sentías por él, pero no conseguí que los dos enredaran sus hilos. Aunque intenté hacerlo por Hanelor que siempre extiende sus plegarias. La señora Liebescuilfe parece frustrada, pero yo me sentí muy feliz. Me alegro de que mis oraciones hayan llegado a la señora Liebescuilfe y me siento honrada de que haya intentado ayudar. Se lo agradezco. Si tuviéramos un poco más de tiempo, habría funcionado. ¿Por qué rompió la prohibición? La diosa del tiempo, Dregarnur, le da unas ligeras palmaditas en el hombro a la señora Liebescuilfe como para apaciguarla, no es tu culpa, diciendo que no tiene nada que hacer como diosa del emparejamiento. Hanelor, como he dicho antes, he extraído todos los recuerdos relacionados contigo, que están prohibidos. Lo que hiciste en el pasado no será recordado por nadie. La señora Dregarnur dijo que lo que los sentimientos que le conté a Lord Wilfrid, el entendimiento con Cordula y las demás, el liderar la curación de la zona de recolección, la lucha contra el Bohr, todo esto ha desaparecido de la memoria de todos, y he vuelto al pasado tal y como lo recuerdo. Lo entiendo. Pero, señora Dregarnur. Puedo conservar mi memoria. He aprendido algo importante en el mundo del pasado. No quiero perder ese conocimiento. Comprendo. En lugar de expresar tus sentimientos a Wilfrid, toma ese conocimiento como agradecimiento por tomar tu cuerpo. Asentí de acuerdo con la señora Dregarnur. El recuerdo de esta experiencia única debe ser más importante para mí que cualquier otra cosa. Pero aún así me sorprendió. Nunca pensé que querría contarle a Wilfrid sus sentimientos por él. ¿Eh? Digo, usted misma cortó la conexión, no pensaría que Wilfrid es la persona por la que quería volver atrás en el tiempo y empezar de nuevo, ¿verdad? Los humanos son realmente incomprensibles. Esto, ¿qué significa eso exactamente? Corté mi propia conexión con Lord Wilfrid. Cuando la dé la cabeza, sin entender en absoluto lo que significaba, la señora Liebescuilfe también la deó la cabeza como si no entendiera lo que significaba. Lo ha rezado, ¿verdad? No recuerdo haber rezado para cortar la conexión con Lord Wilfrid, pero. Es porque sus oraciones han sido atendidas. Debe haber rezado mucho. La señora Liebescuilfe mueve suavemente la mano y aparece ante ella una placa metálica a modo de espejo en la que veo mi reflejo. Los muebles y otros artículos parecen ser de mi propia habitación del dormitorio. Si llegan muchas oraciones a la vez, no podemos revisarlas todas al mismo tiempo, por lo que así nos aseguramos de que las oraciones fuertes puedan ser revisadas. Nunca pensé que me vería de esta manera. Parece un espejo de agua de enlace. La placa metálica que tengo delante flota con mi pasado. La yo del pasado parece tener cierta prisa y está discutiendo algo con Cordula. Entonces, con una mirada desesperada, comenzó a dar las gracias a la señora Liebescuilfe. Diosa de la búsqueda de pareja, Liebescuilfe. Gracias por sus muchas bendiciones. Ya es suficiente. He recibido suficientes opciones. No más, gracias. Agradezco a los dioses. Ah. Cuando estaba en problemas, recibiendo cortejo tras cortejo, ciertamente deseaba con fuerza no querer más opciones. Esa cara parece recordar. Escuché esta oración, así que me aseguré de que no estuviera conectada a nadie más en ese momento. ¿Qué está diciendo? No tenía ni idea de que mis oraciones me habían hecho perder la conexión con Lord Wilfrid. ¿Qué tan malo fue el momento? Mientras me sentía mareada y agitada ante mis ojos, la señora Dregarnur puso su mano en su mejilla y exhaló suavemente. Sin embargo, no creo que haya sido un mal momento. Liebescuilfe une a las personas, pero eso no significa necesariamente que sea un buen partido. Incluso las malas relaciones existen en el interior. Es una posibilidad, sobre todo si obliga a que se enrede una relación que antes estaba cortada. Eh. Oh, no me importa cuántas catástrofes le ocurran si eso es lo que quiere, ¿verdad? Es bastante interesante observar a los que también están empantanados por sus propios deseos. No cree que es importante encontrar diversión en su trabajo. La manera en que lo dijo me hizo sentir una insondable frialdad hacia la señora Liebescuilfe, que tenía una sonrisa amistosa en su rostro. Parece que para los dioses, vigilar nuestras vidas y cumplir nuestras oraciones es un trabajo y un pasatiempo al mismo tiempo. Tu trabajo es tu trabajo. Deberías tomártelo en serio. No me importa si no puedes ser seria, pero por favor no toques mis hilos. Solo es un poco, no pasa nada. Las cosas son más divertidas y implican un montón de cosas diferentes. En mi mente, tuve un pensamiento, los dioses y nosotros tenemos un sentido común y una razón diferentes. Aunque a primera vista nos parecemos, no debemos pensar en los dioses y en nosotros mismos de la misma manera. Esas palabras de Lady Rosemine volvieron a mí. Seguramente Lady Rosemine debió sentir esta sin razón y diferencia de poder cuando recibió el gutriche de la señora Mestionora. Me alivia de que el poder de la señora Liebescuilfe no fuera capaz de alcanzarme cuando volví al pasado. No puedo evitar pensar eso cuando miro a la señora Dre Garnour y la señora Liebescuilfe. Esto, ya regresó Lady Rosemine. Le llamé con una sonrisa disimulada. Solo quería calmar a la señora Dre Garnour, que empezaba a acalorarse en una discusión sobre su ética laboral, y sé que Lady Rosemine aún no ha vuelto. Me han deportado por romper un tabú, y la diosa del tejido, Ventuchte, no quita sus serios ojos del telar ni un momento. La señora Dre Garnour parece haber entrado en razón. Exhalé un suspiro y desvíe mi mirada de la señora Liebescuilfe a la mano de la señora Ventuchte. Como hay más de un corte, no volverá inmediatamente. Ah, parece que uno ha sido reparado con éxito. Me alivió saber de los esfuerzos de Lady Rosemine. A diferencia de mí, que cometí varios errores en el mundo hace un año, Lady Rosemine parece haber logrado reparar el daño. Hanelor, está aquí solo en espíritu. Si se prolonga demasiado, su cuerpo no será capaz de aguantar. No espere a Rosemine, vuelva primero. Asentí con las palabras de la señora Dre Garnour. Mientras no entienda la razón de los dioses y su sentido común, no sé lo que pasará si me quedo demasiado tiempo. Agradezco a la señora Dre Garnour que levanta la mano suavemente en un intento de devolverme a mi mundo. Señora Dre Garnour, gracias por preservar mi memoria. Yo, por mi parte, estoy agradecida por el préstamo de su cuerpo. También cooperaremos con Rosemine y respetaremos la historia que han tejido juntos con Ventuchte. No se preocupe. Se puede ver una boca sonriente. Era una risa en la que podía confiar que se restauraría sin que la historia de los últimos 20 años, más o menos, se derrumbara. Mientras la visión se volvía lentamente blanca, la señora Liebescuilfe empujó a la señora Dre Garnour fuera de la vista. Ha rezado mucho y no he podido darle las gracias, así que ahora le permitiré elegir a quien quiera. Eh. Am, por favor, espere un minuto. Entiendo que la voz de la señora Liebescuilfe suena favorable, pero algo me inquieta. ¿Qué pasará ahora? Por favor, siga enviándome muchas oraciones de agradecimiento. Lo estaré esperando. Incluso la voz que me despide alegremente se vuelve confusa. Tengo miedo de seguir rezando a la señora Liebescuilfe, pero también tengo miedo de no rezar cuando lo está esperando. ¿Qué debo hacer? Cuando desperté me encontré con un líquido azul. Cuando intento levantarme, Cordula me pone la mano para ayudarme. Señorita Hanelor, ¿cierto? Cordula me preguntó con ansiedad. Asentí con la cabeza, sintiendo los efectos del descenso de la señora Dre Garnour. Sí. Volví. Estamos en un baño, ¿verdad? Esto es Jurebe. Cuando me desperté, me encontré en la bañera de mi habitación. Cordula asiente. Sí. Lady Rosemine me dijo que mantuviera tu cuerpo empapado en Jurebe hasta que la señorita regresara. Dijo que si el espíritu no regresaba, estaría más cerca de la muerte, así que es para que su maná no se endureciera. Nos sentimos aliviados de que haya regresado sana y salva. Sé que es de mala educación ser grosera con la señorita, pero haré un wascher, porque la bañera quedó en este estado. Cordula se disculpó por la descortesía de apuntar su stape a su señora, y lavó todo con el wascher. Una vez vestida, hablemos de su periodo de ausencia. La señorita se metió en un pequeño problema mientras dormía. Rápidamente, Cordula lo dice. Me asustó un poco la forma en que no ocultó en absoluto su preocupación por mí. Es difícil de creerlo de la Cordula siempre tranquila. Cuando salgo del baño, no hay rastro del resto del séquito, y me siento un poco desconcertada al comprobar que Cordula es la única que puede ayudarme a cambiarme. Cordula, ¿qué está pasando? Le diré todo lo que sé, así que tenga cuidado, señorita. Que tenga cuidado, dice. No puedo creer que estas palabras hayan sido pronunciadas por Cordula. Respiré profundamente, recuperé mi estado de ánimo y asentí lentamente. Después de vestirme y salir del vestuario, el resto del séquito no es visible en mi propia habitación. No he informado a nadie todavía de que la señorita ha despertado. Pensé que debía informar a la señorita de nuestra situación actual y darle tiempo para que lo pensara. Dicho esto, Cordula me prepara una taza de té. Cuando bebo té caliente, puedo sentir el calor que se extiende por mi cuerpo. No era realmente consciente de ello, pero parece que mi cuerpo estaba completamente frío en el jurebe. Cordula, por favor, siéntate también. Me estabas acompañando cuando estaba inconsciente, así que debes estar cansada, y no es una historia corta, ¿verdad? Cuando miré a Cordula y le dije esto, Cordula me miró a los ojos por un momento y dijo, la señorita ha cambiado un poco su ambiente, y se sentó de nuevo en su silla. ¿Dónde te gustaría empezar la conversación? No sé mucho sobre el pabellón, así que por favor escúchalo más tarde desde Kentrips. Cordula inicia diciendo eso, luego cuenta que la señora Dre Garnour tomó prestado mi cuerpo, que una llamativa columna de luz se erigió cuando lo hizo, y que mi cuerpo entró en un estado cercano a la muerte al mismo tiempo que se llevó a Lady Rosé Mine. La señora Dre Garnour lo advirtió primero, y Lady Rosé Mine aconsejó que me sumergiera en jurebe. No tuvimos más remedio que sumergirla en jurebe y esperar a que la señorita regresara del mundo de los dioses. En cuanto al cuerpo de la señorita, ese es el final de la historia. Pero la situación que le rodeaba. Cordula cortó sus palabras allí una vez y bajó los ojos, como si pensara un poco. Por lo que recuerdo, los actuales disturbios comenzaron en Collinsdome. Aup Collinsdome, que es de sangre real, le propuso matrimonio, protestando que era algo terrible entregar una mujer santa relacionada con la diosa del tiempo a un archinoble. No lo entiendo. Es el padre quien decide con quién se casará su hija, y si quiere protestar contra la propuesta de matrimonio decidida por el padre, debería realizar un díter de robo de esposas, no. Lord Sigiswald parece haber enfatizado el hecho de que es de sangre real en su cortejo, pero no parece ser un procedimiento formal. Como la señorita aún no se ha decidido por un prometido formal, afirma que el compromiso aún no ha tenido lugar, aunque su padre lo haya decidido. Ciertamente no me he comprometido formalmente. Con la antigua realeza al otro lado, sería difícil que mi padre se negara inmediatamente. Es tan inesperado que Lord Sigiswald ha pedido mi mano en matrimonio, utilizando su posición de antigua realeza como tapadera. Sin embargo, mi padre no tenía una buena opinión de Lord Sigiswald. Si me niego, trabajarán conmigo sobre cómo negarme. Aup pensó que podría evitar que otros ducados la llevaran tomando a un yerno para la señorita Hanelor, manteniéndola así en la familia del archiduque. Así que, cuando intentó despedir a Collins Daum, también la cortejó Lord Orthwin de Druanchel. Eh. Lord Orthwin, dices. ¿Por qué? Esto también es completamente inesperado. Si mi memoria no me falla, le declaré a Lord Wilfrid mis sentimientos delante de Lord Orthwin. Quizás la razón por la que Lord Orthwin parecía tener una actitud relajada en ese pabellón era porque pensaba que las cosas entre Lord Wilfrid y yo no iban a funcionar. Recuerdo los ojos de Lord Orthwin, que parecía observarme. Lord Orthwin parece saber mucho sobre Dunkelfelger. Ha solicitado oficialmente tener un díter de robo de esposas. ¿Sabe a Udruanchel de la solicitud? Como antes, es posible que haya más deficiencias o discrepancias entre ambas partes. A diferencia de Lord Wilfrid, Lord Orthwin estaba al tanto del noviazgo de Dunkelfelger, por lo que no habría solicitado un díter de robo de esposas sin saber nada al respecto. Aunque lo sé, sigo desconfiando. Parece poco probable que no sea así. Porque esta vez se trata de un acuerdo formal entre ducados. Aude aceptó la oferta de Lord Orthwin, ya que era mucho más agradable que el cortejo lateral de Collins Daum, y ordenó a la Santark y Kentrips que protegeran a la señorita. Dunkelfelger y Drwanchel se presentan al díter, y Collins Daum también ha anunciado su intención de participar. Se ha convertido en una bolsa mixta, con una sensación algo confusa. Además. Todavía hay más. El hijo de la segunda dama, Laufeleg, ha anunciado su intención de entrar en la competencia. ¿Qué dices? Mientras mis ojos se abren de par en par al recordar a mi medio hermano, que me había cortejado por díter, Cordula también se lleva un dedo a la frente como si quisiera suprimir un dolor de cabeza. Dijo que si era su medio hermano, podría ser yerno de la señorita y convertirla en una Aude Dunkelfelger, y que tiene derecho a impugnar la decisión de Aude. Es una completa declaración de hostilidad hacia Lord Lestilaut. No tengo intención de enemistarme con mi hermano. Ni siquiera creo que esté cualificada para ser Aude. Se dice que el anuncio de la entrada de la Ofeleg en la competencia tuvo un gran impacto en la nobleza de Dunkelfelger. Aude no puede rechazar solo la participación de Lord Laufeleg en el concurso cuando acepta las solicitudes de otros pretendientes. Lord Laufeleg está ansioso por ganarse a los de su séquito que se oponen a Lord Lestilaut y a los que quieren empujar a la señorita a ser Aude. Dos facciones, de Laufeleg, y de Kentrips y la Sant'Arc, iban a participar en el concurso, y como Dunkelfelger estaba dividido, hubo ofertas de díteres educados que vieron una oportunidad de ganar. Por ello, está a punto de producirse un díter de robo de esposas a gran escala para decidir quién se casará con la señorita. ¿Qué posición desea la señorita y cómo la defiende? Eso será más importante que nunca. Si los llamo para decir que está despierta, las cosas se moverán rápidamente. Cordula dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera agotada. En realidad, solo se me pidió que prestara mi cuerpo a la señora Dregarnur porque recé en ese pabellón por casualidad. No tengo ningún poder propio, ¿sabes? ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? En el momento en que murmuró esto, vuelven a mi mente las palabras de la señora Liebescuilfe, ahora le permitiré elegir a quien quiera. Habiendo sido testigo de las travesuras de Liebescuilfe, y de la amplitud y fuerza de su influencia, no puedo evitar levantar la cabeza. Se equivoca. No quiero que me pase esto. Esta vez ni siquiera recé. Por favor, deténgase, de verdad. Reflexioné por un momento sobre si debía ofrecer una oración de protesta a Liebescuilfe, y me esforcé por reprimir mi frustración y la efusión del maná. Historia corta, problemas traídos por la diosa del tiempo parte 1. El dormitorio bulle con el descenso de la diosa a Lady Hanelor y los preparativos para el Ditter que le siguen. No hay indicios de que el ajetreo disminuya. Kentrips, ¿a dónde vas? Vuelvo a mi habitación. Quiero desarrollar una nueva herramienta mágica para el Ditter. Quiero algo tan vicioso que asuste al rey demonio del Ditter. Separándome de la Sant'Arc, que está de buen humor, me dirijo a mi habitación. Mientras me dirigía a las escaleras, oí una voz que decía, Lord Kentrips, podemos hablar. Por un momento, miro a mi alrededor con atención, sin ver a nadie. Lady Cordula estaba tranquilamente en las sombras. No es que se esconda. Es difícil de notar si no se mira de cerca, pero está ahí. También me acerco a ella, disimulando discretamente mi presencia. Lady Cordula, ¿acaso Lady Hanelor? Sí, acaba de despertarse. Quiere conocer los detalles de lo ocurrido en el pabellón. Tiene unos minutos libres. Se entiende que Lady Hanelor y Lady Cordula no quieren que los demás se enteren todavía del despertar, y que quiere entender la situación lo antes posible. Asentí levemente con la cabeza. Entonces venga por aquí, por favor. Pensé que iba a una sala de reuniones en algún lugar, pero Lady Cordula me invitó a un pasillo utilizado por los asistentes. Vamos a ir directamente a la habitación de Lady Hanelor. A pesar de que soy un posible prometido, voy a la habitación de una dama en la Academia Real, donde los chicos tienen prohibida la entrada. La resistencia es inexorable. Sin embargo. Si traslado a la señorita a la sala de conferencias, sabrán que está despierta. No vaya a abusar de este pasaje. ¿Cómo podría hacer eso? Respondí por reflejo, pero Lady Cordula se rió, lo sé. Parece que se ha burlado completamente. A través de un pasillo estrecho e intrincadamente ramificado y subiendo una escalera chirriante, llegué a la habitación de Lady Hanelor. Lo siento, Kentrips. Bueno, a los caballeros no se les permite estar en el tercer piso, y no creo que se sienta cómodo aquí, pero Cordula dijo que de lo contrario no podría escuchar el informe tranquilamente. Me sentí tan aliviado al ver los ojos rojos de Lady Hanelor, que se preocupaba por mí, que me dieron ganas de llorar. Todavía está ligeramente resplandeciente, pero al ver la figura que conozco y escuchar su voz, me doy cuenta de que vuelve a ser ella misma. Pensé que no podría volver. Temía de verdad que los dioses la hicieran prisionera y que la Lady Hanelor que conocía no volviera jamás. Cuéntame qué pasó después de que el círculo mágico apareciera en ese pabellón. Aunque el séquito podía ver, yo era el único que conocía los detalles, incluidos los pormenores entre bastidores de su cortejo a Lord Wilfrid. ¿Recuerdas cómo una fina luz surgió del amuleto y comenzó a dibujar un círculo mágico, como resultado de la oración de Lady Hanelor? Sí. Recuerdo vagamente las voces de pánico de los caballeros que escoltaban el pabellón y el sonido de sus pasos entrando a toda prisa. Solo puedo recordar hasta el punto en que el círculo mágico brillaba. Cerré los ojos ligeramente, recordando aquel día en que empezaron los problemas. Asterisco asterisco asterisco. Después de que el círculo mágico brillara con fuerza con un chasquido, la luz que descendía del círculo mágico atrapó a Lady Hanelor. Como guiado por la luz, el cuerpo de Lady Hanelor se elevó lentamente en el aire. Lady Hanelor. Extendí la mano para recuperar a Lady Hanelor de la luz hechizante, pero fui repelido con un dolor adormecedor que me rechazó. Retroceda. Irrespetuoso. Con un evidente rechazo en su voz, Lady Hanelor abrió los ojos. Pero fue solo por un breve momento que pensé menos mal. No es Lady Hanelor. Lady Hanelor permaneció anormalmente suspendida en el aire, envuelta en una luz amarilla, como si la propia persona estuviera bañada en luz. Sus ojos han cambiado del rojo familiar a un amarillo intenso, y su característica atmósfera apacible ha desaparecido, desprendiendo una expresión y una presencia dignas que me obligan a arrodillarme en el lugar. Fue una grosería, pero incluso me sorprendió que Lady Hanelor pudiera tener esa mirada. Le estoy diciendo que se aleje. Se sienta en el aire vacío, mirándome incómodamente, y agita un poco la mano. Al momento siguiente, todos los que estaban dentro del pabellón salieron. La única persona en el pabellón lleno de luz amarilla es Lady Hanelor, que está sentada en el aire. No son muchos los que se acercan al pabellón, solo los candidatos a archiduques y los archinobles cercanos a la familia del archiduque, e incluso así, parece ser difícil para los estudiantes más jóvenes. Vi que el séquito de Lady Hanelor se había dispersado. Parece que ni siquiera puedes acercarte al pabellón si no tienes mucho maná. Oí la voz del Lord Wilfrid y me giré para ver a mucha gente salir corriendo del edificio de eruditos. Pero se detienen en medio de la calle. Eso permitía reconocer la diferencia en la cantidad de maná más claramente que la detección mágica. Lord Wilfrid ha retrocedido unos dos pasos, pero puedo ver que nuestros niveles de maná son casi los mismos. Inesperadamente, Lord Wilfrid tiene mucho maná. Es casi tan bueno como los candidatos a archiduque de los grandes ducados, aunque hasta hace poco era un candidato a un ducado de bajo rango. Soy Dregarnur, la señora del tiempo. Lo esperaba por el amuleto que brillaba en la muñeca de Lady Hanelor, pero parece que la diosa del tiempo, Dregarnur, ha descendido. Sentí como si una época mítica solo vista en los libros de texto hubiera aparecido ante mis ojos, y pude sentir una sensación de euforia a mi alrededor. Contrariamente a esta euforia, mi cabeza se enfría. Me preocupa Lady Hanelor, sobre quien la diosa ha descendido. Tengo un asunto urgente. Llame a los que median entre los dioses y los humanos. Sent. Llamen a Sent. Lord Dortwin gritó eso inmediatamente. Esto puede deberse a que aprendió en las clases de teología que el papel de un sente es mediar entre los dioses y los humanos. La gente que nos rodea empieza a hacer mucho ruido, diciendo Ordon Nance, no, si está en la soberanía, es más probable que reciba una carta mágica, necesitamos que los profesores utilicen las comunicaciones de emergencia. No necesitará a Rosemine. Solo Lord Wilfried inclinó la cabeza para decirlo. Despegamos los ojos para ver qué grosería había dicho de repente, pero la diosa del tiempo dijo, sí, Rosemine. Llamen a esa rápidamente y asintió con la cabeza para elogiarle por haber acertado. La mitad de esa está en problemas. Si esto continúa, el Gutricheit dejará de existir y se derrumbarán casi dos décadas de historia. Lo que se dijo en un tono de voz relajado dejó sin aliento a todos los presentes. No sé qué está pasando. Lo único que sabía era que la situación era tan difícil que la diosa había descendido sobre Lady Hanelor. La sorpresa y el miedo comienzan a apoderarse del lugar. Mientras la gente se preguntaba sobre lo que estaba pasando, un Ordon Nance salió volando. Era el Ordon Nance de Lord Wilfried. Rosemine, emergencia. Ven inmediatamente al pabellón situado en la parte trasera del edificio de eruditos. Qué falta de respeto hacia alguien que se ha convertido en la AUD de otro ducado, aunque sea su hermana, habría pensado eso normalmente. Pero ahora era diferente. Es el único que hace los movimientos correctos mientras todos se sorprenden y confunden. La diosa ha descendido sobre Lady Hanelor y yo no he hecho nada. ¿Qué hago? Jadeo. Lady Hanelor ahora es una diosa encarnada sobre la que descendió una diosa. Como Lady Rosemine, puede ser llamada por los dioses en el futuro. Seré capaz de afrontar la situación con precisión. El miedo y la ansiedad se arrastran bajo mis pies. Pero, luego fue difícil ponerse en contacto con Lady Rosemine. El Ordon Nance enviado por Lord Wilfrid regresó sin haber cumplido su función. Alguien preguntó, ¿y si Lady Rosemine está muerta? En el momento en que lo mencionó, el lugar se convirtió en un hervidero. ¿Por qué no hay nadie llamado por la diosa? Simplemente no está cerca. Búsquenla rápidamente. La luz que emanaba del cuerpo de Lady Hanelor se intensificó y se liberó un poder divino abrumador, tan pesado que se sentía como si me oprimieran el pecho. Todos se encogen ante la reprimenda de la diosa, incapaces de armar escándalo. Está el cuerpo de Lady Hanelor a salvo después de haber sido expuesto a tanto poder divino. No podía hacer preguntas porque me parecía una falta de respeto. No podía ofender más a la diosa. Vuelen los Ordon Nance al séquito de Lady Rosemine y a los estudiantes de Alejandría uno tras otro. Le explicaremos la situación y le pediremos que venga inmediatamente. Doy instrucciones a todos los presentes. Como resultado, se descubrió que Lady Rosemine, una AUF, había regresado temporalmente a su castillo debido a una situación inusual en el ducado. Parece que ha vuelto a su ducado y tardará algún tiempo en llegar al pabellón. El sol se ha puesto. Si está esperando a Lady Rosemine, ¿por qué no se traslada a un lugar cálido? Después de la conferencia, hablaron entre ellos en el pabellón. Dregarnur, la diosa del tiempo, brilla más, pero afuera está oscureciendo y la temperatura está bajando rápidamente. No puedo salir de este círculo mágico. No me sirven, así que ¿por qué no se van? No, estoy con Lady Hanelor. Ya veo. No está bien. En ese momento, los profesores que habían venido a ver a la diosa del tiempo y los candidatos a archiduques de otros ducados intentaban acercarse lentamente a ella, debido a la gran cantidad de maná. Para proteger a Lady Hanelor de esas personas sospechosas, se despliega su séquito y los caballeros aprendices de Dunkelfelger. Tal era el estado de las cosas. Lady Rosemine, apresúrese. Mientras esperaba impacientemente, empecé a oír murmullos en la distancia. Es Lady Rosemine. Por favor, abran paso para nosotros, por favor, déjenme pasar la voz se acerca cada vez más. El camino se dividía naturalmente en izquierda y derecha, y Lady Rosemine caminaba por el medio. Lleva un vestido inusual y parece estar preparando un montón de piedras mágicas y herramientas mágicas. También llevaba el pelo recogido en un moño, lo que la hacía sentir como si estuviera armada para la batalla. Lady Rosemine, esa vestimenta no es un poco agresiva para una diosa que te ha convocado. A las palabras de Lord Orthwin, que parecían representar a todos los presentes, Lady Rosemine respondió con un rostro despreocupado, ni siquiera esto es suficiente, y la diosa del tiempo no dijo nada. Este armamento es algo obvio. Me quedé boquiabierto al ver la diferencia de preparación, a pesar de que la misma información me la trajo Dregarnur, la diosa del tiempo. Naturalmente, pensé que era realmente muy peligroso y difícil para Lady Rosemine tomar la custodia del Gutrischeid de los dioses. Rosemine, estás atrapada en medio de esto, y Lady Hanelor está en problemas. Haz algo rápido. Fueron los dioses los que lo causaron en primer lugar, y no nada que yo haya hecho, hermano Wilfrid. Además, a mí también me gustaría que esto se resolviera cuanto antes. Lady Rosemine frunció el ceño al decir eso y me miró. En lugar de una sonrisa de dama, ahora tiene una expresión severa, como si fuera a entrar en batalla, y está envuelta en tensión. Lord Kentrips, he ofrecido a mi séquito para asesorar una vez que la diosa se haya ido del cuerpo de Lady Hanelor. Pregúnteles después. Le agradezco. Se lo agradecí, sorprendido de que pudiera permitirse aconsejarme sobre Lady Hanelor más adelante en estas circunstancias. Era un alivio tener a alguien a quien recurrir cuando no sabíamos nada. Ya empieza a hacer ruido como segunda encarnación de una diosa, por favor coopera con Audunkelfelger y protege a Lady Hanelor. Al decir esto, Lady Rosemine pasó junto a nosotros con pasos tranquilos y se arrodilló justo antes de entrar en el pabellón. Gracias por su paciencia, Dregarnur, diosa del tiempo. Soy Auda Alejandría, Rosemine. Hacia Lady Rosemine, que está a punto de saludarle, la diosa del tiempo dice, tengo prisa. Entra rápidamente y extiende su mano. Tal vez acostumbrada a la diosa, Lady Rosemine se levantó inmediatamente. A mí me tocó y me echaron, pero ella entró fácilmente en el brillante pabellón. Pediré más detalles durante el traslado. Por favor, libere a Lady Hanelor lo antes posible. Está en un estado de animación suspendida hasta que recupere la conciencia. Démonos prisa. Inmediatamente después de que la diosa del tiempo, Dregarnur, aumentara su luz, Lady Rosemine desapareció como si se disolviera en la luz. Lady Hanelor. En el momento en que la diosa se vaya, no se soltará su cuerpo y golpeará el duro suelo de piedra o la silla. Corrí hacia el pabellón, pensando eso. Aseguré el cuerpo de Lady Hanelor tirando de él hacia mí. Al mismo tiempo que la luz que llena el pabellón se debilita, el cuerpo de Lady Hanelor gana peso. Es la constatación de que la diosa se ha ido, y la tensión en mi corazón se disipa. Pero no respira. No pudieron entregar su ropa de abrigo a esta hora tan fría del día, por lo que su temperatura corporal está bajando. Lord Kentrips, traiga a Lady Hanelor por aquí. Los caballeros de escolta la llevarán. Parece que está en un estado de animación suspendida hasta que recuperan la conciencia. Palabras de la diosa. Nah. No te preocupes. Volverá, y Lady Rosemine se ha comprometido a hacerlo. Lo que queda después de la desaparición de la diosa es la realidad. Entregó la custodia de Lady Hanelor a su caballera de escolta y llamó a Lady Cordula, que está a punto de salir conmigo con el rostro pálido. Lady Cordula tendrá que esperar un momento. La asesora del séquito de Lady Rosemine le aconsejará sobre el futuro de Lady Hanelor. Soy yo. Soy Lieseta, la asistente en jefe de Lady Rosemine. La asistente en jefe, que parece haber sido retenida por la cantidad de maná, sale. Es tan joven que es difícil considerarle asistente en jefe, pero es una asistente de Erenfest que ha estado cuidando de Lady Rosemine justo después de que la diosa descendiera sobre ella. Lady Cordula debe conocerla bien. El color fresco volvió a su rostro. Es la primera vez que algo así ocurre, así que ayuda. Puedo hablar con usted y pedir a los demás que vuelvan a sus dormitorios. Sí. Por favor, utilice este velo. Estos son los que uso más a menudo, pero si no le importa. Lady Lieseta sonrió y ofreció el velo. Esto parece ser una consideración para evitar hacer un espectáculo de la señora inconsciente, pero el hecho de que se esté preparando como una cuestión de rutina plantea preocupaciones sobre la salud de Lady Rosemine. Déjenos tomarlo prestado. Gracias de nuevo. El séquito, excepto Lady Cordula, oculta a Lady Hanelor con un velo para que no la sigan viendo y se apresura a regresar al dormitorio. En primer lugar, si no recupera la conciencia inmediatamente después de que la diosa se haya ido, por favor, sumerge su cuerpo en jurebe para evitar que el maná se endurezca. El jurebe de su hermano o madre será la mejor opción. Si no me pongo en contacto con el ducado lo antes posible, ya habrá pasado el momento de utilizar el campo de transporte. Disculpe. Lady Cordula voló un ordonance inmediatamente hacia los caballeros de la sala de transporte. Si el poder de la diosa permanece tras el despertar, es difícil acercarse a ella o tocarla, y esto puede interferir en la vida diaria. En ese caso, consulte a Cent. Necesitamos que le preste su paño de plata. La voz de Lady Lieseta se silenció probablemente porque el caso Lancenave estaba involucrado. Solo algunos de los ducados implicados lo saben. Muchos consejos de Lady Rosemine se dan a quienes la tocan y cuidan directamente. En el momento en que salió el tema de cuidar del baño mientras se usaba el paño de plata, me fui y miré a mi alrededor. Los profesores de la escuela intentan entrar en el pabellón, donde se ha ido la luz, y son retenidos por el séquito que permanece aquí, y el edificio de erudito sigue siendo ruidoso, aunque cada vez hay menos luz. Wilfrid, justo ahora Lady Hanelor se ha convertido en una diosa encarnada. ¿Por qué no intentas cortejarla? No, como he dicho antes, Lady Hanelor es una cosa, pero no necesito a la encarnación de una diosa. Incluso la hija de la primera esposa de un gran ducado es un título pesado, pero la encarnación de una diosa es demasiado. Escuché atentamente la conversación entre Lord Orthwin y Lord Wilfrid. El descenso de la diosa no parece haber cambiado los sentimientos de Lord Wilfrid. No podría apoyar muy bien a Rosemine. Así que no puedo presumir de poder apoyar a Lady Hanelor en el futuro. Pero me gustaría que hubiera un hombre al lado de Lady Hanelor que pudiera apoyar su pesado título, como mi tío apoya a Rosemine. Las palabras de Lord Wilfrid me trajeron a la mente la voz de Lady Hanelor, que había dicho muchas veces que era una persona amable. Creía que estaba ciega para ver que estaba enamorada de un hombre que le hizo una promesa equivocada y la protegió, pero al parecer no lo estaba. Significa que Lady Hanelor vio un lado de él que no conocía. Entonces, puedo pedirle que se case conmigo. Se puede confiar en Orthwin para ello. Estoy a favor. Mis ojos se abrieron de par en par ante la repentina mención del nombre de Lord Orthwin. En una situación tan urgente, entiendo la intención de Lady Rosemine cuando dijo, quiero que protejas a Lady Hanelor, que ya empieza a hacer ruido como segunda encarnación de una diosa. No es una broma. Por favor, espere. No queremos que se emocionen por sí solos. Los posibles prometidos de Lady Hanelor somos la Santa Arquillo. Cuando lo detuve, Lord Wilfrid me miró y abrió la boca. Dice ser un posible prometido de Lady Hanelor, pero puede realmente protegerla. Incluso en un gran ducado, la encarnación de una diosa es un título demasiado pesado para un archinoble. Si no puede anticiparse a los movimientos del enemigo y eliminarlos, como hizo mi tío, ni siquiera podrá controlar a sus aliados y se los quitarán. Eso no sucederá. Solo respondo en mi mente. Dada la diferencia de estatus entre un candidato a archiduque y un archinoble, cualquier otra refutación podría ser problemática. Solo asegúrese de protegerla bien. De lo contrario, los tesoros del ducado irán naturalmente a un lugar más adecuado. Dr. Wanchel, por ejemplo. Asterisco asterisco asterisco. Por favor, espera. Lord Orthwin lo hizo en el acto. Dr. Wanchel se presentó tras una oferta de Collinsdown, dijo Cordula. Lady Hanelor interrumpió mi informe. Al parecer, el orden de las historias era ligeramente diferente al que había escuchado de Lady Cordula. En este punto, la guerra solo se había declarado personalmente. Lord Orthwin contactó oficialmente a Audunkelfelger después de haber consultado con su ducado, por lo que la orden debe haber sido de ida y vuelta. Ya veo. Disculpa. Siento que estés angustiado. Lady Hanelor, sonriendo tímidamente, parece complacida con la oferta de Lord Orthwin. Cuando pensé en esto, sentí una opresión en el pecho. Presiona a Lord Wilfred para proponerle matrimonio y muestra una cara de niña avergonzada ante la oferta de Lord Orthwin. Está claro que no me tiene en cuenta como posible prometido. ¿Cuál es tu opinión, Lady Hanelor? Eh. Si realmente quieres dejar Dunkelfelger, ¿por qué no consideras aceptar la propuesta de matrimonio de Lord Orthwin? Puesto que eres una candidata archiduquesa de un gran ducado, creo que puede protegerte, la encarnación de la diosa, y en la caótica situación actual, creo que puedes seleccionar al vencedor a voluntad. En la medida de lo posible, quiero cumplir con sus deseos. Le pregunté, tragando mi incomodidad ante la idea, y Lady Hanelor me miró y ladeó la cabeza con el ceño fruncido. No se suponía que Kentrips me protegería. Por favor, deja de intentar confundirme cuando no tienes ninguna intención de hacerlo. Me trago las palabras que tenía en la garganta y hago una gran inhalación y exhalación para calmarme. No pasa nada. No estoy angustiado. Soy sensato. Podemos continuar nuestra conversación. Fue un trabajo duro después de que la diosa se fuera. Ese sí. Por favor. Lady Hanelor parpadea un poco confusa y me urge seguir adelante. Fruncí el ceño al ver que las puntas de los dedos en la taza de té seguían brillando ligeramente, como si la diosa, de alguna manera, aún no se hubiera ido. Historia corta, Problemas traídos por la diosa del tiempo Parte 2 Después de regresar a los dormitorios, nos vimos obligados a hacer frente a la situación, por ejemplo, trayendo el jurebe del ducado para proteger el cuerpo de Lady Hanelor. Dicho esto, en gran medida no es mi trabajo, sino el del séquito de Lady Hanelor. Omitiré esa parte y diré lo que Lady Cordula no puede explicar. Lady Cordula me encomendó que informara a los del dormitorio y que hiciera informes detallados al ducado. Desde entonces, he recibido una llamada urgente de Sente Glantine, así que tengo que ocuparme de eso. Una llamada de Sente. Lady Hanelor deja su taza de té y me mira. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa, pero fue convocada por la familia real justo cuando una columna de luz se encontraba en la Academia Real en un ritual. La diosa ha descendido. Sería natural que recibieran una llamada urgente. Sí. Los tres hombres de ese pabellón fueron convocados y se les ordenó que informaran de la situación. En ese momento, Lord Laofeleg causó un revuelo, diciendo que él, como candidato a Archiduque, tenía que ir como representante de Dunkelfelger. ¿Qué informaría Laofeleg, que no estaba allí, a Sente? Lady Hanelor ladeó la cabeza con el seño fruncido. Todo el mundo tendrá la misma impresión. Exclamó, es una falta de respeto que un aprendiz de erudito archinoble haga una visita a Sente, no sabe que es más irrespetuoso ir sin invitación. Le regañé a él y a su séquito con esas mismas palabras y me fui a ver a Sente con el séquito de Lady Hanelor. Tal vez Lord Laofeleg piense que se ha convertido en un posible prometido al pedirle a Lady Hanelor que se case con él. No importa que no es un malentendido muy grande. Me doy unas palmaditas en el pecho mientras Lady Hanelor bebe su té con las cejas fruncidas por la molestia. Al menos no hay indicios de que sienta algo por Lord Laofeleg o que intente tomar su mano para convertirse en la próxima archiduquesa. El informe del descenso de la diosa fue suficiente para Lord Orthwin y Lord Wilfrid. Yo me acerqué con cordula para ver si podía tomar prestado un paño de plata, como le había pedido, y para hablar de las clases de recuperación y de las notas y Lady Hanelor no se despertaba durante un largo periodo de tiempo como Lady Rosemine. Me sentí aliviado cuando se despertó antes de lo esperado, aunque había preparado mucho para el peor de los casos. Será más tarde que en años anteriores, pero no habrá problemas con las conferencias. —Disculpen. Por mi culpa. Debe haber sido muy preocupante para ti ser convocado por Cent, ¿verdad? Lady Hanelor me miró con lástima, diciendo que le dolía el estómago cada vez que el príncipe Anastasios la llamaba. Pero fue justo después de que la diosa descendiera. El impacto es diferente entre una diosa y una Cent. No estaba tan nervioso como por el estado de la inconsciente Lady Hanelor y por el hecho de que me había pedido que sentara las bases para el futuro. La parte difícil para mí fue el interrogatorio de la Sant'Arc más que el informe a Cent. —¿Lo recuerdas Lady Hanelor? La Sant'Arc te invitó originalmente a ese pabellón. Quería enseñarte las flores. —Ah. —Sí, así fue. Aunque Lord Wilfrid me invitó a ir, todavía tengo que disculparme con la Sant'Arc. El díter es la única cosa en la mente de la Sant'Arc ahora. Pedir disculpas no es malo en sí mismo, pero ha pasado demasiado tiempo. Tenga en cuenta que es probable que reciba miradas extrañas. La Sant'Arc salta sobre el díter que está enfrente a él y elimina fácilmente al resto. En eso no ha crecido mucho. También estaba celoso conmigo, pero en cuanto Collinsdown y Drwanchel se postularon para hacer un díter de robo de esposas, me miró con un brillo en los ojos. —No es el momento de discutir entre nosotros. Trabajaremos juntos para deshacernos de ellos. Había hablado mucho de los celos que sentía porque saliera con Lady Hanelor, o de que yo la hubiera invitado primero, pero se despojó fácilmente de sus celos y de otros feos sentimientos. —Asentí con la cabeza, ah, pensando con envidia en tal la Sant'Arc. Tengo que tragarme mi amargura. Yo soy el que lo envidia. Incluso si Dunkelfelger ganara el díter y desechara a los pretendientes de los otros díteres, a Lady Hanelor se le acabaría el tiempo y se casaría con la Sant'Arc, sin poder elegir a dónde ir a partir de ahí. Nunca seré elegido. Lady Hanelor, muchos díteres han solicitado díteres. Permítame presentarle los principales ducados. El primero en inscribirse fue Collins Daum. Lord Sigiswald quiere que sea su primera esposa, utilizando el poder de la antigua realeza como tapadera. Parece que lo que necesita es el título de encarnación de la diosa y el patrocinio de Dunkelfelger. Por lo que he oído sobre cómo trató a Lady Adolphine, no creo que sea un marido adecuado para Lady Hanelor. Auff me dijo que es demasiado orgulloso para ser un antiguo miembro de la realeza y que no parece reconocerse a sí mismo como Auff. Es posible que espere hacerse con la encarnación de la diosa y, por tanto, hacerse con el Gutris Chait. En cierto modo, es el candidato más peligroso. Ejerza la máxima vigilancia para evitar cualquier abuso verbal. Si se encontraran cara a cara, sería en la competencia interducados. Pero nunca se sabe dónde y cómo le tomarán la palabra. Lady Hanelor parecía rígida y asintió en silencio. A juzgar por su mirada recelosa, no parece tener ningún deseo de casarse con un antiguo familiar real. He puesto una gran X en Collins Daum en mi mente. Lord Ortwind de Drwanchel solicitó formalmente un diter por robo de esposa a través de su ducado. Originalmente, iba a pedirle a Lady Hanelor que se casara con él una vez que hubiera puesto en orden sus propios asuntos. Y ya veo. Mira hacia otro lado como si estuviera avergonzada mientras lo dice. Como tenía sentimientos por Lord Wilfrid, no parece estar enamorada de Lord Ortwind, pero es consciente de él como miembro del sexo opuesto. Ah. Podría desear a Drwanchel. A Lord Ortwind no le molestó en absoluto estar allí para la confesión de sus sentimientos a Lord Wilfrid, de hecho, parecía querer hacerlo. Tal vez debía saber que Lord Wilfrid no aceptaría a Lady Hanelor. Lo mismo que yo. Quería que ella misma resolviera el asunto en lugar de seguir aferrándose a sus sentimientos a medias. Por eso me duele que Lady Hanelor muestre ahora tal expresión de conciencia a Lord Ortwind. Seguí hablando, tratando de no dejar ver el dolor. Klassenburg se acercó deseando que sea su primera dama. El próximo Auv ya tiene una primera esposa y un hijo, así que éste la tendrá como segunda esposa y Lady Hanelor como primera esposa si tiene la suerte de ganar el Dieter. Si tiene suerte, solicitará el título. Al ser la casa familiar de Sente Glantine, no parecen tener mucha prisa. Sin embargo, parece que el sucesor de Lady Glantine será aquel que haya obtenido el Gutricheit por sí mismo, no a través de la sangre. Por ello, Klassenburg quiere tener a mano la encarnación de la diosa. Aparte de esos, los demás son dudosos. Parece que algunos ducados están pensando en tantear el terreno al igual que Klassenburg, y varios antiguos ducados perdedores han entrado en la contienda para acercarse a la soberanía. Debido al cambio político, Lord Traukbar, que había estado en el trono, renunció, y con la adquisición del Gutricheit, Lady Glantine se convirtió en rey. Por tanto, la distinción entre ducados ganadores y perdedores ha desaparecido en la superficie. Algunos ducados luchan por conseguir el reconocimiento de la nueva Senti de los dioses, e intentan conseguir la encarnación de la diosa, Lady Hanelor. A pesar de su espíritu, los ducados perdedores habrían visto reducida su fuerza en muchos lugares, no es así. No creo que pueda ser un enemigo de Dunkelfelger todavía, pero... Las fuerzas son tan diferentes que aún no son considerados rivales. A menos que alguien como el rey demonio de Dieter se haya inscrito este año, no creo que nosotros, acostumbrados a la vileza de Lady Rosemine, seamos derrotados tan fácilmente. Si no fuera por la entrada de Lord Laofeleg en la disputa. Sí. El dormitorio se dividió en dos, empezando por el séquito de Lady Hanelor. Mi séquito se está dividiendo. En lugar de intentar decidir con quién casarse de entre la lista de posibles prometidos que le ha propuesto su padre, Lady Hanelor lucha por acercarse a Lord Wilfrid o por abandonar el ducado. Más gente de la esperada piensa que debería ser la próxima a Lord para evitar que se vaya a otro ducado, ya que se ha convertido en la encarnación de una diosa. ¿Por qué no podemos confirmar la voluntad de Lady Hanelor? Bueno, ya sabes, somos posibles prometidos, y probablemente no somos muy buenos en eso. La Ofeleg es todo un problema. Es todo lo que puedes ofrecer. Asiento con la cabeza y miro fijamente a Lady Hanelor. Inmediatamente después de que sus sentimientos fueran rechazados, descendió a la diosa. Y acaba de despertarse hace unos minutos. Todavía no debe haberse dado cuenta del paso del tiempo. Si mencionara a dónde va esto, probablemente se deprimiría. Por un lado, no quiero ver a Lady Hanelor afligida, pero por otro lado, no quiero perderme cómo reaccionará. Muchos ducados se han presentado, pero nadie de Erenfest ha anunciado su participación. Eso es evidente. Lord Wilfrid no quiere ser el siguiente Aouf. Lo que quiere es la paz en Erenfest. Tendría que luchar con muchos ducados para conseguirme, luchar por ser el próximo Aouf y no tiene la intención de pelear con sus hermanos, ¿verdad? A diferencia de mis expectativas, Lady Hanelor no parecía tan triste. Sus ojos rojos no se humedecen, sino que se limita a murmurar con despreocupación, como si se tratara de un hecho. Es extraño. ¿Qué cosa? En apariencia es Lady Hanelor, pero el ambiente parece muy diferente. Es como si hubieras crecido en el mundo de los dioses durante un tiempo desconocido para nosotros. Lady Hanelor parpadeó varias veces al oír mis palabras y, de repente, empezó a reírse. Esta es una reacción completamente inesperada. Abrí los ojos ampliamente y me enfrenté a un hecho escandaloso. Kentrips realmente nota el cambio en mí de inmediato. No sé cómo reaccionar cuando me señala que la estoy mirando todo el tiempo. Mi mente se quedó en blanco. Una vez colocadas las tazas de té sin retirarlas por el momento, respiro lentamente. Se me ha permitido visitar el mundo de hace un año como agradecimiento por prestar mi cuerpo a la diosa del tiempo. Mi confuso cerebro se calmó al instante, ya que rápidamente me di cuenta de que se trataba de ponerse en contacto con Lord Wilfrid, que dijo, si hubiera sido hace un año. Al mismo tiempo, me tragó los pensamientos amargos que se extienden en mi pecho con mi té. Lo amabas tanto que no podías rendirte incluso después de que él te rechazara y pediste la ayuda de la diosa. Esperaba que una vez que le dijera sus sentimientos y la rechazaran de frente, se rindiera, así que le ayudé con su confesión porque quería que se conformara rápidamente. Pero parece que ese pensamiento fue suficiente para que se aferrara al poder de la diosa. Bueno, entonces, Lady Hanelor, y Lord Wilfrid. Hace un año tampoco era posible. Solo veía mis propios sentimientos y no tenía en cuenta nada de la situación de la otra persona. Solo estaba enamorada del amor, no veía la realidad, y seguía los consejos de mi séquito de forma distorsionada, basándome en mis suposiciones. Lady Hanelor habla con una voz pequeña y elegante. Dice que siguió adelante creyendo que sí hubiera sido hace un año. Por lo que he podido comprobar, el ambiente que rodea a Lord Wilfrid ha cambiado significativamente después del verdadero Dieter. Hace un año perfecto habría sido demasiado pronto para expresar sus sentimientos. Ya veo. ¿Acaso la diosa la envió un año hacia atrás como se deseaba y no eligió el momento adecuado para la confesión? Lady Hanelor tiene diferencias con su séquito porque es demasiado protectora con Lord Wilfrid. Sabiendo que Lord Wilfrid está alejado de los que la rodean, dudaría en ordenarles para obtener información sobre él. La recopilación de información debe haber sido ridícula. Si Lady Hanelor hubiera sido informada adecuadamente, podría haber funcionado. Ya no sé si quería que ocurriera o me siento aliviado de que no haya ocurrido. Sin embargo, es seguro que Lady Hanelor ha sido malherida, lo cual es frustrante. Por eso detesto a Lord Wilfrid. ¿Qué tal hubiera sido eso? No podía elegir un camino que funcionara y dudaba en cambiar lo que había sucedido desde hacía un año. No quería borrar lo que había estado haciendo durante el último año, más o menos. Eh. No me llevé bien con Lord Wilfrid, pero obtuve muchos conocimientos importantes. Sonriendo tímidamente, Lady Hanelor nos cuenta lo que hizo en el mundo hace un año. Que no obtuvo las condiciones de Lord Wilfrid. Que las enseñanzas de Lady Eglantine, que intercedió en aquel momento, han calado. Sobre cómo tratar y estar atenta al séquito. Que veía nuestra mirada y preocupación a razón de ser inadecuada y marginada como candidata archiduquesa, pero descubrió que era una suposición. ¿Recuerdas cuando Kentrips fue atacado por una manada de El Bols tras realizar una ceremonia de restauración en la zona de recolección? Sí, porque fue muy difícil. Sabía que iba a ser duro, así que fui al mundo hace un año perfectamente preparada para la batalla. Cuando te dije que iba a utilizar la herramienta mágica ofensivas que me había dado Kentrips, pusiste cara de sorpresa. Sin embargo, sigue siendo exactamente igual. Eso sería sorprendente. La herramienta mágica se hizo para proteger a Lady Hanelorenditer, pero fue inútil porque no se utilizó en el momento crucial. No creía que habría un momento en el que se utilizara. Puedo preguntar por qué lo has utilizado. Es demasiado poderosa para usarla contra las personas, pero contra las bestias fa, no hay necesidad de piedad. Dices que tenías miedo de usarlo contra el enemigo porque era demasiado fuerte. La razón es demasiado típica de la señorita Llorona para ser desmoralizante. Lo hice lo más fuerte posible porque teníamos que ganar, pero no pensé que esa fuera la razón por la que no lo utilizaría. Después habló sobre la batalla que siguió, y dijo que se encontró con un grupo de Elbol sola y activó la herramienta mágica. Si estuviera allí, sería algo más que una experiencia escalofriante. Pude derrotar a los Elbol, pero eso hizo que Kentrips sospechara de mí. Me dijo que yo, en el mundo de hace un año, señalé que era Lady Hanelor en apariencia, habla y comportamiento, pero parecía que había crecido. Es como la conversación de ahora, pero dicha por otro. Si hubieran estado frente a mí, naturalmente habría sospechado. Kentrips me descubrió, así que me sacaron del mundo de hace un año, todos olvidaron todo lo que hice y no pasó nada. Porque eso fue lo que le prometí a la diosa. Me pareció oír el sonido de la sangre escurriendo. Eso significa que lo que se suponía que se le iba a dar como agradecimiento por prestar su cuerpo a la diosa se ha arruinado por mi culpa. No hubiera esperado que yo interfiriera en el pasado. Mis disculpas. Por mi culpa, el regalo de la diosa. Por favor, no te preocupes. La diosa me dejó solo a mí con el recuerdo de ese mundo. Con las reflexiones que obtuve allí, puedo vivir más como yo misma. Lady Hanelor sonríe con orgullo, con un aspecto muy diferente al de la señorita Llorona que conozco. Sentí una gran belleza al mismo tiempo que un poco de tristeza por el hecho de que se estuviera alejando de mí. No es una figura vulnerable que te hace sentir que tienes que cobijarla y protegerla, sino un encanto que te roba la atención sin rechistar. Mientras la admiraba, Lady Hanelor reía con picardía. Kentrips, gracias por estar siempre pendiente de mí. Eh. Esto es un secreto entre nosotros. Porque al final, solo la historia de la encarnación de la diosa es susceptible de ser exagerada, aunque no se pueda hacer nada al respecto. Así que, realmente, esa es la cuestión. El hecho de que solo sea un agradecimiento, pero considerado, es una cualidad realmente mala. No sé qué cara poner para recibir las gracias. Me digo a mí mismo que no debo tener estúpidas expectativas y suelto un profundo suspiro, tan profundo que el aire sale de mi cuerpo. Am, Kentrips. Perdóneme, señorita. Continuemos. Respiro y corrijo mi postura. Es evidente en esta mirada preocupada y encogida. No hay ninguna implicación en las palabras de Lady Hanelor. Por favor, dígame qué tiene en mente, Lady Hanelor. Hemos recibido solicitudes de muchos ducados. ¿De quién es la mano que pretendes tomar? Haré todo lo que esté a mi alcance para cumplir tus deseos. Lady Hanelor reflexionó un momento sobre mis palabras. Levanta las cejas de forma apagada, su mirada se desplaza de un lado a otro, y de vez en cuando suelta un jm, guión. A primera vista no parece tener muchos problemas, pero no es lo mismo de siempre. A diferencia de su forma habitual de preocuparse, que es dar vueltas en círculos en lugares poco profundos, ella es bastante seria con sus problemas. Es comprensible que se lo tome en serio, ya que afectará a su vida, pero tiene una fuerte expresión de angustia. Lady Hanelor, que estaba preocupada desde hacía tiempo, me miró con cara de pena, como pidiendo ayuda. ¿Quentrips? Todavía no he decidido con quién me voy a casar. Sería un problema que la diosa del emparejamiento Liebesquilfe se entusiasme demasiado. Quiero aplazar la decisión final el mayor tiempo posible. Parece que la diosa espera con ansias la decisión de Hanelor. No entiendo por qué. Pero sé que la elección es difícil. Parece que cuando los dioses se involucran, el carácter de la señorita indecisa no puede evitar cambiar de repente. Me río de la cara de pena que me resulta familiar. Puede ser un proceso de eliminación, por el cual esta persona es un absoluto rechazo. Ah. Así que, en primer lugar, la unificación en el dormitorio. Lo peor que puede pasar en un díter con otro ducado es que las fuerzas están repartidas ¿verdad? Mi séquito se convencerá, no. Sin embargo, también está la Ofeleg. Me reí con Lady Hanelor mientras pensaba en cómo organizaría el dormitorio. Hay formas más rápidas de unificar el dormitorio. Puedes empezar por aplastar a Lord la Ofeleg. Apla. Eh. Eh. Se lo explico sin rodeos a Lady Hanelor, que intenta pedir explicaciones a otra persona que no sea yo, Lady Cordula. Mientras tanto, como pretendiente, tengo que confirmar los deseos de Lady Hanelor. Lo dejé en la oscuridad, pero si es un tema de problemas, no dudaré en hacerlo. Haré todo lo posible por aplastarlo tanto como posible prometido de Lady Hanelor como miembro del séquito de Lord Lestilaut. Aunque me he descuidado y Lord la Ofeleg ha crecido mucho, ni siquiera un candidato a archiduque es rival siendo un estudiante de primer año. Él mismo declaró que lucharía por el título del próximo archiduque. Esto se debe a que, a lo largo de la historia, las peleas entre candidatos a archiduque y los duelos por poderes de los séquitos han sido habituales. Aplastémoslo primero para unificar el dormitorio. Lady Hanelor palideció un poco ante mis palabras. Puede que haya sido un poco extremista debido a mi resentimiento por lo que Lord la Ofeleg había dicho y hecho. Habría sido mejor ocultar un poco más mis verdaderos sentimientos. Puede que haya sido demasiado estimulante para la señorita Llorona, que tiene miedo incluso de las herramientas mágicas ofensivas. En un escenario hipotético. ¿Qué va a hacer Kentrip si le digo que apunto a ser la próxima out? Pregúntale Lady Hanelor, con los ojos humedecidos como si estuviera a punto de llorar. No puede haber tal escenario hipotético. Si tuviera la más mínima intención, no pensaría en Lord la Ofeleg como un problema y no me hablaría a mí, parte del séquito de Lord Lestilaut, de forma estúpidamente honesta. Si dice que la diosa le ha ordenado ser la próxima out Dunkelfelger, estaría mucho más cerca de ser la heredera. Pero esa respuesta no es probablemente lo que busca Lady Hanelor. Algunas reflexiones. ¿Qué haría yo si Lady Hanelor quisiera ser la próxima archiduquesa? Y de paso, está bien solo un poco. ¿Cómo debo responder a esta pregunta para que me tenga en cuenta como pretendiente? Eso es. Como Lady Hanelor es una mujer, necesita imperiosamente un yerno como candidato a archiduque para convertirse en la próxima archiduquesa. ¿Y qué hay de aplastar a los candidatos a archiduque que quieren ser yerno hasta que no haya más? Eh. Todos los solicitantes. No soy yo contra mi hermano. Sonrío lo más suavemente que puedo a la nerviosa Lady Hanelor. Golpear a un candidato a archiduque que quiere ser yerno no le causa ni un rasguño a Lady Hanelor. Si finalmente abandona ser la próxima archiduquesa, me haré responsable. Por favor, esté tranquila. Nnn no me siento muy segura. Es la primera vez que lo sé. Lady Hanelor, alterada y completamente roja al ser consciente de mí, es la cosa más bonita del mundo. Persuasión del séquito. Señorita Hanelor, se ha calmado un poco. Cordula, que se supone que ha ido a dejar a Kentrips, estaba de vuelta antes de que me diera cuenta. Cordula y mi séquito pueden explicar todo excepto lo que ocurrió en el pabellón donde descendió la diosa. Kentrips fue llamado, aunque no se le permite entrar en la tercera planta, donde normalmente se encuentran las habitaciones de las mujeres, por lo que tuvo que enviarlo de vuelta. Dijo, no puedo hablar contigo en tu estado actual, señorita. No tenía elección. Es imposible tener una sensación de normalidad después de algo así. Mantengo la herramienta mágica en mi muñeca y dejo que la piedra mágica succione el maná desenfrenado que circula por mi cuerpo, pero aún no se ha calmado. Incluso estoy pensando que podría preparar una piedra mágica vacía. Cordula me mira como si estuviera viendo a una niña malcriada. Cordula, am. Me sorprendió. Solo estoy alterada porque no estoy acostumbrada a que me digan ese tipo de cosas. Incluso si el maná no disminuye fácilmente, o si mi cara está roja, de ninguna manera significa algo profundo. Si quiere que confíe en que es fiel a su palabra, por favor, arregle su cara un poco más. Mientras me excusaba por miedo a ser reprendida por no ser como una señorita de un gran ducado, Cordula levantó ligeramente las cejas y exhaló con un resoplido. La otra parte es un posible prometido. ¿Cómo puedes estar tan alterada por una frase de cortejo de esa magnitud? Es una afirmación escalofriante, pero me siento avergonzada y aliviada al mismo tiempo de que las palabras frase de cortejo hayan salido de la boca de Cordula. Cordula, solo quiero asegurarme de que no me estoy perdiendo nada, pero... Esa fue una verdadera frase de cortejo, no. Puede que haya escuchado mal, imaginado, o malinterpretado. Mi padre no le ordenó hacer esto, ¿verdad? Señorita, ¿qué significa eso? Cordula, que antes levantaba las cejas de forma dudosa, me mira con expresión seria. Aliviada por estar en condiciones de escuchar seriamente y no de sermonearme, expresé mis preocupaciones y preguntas. Soy incapaz de medir la distancia que me separa de Kentrips. Pensé que tal vez estaba haciendo una frase de cortejo para demostrar que era un posible prometido, delante de mi padre y mi hermano, que se habían decidido por él como posible prometido. ¿Por qué? Hizo algo para que la señorita sospechara tanto de él. Kentrips me ha dicho que siente algo por mí. Pero al mismo tiempo, dijo que no podía confiar en mí después de que traicionara al ducado y que me ayudaría si me iba a otro ducado. En primer lugar, se informó de mis sentimientos cuando me pidió que los confesara a Lord Wilfrid. De hecho, sin su ayuda no habría sido capaz de confesarme por mi cuenta. Es cierto que dice que va a cooperar, que se preocupa tanto por mí que a menudo siento su mirada, y, también, que no confía en mí. No sabía el alcance de sus sentimientos hacia mí. Puedo tomármelo en serio como una frase de cortejo que sale verdaderamente desde el corazón de Kentrips. ¿O es mejor hacerla pasar por una orden de mi padre o una frase de cortejo simbólica? Ante mi pregunta, Cordula se sujetó las sienes y movió la cabeza de un lado a otro. Su mirada casi dice, no puedo ayudarte, y yo giro un poco la cabeza y sigo con mis preocupaciones. Bueno, al final descubrí que era una suposición unilateral, pero pensaba que estaba siendo marginada por Kentrips como una candidata archiduquesa inadecuada y traidora. Como mínimo, dice que quiere que me vaya a otro ducado. Y, sin embargo, no esperarías una frase de cortejo, ¿verdad? Así que me sorprendió mucho y no sé qué hacer. Cordula, que había estado reflexionando un momento, preguntó, ¿por qué la señorita hizo esa pregunta? Esto es en caso de que la OFELEC diga demasiadas cosas irrespetuosas y la gente malinterprete que estoy apuntando a ser la próxima AUF, por ejemplo a través de rumores en los dormitorios. Si lo sé, puedo afrontarlo de antemano y estar preparada no. Quería saber si la lealtad a mi hermano es primordial y decía, por supuesto, cuando se trata de enemigos, no los toleramos, o si confía en mí lo suficiente como para decir, no creo que Lady Hanelor quiera eso. Y, sin embargo, lo que me devolvió fue una frase de cortejo. Es sorprendente. Es demasiado inesperado. ¿Cómo se sintió la señorita? ¿Estabas tan alterada que debiste sentir algo, no? No. Lo había. De repente, mi corazón empezó a latir rápidamente, mi cara se calentó de golpe, mi mente se quedó en blanco y el maná se puso en marcha con mucha fuerza. Todavía puedo recordar los ojos grises de Kentrips mirándome directamente, y he tenido los mismos síntomas muchas veces. Pero solo porque me sorprendió. Igual que con Lord Orthwin. Solo estás sorprendida. Definitivamente. Los posibles prometidos son negligentes. Le diré que haga más insinuaciones de forma regular a la señorita, para que no se altere por esas cosas. Eh. Am, Cordula. ¿Qué dices? Me sorprendieron unas palabras que eran completamente diferentes de lo que quería discutir. Mi corazón no podría soportarlo si tengo que escuchar ese tipo de frases de cortejo con regularidad. Por favor, espera. Y si Kentrips te toma en serio. La señorita necesita acostumbrarse a esto lo antes posible. Hay muchas solicitudes de otros ducados. No quiero que pongas esa cara fuera de tu habitación, cuando lo más probable es que en el futuro te cortejen por todas partes. Me sujeté la cara. ¿Qué aspecto tengo? Creo que mis mejillas se calientan de nuevo al imaginarme escuchando las frases de cortejo diarias de Kentrips. Por favor, espera, Cordula. La preparación mental. No podemos esperar a que la señorita prepare su mente. En poco tiempo, otros ducados podrán aprovecharse de nosotros. Mientras no salga de mi habitación, debería estar bien. Eres consciente de que llegas tarde a tus clases. Si se tratara de tu condición física, pero no puedes faltar a una conferencia hasta que estés lista mentalmente, señorita. La Academia Real se termina. Es cierto. El tiempo pasó mientras estaba en el mundo de los dioses. Llegó tarde a mis clases en comparación con los demás. La idea de asistir a conferencias mientras me miran fijamente las personas que me rodean me hace sentir muy deprimida ahora. Sin embargo, la asistente en jefe de Lady Rosemine me dijo que prestarle un cuerpo a la diosa podría causar anomalías. Por lo que veo, el poder de la diosa se ha desvanecido rápidamente desde que la señorita recuperó la conciencia, pero me preocupa un poco que salga así. No lo sé, pero me han dicho que la diosa todavía me da un ligero brillo. Por cierto, ¿cuánto tiempo ha estado inconsciente? Han pasado casi diez días desde aquel día del pabellón. Por tanto tiempo. No pensé que hubiera dormido tanto, teniendo en cuenta el tiempo que pasé en el mundo hace un año. Si estoy fuera durante diez días, ¿cuánto tiempo estará fuera Lady Rosemine? Ha completado una reparación de la historia solicitada por la diosa, pero me dijo que hay varios tramos cortados. Todavía llevará algún tiempo. El séquito de Lady Rosemine y todos los demás en Alejandría deben estar preocupados. Señorita, desea contactar con la asistente en jefe de Alejandría. Si pudiéramos preguntarle en qué estado se encontraba Lady Rosemine antes, la señorita se tranquilizaría. Además, estoy segura de que también querrán un poco de información sobre Lady Rosemine. Este último término es probablemente el propósito de la reunión con Alejandría, ya que dijo que el poder de la diosa se estaba desvaneciendo rápidamente. Asentí con la cabeza. Asiste a la conferencia solo después de haber hablado con la asistente en jefe de Alejandría. La unidad en los dormitorios tiene prioridad sobre las conferencias. Ahora que pueden sentir el poder de la diosa, creo que es mucho más fácil para todos escuchar que de costumbre. Tendremos un lugar para hablar con todos después de la cena. Dice que si no doy a conocer mis intenciones y unifico la dirección del ducado antes de salir, estaremos en serios problemas. No me importa, pero me gustaría hablar con mi séquito antes de decírselo a todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas por lo que he dicho y hecho, y me gustaría dejar claro que no pretendo ser la próxima AUF. No puedo permitirme el lujo de tener desacuerdos en el séquito. Quiero salvar las distancias con mi séquito hablando, como hice en el mundo hace un año. En respuesta a mis palabras, Cordula alabó el crecimiento de la señorita, diciendo, Creo que es maravilloso que haya obtenido tantas realizaciones en el mundo de los dioses, y luego apartó un poco la mirada. Pero. No creo que sea necesario pedir disculpas al séquito. Más bien, debemos disculparnos con la señorita. Primero me disculpo. No hagas nada precipitado. E. Realmente no pude contenerlos. La señora que debe amonestarles estaba dormida, y Audunkelfelger no puede acudir a la Academia Real hasta la competencia Interducados. No presté atención porque todo el mundo estaba trabajando basado en la lealtad. Ante mis ojos ansiosos, el Ordonans despegó, señalando mi despertar. Lady Hanelor, estás despierta. Ah, sus ojos vuelven a ser rojos. Estoy aliviada. Andrea, aprendiz de asistente, y Eilice, aprendiz de caballero de la guardia, entraron en la sala antes que los demás. Después, mi séquito femenino entra de una en una con sonrisas en la cara, pero los varones no pueden subir al tercer piso, así que se les pide que esperen hasta la hora de la cena. Las he preocupado. Como pueden ver, he vuelto sana y salva. Miré al séquito reunido en mi habitación y sonreí. Quería hablar con la misma integridad que lo hice en el mundo hace un año. Pero ahora que desperté, descubrí que mi séquito ha cambiado radicalmente. No puedo creer que una diosa haya descendido sobre Lady Hanelor. Realmente estoy muy orgullosa. Fuiste cortejada por muchos ducados. Lo sabes. Lord Laofelic dice que la encarnación de la diosa, Lady Hanelor, es la más adecuada para ser la próxima a Ulf. Sin embargo, la dirección del desencuentro es completamente diferente a la anterior. La torpeza frustrada que había sentido está completamente ausente, y con un brillo en los ojos se sienten orgullosas de mi encarnación como diosa y comienzan a expresar sus propias opiniones. La inesperada reacción y el ímpetu de la situación me hicieron adoptar inconscientemente una posición defensiva. Todas, por favor, quédense quietas. La señorita está sorprendida. Cordula golpea su mano para silenciar a todos. Con un murmullo, las voces desaparecen y el séquito se pone en pie. También devolví mi pie derecho, que inconscientemente había dado un paso hacia atrás. Ahora entiendo por qué Cordula la atendió sola, sin mi séquito, y por qué invitó a Kentrips a mi habitación, donde los hombres tienen prohibida la entrada, para explicarme la situación. Habría sido muy difícil para mí asimilar un informe a este ritmo inmediatamente después de despertarme. Ya he informado sobre los últimos diez días. La señorita está preocupada por la división en el dormitorio, a pesar de que ha habido solicitudes de díteres de otros ducados. Mientras Cordula calma al séquito, yo respiro y me dirijo a ellas con la mayor tranquilidad posible. En primer lugar, quiero escuchar por qué alguien de mi séquito se pondría del lado de la Ofelec. Se han informado de que he rechazado la propuesta de matrimonio de la Ofelec, ¿verdad? La Ofelec me cortejó en el comedor porque me dijo que quería tener díteres en el futuro y participar en verdaderos díteres. Era una frase de rechazo a los otros ducados, pero los asistentes vieron que me había negado. Además, no debió tomarse tan en serio el cortejo de la Ofelec en su momento. Pensé que Lord la Ofelec no era un mal pretendiente para Lady Hanelor. Las palabras de Andrea me hicieron asentir con la cabeza. La Ofelec no es un mal pretendiente, dices. He oído que anunció que tenía derecho a entrar en la contienda, en un momento que tenía que responder de forma unida dentro del ducado a la intromisión de la antigua familia real y que otros ducados se han aprovechado de ello para proponer el cortejo. Cuando no encuentro ningún elemento bueno, el séquito que impulsa a la Ofelec comienza a expresar sus opiniones una tras otra. Queremos que Lady Hanelor ocupe un puesto de honor, después de ser maltratada desde el díter de hace dos años. Si se compromete con Lord la Ofelec, puede ser la próxima AUF, Lady Hanelor. Teniendo en cuenta su valentía al participar en un verdadero díter, y su posición de ser buscada por muchos otros ducados debido al descenso de la diosa, no es más merecedora de ser la próxima AUF que Lord Lestilaut. Además, si eres la próxima AUF, tendrás más de un cónyuge. Si es uno de los varios cónyuges, se le permitiría casarse con Lord Wilfrid. Puedes combinar su posición con el amor, Lady Hanelor. Fue una sugerencia a medias dicha sonriendo. Me puse la mano en la mejilla para soportar mi mareo. No está claro de inmediato lo que significa. Equilibrar la posición y el amor. El séquito, que no sabe que ni siquiera recibí una propuesta de matrimonio de Lord Wilfrid, me explica con una sonrisa de buena voluntad. En términos de rango, es difícil que Lady Hanelor se case con un candidato a Archiduque de Erenfest, que no es el próximo AUF y ha sido rechazado por la otra parte. Además, su estado de ánimo hacia Lord Wilfrid es demasiado malo para pedirle a Dunkelfelger ser su yerno. Si su único marido es así, será difícil para Lady Hanelor. AUT no lo permitirá, y yo tampoco estaría de acuerdo. Sin embargo, si Lady Hanelor se convierte en Archiduquesa, las cosas cambiarán. Se puede tener más de un cónyuge, por lo que un matrimonio con Lord Wilfrid sería aceptable, siempre y cuando sea un tercer esposo al que se pueda mantener en un palacio aislado sin que se le permita socializar. Lord Laof el Ege para establecer su posición como la próxima AUF, un marido a cargo de los asuntos prácticos para apoyar a Lady Hanelor en sus asuntos políticos, y Lord Wilfrid para cumplir con su amor. La alineación perfecta. Pude ver que todos habían pensado mucho en si había una forma de hacer realidad mi amor de alguna manera. Pero sería una locura. El estatus de AUF no es algo que se consiga por el propio amor. ¿Cómo puede un ducado permitir que un cónyuge de otro ducado se mantenga al margen del Consejo de Archiduques y de las reuniones sociales y que se le mantenga en un palacio independiente? Sería irrespetuoso con Erenfest y Lord Wilfrid. Eh. No fue Erenfest quien propuso que Lady Rosemine fuera la primera esposa y Lady Hanelor, que se casa desde otro ducado, la segunda. En cualquier otro ducado sería otra cosa, pero con Lord Wilfrid estará bien. La situación estaba tomando un giro inesperado e imprevisto. Así que por eso Cordula quería disculparse primero. Esto podría ser una trampa de Liebescuilfe, la diosa del emparejamiento. Es posible forzar el restablecimiento de una relación que se ha roto, pero esto no significa necesariamente que vaya a ser una buena relación. Recuerdo que me lo dijeron. Esto. Estoy muy satisfecha con la lealtad de todas. Bueno, fui una señora poco fiable y me obstiné en hacer oídos sordos a los consejos de todas. Gracias por su preocupación por mí a pesar de todo. Pero no tengo intención de convertirme en la próxima AUF. ¿Por qué? Aunque así no sea posible que Lady Hanelor se una a Lord Wilfrid. Ni siquiera me asignaron un cortejo, me rechazaron. Ya he sido rechazada tres veces hace dos años en la competencia Interducados, en el pabellón de la diosa del tiempo, y en el mundo hace un año y la diosa del tiempo, Dregarnur, me ha advertido que podría ser un mal partido. No puedo saltar a las sugerencias del séquito. Entiendo que si se quiere conseguir a Lord Wilfrid, hay que hacer tantas excepciones especiales. Pero no puedo imaginar un futuro mejor si presiono demasiado, y no quiero involucrar a Lord Wilfrid en eso. Al oír mis palabras, el séquito que había estado presionando por la Ofelec dejó de hablar. Además, las fuerzas que se han propuesto convertirme en la próxima archiduquesa son probablemente las que quieren una AUF marioneta que haga lo que ellos digan. Mi hermano es fuerte y dueño de sí mismo, lo que lo hace inadecuado para un títere, y solo soy más fácil de levantar porque me he unido al verdadero díter y me he quitado la vergüenza. A menos que quieran una marioneta, no hay manera de que me levanten de repente. Esto es comprensible dado el modo en que he sido tratada hasta ahora. Han pasado muchas cosas en tan poco tiempo que la gente puede haber olvidado convenientemente que no soy mejor que mi hermano para el próximo archiduque. Además de ser mujer, no he recibido ninguna educación para ser archiduquesa hasta ahora. Un poco de excitación por parte de algunos nobles no sacudirá el dominio de mi hermano. Además, no me molestaré en decirlo, pero no quiero ser educada ahora como la próxima archiduquesa. Asumir las relaciones de oficina, transmitir una serie de tradiciones orales y un riguroso entrenamiento de combate para convertirme en la espada del rey. Solo pensar en ello es deprimente. Dicho esto, Lady Hanelor se ha convertido en una diosa encarnada. Teniendo en cuenta que se casará con otra persona que no sea de Dunkelfelger, sería mejor que se quedara en el ducado como la próxima AUF. Si solo quieren mantenerme en Dunkelfelger, basta con que me case con el séquito de mi hermano, como pensaba mi padre. No hay facciones que dividir, y si quiero participar en el consejo de archiduques, participaré. El señor y la señora están esencialmente obligados a participar, pero esto no significa que otros miembros de la familia del archiduque no puedan hacerlo. Todo el mundo parece entusiasmarse con la encarnación de la diosa, pero la diosa descendió a mí para convocar a Lady Rosemine. No he desarrollado una conexión con los dioses como ella. El hecho de que varias de ellas parecieran sorprendidas me hizo ver que había una gran expectación por la encarnación de la diosa. ¿Qué es lo que se dice? Es suficiente para que tenga miedo de entrar en contacto con los de otros ducados. Lady Rosemine sigue esforzándose por cumplir la petición de la diosa, pero a mí me enviaron a casa antes de tiempo porque ya había hecho mi trabajo. No puedo entrar en contacto con los dioses como Lady Rosemine, ni puedo cuidar del Gutrischeid, ni puedo ir al mundo de los dioses. Solo puedo enviar un ordonance con mi voz. Solo era la mensajera. Como encarnación de la diosa, no se me puede pedir que haga lo mismo que Lady Rosemine. No deseo que me asocien con un ducado que desea una encarnación de una diosa. Quiero que todos los de mi séquito lo sepan y cooperen conmigo. Unificaré el dormitorio para el díter con otros ducados. Al oír mis palabras, el séquito se miró entre sí, luego sonrió y asintió. Sí, señorita. Por la voluntad de la señora. Orientación especial de Hanelor. Para unificar el dormitorio, primero debemos hacer saber a todos que no tengo intención de convertirme en la próxima archiduquesa, y rechazar el cortejo de la Ofeleg de forma clara para todos. A continuación, debo pedir a que se esfuercen contra los otros ducados en el díter que han solicitado. Señorita, no hay necesidad de estar tan nerviosa. Si rechaza la propuesta de matrimonio de Lord Laofelig, los posibles prometidos se encargarán del resto. Asintiendo a las palabras de Cordula, bajo las escaleras y me dirijo al comedor. Mi despertar se dio a conocer cuando reuní a mi séquito, y muchos estudiantes lo celebraron en cuanto entré en el comedor. Me alivia que Lady Hanelor esté despierta. Con su tenue luz, no es de extrañar que se le llame la encarnación de una diosa. Mientras caminaba, sonriendo a los estudiantes que murmuraban, la Sant'Arc se levantó de su asiento con un brillo en sus ojos castaños. Solo por su mirada, se puede decir que está contento de que esté despierta. Lady Hanelor. Estoy a cargo de los díteres que se ha solicitado mientras estaba inconsciente. Déjalo en nuestras manos. Patearé a cualquier enemigo. Te acercas y eso es lo primero que dices. Lo primero que dijo fue de díter y me sentí algo decepcionada. Estoy segura de que la Sant'Arc no tiene malas intenciones y sé que ha trabajado mucho mientras yo estaba inconsciente, pero no hay algo más que decir. La parte en la que te esfuerzas por hacer las cosas normalmente parecería simpática, pero ahora se está saliendo de control. Sé que la Sant'Arc ha estado trabajando duro, pero por favor asegúrate de coordinarte con mis caballeros de escolta. Los díteres no pueden hacerse solo. Si vas a ser el líder del díter, en lugar de un solo caballero que actúa a las órdenes del señor, es importante que estés al tanto del descontento de tus compañeros. Descontento de los compañeros, dices. Le advertí a la Sant'Arc, que insistió en lo mucho que estaba trabajando para prepararse. Por mucho que seas un posible prometido, el papel del caballero escolta es esencialmente protegerme. Y sin embargo, la Sant'Arc seguía tomando decisiones importantes, una tras otra, solo con el séquito de mi hermano, como antes, no es así. Hay que tener cuidado. Hasta ahora, mi hermano ha sido el superior del dormitorio. Mi opinión rara vez se tenía en cuenta, y era habitual que mi hermano y su séquito decidieran las cosas solos. Pero ahora no hay ningún hermano mayor y yo soy la que tiene la posición superior. Esto ha hecho que la Sant'Arc parezca un aprendiz de caballero archinoble que actúa igual pero se mueve por su cuenta, con falta de respeto a la candidata archiduquesa, yo. El problema es que la Sant'Arc no parece darse cuenta de esto. Sería malo para un posible candidato tener la antipatía de mi séquito, que pensaría, si es el mismo aficionado al díter, no sería mejor casarse con Lord Laofelé para que sea la próxima AUF, todavía más si no es consciente de esto. Aunque, por supuesto, con tanta gente en la sala, no puedo prestar demasiada atención a los detalles. Los otros aprendices de caballero no son especialmente diferentes a los de antes, por lo que también están unidos en torno a la Sant'Arc. Si yo, que no era consciente de ello, le llamo la atención ahora, algunos se volverán contra él. La Sant'Arc, piénsalo después. Se levantó a escoltar a Lady Hanelor, no es así. Fue Kentrips quien me tendió la mano diciéndolo. Estoy muy aliviado de que Lady Hanelor haya despertado. Lamento que, aunque estuve presente en el descenso de la diosa, no pude hacer nada al respecto. Sonríe y lo dice con una cara como si acabara de enterarse que me he despertado. Sonreí, tratando de ser normal para no recordar cómo me había alterado. No hay forma de resistirse a Dios. No le des importancia. No funciona. Ni siquiera puedo mirar a la cara a Kentrips. De alguna manera, me vienen los recuerdos. Me escoltaron a mi asiento los dos hombres, mientras bajaba ligeramente la mirada para mirarme los pies, para priorizar no estar tan angustiada como antes. Siento la mirada penetrante de cordula en mi espalda. Lo entiendo. Como familia del archiduque, hay que andar con más orgullo sacando el pecho, y es una barbaridad bajar la cabeza. Ya lo sé. Pero no puedo. Por favor, no me regañes. Un asistente no sirvió y la ofelegue entró en el comedor justo cuando empezaba a comer. Parece un poco tarde, estaba en alguna reunión. Puedo ver que su séquito está escuchando algo. Se está moviendo por el dormitorio, presentándose como posible prometido, así que habrá algún contacto, pero probablemente será después de la cena. Es poco probable que sea algo que pueda terminarse rápidamente como para interrumpir la comida para discutirlo. Me va a dar dolor de cabeza pensar en el resto, pero ya estoy comiendo. Volviendo mi mirada de la ofelegue a la comida, tomé un bocado de sopa. La comida de hoy es la primera en diez días, así que es solo caldo y pan empapado en el yablandado. Estoy deseando comer lo mismo que los demás. Es un poco insípido. Mientras comía con ánimo decaído, oí la voz reprensiva de Cordula, el asiento de Lord la ofelegue está allí. Cuando miré hacia atrás, vi que la ofelegue se acercaba más de lo que esperaba. Ah, Lady Hanelor. Mi diosa. ¿Qué acabas de decir? Miré a la ofelegue, que hacía un ademan y extendía teatralmente la mano. ¿Qué ha dicho de repente? Los ojos púrpuras están tan dilatados y eufóricos que parece que miran a dónde estoy pero no a mí. Parece que está encantado por la diosa del caos, y la precaución es lo primero que se me ocurre. Por favor, toma mi mano y juntos podemos hacer que Dunkelfelger. La ofelegue, estoy comiendo. Hablaré con usted más tarde. Yo también tengo algo que decirle. También es preocupante la descortesía de hablarme durante una comida sin rechistar, y debería mirar un poco a su alrededor. No ves la alarma y la tensión en mi séquito. En el momento en que le dirigí una ligera mirada de frustración, la ofelegue se agarró el pecho y dijo. Uf. Gimiendo. Eh. Señorita. El poder de la diosa se está ampliando, es ligeramente intimidante. Por favor, conténgase. Cordula gritó sorprendida y las Antark y Kentrips, que habían cambiado de color, se levantaron de sus asientos. Pero no está en mi poder, así que no sé cómo controlarlo. No sé cómo manejar el poder de la diosa, que es diferente de mi propio maná. Mientras yo me encogía, el poder de la diosa pareció calmarse y la ofelegue pudo regular su respiración. Cordula exhala aliviada y mira fijamente a la ofelegue. Lord la ofelegue, por favor aléjate de la señorita. Parece que el poder de la diosa no permite groserías durante la comida. Porque esto no le ha pasado a nadie más con quien ha hablado desde que se levantó hoy. Dice que quiere que juntos apuntemos al próximo archiduque, así que no podría permitirse ser rechazado repetidamente por el poder de la diosa. Tirado por su séquito, la ofelegue chasquea la lengua con frustración y se dirige a su asiento. Ahora entiendo por qué Erenfest y Alejandría pensaban que era tan peligroso, porque el poder de la diosa dificultaba su vida cotidiana. Estoy de acuerdo con los murmullos de Cordula. No pensé que fuera a ser un problema, pero no esperaba estar en un estado de intimidación leve independientemente de mis intenciones. Lo mejor sería preguntar cómo se puede hacer frente a esto lo antes posible. Ya hemos informado a Alejandría de que la señorita está despierta y quieren hablar con ella. Por favor, déjenos la programación a nosotros. La fiable Cordula me devolvió la sonrisa y terminó su comida mientras escuchaba los informes de mi séquito. Después de la cena, me dirijo a todos los estudiantes en el comedor. Esto es para unir la conciencia dividida en los dormitorios. Estuve diez días inconsciente porque presté mi cuerpo a Dregarnur, la diosa del tiempo, y eso preocupó a todos. Mi séquito me ha dicho que ha habido varias solicitudes de díteres de otros ducados. Entonces, por alguna razón, ¡oh! Y luego un grito de, ¡díter! ¡díter! Y empezaron a emocionarse todos. Vamos a vencer a Díter. ¡Oh! Victoria, para mantener a Lady Hanelor en Dunkelfellger. ¡Oh! Haremos que Lady Hanelor sea la próxima AUF. ¡Oh! Lady Hanelor no será la próxima AUF. ¡Oh! ¿Qué debería hacer? No siento que pueda hablar con ellos en absoluto. Señorita Hanelor, no es el momento de estar consternada. Si no lo haces, serás agasajada como la próxima AUF. Cuando Cordula me lo dijo, tuve una revelación. Los que apoyaban a la AUF-Eleg y los de parte de la Sant'Arc se emocionan de forma extraña, diciendo cosas opuestas. Mientras no haya nadie que los calme, no puedo fingir que no los veo. Silencio, por favor. Mi deseo es que gane el díter, pero nunca he querido ser la próxima archiduquesa. Este díter es solo para descartar las solicitudes de otros ducados. No se equivoquen. Cuando hice mi declaración a los estudiantes, la AUF-Eleg y su séquito y los que querían convertirme en la próxima archiduquesa cambiaron rápidamente sus expresiones. ¿Qué vas a hacer entonces con el cortejo de Lord la AUF-Eleg? No es Lady Hanelor, la encarnación de la diosa, la más apropiada para ser la próxima AUF. Lord la AUF-Eleg está a punto de presentar el asiento del próximo AUF para ti. La deé la cabeza mientras miraba a mi alrededor a los colaboradores de la AUF-Eleg, que intentaban desesperadamente exponer su caso. ¿Por qué pensaban que iba a aceptar la propuesta de matrimonio de la AUF-Eleg cuando lo he rechazado desde el principio? Más tarde, Cordula me dijo que la negativa era para los señores de otros ducados y que tal vez no se aprobara en Dunkelfelger, pero mis sentimientos no han cambiado. No tengo intención de aceptar la propuesta de matrimonio de la AUF-Eleg. Si no lo conseguí la última vez, simplemente volveré a rechazarlo. No lo quiero, así que es una molestia que me presenten el asiento de próxima AUF. Cuando señalé que estaban fundamentalmente equivocados, las bocas de los colaboradores de la AUF-Eleg se abrieron y cerraron como si se quedaran sin palabras. Además, la edad adecuada de casarse para las mujeres suele ser hasta los 20 años. Cuando él, cuatro años más joven que yo, alcance la mayoría de edad, yo estaría a punto de quedarme atrás. ¿Hay algún atractivo en la AUF-Eleg para esperar tanto tiempo para casarme? La corta edad a la que las mujeres son aptas para el matrimonio hace que sea muy difícil para ellas casarse si el caballero es más joven. Por otro lado, si el caballero es mayor, el matrimonio es posible sin importar la distancia de edad. No se trata solo de la edad. ¿Cuál es el atractivo del cortejo de la AUF-Eleg, en el que dijo que no quería asumir la responsabilidad como AUF y por eso me presionó y dijo que quería tener un verdadero díter? Está descalificado como próximo AUF y como cónyuge de una AUF. Las mujeres empiezan a estar de acuerdo, diciendo. Es cierto que solo le impone la responsabilidad, y, esa no puede ser una frase de cortejo. Si quieres ser el próximo AUF, solo tienes que intentar vencer a mi hermano por tu cuenta. Por favor, no me involucres en tu capricho. No tengo intención de pasar el resto de mi vida con alguien que probablemente no me proteja. La AUF-Eleg, que apretó los dientes una vez, gritó. Al menos te protegeré. Porque no voy a perder en los díteres. Cuando la AUF-Eleg dijo esto con una cara como si fuera algo natural, me quedé tan sorprendida que no pude enmendar mi expresión y puse cara de circunstancias. No se puede. No confío lo suficiente en la AUF-Eleg como para depender de él, o pedirle que cubra mi espalda. ¿Qué quieres decir? Kentrips agarró la capa de la AUF-Eleg mientras intentaba saltar hacia mí, gritando y dando puñetazos, y la Sant'Arc lo arrojó de su cuerpo sin impulso. Vamos al campo de entrenamiento, Lord la AUF-Eleg. Creo que tenemos que tener una pequeña charla sobre las numerosas faltas de respeto hacia Lady Hannelore. La Sant'Arc tiene razón. Este es el comedor. No es un lugar para la violencia. No creo que su séquito le haya enseñado tan poco. Hay que orientarlo. Dos hombres, la Sant'Arc y Kentrips, agarraron el brazo de la AUF-Eleg. Entiendo que fue algo muy molesto de decir y hacer, pero para ser honesta, es demasiado. Cordula. Esperen, ustedes dos. Probablemente sería una exageración instruir a Lord la AUF-Eleg ahora que Lord Lestilaut no está aquí. Lady Hannelore se encarga de la orientación. Porque el señor y la señora AUF se lo han encargado. Vamos, dijo Cordula mientras empezaba a alejarse. A mí y a mi séquito no nos queda más remedio que seguir el ejemplo. Am, Cordula. ¿Quieres que lo oriente? Los ojos rojos de Cordula se iluminaron cuando pregunté con sigilo. Su expresión es una fina sonrisa, pero sus ojos no sonríen en absoluto. Están encendidos de ira. La única candidata archiduquesa que puede instruir a Lord la AUF-Eleg es Lady Hannelore. Por mi parte, le recomiendo que aproveche esta oportunidad para romper su corazón en lugar de orientar. Por favor, que no vuelva a levantar a Lady Hannelore por sus propias razones, y por favor, demuéstrele las cualidades necesarias para ser el próximo AUF-Eleg. Tengo miedo de Cordula. Si corto aquí, seré regañada por Cordula. Yo también estoy siendo probada como candidata archiduquesa. En el campo de entrenamiento, me dirigí a la AUF-Eleg. Al parecer, mientras lo llevaban al campo de entrenamiento, su sorpresa por haber sido rechazado se había convertido en ira. Lady Hannelore, ¿qué quieres decir con que soy poco fiable? La AUF-Eleg es un estudiante de primer año que acaba de aprender a montar una bestia alta y por fin puede unirse a los Ditters. ¿Qué te hace pensar que no podrías perder? Ni siquiera puedes ganarme, ¿verdad? Sería derrotado por Lady Hannelore. El rostro de la AUF-Eleg se puso rojo cuando se lo señalé y recogió su espada herramienta mágica. Se nota que está bien entrenado por la fuerza de sus piernas al correr, la velocidad con la que se balancea y la fuerza de sus ojos morados. G-Tilt Gua. Hice un escudo e inmediatamente le lancé la herramienta mágica. Es un artefacto mágico para la defensa personal, que llevan las damas como una cuestión de etiqueta. No es una herramienta mágica peligrosa que pueda matarte. Es solo una venda en los ojos. Solo puede asustar a los delincuentes y ganar tiempo. Cambié mi stape de escudo a báculo y lo extendí vigorosamente. Primero, un golpe. Gua. Un ataque es inútil si no te alcanza. La AUF-Eleg se levanta con su arma en la mano con frustración. Espero que se rinda pronto, pero todavía está dispuesto. La AUF-Eleg está receloso por no poder lanzarme su herramienta mágica, o tal vez esté observando el movimiento de mi mano y acortando poco a poco la distancia entre nosotros. ¿Entiendes lo que significan las palabras, quieres unirte al verdadero díter? No has aprendido lo que es un díter porque solo los has idealizado, ¿verdad? Mientras decía esto, liberé el maná de mi anillo hacia la AUF-Eleg, que poco a poco iba acortando la distancia. Es un ataque a un oponente que se identifica como abrumadoramente inferior. Como era de esperar, la AUF-Eleg se agitó. No te hagas la tonta. Golpeo a la AUF-Eleg en un lado de la cara con mi bastón, ya que parece que es bueno para esquivar a través del maná que vuela hacia él. Sí, el segundo golpe. No hay duda de que es fuerte para su edad. Sin embargo, ha tenido muy poco tiempo para entrenar. En los verdaderos díter se matan por las piedras fundacionales de los ducados. ¿Cómo de peligroso cree que sería que la familia del archiduque de un gran ducado hablara y dijera que quiere eso? La AUF-Eleg parece seguir teniendo espíritu de lucha. Aprecio las agallas que se necesitan para coger una espada, pero me consterna la imprudencia de no darse cuenta de la propia competencia. Ni siquiera en un díter de esta naturaleza es capaz de determinar cuándo retirarse. En general, la AUF-Eleg y su séquito levantan el hecho de que me uní al verdadero díter, pero me uní a ellos para limpiarme la vergüenza. No quería convertirme en la próxima archiduquesa o ser una guerrera junto a mi hermano. Al amonestarle por su error, golpeé rápidamente la poción reconstituyente que la AUF-Eleg había tomado en la mano contraria al arma con mi bastón y la aparté. No tengo intención de quedarme con él mucho tiempo y sería problemático que se recuperara. Después de que no le permitiera recuperarse, la AUF-Eleg parece haber decidido ir con todo. Atacó rápidamente con la espada. No creerás que atacar es la única forma de luchar, ¿verdad? Si de verdad quieres tener un verdadero díter, primero debes aprender la importancia de la defensa. Proteger el ducado y el tesoro es el papel más importante para el archiduque. Los atacantes son caballeros y peones de sus señores. En el verdadero díter, como tú lo aprecias, yo era un peón en el juego del archiduque y mi hermano era el archiduque adjunto encargado de la piedra fundacional. Mi padre fue a la batalla porque reconoció que mi hermano era la persona adecuada para actuar como un archiduque que protege el ducado. Si pensaba que no podía confiar mucho en él, habría dejado a mi tío a cargo en su ausencia. Auba ha apreciado más a mi hermano que defendió a Dunkelfelger como próximo archiduque, mientras el archiduque estaba en la posterior batalla por Jürgen Mead con el invasor extranjero, en lugar de a mí, que participé en la batalla entre Ehrenfest y Ehrensbach, que fue una escaramuza entre dos ducados. Observo el cambio de color mientras recibo el rápido pero monótono ataque de la Ofelew con mi escudo de Getilt. La rabia ya ha disminuido y la frustración y la impaciencia están a flor de piel. Parece que entiende la diferencia de habilidad. Sigue siendo incapaz de aceptar que has perdido. Ganaré y me casaré contigo. Ya me he decidido. Es tu hermano quien dirigirá Dunkelfelger a partir de este momento. No tú, que ni siquiera puedes estar a la altura. Giré mi escudo de par en par y le di un golpe a su espada, luego lo volví a transformar en Stapé y lo capturé con una banda de luz. Dejó escapar un suspiro mientras la Ofelew se desploma en el acto con un Pong. Seguirá siendo así durante un tiempo hasta que pueda reconocer la derrota. Hablo en serio. Me encanta tu fuerza. El próximo AUV es cosa aparte, pero definitivamente voy a ganarte. ¿Qué acaba de decir? Miré a la Ofelew con consternación ante este giro completamente inesperado de los acontecimientos. Parloteaba y giraba por el suelo, pero sus ojos morados brillan de emoción. Hay algo espeluznante y muy aterrador en la Ofelew. Lady Hanelor, no debes aceptarlo. Por aquí. La Santark y Kentrip se apresuraron a separarme a mí y la Ofelew para mantenernos a distancia, pero ellos también parecían desconcertados. Am, los dos. ¿Qué ha pasado? Desde el punto de vista de un tercero, hubo indicios de este cambio tan sorprendente. Cuando pedí una explicación, la Santark frunció el seño con disgusto y Kentrip se sujetó la frente con asco. Ha conseguido que Lord la Ofelew le tome en serio con su entusiasta orientación, Lady Hanelor. No está buscando hacer el próximo AUF, está buscando seriamente a Lady Hanelor. ¿Qué vas a hacer al respecto? Puedo esperar que ese sea tan persistente como Lorde y Sejitze. No quiero que la gente me mire como si fuera responsable de esto. Ni siquiera los dioses habrían predicho este giro. No era mi intención. Me pareció oír la aguda risa de Liebescuilfe, diosa del emparejamiento. Intercambio de información con Alejandría. Lady Hanelor, hemos recibido una respuesta de Alejandría. Sé que es muy poco tiempo, pero ¿qué tal mañana por la tarde en el salón de té de allí? Es realmente urgente, ¿qué vas a hacer? Tomo la nota de madera que me ofrece Andrea, una aprendiz de asistente, y la examino. Esto es en respuesta a una fiesta de té que Cordula les había planteado, con el objetivo de intercambiar información. Les dije que no podría asistir a las conferencias si no sabía cómo manejar el poder de la diosa, así que creo que lo tuvieron en cuenta. Además, Aup se ausentó por las órdenes de la diosa, a menos de un año después de la fundación de Alejandría. Los que quedan atrás deben estar muy inquenso-levels. Me gustaría intercambiar información con ellos lo antes posible, así que está bien. Entendido. También se solicitó la presencia de Lady Leticia de Alejandría. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pienso por un momento en la pregunta de Andrea. En ausencia de Lady Rosemine, Lady Leticia es la única candidata archiduquesa de Alejandría. Sin embargo, también es candidata archiduquesa del antiguo Arends Bach. Sin Lady Rosemine, que hace de apoyo, la gente se fijará más y algunos serán reacios a hablar. Su posición en Alejandría debe ser difícil ¿verdad? Conozco su personalidad a través de las interacciones personales y espero que nuestro respeto le facilite un poco las cosas. Pero, ¿cómo ha cambiado el entorno en los 10 días que Lady Rosemine ha estado fuera? Solo estuve inconsciente 10 días, y algunas personas de mi séquito se manifestaron a favor de la Ofeleg. Es imposible decir que no habrá algún cambio en el entorno de Lady Leticia. Sin duda, los movimientos de la nobleza del antiguo Arends Bach son interesantes. Sí. Si no es Lady Leticia, sino el séquito de Lady Rosemine el que quiere que Weste presente, me gustaría que estuviera allí. Entendido. Transmitiré las preocupaciones de Lady Hanelor y le pediré que tome una decisión a solas con el séquito de Lady Rosemine. Cuando Andrea salió de la habitación, entró Cordula. Le había pedido que me trajera un informe del ducado por los 10 días que estuve inconsciente, pero no tiene nada en la mano. Señorita, lo siento mucho, pero debe venir a la sala de conferencias. Ha salido algo mal. Lord la Ofeleg ocultó algunos de los informes del ducado. Vamos a llevarlo a la sala de conferencias para que Kentrips y su equipo puedan comprobarlo. Cordula explicó que, cuando pidió el informe de 10 días, se encontró con que la Ofeleg había acaparado algunos de los informes procedentes del ducado, sin permitir que Kentrips y los demás los tocaran. ¿Qué está haciendo la Ofeleg? Están acosando a Kentrips y los demás, utilizando su posición de candidato a Archiduque como tapadera. Es la única manera de demostrar su superioridad. Con una mirada de fastidio, Cordula reúne rápidamente en una caja de madera las invitaciones y otros documentos que estaba revisando. El interés de Lord la Ofeleg se centra en el diter, y no lee más que los informes más importantes, la mayoría de los cuales permanecen apilados. Gran parte de ellos sin tratar. Por favor, dame un respiro. Esencialmente, tiene 10 días de documentos pendientes cuando todo lo que tenía que hacer era revisar los informes que iban y venían mientras estaba inconsciente. Ahora entiendo por qué Cordula tenía preparada la sala de reuniones. Debe ser demasiado para las aprendices de erudito que tendría que entrar a mi habitación. Revisar el informe me pareció más difícil de lo que esperaba, y me levanté dejando escapar un suspiro. Cuando llegué a la sala de conferencias, me dijeron que comprobara la invitación a una fiesta de té para cuando Lady Hanelor se despierte. Clasifico las invitaciones a ducados que rechazo y las invitaciones que no estoy segura de aceptar y se las doy a los aprendices de asistente. Las fiestas de té con ducados que han entrado al díter de robo de esposas se rechazan para demostrar que no me interesa en absoluto. No quiero que esperen que sea una encarnación de la diosa. Por favor, responde a cada territorio con una carta de rechazo. Sí, señorita. Exhalando y mirando alrededor de la sala de conferencias, los aprendices de erudito están procesando los informes que la ofelega había acumulado. No creo que sea una buena idea mantener un informe pendiente solo para mostrar superioridad. Lady Hanelor, tenemos un informe muy importante. Todo parece ser un informe sobre la restauración de recuerdos que habían desaparecido. Dice que algunos de los caballeros tenían recuerdos de su tauración de estancia en la Academia Real, y que vieron a Lady Rosemine allí. Por favor, préstamelo inmediatamente. Leí el informe entregado por el aprendiz de erudito, Ruiport. Dice que le vino el recuerdo de la aparición de Lady Rosemine en la antigua Academia Real. Todos ellos eran caballeros de la misma generación que Lord Ferdinand, que habían perdido la memoria durante unos tres días cuando estaban en la Academia Real. Los recuerdos de aquella época volvieron de repente a la vida, y entonces apareció Lady Rosemine, ahora Aude Alejandría. El informe está fechado unos tres días antes de que me despertara. Probablemente fue allí donde la diosa del tiempo, Dregarnur, le dijo que se ha completado una restauración. No esperaba ver la restauración. Es alentador ver las luchas y los éxitos de Lady Rosemine, se siente en mi pecho. Sin embargo, no sabía que los caballeros Dunkelfelger habían perdido la memoria. Lady Hanelor, aquí tienes un informe de Lady Sieglynde pidiendo a los caballeros más información. Cuando leí el informe de mi madre, que fue descubierto por mi aprendiz de erudita, Elusia, quise agarrarme la cabeza con las manos. Salieron con Lord Ferdinand de Erenfest con planes de recolectar materiales, y no tuvieron ningún recuerdo de lo que hicieron, aunque tenían en su poder los materiales que planeaban recolectar. Nadie que le acompañara sabía que había pasado. A pesar de estos extraños sucesos, no se preocuparon especialmente y volvieron a su vida cotidiana, diciendo, bueno, estamos recolectando como estaba previsto, así que eso es bueno. Su reacción no es demasiado ligera, a pesar de que todos sus compañeros han perdido sus recuerdos. No es la primera vez que no entiendo o, mejor dicho, no puedo relacionarme con los caballeros de Dunkelfelger de ninguna manera. Lo que Lady Rosemine estaba haciendo allí es más importante. Leeremos los registros de los caballeros. También describe los recuerdos que allí se recuerdan. Si la Ofelec no hubiera monopolizado este informe, Alejandría habría recibido la información mucho antes. Cuando me molesté, Cordula se rió no es la primera vez que no entiendo o, mejor dicho, no puedo relacionarme con los caballeros de Dunkelfelger de ninguna manera. Lo que Lady Rosemine estaba haciendo allí es más importante. Leeremos los registros de los caballeros. También describe los recuerdos que allí se recuerdan. Si la Ofelec no hubiera monopolizado este informe, Alejandría habría recibido la información mucho antes. Señorita Hanelor, Lord Ferdinand estaba con ellos en el momento de la recogida de material, no le traerá también recuerdos. Alejandría debe saberlo. Eso puede ser cierto. Es Lord Ferdinand quien parece recordarlo todo. A diferencia de los caballeros incompletos, recordará los detalles del descenso de Lady Rosemine y habrá compartido esta información con su séquito, que está preocupado por su señora. Pero es bueno saberlo antes del intercambio de información de mañana. Casi parecía que la información crítica no se comparte en Dunkelfelger. No hay que castigar a la Ofelec. Está bien con que entregue los informes pendientes. Por favor, no se acerque a él descuidadamente. No quiero acercarme a la Ofelec, que reaccionó de forma extraña a la instrucción de ayer. A la tarde siguiente, cuando se acercaba la hora del té con Alejandría, el poder de la diosa en mí había disminuido considerablemente. No lo sé, porque está en mí, pero Cordula dice que es probable que desaparezca mañana o pasado. Oye, Cordula. ¿No crees que desde aquí ya rara vez hacemos preguntas a Alejandría? Por favor, haga una pregunta sobre futuras precauciones. Aunque ya no sientas el poder de la diosa, pueden quedar algunos efectos residuales. Fui al salón de té de Alejandría con Cordula hablando de esto. La mayoría de los estudiantes están en clase, por lo que los pasillos están tranquilos y no hay mucha gente acompañándome. Cuando Cordula tocó ligeramente el timbre de la puerta para anunciar mi visita, Lieseta, la asistente en jefe de Lady Rosemine, abrió la puerta y nos recibió. Detrás de ella, también se ve a Lady Leticia y lo que parece ser su séquito. Lady Hanelor, gracias por aceptar mi invitación con tan poca antelación. No, no, no. Nos alegramos de que se haya tomado el tiempo de vernos en este momento tan difícil. Tras intercambiar saludos con Lieseta y entrar, Lady Leticia avanzó. Me recibe con una mirada de frescura y nerviosismo de primer año. Lady Hanelor, gracias por permitirme estar presente hoy. Lady Leticia me sonríe y Lieseta la mira con ojos amables. Dado que el séquito de Lady Rosemine quería que estuviera presente, parece poco probable que el dormitorio se haya dividido en ausencia de AUF. Ahora que Lady Rosemine no está, Lady Leticia tiene que organizar el dormitorio a la corta edad de una estudiante de primer año. Debe ser muy desalentador. Cuando mi hermano se graduó, me di cuenta por primera vez de lo difícil que era organizar el dormitorio yo sola. Espero que la fiesta del té de hoy te dé un pequeño impulso. Agradezco a Lady Hanelor su amabilidad. El té se preparó inmediatamente. Tomando sus asientos están Lieseta y Lady Leticia. Beben té y toman un bocado de pastelería antes de recomendármelo. Por cortesía, probablemente empezaría despacio con el tema de los dulces, pero mientras el poder de la diosa permanezca, será una carga para el cuerpo de Lady Hanelor. Permítanme animarles a que se pongan manos a la obra hoy mismo. Lieseta parece disculparse un poco y yo inclino un poco la cabeza. Después de haber dormido durante diez días, sentí una ligera disminución de la capacidad física en cuanto me desperté. Pero después de dos días ha vuelto casi a la normalidad. Esta mañana también han participado en el entrenamiento de madrugada. No me siento tan agobiadaos como para que le preocupe a alguien de otro ducado. Es el poder de la diosa una carga. No siento realmente el poder de la propia diosa, probablemente porque se ha desvanecido rápidamente desde que volví a la conciencia. Bueno, es así. Sorprendentemente, Lieseta parpadeó con sus ojos verde oscuro. Sí. También soy menos consciente de que estoy cubierta de una luz pálida. Pero me preocupa un poco salir así, y no puedo decir que no sea un inconveniente porque los vaivenes emocionales pueden causar una leve intimidación. Lieseta Sil puso la mano en la mejilla con una mirada pensativa. Lady Hanelor y Lady Rosemine son muy diferentes. Lady Rosemine no pudo desvanecerlo durante mucho tiempo y tuvo que ser cuidada durante mucho tiempo. Al principio era difícil tocar la piel y el pelo incluso por las asistentes archinobles porque les temblaban las manos, y había periodos en los que ni siquiera podían tocarla las asistentes mednobles. Sin la tela de plata, que es impermeable a la magia, hubiera sido difícil ver cómo podía funcionar con el poder de la diosa, pero era diferente para Lady Hanelor. La última parte de la pregunta no iba dirigida a mí, sino a mi séquito, que estaba detrás de mí. La expresión de Lieseta se suaviza cuando Cordula responde en voz baja, no era un poder como para hacer temblar a las asistentes archinobles. Entonces no creo que haya mucho de qué preocuparse. Porque cuanto más se desvanece el poder de la diosa, más se vuelve a lo habitual. Lady Rosemine también parece haber recuperado su propio color de maná al liberar el poder de la diosa. A Cordula y a mí nos dijeron que debíamos esperar a que desapareciera, y nos dimos unas palmaditas en el pecho. Pronto volveré a la vida normal. Es como te dije, Cordula. Solo he prestado mi cuerpo a la diosa que quiere invocar Lady Rosemine, y no soy alguien en quien confía en los dioses. A diferencia de Lady Rosemine, no soy una diosa encarnada. Lo siento mucho por eso. Cuando estábamos hablando del poder de la diosa otorgado a mí y a Lady Rosemine, por alguna razón Lieseta se disculpó de repente conmigo. Eh. Am. Cuando Lady Rosemine abandonó la Academia Real, involucró a Lady Hanelor en una llamada de los dioses. Antes de su partida, Lady Rosemine dijo que estaba preocupada por el futuro de Lady Hanelor. Como temía, estás en un gran problema, con pretendientes que acuden a ti por el poder de la diosa verdad. Lo siento mucho. Como si estuviera atónita ante las disculpas de Lieseta, Lady Leticia también comienza a disculparse diciendo lo siento mucho. Bueno, hay muchos pretendientes y es mucho trabajo, pero. Normalmente no sería previsible que Aude recibiera una llamada de los dioses estando de vuelta en su propio ducado. No es culpa de Alejandría ni de Lady Rosemine. Pero. Además, si la diosa del tiempo, Dregarnur, hubiera renunciado a invocar a Lady Rosemine, habría sido mucho más problemático. La diosa tejedora, Ventuchte, solo estaba motivada para intentar restaurarlo porque le gustaba el patrón. Un pequeño malentendido podría haber provocado la desaparición de unos 20 años de historia. En comparación con Alejandría, donde Aude está ausente, no puedo decir que sea más difícil para mí. Tengo padres y un séquito en los que puedo confiar. Lieseta bajó la cabeza para ocultar la expresión de su rostro mientras mordía su impotencia. Me han ordenado que coopere con Lady Hanelor en la medida de lo posible. Y sin embargo, estamos demasiado ocupadas con nuestro propio ducado para hacer algo al respecto. Me siento de alguna manera muy mal por los de Alejandría que se disculpan seriamente. En mi caso, mi mayor problema en este momento no es el gran número de pretendientes, sino la Ofeleg. El hecho de que diga cosas extrañas como ponerse serio bajo mi dirección y ocultar informes del ducado tiene poco que ver con la invocación de la diosa. No te preocupes. Eh. Le sonreí, esperando tranquilizar a Lieseta, que abrió los ojos y me miró. A veces, la fiebre díter de Dunkelfelger también es útil. Hasta ahora, no hay ningún pretendiente al que Dunkelfelger no pueda echar con un díter. Así que, por favor, no te preocupes por ello. Quería tranquilizarla, pero por alguna razón la expresión de Lieseta se endureció. La cara de sorpresa fue sustituida por una sonrisa, pero a todas luces era una expresión remendada, como si a la persona le costara reaccionar. Le agradezco. Se lo diremos a Lady Rosemine cuando vuelva. Oh. He dicho algo equivocado. Lady Leticia, que nos miraba a mí y a Lieseta, que ladeaban la cabeza, se inclinó un poco hacia adelante como para interceder y abrió la boca. Lady Hanelor, lamento mucho la situación actual en la que se encuentra por Alejandría, pero si sabe algo sobre los movimientos de Lady Rosemine, podría decirnoslo. Me sorprendió cuando se me acercó. Así es. Estamos aquí hoy para intercambiar información. Lieseta también se volvió más seria. Como me llamaron solo en forma de espíritu, me enviaron de vuelta primero, ya que mi cuerpo no podría permanecer en el mundo de los dioses durante demasiado tiempo. No puedo responder a Todoya. Como me llamaron solo en forma de es. Puedo preguntarle hasta qué punto son conscientes del alcance de esto en Alejandría. En respuesta a mi pregunta, Lieseta sacó un dispositivo mágico antirruido. Me lo da a mí y a Lady Leticia. Por favor, mantenga la confidencialidad de lo que voy a contarle, incluso en su propio ducado. Es un gran motivo de preocupación para la ahora inestable Alejandría. Lo entiendo. Lo que he llegado a conocer en el mundo de los dioses no se puede decir fácilmente de otra manera. Hay cosas que se comunican mejor tras el regreso de Lady Rosemine y tras consultar con Cent. No lo he denunciado al ducado y no hablaré de ello aquí. Mientras que el hecho de que el hilo de Lord Ferdinand haya sido cortado y la historia de los últimos 20 años esté a punto de colapsar, la historia de fondo de la conexión del hilo de Lord Ferdinand con el hilo de Lady Rosemine, y cómo el dios de las estrellas fue convocado para unir las estrellas para este propósito, debe ser decidido después de que Lady Rosemine regrese, y cuando decida cuánta información se hará pública. He prestado mi cuerpo a la diosa por unos momentos, y a esto se debe todo el alboroto. ¿Cuál sería el alboroto si el alcance de la interferencia de los dioses con Lady Rosemine se extendiera de manera extraña? Cuando le prometí que no hablaría de ello, Lieseta agarró el dispositivo mágico antirruido, asintió lentamente y abrió la boca. En Alejandría se piensa que una anomalía ocurrida a Lord Ferdinand pudo provocar una llamada de los dioses. Según Lieseta, se produjo una situación insólita cuando Lord Ferdinand, que estaba en Alejandría, perdió repentinamente el conocimiento y casi desapareció de la existencia misma. Es natural que Lady Rosemine regrese a su ducado al escuchar tales noticias. También regresamos con la señora. Había un Lord Ferdinand que estaba presente pero que solo se veía vagamente en la litera y estaba desapareciendo. Estaba claro que no había ninguna enfermedad ni mucho menos, pero una fuerza misteriosa estaba actuando. Cuando Lady Rosemine estaba preparando herramientas mágicas y otros objetos para visitar a los dioses, recibió una llamada urgente de la Academia Real. Decían que Dregarnor, la diosa del tiempo, había descendido a Lady Hanelor y estaba llamando a Lady Rosemine. Lady Rosemine estaba lista y se fue inmediatamente a la Academia Real. Habiendo visto con sus propios ojos la situación anormal de Lord Ferdinand, es comprensible que hubiera acudido a la diosa sin dudarlo. Pero no creo que sea normal que la gente piense que debe pedir ayuda a los dioses por una situación inusual en primer lugar. Eso es todo lo que sabemos en Alejandría. No hemos tenido noticias de Lady Rosemine desde que se fue al mundo de los dioses, ni hemos recibido ninguna información nueva. Lady Hanelor sabe algo de esto. Con una mirada seria y suplicante, asentí y dije, conozco la causa de esa anomalía. Alguien cortó el hilo de Lord Ferdinand, dijo Dregarnor, diosa del tiempo. Parece que Lord Ferdinand ha estado muy involucrado en la historia de Jürgen Mead durante los últimos 20 años aproximadamente, y el hilo que se ha cortado está a punto de destruir el patrón histórico tejido por la diosa tejedora, Ventuchte. Sus rostros se tornaron en una cara perdida ante mi explicación. Parece que no logran comprenderlo. La historia tejida por la diosa. No se me ocurren las palabras adecuadas para decirlo, pero puedo ver que estábamos en serios problemas. Cuando Lieseta dice esto con una cara que intenta comprender algo que no entiende, Lady Leticia parpadea con una cara de que no acaba de entender. Lady Rosemine sospechaba de la interferencia de los dioses, pero no creía que los dioses realmente. Sé exactamente cómo se sienten ambas. Lo que ocurre en el mundo de los dioses no es tan fácil de creer. Sin embargo, este es el tipo de reacción que solo es posible si se sabe que a Lord Ferdinand le ocurre algo inusual. ¿Cuánto me creerán cuando les dé los detalles? Para evitar que la historia de Jürgen Mead se derrumbe durante unos 20 años, la diosa llamó a Lady Rosemine, que podía atar el hilo de Lord Ferdinand. Me dijeron que una restauración se completó, antes de que dejara el mundo de los dioses. Es así. Sí. Como saben por Alejandría y Erenfest, Lady Rosemine descendió durante la época de Lord Ferdinand en la Academia Real. En aquel momento, Lord Ferdinand era candidato a archiduque de Erenfest, por lo que si iba a reunir materiales con otros candidatos, le habrían acompañado varios caballeros de Colta. Aunque Lord Ferdinand estuviera inconsciente, a su séquito en ese momento se le habría refrescado la memoria. Naturalmente lo pensé, pero Lady Leticia levantó las cejas. No se dispone de esta información en Alejandría. Lieseta lo sabía. No, no sabía tampoco hay noticias de Erenfest. No creo que mientan, y no creo que alguien en Alejandría esté ocultando el informe como la Ofelec. Incliné la cabeza. Varios caballeros de Dunkelfelger han afirmado que sus recuerdos perdidos de su época en la Academia Real han vuelto de repente a ellos. Según el informe, declararon que Lady Rosemine descendió sobre ellos mientras recogían materiales con Lord Ferdinand. Así que, del mismo modo, pensé que el recuerdo de los caballeros de escolta de Lord Ferdinand también había regresado. Lady Leticia dijo, entonces podrían estar en Erenfest, y Lieseta sonrió molesta, como si se hubiera dado cuenta de algo. De hecho, el séquito de Lord Ferdinand desde entonces también ha perdido el conocimiento. Su proximidad a Lord Ferdinand puede haber tenido una fuerte influencia. Solo están inconscientes, pero a diferencia de Lord Ferdinand, su presencia es clara. Es inesperado que incluso el séquito de Lord Ferdinand hayan caído. Alejandría tenía muchos más problemas de los que había imaginado. Puede hablar tanto como Lady Hanelor pueda decirnos. Puede decirnos cómo está Lady Rosemine. Aunque solo sea por lo que informaron los caballeros de Dunkelfelger. Bueno, yo no estaba con Lady Rosemine. Para ser precisa, este es el informe de mi madre tal y como lo obtuvo de los caballeros, pero no me molestaré en mencionarlo. Empecé a contarles, con los ojos brillando de expectación, de que iba el informe. Durante el proceso de recolección de material, aparecieron los Turnis Bifollen y, sin saberlo, los atacaron y los hicieron enormes. Entonces descendió Lady Rosemine, les dio armas negras y, en colaboración con Lord Ferdinand, derrotó a los Turnis Bifollen. El Turnis Bifollen es la bestia fa que apareció en la entrega de premios de hace tres años, no es así. No puedes vencerlo sin un arma negra, pero mientras tengas un arma negra. Recordándole respondo a Lieseta, no sería tan difícil y continuo. Tras la derrota, cuando Lady Rosemine se ofreció a curar sus heridas, Ferdinand se negó a aceptar la curación de una extraña. Las heridas empeoraron y se agravaron, y hubo algunas curaciones por parte de Lady Rosemine. Es fácil imaginar a Lord Ferdinand rechazando a una extraña. Se trata de Lady Rosemine. Dijera lo que dijera, estoy segura de que lo habría curado a la fuerza. Una sonrisa irónica apareció en sus rostros ansiosamente tensos. Parece que, como conocen a Lady Rosemine y a Lord Ferdinand mejor que yo, pueden imaginarse muchas cosas solo por el contenido del informe. El tratamiento en sí se llevó a cabo dentro de la bestia alta de Lady Rosemine, por lo que se desconocen los detalles. Está escrito que cuando Lord Ferdinand se recuperó, Lady Rosemine volvió al mundo de los dioses. Eso es todo lo que pude encontrar en el informe de Dunkelfelger. Regresó al mundo de los dioses. Significa eso que la restauración ha sido un éxito. Sonrió y asiento con la cabeza hacia las dos. He oído que Lady Rosemine restauró uno justo antes de que dejara el mundo de los dioses. El informe se recibió hace cuatro días. Se trata de Lady Rosemine, no es así. Quizá ya haya terminado una restauración más. Lady Leticia se sujetó el pecho y exhaló suavemente una bocanada de alivio. Lady Rosemine estará bien. Lo hará todo y volverá. Estaba convencida de ello. Lady Hanelor, muchas gracias por contarnos esto. Lady Leticia asintió repetidamente a sus palabras, y Lieseta sonrió tranquilizadoramente. Una cortina de lágrimas se cierne sobre ella. Cuando escuché el informe de Lady Rosemine haciendo la tarea de los dioses, pude creer que Lady Rosemine seguramente salvaría a Lord Ferdinand. Habrá algo de calma en los dormitorios y en el ducado. Muchas gracias. Así terminó el intercambio de información con Alejandría. Mañana o pasado mañana. Creo que puede ir a la conferencia cuando se acabe el brillo. Hagamos una buena preparación y revisión, señorita. Llamada de Cent parte 1. El día después del intercambio de información con Alejandría, pasé el tiempo en que todos los demás estaban en las clases estudiando en mi habitación con Cordula. Señorita Hanelor, creo que puede ir a su conferencia mañana. Los Lainobles informan que ya no sienten el poder de la diosa. Me alegro de oírlo. Es sofocante estar sola en una habitación como esta. El poder de la diosa no puede ser sentido por mí misma, pero puede sentirse como una leve intimidación para quienes me rodean. Paso el tiempo en mi habitación para no sobresaltar demasiado a los que me rodean, incluido mi séquito, pero es bastante tiempo para estar sola. Un ordonnance llegó volando mientras yo respiraba aliviada al saber que mañana podría salir a la calle. Después de volar en círculo alrededor de la habitación, el pájaro blanco se posó en mi mano. Lady Hanelor, soy Cent Teglantine. Nunca esperé recibir ordonnance de Cent en absoluto. Enderezo involuntariamente mi postura mientras miro fijamente al pájaro blanco. También me gustaría preguntarle sobre la situación del descenso de la Rosa y de Lady Rosemine. Me gustaría hablar con usted una vez sin otras personas antes de que asista a las conferencias y entre en contacto con los demás ducados, podría mañana. Después de repetir tres veces las palabras de Lady Eglantine, el ordonnance vuelve a la piedra mágica amarilla. La recogí y la deé la cabeza. ¿Por qué Cent sabe que estoy despierta? Incluso llamó a Kentrips y a los demás que estaban en esa escena y les preguntó qué había pasado. Es natural suponer que están esperando ansiosamente un informe de la señorita que ha hecho contacto con los dioses, no es así. Cuando informé a Alejandría, también presenté una nota de madera a Cent. Exhalé suavemente ante la excelente asistente. Sé que tengo que informar, pero estoy muy nerviosa y preferiría no ir al Palacio Real con Cent, si es posible. Me agarro el estómago y gimo suavemente, ag, guión, y Cordula me mira con cara cansada. Sea firme. Espero que haya aprendido un poco en la fiesta del té de ayer con Alejandría sobre qué tipo de cosas hay que hablar y qué tipo de información quieren todos. Como solo la señorita Hanelor ha sido invitada al mundo de los dioses, nadie más puede representarla. Lo entiendo. Me dijeron que mantuviera a los demás al margen. Cordula y las demás también serán sacadas de la habitación, no. Es imposible enfrentarme a Cent sola. Cordula asiente con calma en respuesta a mis ganas de llorar. Cent realmente quiere mantenerlo en secreto excluyendo a los demás. Incluso se tomó la molestia de elegir un momento en el que Lord Anastasios tiene que dar una conferencia. Ahora que lo dice, mañana habrá una conferencia de Lord Anastasios en el curso de candidatos a Archiduque, no. No pensé que fuera un informe tan secreto. Debo informar a mis padres después del hecho. Normalmente, se informa al ducado de la llamada del Cent y se le consulta sobre cómo comportarse. No hay ningún problema en informar de que se ha realizado una llamada. Porque lo que ocurrió en el mundo de los dioses fue informado a Dunkelfelger. Los informes de lo que le dije a Cordula y lo que vio y escuchó en la fiesta del té con Alejandría han sido enviados a Dunkelfelger. Sin embargo, no he informado de todo lo que sé sobre el mundo de los dioses y la información sobre Alejandría. Solo puedo informar de todo cuando Lady Rosemine regrese y hayamos terminado nuestras discusiones. También mantendré el ducado en la oscuridad sobre asuntos que solo causan una extraña ansiedad y no tienen solución, como la desaparición de 20 años de historia si Lady Rosemine falla, o que la existencia de Lord Ferdinand está a punto de desaparecer. Y luego es importante informar sobre Lady Rosemine y el mundo de los dioses, pero... Cordula levantó ligeramente las cejas, como si dudara, y dejó de hablar una vez. Inclino ligeramente la cabeza y le insto a continuar. Creo que deberías ir a tener una buena discusión con Sente Glantines sobre el díter de robo de esposas. Entre los díters, los díters de robo de esposas son algo especial. Hacerlo a tan gran escala no tiene precedentes. Los díter de robo de esposas son los que libran los hombres que tienen una aventura paralela con una mujer que tiene un prometido decidido por sus padres. Por cierto, si lo inicia un hombre que está enamorado de una mujer, se denomina díter matrimonial. En cualquier caso, se trata de un díter por parte de los parientes de la mujer y el hombre con un interés secundario, pero es poco probable que varios hombres se presenten al mismo tiempo. Más aún si se trata de varios al mismo tiempo de diferentes ducados. Esta es una situación sin precedentes para Dunkelfelger. Así de atractiva debe ser la posición de encarnación de la diosa. Tan pronto como la diosa descendió, hubo un alboroto. Entiendo que todos ellos se sienten atraídos por la encarnación de la diosa, no por mí. Como en el caso de los díters con Erenfest, puede ser difícil si hay malentendidos y conceptos erróneos mutuos. No es necesario conciliar el sentido común de Dunkelfelger con el conocimiento y el sentido común de los demás ducados y los pensamientos de Sente. Sente conoce bien a Dunkelfelger, pero es importante hacerlo bien. No podemos permitirnos cometer los mismos errores una y otra vez. Esta vez, en lugar de tener a mi hermano que trata de ocultar las cosas y hacerlas avanzar, tenemos a la Ofeleg, que es probable que revuelva las cosas. A diferencia de mi hermano, que al menos se ocupaba de los asuntos externos, la Ofeleg, que solo estorba, tendrá que ser vigilado de cerca. Mi madre me ha dicho que las mujeres deben vigilar bien y de cerca a los díters cuando hay caballeros que se emocionan con ellos. No sé si podré llevar las riendas, pero si no hago un mínimo esfuerzo, me regañará mi tu madre. Lo entiendo. Voy a hablar con Sente sobre Lady Rosemine y el díter de robo de esposas. Cuando le contesté a Sente que le visitaría mañana a la tercera campana, dejé a un lado mis herramientas de estudio para reunirme con Cordula. Incluso solicitan un díter de robo de esposas. Los participantes de este año deben saber cómo es el díter. Bienvenida, Lady Hannelore. Lady Eglantine me saluda con una sonrisa y envía a su séquito a preparar el té. Luego se rió como si recordara algo y me ofreció té y dulces. A menudo es difícil saber hasta dónde ampliar lo que ocurrió en el mundo de los dioses. No sería más fácil hablar contigo si no hubiera más gente alrededor. Si lo dices, significa que Sente también tiene contacto con los dioses. No creía que Lady Eglantine y los dioses se hubieran puesto en contacto entre sí, porque la única que estaba armando un escándalo con la encarnación de la diosa era Lady Rosemine. Solo vi a Lorde Irbelmein en el jardín de los comienzos, no es que una diosa haya descendido. Pero vi de cerca a Lady Rosemine a merced de los dioses. Sé lo difícil que es estar en contacto con los dioses, y que hay muchas cosas de las que no se puede hablar sin cuidado. Lady Eglantine Eglantine se rió para tranquilizarme, pero luego me miró y parpadeó varias veces, diciendo ¡Oh! No siento el poder de la diosa en Lady Hanelor. El informe de Dunkelfelger fue que su poder era desbordante, pero... Sí, según los de Alejandría, en Lady Rosemine ha tenido un impacto duradero. Sin embargo, el efecto en mí se disipó rápidamente. A diferencia de Lady Rosemine, yo no recibí el poder de la diosa, y mi magia parece ser muy difícil de teñir. Al recordar las palabras de la diosa del tiempo, Lady Eglantine sonrió aliviada. Estaba pensando que como Lady Rosemine no estaba aquí, tendría que decirte cómo eliminar el poder de la diosa, pero me alegra ver que ya ha dejado de afectarte. Se puede ver que aparentemente fue un momento muy difícil para Lady Rosemine. Es bueno que los efectos hayan desaparecido tan rápidamente. Tal vez dependa de la importancia para los dioses, o del tiempo durante el que desciende la diosa. Lady Rosemine debe haber recibido a la diosa durante mucho tiempo. Cierto. Estuvo a merced de los dioses durante mucho tiempo. Le dije a Lady Eglantine, que asintió, que devolvería el paño de plata. Ahora no puedo devolverlo porque lo tiene cordula, pero me lo traigo porque ya no lo necesito. La tela de plata fue traída de otro país y puede ser muy peligrosa dependiendo de cómo se use. Ahora, aquí. Puedo pedirle que dé un informe que no pueda ser escuchado por otros. Me han informado de que a Lord Ferdinand le ha sucedido un acontecimiento importante, que unos 20 años de historia de Jurgen Mead están a punto de derrumbarse, y que se ha llamado a Lady Rosemine para que lo arregle. Diciendo esto, Lady Eglantine sostiene un dispositivo mágico antirruido. Lo tomo en mi mano. ¿Sabe Lady Hanelor por qué la diosa del tiempo, Dregarnur, quería salvar a Lord Ferdinand? Eh. Me desconcertó un poco la expresión del rostro de Lady Eglantine, que parecía expresar más pesar que alivio por el hecho de que la historia estuviera protegida por el descenso de la diosa. Am, sent. ¿Qué significa esto? Lo siento. También me alivia que Lord Ferdinand y Jurgen Mead hayan tenido la oportunidad de salvarse. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar preguntarme si era importante para los dioses que se produjera una agitación política y que murieran tantas personas. Cuando mi familia fue asesinada, no hubo diosa que bajara, y no se me dio la oportunidad de restaurarlos. Estas palabras me hicieron sentir como si estuviera mirando directamente al pasado de Lady Eglantine por primera vez. Me doy cuenta de la diferencia de edad entre nosotros y Lady Eglantine, y también de la diferencia en nuestras percepciones del cambio político. Sabía que Lady Eglantine era una antigua princesa real, pero no había sido capaz de pensar en la angustia y las lágrimas de perder a su familia y su posición real debido a la agitación política. Nací y crecí en Dunkelfelger, donde las pérdidas y los efectos de la agitación política fueron menores. Yo misma no he perdido nada en el conflicto. Las revueltas políticas y las purgas que las acompañaron ocurrieron cuando yo era muy joven, y no recuerdo haber pasado ningún tiempo recluida en el castillo del Ducado, especialmente teniendo en cuenta las revueltas políticas. Crecí sin saber nada de ello hasta que estudié historia, así que para mí la agitación política no es algo que me preocupe, sino algo del pasado lejano que escucho de boca de la gente. Quizás mucha gente sería más feliz si desaparecieran dos décadas de historia. En Dunkelfelger, no lo sabía porque los caballeros sólo se preocuparon por recuperar sus recuerdos. Puede que haya muchos que se pregunten por qué sólo se salva a Lord Ferdinand. Sent tiene que entenderlo. Si los de arriba no entienden la diferencia entre los dioses y los humanos, no podrán explicarla a los demás. Además, el pensamiento de por qué sólo Lord Ferdinand se salvará como ahora se filtrará involuntariamente. Aunque le llegue a faltar el respeto, no retrocederé. Me di cuenta de que era un momento crítico para mí porque sentí un cosquilleo que recorría mi piel. Soy candidata archiduquesa de Dunkelfelger, la espada de los reyes. No dudaré en dar las amonestaciones y consejos necesarios. Apreté los puños con fuerza sobre mis rodillas. Sente Glantine. El rostro de Lady Glantine, levantado a mi llamada, es el de la realeza que conozco tan bien. La diosa del tiempo descendió no porque Lord Ferdinand fuera dañado. Sino porque a Ventuchte, la diosa del tejido, le gustaba la historia actual tejida y se lamentaba de que no quería que se deshiciera. Cuando respondí, Lady Glantine me miró desconcertada. Puedo entender que se quede atónita. Cuando estaba escuchando la conversación de los dioses, me sentí desfallecer. Según los dioses, el hilo del destino de Lord Ferdinand, hilado por la diosa del tiempo, ha sido cortado por alguien. Pero aunque la historia se derrumbe por este motivo, la señora Liebescuilfe dijo que sería posible volver a tejerla si solo eran 20 años. Tal vez sea más fácil volver a tejer que reparar un hilo roto. La señora Liebescuilfe, es la diosa del emparejamiento no. No fue la diosa del tiempo la que descendió, porque la diosa del tejido se lamentó. No sabía que estaba en contacto con varias deidades. Cuando Lady Glantine puso cara de no haber entendido nada, asentí con la cabeza y dije con un movimiento de cabeza. Definitivamente la señora Liebescuilfe también estaba allí. Si la diosa del tejido no se lamentaba, quizá la diosa del tiempo no se movería. En ese caso, 20 años de historia se habrían deshecho y desaparecido antes de que fuéramos conscientes de ello. Esta vez, por los caprichos de una diosa, de causalidad tuvimos la oportunidad de restaurarlo. Lady Glantine murmuró en voz baja casualidad, guión. No quiere creerlo, pero hay muchos dioses a los que realmente no les importa la historia de los últimos 20 años. Además de los lamentos de la diosa del tejido, el hecho de que el hilo de Lady Rosemine pudiera ser del mismo color que el de Lord Ferdinand, el hecho de que Lady Rosemine fuera la único candidato a Cent con el libro de Mestionora que pudiera involucrarse, el hecho de que Lady Rosemine no dudara en conectar el hilo de Lord Ferdinand a costa de parte de su propio hilo, que asimiló con una unión de las estrellas, y el hecho de que las diosas lograran convencer a Esterrad, el dios de las estrellas. En realidad se trató de una combinación de todo tipo de coincidencias. Por favor, espere, Lady Hanelor. Hay tantas cosas que no puedo escuchar. Me interrumpió una mirada de consternación, y yo respondí a sus preguntas y le expliqué cuidadosamente una vez más lo que había sucedido en el mundo de los dioses. Después de escucharlo todo, Lady Eglantine se sujetó la frente y dejó escapar un profundo suspiro. Lady Hanelor, ¿le has dicho a alguien que la única candidata a Cent con el libro de Mestionora es Lady Rosemine? No. Me sorprendí porque pensé que a Lady Eglantine le habían dado el libro de Mestionora, pero decidí que no debía hablar de ello. Según Lady Eglantine, se trata de una herramienta mágica Gutritch-Chate que le regaló Lady Rosemine. Lady Rosemine salvó a Jurgen Mead del colapso y le hizo ganar tiempo, así que ahora Lady Eglantine está trabajando duro para conseguirlo por su cuenta. Ah, Dunkelfelger sabe lo que está pasando, pero por favor no se lo digas. Asentí con la cabeza. Es muy propio de Lady Eglantine intentar conseguirlo por su cuenta, aunque ya lo tenga. ¿Qué tan extendida está el hecho de la unión de las estrellas por los dioses? No le he dicho a nadie. No se lo dije a Dunkelfelger ni a Alejandría. Lady Eglantine me mira con una expresión inesperada. También me animaba la idea de que podría ser un amor destinado, reconocido por los dioses, pero la realidad me hace reflexionar. Es una unión de estrellas con fines de salvación, y mientras no sepamos cómo se mira a una menor de edad casada, no es algo que difundiría inadvertidamente, no. Sí. Me alegro de verdad de que seas alguien prudente. Hay más nobles que cotillean de forma divertida las cosas extrañas que han oído que los que escuchan bien lo que ocurre. Si se corre la voz de que ya han terminado de unir las estrellas, existe la posibilidad de que Lady Rosemines sea mirado con falta de decencia por quienes le rodean, a pesar de su lucha por salvar la historia de los últimos 20 años. Dunkelfelger, en particular, se ha dejado engañar por los rumores y ha sido una molestia para Erenfest. No queremos ser la fuente de rumores y causar problemas a Lady Rosemines. Creo que sería mejor que, tras el regreso de Lady Rosemines, las partes implicadas, incluido Lord Ferdinand, decidieran cuánta información publicar y cuándo. Si soy honesta, tengo miedo de decidir por mi cuenta sin Lord Ferdinand. Si la decisión no fuera deseada por Lord Ferdinand, ¿cuánto nos miraría resentido a mí y a Dunkelfelger, que proporcionó la información? Las numerosas estrategias en la guerra de lancenave, el castigo a los que se rebelaron y su carácter de no mostrar absolutamente ninguna piedad, ni siquiera al tratar con la realeza, son cosas con las que nunca querría enemistarme en mi experiencia anterior. Ya veo. Sin embargo, Lady Hanelor. ¿Qué crees que pasará si Lady Rosemines no puede salvar a Lord Ferdinand? Pregunta ansiosamente Lady Eglantine. Pero la respuesta es sencilla. No se puede hacer nada al respecto. La historia tejida por la señora Ventuchte solo se desvelará. No hay nada que podamos hacer. Y si cuando se retejen 20 años de historia de Jürgen Mead, podría evitarse el cambio político. No lo crees. Fruncí ligeramente el ceño al ver a Lady Eglantine, que parecía tener un atisbo de esperanza. Una vez pedí a los dioses que me dieran una segunda oportunidad. Entiendo el deseo de ser feliz en el pasado y el deseo de rehacer partes del pasado que tuvieron un resultado no deseado. Sin embargo, parece que Lady Eglantine solo piensa en recuperar la familia que perdió en el pasado y no ve la felicidad del presente. Incluso si consigue lo que ha perdido, habrá renunciado a algo que es importante para ella. Si Lord Ferdinand está profundamente involucrado en la causa del cambio político, podría evitarse. Sin embargo, creo que si tuviéramos que rehacer 20 años de historia sin Lord Ferdinand, es mucho más probable que se perdiera el Gutriste en favor de los Lancenave y que la familia real fuera derrotada, a que se evitara la agitación política. Ah. Además, Lady Eglantine no piensa en la desaparición de su hijo. Aunque no se sepa públicamente, sé que Lady Eglantine ha dado a luz. Mi padre me dijo que se convirtió en Cent para proteger a ese niño. Ella desaparece. ¿Significa esto que seríamos asesinados por la gente de Lancenave? No. Lord Ferdinand es el educador y tutor de Lady Rosemine. Además de sus padres biológicos y adoptivos, Erenfest habría tenido antecedentes para necesitar un tutor. Si hubieran perdido a Lord Ferdinand desde hace 20 años, no creo que Lady Rosemine estuviera aquí como está ahora. Si Lady Rosemine no interfería. Lady Eglantine me miró como si hubiera llegado a un punto, y luego bajó suavemente los ojos. No habría podido resistirme a los deseos de mi entorno y habría elegido a Lord Sigiswold en lugar de a Lord Anastasios. Eglantine, debido a Stu aversión al conflicto, se pensó que tendría más éxito en la elección de Sigiswold. Por eso la toma de la mano de Lord Anastasios fue muy sorprendente para los nobles. Esto no habría ocurrido sin Lady Rosemine. Creo que el actual Jürgen Mead, que ganamos en colaboración con Lady Rosemine y Lord Ferdinand, es el mejor. Es lo que hemos conseguido los días que hemos pasado construyendo nuestras opciones. No quiero empezar de nuevo, aunque sea por un año. Lady Eglantine levantó la vista con un glup. A diferencia de antes, parecen renovada, sacudida de sus dudas. Todavía me resulta difícil pensar en la familia que perdí. Pero tampoco quiero perder la familia que tengo ahora conmigo. Además, por fin tenemos un Gutrischeid para llevar a Jürgen Mead a la paz. Yo tampoco quiero que se vuelva a tejer la historia. Nos miramos y sonreímos. Vi unos ojos anaranjados y brillantes con una sonrisa amable. El alivio de una victoria en un momento crucial es abrumador. De alguna manera me sentí muy orgullosa. Siento que he cumplido mi papel como señorita de Dunkelfelger. No más que en trips llamándome poco fiable o señorita llorona. No voy a negar que estaba un poco animada. Sentí que lo había hecho todo. Oí que una restauración se completó antes de dejar el mundo de los dioses. Esperemos y confiemos en Lady Rosemine. Entonces, Lady Hanelor. Deja al mundo de los dioses y Lord Ferdinanda Lady Rosemine y pensemos en la paz en Jürgen Mead. Es eso lo que tengo que pensar. La deé la cabeza, sin saber qué quería decir. En cuanto a mí, me gustaría hablar del díter de robo de esposas, pero no puedo interrumpir a Sent. Recibo el té que Lady Eglantine ha preparado y me ofrece. Necesito tu consejo sobre el díter de robo de esposas. Eh. Lady Eglantine lo dijo con cara seria, pero no lo entendí inmediatamente. Es el tema de la paz de Jürgen Mead el díter de robo de esposas. Dices que es la paz de Jürgen Mead es decidir sobre la pareja matrimonial de una simple candidata archiduquesa. Am, Lady Hanelor. Es el díter de robo de esposas lo que tiene a múltiples ducados luchando a toda costa por su matrimonio, no es así. Diría que eso está lejos de la paz. Oh. Dicho así, no cabe duda de que estamos muy lejos de la paz. A mí también me parece que no es nada pacífico que Dunkelfelger tenga un díter de robo con un ducado sin poder, pero me pareció una solución razonablemente pacífica que Dunkelfelger aceptara el reto. Es la forma en que las cosas se deciden con la menor queja. Es el díter una solución pacífica. Acabo de ser testigo de la diferencia de actitudes e ideas hacia el díter entre Dunkelfelger y los demás ducados, que me ha contado Cordula. ¿Qué hago? Puede que esté sorprendentemente impregnada del sentido común de Dunkelfelger. Llamada de Saint Parte 2. Ahora que lo dice, también me lo aconsejó mi asistente en jefe. Hay diferencias entre Dunkelfelger y otros ducados en cuanto a sus actitudes e ideas sobre los díteres, que pueden tener que reconciliarse con Saint, dijo. Con un resoplido y una sonrisa, dije lo que Cordula me había dicho que dijera, mientras lo hacía intentaba hacer como si nada. Lady Eglantine sonríe molesta y dice, creo que eso es muy importante. Por favor, hágame saber lo que Lady Hanelor piensa de este díter de robo de esposas. ¿Qué pienso, aunque lo pregunte? Cuando regresé del mundo de los dioses, ya había recibido solicitudes para el díter de robo de esposas de varios ducados, y había un gran revuelo en el dormitorio, así como en el ducado. Para ser honesta, realmente no sé lo que está sucediendo, solo estoy siendo arrastrada por mi entorno. Me desperté y me encontré con que la Ofelega había anunciado su entrada en la competencia, y que mi propio séquito estaba un poco antagónico porque mi posible prometido, la Sant'Arc, estaba muy emocionado, había muchos problemas en el dormitorio. En cuanto me desperté, Cordula me dijo que estaba siendo cortejada por varios ducados, entre ellos Collinsdown y Drwanchel, y abrí los ojos en sorpresa. Entonces, Kentrips me explicó. Golpear a un candidato a Archiduque que quiere ser yerno no le causa ni un rasguño a Lady Hanelor. Si finalmente abandona ser la próxima archiduquesa, me haré responsable. Por favor, esté tranquila mayor que mayor que. No es así. No fue una frase de cortejo, sino. Ah. Por favor, ayúdame, Cordula. Recordando de repente lo que dijo Kentrips y los ojos grises que me miraban directamente, sacudo apresuradamente la cabeza de lado a lado para disipar el recuerdo. No debo recordarlo. Debes recordar el sermón de Cordula y mantener la calma. Am, Lady Hanelor. ¿Pasa algo? No. En absoluto, nada en absoluto. De hecho, es inédito que a Dunkelfelger se le ofrezca un díter de robo de esposa de varios ducados al mismo tiempo. Los preparativos están en marcha, pero también estamos perplejos. Bueno, es así. Lady Eglantine parpadea con curiosidad, pero le he hecho pensar que me comporto de forma sospechosa. Supongamos que he cometido un error. Kent, normalmente, más de una persona no cortejará a una mujer con una posible prometido decidido por su padre. Tampoco se trataba de una propuesta de compromiso, sino de una avalancha de solicitudes para díter de robo de esposas. También es la primera vez para Dunkelfelger. Todo el mundo está muy ilusionado con que, sea cual sea el ducado que entre, sea derrotado, pero realmente es la primera vez que ocurre. Para ser sincera, me preocupa el hecho de no poder hacer nada cuando se desea el puesto de encarnación de la diosa. Sí, sobre el asunto de la asistente que pide que se ajuste el sentido común, pero no es infrecuente que se produzcan muertes en los díteres de robo de esposas. No sé si la gente de los otros ducados lo entiende. Am, sent. De repente, la sonrisa de Lady Eglantine desapareció y se puso seria. Me altera más la reacción inesperada. Entiendo que, ya sabes, mis asistentes están preocupadas por ello, y de hecho, los otros ducados lo saben. Esto es solo una confirmación. No quieres que te hagan la pregunta obvia. Yo también me preguntaba de qué hablaba Cordula. Sonrió, simpatizando con los sentimientos de disgusto. Pero Lady Eglantine parpadeó varias veces y luego apartó suavemente la mirada. Lady Hanelor, hay muertes en los díteres de robo de esposas. Sí, es un díter. La mayoría de las veces, las lesiones solo son graves, pero algunas personas son incapaces de tomar la poción reconstituyente por sí mismas, lo que les lleva a la muerte. En una pelea seria, no sería demasiado sorprendente que hubiera muertos, ¿verdad? Pueden producirse muertes, por lo que cuando Dunkelfelger se descontrola y trata de instalar díteres en otros ducados, las mujeres intentan desesperadamente detenerlos. No esperaba ninguna muerte. Eh. No lo espera. No esperaba que las preocupaciones de Cordula fueran ciertas. ¿Qué piensan los habitantes de otros ducados de los díteres? No se informó de ninguna muerte durante las conferencias del curso de caballería, y me han dicho que ni siquiera hubo informes de que alguien resultara gravemente herido durante los díteres de robo de tesoros de Dunkelfelger y Erenfest. La razón por la que no hubo muertes durante las conferencias es que el número de nobles se redujo en la medida en que fueron devueltos del templo después de la purga, por lo que el plan de estudios se cambió de díteres de robo de tesoros a díteres que compiten por la velocidad. Además, en el díter con Erenfest, hubo curación por parte de Lady Rosemine. No hubo víctimas mortales, pero sí personas en peligro. En el díter de segundo año de la Academia Real, Eisejit se resultó gravemente herido, y en el díter de tercer año de robo de esposas, un aprendiz de caballero quedó inconsciente tras estrellarse bajo el ataque de la Orden Soberana. Esta vez, el díter de robo de esposas se encontrará en una situación mixta, ya que muchos ducados se han presentado al mismo tiempo. Será muy peligroso que los ducados participen con la mentalidad de que si pueden cerrar la brecha y ganar, les será rentable. Son los primeros ducados en ser identificados como inadecuados para el noviazgo, así que serán los primeros en ser aplastados. Parecía ser el que lucharía contra un rey demonio díter para explotar una apertura y ganar la batalla. Mientras se trate de una batalla mixta, Dunkelfelger desconfía de los ducados que apuntan a los méritos de Fireberuken de esa manera. Am, Lady Hanelor. No podemos usar díteres que compitan por la velocidad para ganar. Eh. Los díter de velocidad y los de robo de esposas son diferentes, no. Lady Eglantine inclinó la cabeza como si le costara entender el idioma. Yo también inclino la cabeza. No sé de qué está hablando. Significa esto que la gente de otros ducados ni siquiera sabe que hay diferentes tipos de díteres. De alguna manera, comienzo a tener mucha ansiedad. ¿Qué vamos a hacer, Cordula? Hay más zanjas de las esperadas. ¿En qué se diferencia la percepción de otros ducados? Como no puedo pedir ayuda a Cordula aquí, no tengo más remedio que averiguarlo por mí misma. ¿De dónde hay que reconciliarse? Lady Eglantine, Aude acusa a los otros ducados de irrespetuosos por interferir en sus decisiones respecto a su propio ducado. Es seguro que es un entendimiento común. Sí, así es. No puede haber ninguna duda al respecto. Si la decisión se toma dentro de Jürgen Mead, Sente estará presente y escuchará lo que todos los archiduques tienen que decir en un consejo de archiduques, pero la decisión sobre los ducados individuales la tiene que tomar AUF. Parece que no es raro que los ducados de mayor nivel ejerzan presión antes de que se tomen las decisiones de la AUF, y los ducados de menor nivel suelen mirar a los de mayor nivel para ver qué quieren. Sin embargo, también se considera descortés que un ducado superior desafíe a un ducado subordinado. Sea como fuere, por fin hemos encontrado un punto común. Nos miramos con Lady Eglantine y damos un suspiro de alivio la una a la otra. La solicitud de un díter de robo de esposas, entonces, es un acto de objeción al prometido potencial decidido por AUF Dunkelfelger. Si nos ofrecen un díter de robo de esposas, lo aceptaremos, pero son conscientes los otros ducados de que esto es una falta de respeto hacia AUF Dunkelfelger. Ahora lo entiendo. Cuando le expliqué de manera que pudiera entenderlo, Lady Eglantine se sujetó las sienes. Hoy en día, Dunkelfelger es el primer ducado entre los más grandes. Pensé que la gente de los otros ducados estaba preparada para ello, porque es allí donde iba a solicitar el díter de robo de esposas. Pero parece que no. Viendo la reacción actual de Lady Eglantine, parece que piensan en los díters de robo de esposas del mismo modo que en una competencia interducados. Pero para Dunkelfelger, es una batalla seria para el orgullo de su señoría y mi futuro como candidata a archiduquesa. El díter con Erenfest en el tercer año fue también una seria competencia entre los candidatos a archiduques para el matrimonio de Lady Rosemine y el mío. Erenfest también era serio y no se habría percibido como una competición en la medida en que se clasificó. La solicitud del díter para el robo de esposa no estaba vinculada a la falta de respeto hacia AUF, bueno, los de Dunkelfelger parecen estar contentos de aceptar la solicitud, así que. Lo aceptaremos si nos lo ofrecen. Es una gran oportunidad para educar a los irrespetuosos. Es extraño. Aplastarles con un díter acaba con el resentimiento por la falta de respeto y no hay secuelas. Me pareció una solución razonablemente pacífica en comparación con Klassenburg, que lleva años exigiendo insistentemente disculpas y arrancando reparaciones. Lady Eglantine, parece que hay más brecha de percepción entre la gente de los otros ducados y los de Dunkelfelger de lo que había imaginado. No tenemos el mismo sentido común, ¿verdad? Realmente creo que hay muchos conceptos erróneos, o tal vez no sabemos lo suficiente acerca del díter de robo de esposas. Tras unos instantes de reflexión con las cejas alzadas, Lady Eglantine me miró con rostro serio. Lady Hanelor, si no haces más sugerencias para reducir el daño, algunos ducados podrían no poder mantenerse en pie en el futuro por culpa del díter de robo de esposas. Como gran ducado, nos gustaría que Dunkelfelger mirara a sus oponentes y los tratara de forma que se minimicen los daños. Significa esto que debemos estar atentos a los daños causados a nuestros oponentes durante una pelea seria. Es difícil que me haga una pregunta tan difícil. Como Dunkelfelger, no prestamos atención a ningún daño durante los díteres, ni tampoco al daño de nuestros oponentes. Es peor no esperar daños cuando se solicita un díter, y si el enemigo es más fuerte en la batalla, es natural que se sufra daños. Cuando el escudo negro, el tesoro del ducado, se convirtió en polvo de oro durante el díter, no fue Lady Rosemine quien atacó, sino mi hermano quien lo sacó y su padre quien dio permiso los que fueron responsables. No introduzcas nada que no quieras que se rompa o sea robado en el díter. Aunque es importante desplegar caballeros fuertes como fuerza ganadora, es natural considerar la posibilidad de que sean heridos o mueran en la batalla. En otros ducados, probablemente solo se espera que lo haga como los díteres de la Academia Real. No son los díteres de robo de esposas específicos de Dunkelfelger, y no son tenidos en cuenta en otros ducados. Entiendo que Lady Eglantine intenta obtener concesiones de alguna manera, pero no puedo asentir mucho. No entiendo en absoluto por qué Dunkelfelger, quien es retado, tiene que hacer concesiones. Los díteres de robo de esposas no se dan muy a menudo en el ducado, y sería justo decir que son exclusivos de Dunkelfelger. Pero normalmente no pensarías que la persona que te reta a un díter de robo de esposas no sabe a qué te está retando, ¿verdad? Probablemente lo conozcan en Drwanchel, que se ha presentado formalmente. Porque no creo que Lord Orthwin lo solicite sin hacer ninguna investigación. Sin embargo, los que han asumido en la ignorancia y sin hacer ninguna investigación porque piensan que tienen una oportunidad de ganar son un poco demasiado imprudentes. Es un problema. ¿Hay alguna medida que se pueda tomar para detener a el díter ahora? Si tiene esas excelentes medidas, me gustaría conocerlas. ¿Se le ocurre alguna gran idea, Lady Eglantine? Cualquier medida que se pudiera tomar para cancelar pacíficamente el díter que ya se están preparando haría llorar de alegría a todas las mujeres de Dunkelfelger. Miré a Lady Eglantine con expectación. Por ejemplo, podríamos evitar el díter si Lady Hanelor eligiera a uno de los posibles prometidos y yo ordenara el matrimonio por decreto real. Pensé que, si cumplía con el amor de Lady Hanelor, sería aceptable para los Dunkelfelger. Por favor, no empieces a hablar como la señora Liebescuilfe. Recuerdo a la diosa esperando con ansias mi oración, y tengo la cara seria. El robo de esposas tiene lugar ante el consejo de archiduques, donde Cent emite el decreto real. Además, creo que cancelar el díter de esa manera y emitir un decreto real probablemente socavaría la lealtad de Dunkelfelger a Cent. Lady Eglantine no pareció especialmente decepcionada y murmuró, supongo que no después de todo. Si prohíbo los díteres en la Academia Real, podría detener a este díter de robo de esposas. ¿Por qué está involucrada la Academia Real? Mis díteres de robo de esposas tienen lugar en Dunkelfelger, pero la de la cabeza, sin saber qué significaba. Parece que hay algún tipo de malentendido. Lady Eglantine también inclina la cabeza. La competencia entre Dunkelfelger y Erenfest tuvo lugar en la Academia Real con el permiso de Rufen y Lord Anastasios, ¿verdad? Eso. Mi mi hermano, que quería evitar la intervención de sus padres y de Auber Erenfest, decidió hacerlo por la fuerza en la Academia Real. Pero esencialmente visitan el ducado para robar la esposa, y los parientes se pelean entre sí. La Academia Real no tiene nada que ver. Si el díter buscaba a la entonces candidata archiduquesa de Erenfest, Lady Rosemine, entonces su pretendiente, mi hermano, debería haber ido a Erenfest. Si es un díter de robo de esposa para mí, el pretendiente viene a Dunkelfelger y el díter tiene lugar. Si había tal diferencia en la percepción de los díter, no era de extrañar que hubiera una discrepancia con Erenfest. Recordando lo que pasó antes, me da mucha pena Lady Eglantine, que se está preocupando por un díter de robo de esposas al que no está directamente involucrada y no entiende. Se le ocurre algo, Lady Hanelor. Ninguna reflexión puede detener a los caballeros de Dunkelfelger que se entusiasman con un reto en díter. Si quieres pararlo, tiene que ser antes de la solicitud. Ahora comprendo cómo se sintió mi madre cuando se sostenía la cabeza durante el díter con Erenfest y porque se enfadó conmigo por no vigilar más de cerca a mi hermano. Si alguien puede trabajar con Scent, no es Dunkelfelger, sino los otros ducados que me han estado cortejando. Esta vez es el pretendiente el que quiere el díter de robo de esposas. ¿Por qué no fue solicitado por Dunkelfelger? Lady Eglantine dejó escapar un profundo suspiro y me miró. Aunque no es lo correcto y estoy muy poco dispuesta a hacerlo, voy a intervenir como Scent en el díter de robo de esposas de Lady Hanelor. Debo evitar grandes pérdidas en los numerosos ducados que han declarado su participación. Ante la declaración de intervención de Scent, me pongo la mano en la mejilla y pienso un momento. Ordenar que el díter se detenga se resentiría como una interferencia en los asuntos internos. Sin embargo, si se establecen bien las condiciones, como que se haga bajo la vigilancia de Scent, que se establezcan límites al poder de ataque de las herramientas mágicas para evitar muertes, o que se esté presente en el contrato y se vea que no hay inconvenientes para ninguna de las partes, la intervención del Scent puede ser disuasoria. Creo que las mujeres de Dunkelfelger lo acogerían con gusto. Cuando mencioné que los deseos de Dunkelfelger y Scent parecían coincidir, la expresión de Lady Eglantine se suavizó como si se sintiera aliviada. Es reconfortante la acogida de las mujeres Dunkelfelger. Ahora, para restringir el díter de robo de esposas bajo mi vigilancia. Lo haremos en la Academia Real y pondré restricciones al uso de herramientas mágicas demasiado peligrosas para evitar un gran número de muertes. También seré testigo de la conclusión del contrato del díter. Podría transmitir una carta a Audunkelfelger con una solicitud de intervención en la que se indiquen los términos. Entendido. Si Scent estuviera presente, podría acallar las quejas extravagantes sobre los conceptos erróneos y las diferencias de sentido común. También podrá evitar la arrogancia del antiguo miembro de la familia real, Lord C. Giswold, que lleva su posición sobre los hombros. Si convenzo a mi padre de que sea sincero con esto, probablemente no dirá que no. Tiene algún problema, Lady Hanelor. No es el tipo de pareja que un padre buscaría para su hija, y que las cosas se decidan con un duelo. Por ello, las mujeres de Dunkelfelger tienen derecho a pedir a los hombres unas condiciones de cortejo. Aunque aparentemente, también es específico del ducado y no es bien conocido por otros ducados. Recordé que había presionado a Lord Wilfrid para que me propusiera unas condiciones. Al reconocer la discrepancia entre el sentido común actual, puedo entender la mirada atónita de Lord Wilfrid. En ese momento estaba desesperada por salir de la situación de alguna manera, pero cuando miro atrás con calma, me siento muy avergonzada. Es posible que conozca las condiciones de cortejo si se encuentra en un ducado grande o antiguo, o en un ducado menor que en su día se separó de Dunkelfelger, pero incluso en ese caso es probable que no sepa mucho al respecto. Sabía lo de los diters de robo de esposas, pero no creía que hubiera tanta discrepancia en la forma de pensar sobre ellos. Incluso Lady Eglantine, que me amonestó y tomó las medidas oportunas en el mundo de hace un año, tiene una percepción tan diferente de los diters de robo de esposas. En otros ducados no se sabrá realmente lo de los diters de robo de esposas. Si Lady Eglantine decide intervenir, podría explicar la discrepancia de percepción a los pretendientes, cuestionar su preparación y animarles a retirar la propuesta de matrimonio. Aceptamos todos los retos. Sin embargo, no se puede obligar a un diter de robo de esposas a alguien que se ha retirado de su cortejo. Esto se debe a que la otra parte no quiere a la esposa, por lo que los términos del contrato no son válidos. Sin embargo, esto es sólo después de haber declarado su intervención en el diter de robo de esposas como SENT para evitar antagonizar con Dunkelfelger al interferir en los asuntos internos, y después de discutir algunas condiciones con mi padre. Lady Hanelor, ¿crees que Aud Dunkelfelger aceptará que retiren el cortejo? Sonreía la preocupada Lady Eglantine. Se pedirá a los pretendientes que se disculpen con Dunkelfelger y reparen su descortesía, pero no creo que se les impida retirar su cortejo. Así, volví a mi después de mi discusión con Lady Eglantine. También hemos devuelto el paño de plata y la carta de SENT a mi tu padre, que me fue confiada, será enviada al ducado inmediatamente. Gracias por su duro trabajo, Lady Hanelor. ¿Qué discusiones has tenido con SENT? La discusión había durado más de lo previsto y era la hora de comer, así que los estudiantes habían vuelto al dormitorio. Cuando me dirijo al comedor, me reciben mi séquito y mis posibles prometidos, que habían ido a las conferencias por la mañana. Un informe sobre el mundo de los dioses y del díter de robo de esposas. Tras discutir la gran diferencia entre el conocimiento común de Dunkelfelger y el de los demás ducados, SENT decidió intervenir. He recibido una carta a mi padre informándole de la discusión. SENT interviene en el díter de robo de esposas. Eso es interferir en nuestros asuntos internos. La Sant'Arc frunció el seño con disgusto. Los caballeros parecían descontentos en simpatía con la Sant'Arc, pero Kentrips me miró con una mirada difícil. ¿Acaso lo recomendó Lady Hanelor? Sí, en cierto modo he inducido a SENT a sentir que no tiene más remedio que intervenir. Solo he enviado una carta de invitación a mi padre, pero estoy seguro de que la aceptará. La Sant'Arc se cruzó de brazos desconcertado por mis palabras. Como caballero de corazón, no puede permitir que la intervención de otros distorsione las condiciones de su díter u otros aspectos de su vida. Puedo preguntar para qué quería Lady Hanelor que interviniera SENT. La intervención de SENT ayudará a salvar la discrepancia con los otros ducados, y pensé que sería una ayuda para Dunkelfelger si los otros ducados, que no sabían del díter de robo de esposas, anulaban el cortejo y se reducía el número de propuestas. En los díteres de robo de esposas, en los que compiten varios ducados, yo soy la apreciada y el objetivo de todos los pretendientes, y Dunkelfelger es atacado en masa. Cuántos menos ducados sean objetivo del mérito Fairberuken, más fácil será la defensa. Si los enemigos se unen y concentran el fuego hacia nosotros, será difícil para mí en mi propio campo, no. Por lo tanto, acabo de hacer ajustes para reducir el número de ducados que se unirán entre sí como nuestros enemigos. Los díteres empiezan antes de luchar, ya saben. El consejo de Dunkelfelger de declinar por el peligro no haría más que alertarles pensando que es una trampa. Pero si SENT interviene por motivos de peligro, el peligro será visible, y algunos ducados subordinados lo aceptarán solemnemente si SENT les insta a declinar. Tampoco tengo intención de perder. No tengo intención de casarme en un ducado insignificante, así que acabo de aumentar los medios de que dispongo. Solo la intervención de SENT puede evitar la arrogancia de la antigua familia real. Si se utilizan bien, puede ser una poderosa aliada. Sonriendo, los caballeros gritaron, ¡Oh! Gritaron. Estoy a punto de comer. Si quieren hacer un escándalo, por favor, pasen a la sala multifuncional. Mientras ahuyentaba a los emocionados caballeros, la Sant'Arc me agarró de repente la mano izquierda con un tirón. Como conmovido, sus ojos castaños están húmedos y brillan de emoción. Lady Hanelor, ahora estoy muy emocionado. Estoy impresionado de que hayas podido atraer a SENT a tu lado. Puedo ver que estás emocionado, la Sant'Arc. Solo nos da una ligera ventaja, pero son mi padre y ustedes los que realmente están luchando. No bajes la guardia. Déjalo en nuestras manos. Golpeo ligeramente la mano de la Sant'Arc con la derecha, animándole a soltar su agarre. La Sant'Arc, tal vez inconscientemente, hace un pequeño y asustado whoops y sale del comedor dando pisotones. Me sorprendió que Lady Hanelor fuera capaz de aguantar tanto. Incluso yo estoy creciendo, Kentrips. Se acabó lo de, poco fiable, oh señorita llorona. Con una risita, Kentrips coge mi mano izquierda y la golpea ligeramente, igual que hice con la Sant'Arc. No te esfuerces demasiado. No pasa nada. Veo a Kentrips salir del comedor y empiezo a comer mi comida. En el comedor, desierto por los que habían terminado su comida y se habían marchado enseguida, la advertencia de Lady Eglantine volvió a mi cerebro. Lady Hanelor, la más mínima palabra o acción suya, que ha llegado a ser conocida como la segunda encarnación de la diosa, hará temblar a Jurgen Mead. Hasta que Lady Rosemine regrese, le ruego que tenga especial cuidado de no hablar ni actuar de forma que pueda favorecer a una persona en detrimento de otra. Después de mirar la mano izquierda que sostenía los cubiertos, sacudí ligeramente la cabeza de un lado a otro. No tengo un hombro en el que apoyarme. Lo ordinario es extraordinario. Como el poder de la diosa ha desaparecido y he terminado mis discusiones con Cente Glantine, volveré a las clases hoy. He estado ausente de las clases durante dos semanas, así que por fin puedo volver a mi rutina diaria. Estaba deseando mi primera conferencia en mucho tiempo, ya que no había hecho más que estudiar en mi habitación, pero el séquito y los posibles prometidos que se habían reunido en el vestíbulo me miraban con ojos muy preocupados. —¿Se encuentra bien, Lady Hanelor? —Es ciertamente preocupante, pero tenemos que alcanzar a los demás lo antes posible. Voy a hacer todo lo posible para progresar lo más rápido posible con las habilidades prácticas. Cuando recuperé el ánimo, la Santark y Kentrip se rieron, como preocupados. Lo que me preocupa más que el progreso de las conferencias es el contacto con los de otros ducados. —Eh. Lady Hanelor llegó a ser conocida como la segunda encarnación de la diosa, y hubo muchas solicitudes para el díter de robo de esposas en un corto periodo de tiempo. Se espera que muchos ducados traten de ponerse en contacto para aprovechar el díter. Por mucho que me amenacen o me persuadan desde otros ducados, no volveré a dejar el juego por mi cuenta. No puedo permitirme perder más la confianza de todos, incluido mi séquito. No creo que deba preocuparme tanto. No. Hoy, el primer día, tenemos que estar especialmente atentos. Se ha informado de que algunos están esperando a que Lady Hanelor salga de su dormitorio para dar conferencias, y se espera que los que han solicitado el díter de robo de esposas se acerquen para relacionarse contigo como posibles prometidos. La Santark tiene un aspecto inusualmente severo y vigila con recelo al otro lado de la puerta de entrada. Lo mismo ocurre con mis caballeros de escolta. Estaba más pendiente de las palabras de la Santark que de la cautela de todos. La Santark, un aspirante a díter de robo de esposas y un posible prometido son dos cosas completamente diferentes, no. No creo que haya forma de hacer un intercambio. Collins Daum afirmó que era un posible prometido cuando solicitó el díter de robo de esposas. ¿Cómo puede ser eso? Por lo general, el posible prometido es la persona que se convertirá en el prometido tras la aprobación del padre-padres o de la persona. Aquellos que tienen sentimientos mutuos por el otro, aunque aún no hayan sido presentados o aprobados por sus padres. También se aplica a los que han obtenido primero el permiso de los padres o que han cortejado por indicación de estos. Kentrips y la Santark son posibles prometidos ya que mi padre ha decidido y dado permiso para ellos. Mientras no elija a otro caballero, no tengo más posibles prometidos. En un sentido más amplio, solicitar un díter de robo de esposas puede ser un cortejo. Pero se trata de una declaración de guerra a Dunkelfelger. No dirías que es un posible prometido aprobado por mi padre, ¿verdad? La solicitud del díter de robo de esposas es una propuesta de matrimonio, y cuando Dunkelfelger la aceptó, parece que se tomó la libertad de interpretarla como la aprobación de la propuesta de matrimonio por parte de Auf. Aunque, si acepto la solicitud de díter, no es un posible prometido, sino un enemigo al que hay que repeler. No pude entender el pensamiento de Collinsdown y la de la cabeza. Parece que hay una discrepancia en la percepción hacia el díter de robo de esposas y el cortejo. Tal vez, al igual que Sente Glantine, Collinsdown no esté familiarizado con el díter de robo de esposas. Nadie corrigió ese malentendido. Si hay discrepancias, deben corregirse lo antes posible. Lamentablemente, las correcciones no fueron escuchadas. Supongo que Collinsdown no se da cuenta de que la persona que solicita el díter de robo de esposa es un idiota ignorante que se aferra a lo que cree a pesar de ser rechazado tanto por Lady Hanelor como por Auf. Dunkelfelger. Es un problema. Las dos partes están enamoradas el uno del otro, no eres un díter de robo de esposas sino un díter tomador de novias, y con el permiso de mi padre, es un posible prometido sin díter, así que el argumento de la Santark en sí mismo no es erróneo. No está mal, pero es demasiado franco con la antigua realeza. No debes hablar así fuera. Por favor, tenga mucho cuidado, Lady Hanelor. Es educado no nos escuchará. La Santark sonríe, pero no responde con una palabra que signifique no no se escuchará. Además, el séquito que me rodeaba no negaba ni condenaba los argumentos de la Santark. Asiento a las palabras de la Santark y continúa. Collinsdown no es el único tema problemático. Tenga en cuenta otros ducados influenciados por Collinsdown. Los ducados pequeños de nivel inferior parecen ser más propensos a que se les tome el pelo. Esto, ¿cómo es ahí fuera? Tengo un poco de miedo de ir después de escuchar lo que todos dijeron, pero... Cuando miré a todos, la Santark se golpeó el pecho con orgullo. Se vigila para que la intercepten otros ducados hasta el aula. No se preocupe. No es nada tranquilizador. Por favor, dame detalles, detalles. Se dieron las explicaciones necesarias. Más que esto lo tendrás que averiguar. Vamos. Cuando me entró la ansiedad por salir, Kentrips me cogió la mano izquierda y la Santark la derecha en posición de escoltas. Pero, a diferencia de lo habitual, mis caballeros de escolta están desplegados tanto delante como detrás de mí, y tienen el stape en sus manos, aunque solo voy a la conferencia. Kentrips, ¿es necesaria toda esta vigilancia solo para ir a una conferencia? Las instrucciones de la Santark son un poco excesivas, pero la vigilancia es necesaria. Tampoco voy a dejar que ninguno de ellos se acerque a Lady Hannelore. Después de decir esto con una voz que sonaba como si no tuviera opción, Kentrips se inclinó ligeramente. Sonríe con la voz ligeramente baja. Puede que esté fuera de la memoria de Lady Hannelore, que ha estado ocupada siendo invitada al mundo de los dioses y convocada por Kent, pero es la primera vez que sale al exterior desde que la diosa descendió sobre ella en el pabellón. Vas a encontrarte a Lord Wilfrid y a Lord Ordwin, que estaban presentes allí, ¿estás preparada? Sentí que se me helaba la sangre ante las inesperadas palabras. Han pasado tantas cosas que se me ha olvidado, pero acabo de pedirle a Lord Wilfrid las condiciones para el cortejo y se ha negado. Yo misma, con la ayuda de la diosa, fui al mundo hace un año y fui rechazada una vez más. Además, comprendí que no había esperanza para mí por lo que había pasado. Creo que me he tranquilizado un poco. Pero mis sentimientos y la incomodidad de Lord Wilfrid, que habría sentido que había rechazado el cortejo, serían dos cosas diferentes. Para Lord Wilfrid, debe haberle dejado la sensación de que, de repente, lo estoy cortejando. Además, Lord Ordwin, que estaba presente en esa ocasión, me corteja en forma de díter de robo de esposas. ¿Qué cara pondré cuando vaya a clase y me encuentro con ellos? Tengo que parecer una candidata archiduquesa y hablar normalmente, con cara de que no pasa nada, no. ¿Qué? No puedo. Espera. N. No estoy preparada para esto. Aparentemente, hay una gran diferencia entre esto y la vuelta a la vida normal que tenía en mente. Lady Hanelor, ¿qué dices ahora que llevas días encerrada en tu habitación? Llegarás tarde. La puerta principal se abrió siguiendo las instrucciones de la despiadada Cordula. Intenté resistirme, pero estaba flanqueada por ambos lados por la Santark y Kentrips, y no había forma de escapar. Mientras gritaba por dentro, me sacaron del dormitorio. Es Lady Hanelor. Es cierto. Lady Hanelor está aquí. La encarnación de Dre Garnour, no. Dicen que la realeza y los ducados superiores la quieren. Van a usar un díter para decidir con quién se casa. En el momento en que salimos del dormitorio, la gente de otros ducados que se suponía que iba a ir a las clases se dio la vuelta enseguida y empezaron a levantarse varias voces. Alumnos con caras curiosas se acercan alrededor del séquito e intentan mirarme. Era impresionante ver cómo había cambiado el entorno. Al crecer como candidata archiduquesa de Dunkelfelger, nunca había recibido una mirada tan ruda de otros ducados. Por favor, no miren hacia aquí. En la batalla contra la encenave, pude entender por qué Lord Ferdinand había puesto mucho empeño en proteger a Lady Rosemine, que había cambiado su posición al tomar la piedra fundacional de Arensbach, haciéndole cambiar de opinión con los nobles y descartando activamente los rumores que se estaban difundiendo. Lo mismo ocurriría hoy con Kentrips, la Santark y mi séquito. Las miradas y las voces susurrantes que me rodeaban parecían pincharme la piel, y no pude evitar presionar mi mano. Los dos escoltas me acompañaban, y creo que así se dieron cuenta de que estaba alterada. Tal vez esta situación continúe hasta que el díter de robo de esposas termine, pero como dije antes, protegeré a Lady Hannelore. Yo estaba todo el tiempo en el dormitorio y en mi habitación, así que no era realmente consciente de ello. Esto es porque en el dormitorio, una vez que el poder de la diosa desapareció, las cosas volvieron a la normalidad. Como había estado fuera desde que el poder de la diosa desapareció, era optimista en cuanto a que la gente que me rodeaba pronto entendería que había oído que la diosa había descendido, pero no era nada de lo que preocuparse. Al parecer, la atención de todo el mundo está ahora cada vez más centrada en el díter de robo de esposas. Kentrips, yo, por mi parte, ya estoy tentada de volver a casa. Sé cómo te sientes, pero no podemos dejar que la señorita Dunkelfelger se quede. Estableceremos un perímetro a tu alrededor hasta que llegues al aula, para que puedas terminar tu conferencia lo antes posible, Lady Hannelore. De hecho, sería una grave mancha que una candidata archiduquesa de Dunkelfelger no terminara sus clases de quinto año y se quedara. Probablemente no se tendrá en cuenta el descenso de la diosa. Porque Lady Rosemine, que fue invitada al mundo de los dioses conmigo, es tan buena que debería ser capaz de hacer y aprobar un examen tras otro en cuanto regrese. Estoy seguro de que me compararán y abrirán los ojos aunque volvió primero, Lady Hannelore. Debo hacer la mayor parte posible de la conferencia antes de que regrese Lady Rosemine. La Santa Arc, al ver mi emoción, dejó escapar un pequeño suspiro, a mí también me gustaría que no fuera a las conferencias del curso de candidato a Archiduque, si es posible. En las aulas del curso de candidatos a Archiduque solo se admiten candidatos a Archiduque. Hay pretendientes allí, Lord Orthwin y Lord David. Además, me han dicho que Lord Orthwin la había cortejado antes de que se produjera este caos. Que la convenza el candidato a Archiduque de Druanchel y termine aceptando el noviazgo. ¿Qué lío podría ser? La Santa Arc dice de forma deprimente. ¿Con qué facilidad cree que me dejo llevar? Ya me he rechazado una vez a que sea un pretendiente. Al principio le pidió que se casara con él sabiendo eso, y cuando se negó, no se echó atrás e incluso se ofreció un díter de robo de esposas. Sin embargo, eso es cierto. Es fácil decir aquí que no me voy a dejar arrastrar por el díter, pero sé muy bien que mis palabras no son de fiar. Yo soy la que traicionó su confianza una vez. Lady Hanelor. Es el resultado de mis propios actos. Tendré que ser indulgente. Exhalé suavemente y Kentrips me sonrió laboriosamente. No es tan desalentador. Si un candidato a Archiduque de otro ducado le pide que hablen, le rogamos que abandone el aula en cuanto haya terminado su conferencia. La Santa Arc y yo te recogeremos. Por favor. Al crecer como miembro de la familia del Archiduque de Dunkelfelger, que protegían sus tierras y a su gente, quería que alguien me protegiera. Ahora soy consciente de que se está haciendo realidad. Mi séquito y mis dos posibles prometidos se preocupan por mí y me protegen. Uy, cuando me doy cuenta de ese tipo de cosas, me siento algo avergonzada, aunque solo me estén acompañando. Me miré las manos. En mi mano izquierda tengo el brazo de Kentrips y en mi mano derecha tengo el brazo de la Santa Arc. Es una regla de la familia del Archiduque que siempre hay que tener una mano abierta para poder luchar en cualquier momento, pero ahora mismo tengo las manos llenas. Puedo asumir que los dos me protegerán ahora, aunque no luche. Me sentí algo avergonzada y con cosquillas, y ya no me importaban las miradas y las voces a mi alrededor. Terminaré mi conferencia temprano y te recogeré. Entendido. Te esperaré. Saludé ligeramente a las dos personas ansiosas y entré en el aula. En cuanto lo hago, las personas que ya están en el aula se acercan a mí con una sonrisa en la cara. Buenos días, Lady Hanelor. Mi aprendiz de erudito me ha dicho que Dregarnor, la diosa del tiempo, ha descendido, ¿qué ha pasado? Ha pasado un tiempo. Ha sido un descanso muy largo, como lo ha pasado, Lady Hanelor. Usted y Lady Rosemine fueron invitadas por la diosa, ¿no es así? ¿Cómo está Lady Rosemine? No está con usted. La gente hace preguntas que se basan en el saludo. La presión para sonreír era tan fuerte que me sorprendió. Ahora no tengo un séquito ni un posible prometido que me proteja. Am, damas y caballeros. Yo. Acabo de prestar mi cuerpo a la diosa que quería llamar a Lady Rosemine. Antes de que pudiera decir una palabra, Lord David de Lindenthal se adelantó y me tendió la mano. Buenos días, Lady Hanelor. Estoy encantado de que hayas aceptado mi cortejo. Espero poder trabajar contigo como posible prometido en el futuro. Hablando de eso, la Sant'Arc dijo hay dos pretendientes, Lord Orthwin y Lord David. Es Lindenthal, quiere decir que es uno de los pequeños ducados que se ha presentado cuando se enteró de que Drwanchell y Collinsdown se habían presentado. Lord David, no hay un malentendido. Aceptar un díter no constituye la aceptación de un cortejo. Usted y Lindenthal son enemigos que Dunkelfelger debe eliminar y que le han declarado la guerra, no un posible prometido. Lord David parpadeó varias veces mientras extendía la mano en la posición en la que se encontraba. La expresión de su caras me dice que no entiende lo que dije. Cuando hablé con Sant, descubrimos que Dunkelfelger y los demás ducados tenían una percepción diferente del díter de robo de esposas. Le explico que solicitar un díter de robo de esposas es una forma irrespetuosa de desafiar la decisión de Aub Dunkelfelger, y no un noviazgo normal. De paso, les cuento que, a diferencia de los díteres de velocidad del curso de caballería de la Academia Real, en los díteres de robo de esposas se lucha con la ayuda de los familiares de cada uno, y que no es raro que se produzcan muertes. Los entiende y sigue dispuesto a solicitarlo. Si no es así, le recomiendo que tenga una discusión con Aub Lindenthal una vez, incluyendo la posibilidad de retirar su solicitud del díter de robo de esposas. Lord David palidece y se aleja de mí. El semblante de Lord Elfride de L. M. Brücke, que estaba cerca, también cambió. Tal vez tengas un hermano que ha solicitado el díter de robo de esposas. Definitivamente, los otros ducados no sabían del díter de robo de esposas. El número de personas que se acercan a mí ha disminuido de repente. Cabe suponer que he logrado deshacerme de algunos ducados hostiles. He hecho un buen trabajo como candidata archiduquesa de Dunkelfelger. A este ritmo, espero reducir el número de ducados que participan en el díter de robo de esposas. Mientras me entusiasmaba, oí la voz de Lord Orthwin detrás de mí. Parece que acaba de entrar en el aula. Buenos días, Lady Hanelor. Me preocupaba la larga pausa ya que estaba presente en el descenso de la diosa. ¿Cómo está tu salud? Los Drwanchel, que probablemente han investigado todo y es probable que pasen información a los ducados pequeños en su beneficio, son un oponente difícil de conseguir que retiren su solicitud del díter de robo de esposas. Además, la Sant'Arc me advirtió que Lord Orthwin me iba a convencer. No es fácil convencerme. Buenos días, Lord Orthwin. Gracias por su preocupación. Como puedes ver, mi condición física no está afectada. He estado ausente durante mucho tiempo, así que voy a dar lo mejor de mí en mis conferencias a partir de hoy. Le saludo con una sonrisa, preguntándome cómo puedo responder para darme ventaja en el díter contra Drwanchel. Hubo tensión entre las dos partes en cuanto a si la conversación podía cortarse en este punto, o si nos manteníamos atrás y seguíamos recabando información. Para romper la tensión, Lord Anastasio se entró diciendo basta de charla, ustedes. Empecemos. No estoy segura de poder vencer a un candidato a archiduque de Drwanchel en la recopilación de información. Me vuelvo hacia mi escritorio aliviada. Puedo prepararme para las clases presenciales en mi habitación, pero tengo que venir al aula para proceder a las habilidades prácticas del curso de candidato a archiduque. El retraso de dos semanas debe recuperarse lo antes posible. Las habilidades prácticas del curso de candidato a archiduque utilizan mucho maná, por lo que hay tiempo durante el curso para beber una poción reconstituyente para restaurar el maná. Decidí evitar a Lord Orthwin y escalonar el tiempo de recuperación para tomarla. Dado que he retirado a Lord David de Lindenthal, la única persona que se dirigirá a mí en esta clase con respecto al díter de robo de esposa será Lord Orthwin. Tengo que desarrollar contramedidas contra Drwanchel con mi séquito. Tomo una poción reconstituyente y descanso un poco hasta que mi maná se restablece. Fue Lord Wilfrid quien llegó allí. Kentrips dijo que Lord Wilfrid nunca me pidió matrimonio. A diferencia de Lord Orthwin, que es hostil por el díter de robo de esposas, no parece que haya que desconfiar de Lord Wilfrid. Con los hombros un poco más relajados, recordé las palabras de Kentrips. Sí, me acaban de rechazar para unas condiciones de cortejo. Por favor, espera un momento. ¿Qué cara debo poner cuando hablo con Lord Wilfrid? Mientras me encogía, Lord Wilfrid se sentó cerca. Torpemente, desvía un poco su mirada, buscando las palabras adecuadas. Lady Hanelor, tengo algo que decirte, estaría bien. Eh, sí. Por supuesto que sí. Tomé el dispositivo mágico antirruido que me ofreció. Si tiene algo que decir sobre lo que pasó entonces, lo aceptaré como alguien que ha cortejado sin conocer las circunstancias. Cuando me preparé y agarré con fuerza la herramienta mágica antirruido, Lord Wilfrid me miró con sus gentiles ojos verde oscuro. Creo que Orthwin haría feliz a Lady Hanelor. Eh. ¿Qué dijo Lord Wilfrid? No pude entenderlo. Mi mente se queda en blanco y me tiembla la mano al agarrar la herramienta mágica antirruido. Iba a aceptar lo que se dijera sobre mi cortejo, pero siento que mi determinación ha saltado por los aires. El título de encarnación de la diosa es muy pesado. Lo sé porque estuve comprometido con Rosemine. Los que están al lado de Lady Hanelor tienen que estar adecuadamente preparados y ser capaces de protegerla. Creo que Orthwin podría. Es así. Entiendo que el título de segunda encarnación de la diosa es indigno de mí y que mi cónyuge tiene que ser capaz de protegerme. Pero no sé por qué Lord Wilfrid recomendaría a Lord Orthwin aquí de todos los lugares. Tampoco estoy convencida de que los elegidos de mi padre, Kentrips y la Sant'Arc, no tengan ese poder. Tengo unos posibles prometidos que están tratando de protegerme. Lo sé, por supuesto. No creo que ni yo ni Orthwin podamos ganarles en un combate individual. Pero uno se pregunta si esa fuerza es suficiente para proteger a la familia del archiduque Dunkelfelger y a Lady Hanelor, que ha llegado a ser conocida como la encarnación de la diosa. Habrá muchas situaciones en las que se necesitará el poder y la posición, más que la fuerza física. Hay barreras que no pueden ser cruzadas por los archinobles. De hecho, no se les permite entrar en estas aulas. Esas palabras me hicieron recordar la cara de frustración de la Sant'Arc. Orthwin es un candidato a archiduque del gran ducado de Drguanchel y es lo suficientemente bueno como para ser votado como el mejor si no fuera por Rosemine. Además, debido a la relación de Lady Adolphine, está en posición de ser fuerte con Lord Sigiswald de Collinsdaum, y cortejaba a Lady Hanelor antes de que ocurriera la agitación de la diosa. Lord Wilfrid, no recuerda que le pedí unas condiciones de cortejo. Sé que está pensando en mí y ciertamente me siento aliviada de que las cosas no se hayan complicado por mi culpa. Pero solo puedo estar desconcertada por el lenguaje utilizado, que parece indicar que mi cortejo estuvo completamente ausente. Para Wilfrid, puede haber sido un cortejo repentino y molesto. Pero lo estuve pensando mucho y tomé una gran decisión. Pero era tan intrascendente para Lord Wilfrid que la siguiente vez que nos vemos, recomendaría a otros caballero, incluso a alguien que estuvo presente en mi cortejo. Realmente no era atractiva para Lord Wilfrid, ¿verdad? No sé qué decir a Lord Wilfrid, que sonríe y me empuja a ver lo excelente que es Lord Orthwin como compañero de matrimonio para mí. Aunque creo que he resuelto mis sentimientos a mi manera, sigo sintiendo un dolor en el corazón. Quiero que Lady Hanelor sea feliz. Por eso voy a cooperar plenamente con Orthwin en el díter de robo de esposas. Cooperación total en el díter de robo de esposas. ¿Qué quieres decir? Las inesperadas palabras me hicieron jadear. No es momento de sentimentalismos. Eso puede significar que Drwanchel y Erenfest formarán una coalición en el díter de robo de esposas. Drwanchel es un ducado extenso y bien informado, un oponente que nunca debe ser subestimado. Si Erenfest quiere cooperar plenamente allí, la estrategia debe estar bien pensada. Dunkelfelger lleva años perdiendo contra Erenfest. Aunque ni Lady Rosemine ni Lord Ferdinand estén ahora con ellos, sus tácticas y demás seguirán siendo transmitidas a los caballeros. La cautela nunca es excesiva. También debería explorar esto con Lady Charlotte. No creía que tuviera que vigilar a los ducados que no han solicitado el díter. Parece que es subestimado al díter de robo de esposas. Hay que recopilar más información para saber qué ducados cooperan con qué ducados y cuáles se vuelven contra Dunkelfelger. Gracias, Lord Wilfrid, por tu valioso comentario. Siento que he abierto los ojos. Me alegro de que Lady Hanelor lo entienda. Yo también tuve muchos problemas, pero me alegro de haber dado el paso y haber hablado. Tras intercambiar una sonrisa con Lord Wilfrid, le devolví el dispositivo mágico antirruido y me puse en pie, habiendo recuperado mi maná. Comentario de la autora. El día a día es extraordinario por la bajada de la diosa y el robo de la esposa. El cerebro de Hanelor también está bastante lleno de díter. El corazón de una doncella no se mantiene. Adelante, posibles prometidos y pretendientes que querían acercarse en esta ocasión. Lo siguiente es el anuncio de Scent. Gracias por ver el video.